El tesoro de los templarios. Hany Oulders. 1. Los inicios del drama. Cuando al anochecer del 18 de marzo de 1314 las llamas consumían los cuerpos del gran maestro Jacobo de Molay, y del maestro de Normandía Godofredo de Charnai, en la isla de los judíos, pequeña isla del Sena, propiedad de los monjes de Saint-Germain-de-Express, situada junto al Palacio Real, terminaba de forma dramática el largo proceso en el que se había visto implicada la orden del temple. El sacrificio de estos dos dignatarios representaba también el colofón a casi 200 años de una organización de tipo religioso y militar que, de acuerdo con sus principios fundacionales, se había caracterizado por la defensa de la fe en su lucha contra los infieles, en la que muchos de sus miembros derramaron su sangre, por la fidelidad a la Iglesia y en concreto en la persona del Pontífice y por su colaboración con los monarcas europeos en cuyos reinos estaba implantada. Atrás quedaban siete años de dolor, de tormentos y vejaciones, de acusaciones falsas y, sobre todo, de incertidumbres debidas e impulsadas por la ambición del rey francés Felipe IV el Hermoso, ayudado por sus consejeros y consentido por un papa débil, Clemente V, incapaz de oponerse a las desorbitadas e injustas pretensiones del monarca. Jamás en la historia de la Iglesia se había dado, como en el caso que nos ocupa, una situación tan grave, que implicara incluso la celebración de un concilio para justificar la supresión por parte del papa de una orden religiosa. En efecto, esta orden surgió como una consecuencia más de la primera cruzada, uno de cuyos objetivos principales fue la toma de Jerusalén en 1099. La ocupación militar de buena parte de la antigua Palestina no apacigüó absolutamente el territorio, donde la población autóctona asaltaba y robaba con harta frecuencia a los peregrinos que, llegados a los puertos de la costa, se dirigían al interior del país para visitar los santos lugares. Para paliar estos problemas un grupo de caballeros, bajo el mando del Champañés Hugo de Pains, se constituyeron en una cofradía con la misión de ayudar a todas aquellas gentes deseosas de contemplar los rincones sacralizados por la presencia de Cristo en la Tierra. Acogidos en un primer momento, hacia 112-0, en las instalaciones anejas de los canónigos de la Iglesia del Santo Sepulcro, pronto fueron favorecidos por el Patriarca de Jerusalén y por Balduino II quien, consciente de poder aprovechar aquella inicial guardia de caminos en un futuro beneficio para la seguridad militar del reino, les concedió su antigua residencia del Templo de Salomón, hecho que iba a determinar el nombre por el que a partir de entonces se les conociera, Caballeros del Templo o Templarios. Las especiales circunstancias que atravesaban los reinos y principados occidentales forjados en Oriente no permitían el afianzamiento de la cofradía, y sus dirigentes. Como necesitaban personal y dinero para llevar a cabo sus objetivos, se trasladaron a Europa en busca de los medios precisos. El Concilio de Troa de 1129, en que se aprobó la orden, representó la gran ocasión para ofrecer a la cristiandad la nueva opción religiosa defendida por unos monjes que combinaban por primera vez en la historia de la Iglesia su ascetismo monacal con las armas. Es muy probable que sin la defensa de San Bernardo a favor de los Templarios los conciliares hubiesen rechazado la original propuesta monástica. Con la aureola de las insignes hazañas llevadas a cabo en Tierra Santa, la nueva orden obtuvo la respuesta afirmativa de la sociedad feudal occidental que, tanto aristocracia, clero y nobleza como fieles, se volcó en favorecerla con limosnas, donaciones de tierras, bienes y derechos, aportando además personal para su misión. A pesar de que los propósitos de la orden, inicialmente se habían ceñido a Palestina, y jamás se apartó de este objetivo ni después de la pérdida en 1291 de San Juan de Acre, último reducto occidental en las costas de Oriente, no olvidó otras zonas en que su colaboración militar consideró necesaria, como la Península Ibérica, cuyos diversos reinos cristianos desde Cataluña a Portugal, pasando por Aragón, Castilla y León iban ampliando su territorio como consecuencia del proceso de reconquista y lucha contra el Islam que había ocupado el suelo hispánico a inicios del siglo VIII. Los privilegios papales confirmaron en repetidas ocasiones la profunda jerarquización de la orden en cuyo vértice se hallaba el gran maestre y su consejo integrado por los comendadores, los principales responsables de las casas o conventos donde habitaban las comunidades templarias, la ocupación principal de las cuales era la defensa del territorio y la lucha contra los infieles. Desde la Casa Central inicialmente en Jerusalén hasta 1187, después en San Juan de Acre hasta 1291 y finalmente en la isla de Chipre, se gobernaban también las encomiendas europeas a través de delegados o maestres provinciales con poder sobre los conventos de su propia circunscripción. Estos conventos, distribuidos por todo el suelo europeo, fueron creados para administrar las propiedades y los bienes fruto de las donaciones de los benefactores. Una parte importante de las rentas que se obtenían era enviada a la Casa Central para subvenir a sus necesidades y a las actuaciones bélicas en Oriente. También estos conventos hacían de centros de proselitismo y de reclutamiento de soldados. La obtención de importantes dominios, la buena explotación de tierras y bienes y especialmente la utilización del préstamo, los depósitos en dinero o joyas y el cambio en toda la orilla mediterránea, en donde la orden disponía de encomiendas, determinaron hacia mediados del siglo XIII un enorme incremento de la riqueza de la orden, que no fue parejo con sus actuaciones en Oriente, donde se fue perdiendo progresivamente ante el avance del Islam, hasta desaparecer en 1291. La cristiandad atribuyó a las órdenes militares establecidas en Palestina Hospital, Teutónica y Temple, y muy especialmente a esta última, la pérdida de Tierra Santa. El descrédito general que este hecho provocó influyó para que desde diversos sectores sociales, tanto laicos como eclesiásticos, se propusiera la unión de todas las órdenes bajo una única autoridad y la destinación de sus recursos para la recuperación de Tierra Santa. Sin embargo, al margen de ello, el temple aún aspiraba a principios del siglo XIV a unar esfuerzos para participar en una nueva cruzada que tuviera como objetivo la recuperación de Palestina. Precisamente para llevar a cabo gestiones al efecto se había trasladado a finales de 1306 o principios del año siguiente el gran maestre Jacobo de Moleia Occidente con la intención de entrevistarse con el Papa y los príncipes europeos para comprometerlos en la futura expedición militar. La llegada del gran maestre a Europa coincidió con la superación de una época de graves enfrentamientos entre el papado, representado por Bonifacio VIII, y la monarquía francesa cuyo titular Felipe IV el Hermoso, con la colaboración de algunos miembros favorables a su política en el colegio cardenalicio, había conseguido, tras un largo cónclave en Viterbo, la elección en 1305 del nuevo Papa en la persona del arzobispo de Burdeos, Bertrand de Gaat, que tomó el nombre de Clemente V. El pontífice, hechura de Felipe IV, no tuvo el coraje suficiente para enfrentarse a todas las pretensiones que exigió el monarca, entre ellas la supresión de los templarios, si bien no accedió a la anatemización de su antecesor en la sede apostólica. Las exigencias por parte del monarca fueron presentadas a Clemente V al principio mismo de su pontificado, cuando ambos se entrevistaron con ocasión de su coronación pontificia en León. En esta ocasión el rey comunicó al Papa las primeras acusaciones, a las que Clemente V no dio crédito, aunque se comprometió a realizar una investigación entre los miembros de la orden para cerciorarse de la verdad o falsedad de las mismas. Así se lo comunicó el pontífice al gran maestre en una audiencia que le concedió, y esta misma información la transmitió Jacobo de Molay a los principales dignatarios y preceptas de la orden congregados en París entre el 24 y el 29 de agosto de dicho año con motivo de la celebración de un capítulo general. Si el Papa no tenía especiales prisas para llevar a cabo la pesquisa, no pensaba lo mismo el monarca francés, que no cejaba en su pretensión de destruir la orden. Los historiadores del temple se han preguntado por las razones de la obsesión de Felipe IV contra la orden, algunos han basado la actitud real en sus necesidades financieras que creía poder paliar con la confiscación en provecho de la corona de las ingentes riquezas atribuidas al temple, otros en la convicción de que el monarca, celoso de la fe y las buenas costumbres, actuó para reformar la iglesia, y otros, finalmente, para eliminar de su entorno elementos que estorbaban a la materialización de su política de afianzamiento de la monarquía nacional. De hecho, en este último sentido, la orden, con su organización propia e independiente, ajena al control real, representaba una fuerza internacional, fuertemente jerarquizada, con personal militar especializado y con un excelente apoyo económico, capaz si se daba el caso, de hacer tambalear las superestructuras de poder existentes. En definitiva, especialmente en Francia, debido al elevado número de encomiendas existentes por todo el territorio, el temple con su organización reticular representaba no ya una comunidad independiente sino una especie de Estado dentro del propio Estado que si se daba la oportunidad, podía hacer tambalear, sus mismos cimientos. 2. La detención y primeras actuaciones, policiales. La operación contra los templarios fue planificada desde el principio con especial precisión por parte de Felipe IV y sus consejeros. Asimismo la detención de los freires en Francia representó históricamente la primera acción policial de gran alcance con resultado positivo. La promesa de la realización de la encuesta papal sobre las primeras acusaciones genéricas contra los templarios había supuesto el compromiso por parte del monarca de no llevar a cabo ninguna actuación relativa a este tema hasta que la Santa Sede la autorizara. Felipe IV, sin embargo, a finales de verano de 1307, después de haber obtenido declaraciones comprometidas contra la orden por parte de extemplarios renegados y de algunos testigos comprados e introducidos fraudulentamente en algunos conventos, seguro de que las dilaciones del pontífice eran fruto de su falta de convencimiento de los errores que se imputaban al temple, llevó adelante su estrategia, basando su actuación en la complicidad de la Iglesia, si no propiamente del papa, si del inquisidor de Francia, el dominico Guillermo de París, a quien competía en función de su cargo y como delegado de la Santa Sede, velar por la pureza del dogma y la fe en dicha circunscripción. Con fecha del 14 de septiembre de 1307, fueron enviadas a todos los bailes reales y senescales de Francia las cartas secretas que recogían las primeras acusaciones que se imputaban a la orden. Un crimen detestable, un trabajo abominable, una desgracia espantosa, algo casi inhumano, fuera de toda humanidad, rezaba el prólogo de la comunicación real, para continuar con la relación específica de los crímenes de que se les acusaba, renegar de Cristo y escupir tres veces encima de la cruz, besos indecentes y prácticas sodomitas y la adoración de un ídolo, en resumen, de hombres sin fe y de costumbres inmorales. Asimismo, las misivas contenían las instrucciones concretas que debían realizar los destinatarios, registradas en otras cartas selladas que debían abrir a primera hora de la madrugada del próximo 13 de octubre, habiendo previamente dispuesto del personal armado que requería la operación. Efectivamente, en cumplimiento de las órdenes reales que mandaban la detención de todos los templarios del reino y la confiscación temporal de todos sus bienes hasta que la Santa Sede dispusiera sobre los mismos, al alba del viernes 13 de octubre de 1307 los oficiales reales irrumpieron simultáneamente y por sorpresa en todas las casas y conventos templarios de Francia, justificando su actuación con una pretendida inspección de los bienes para el pago de la décima. La operación policial, que exigió una especial coordinación y discreción y que tuvo como precedentes las confiscaciones que habían sufrido judíos y lombardos, fue un éxito rotundo si tenemos en cuenta que oficialmente tan solo 12 freires lograron escapar, a estos habría que añadir otros 12 que no recogen las fuentes oficiales, si bien algunos de ellos más tarde pudieron ser detenidos, a pesar de haberse afeitado la barba y disfrazado para no ser reconocidos, o huir del territorio francés. Mucho se ha especulado sobre la facilidad con que los agentes reales detuvieron a los templarios en Francia, de cómo fue posible atrapar con tanta eficacia a unos freires para los cuales precisamente las armas y la guerra representaban su propia razón de ser. La respuesta es muy sencilla, en Francia, como en otros reinos europeos, los objetivos del temple no eran militares sino fundamentalmente económicos y de reclutamiento de personal, de manera que la mayor parte de los miembros que residían allí, o estaban destinados a la administración de sus bienes, derechos o posesiones, o se preparaban para ser enviados posteriormente a Oriente, o bien habían sido devueltos, ya ancianos, enfermos o inválidos, después de las campañas militares contra los infieles, a sus países de origen para otras ocupaciones o para reponer fuerzas. La detención de los freires fue seguida inmediatamente de los interrogatorios por parte de los inquisidores sobre las acusaciones que pesaban contra ellos, aterrorizados de antemano con la amenaza o aplicación de torturas y advertidos que si no confesaban la verdad serían condenados a muerte. Con procedimientos tan contundentes muchos freires sucumbieron a los primeros interrogatorios aceptando la culpabilidad de unos cargos de los que en su inmensa mayoría no tan solo eran inocentes sino que ni siquiera habían oído hablar de ellos. Muchos de los templarios detenidos eran personas ignorantes y sencillas, pertenecientes a la categoría de los freires de los oficios a cuya responsabilidad estaba el cuidado de las explotaciones agrarias, molinos y granjas, que habían ingresado en la orden movidos por una espiritualidad profunda, por el deseo de una mayor perfección evangélica y para colaborar con su trabajo y sus sacrificios al mantenimiento de los santos lugares en poder cristiano y a la recuperación de los que habían caído. En manos de infieles. Los intensos interrogatorios a los que fueron sometidos, realizados a primeras horas de la madrugada, a veces habiéndoseles negado el sueño, alimentados a base de pan y agua, encadenados, aislados físicamente y torturados, se utilizaron el potro y la estrepada y no fue infrecuente ni la aplicación de fuego a los pies del interrogado ni la suspensión de pesos en los genitales, dieron en el inicio de la operación resultados positivos. Así, no debe sorprender que de las deposiciones de 138 templarios en París entre mediados de octubre y noviembre de 1307 tan sólo cuatro negaran las acusaciones, y que de las de otros 94 templarios de otros lugares de Francia, solamente ocho rehusaron admitir cualquier cargo. Entre los que aceptaron los cargos se encontraba el gran maestro Jacobo de Molay y los principales dignatarios de la orden. 3. La réplica papal. El pontífice, para recuperar el protagonismo que había asumido el monarca francés, se dirigió a los príncipes cristianos mediante la bula pastoral Isprae Eminentiae, de 22 de noviembre de 1307, para que detuvieran a los miembros del temple que se encontraran en sus dominios y confiscaran sus bienes hasta que la santa sede dispusiera al respecto. El Papa justificaba esta actuación con las confesiones de algunos de estos religiosos contrarias a la fe y las buenas costumbres. Con ello llevaba definitivamente adelante el tema de los templarios y se sustraía legalmente de la dirección de Felipe IV, quien en las negociaciones diplomáticas con el Papa había aceptado el protagonismo de la santa sede, al menos no aparentemente, porque de hecho las presiones regalistas sobre Clemente V no cejaron a lo largo de todo este periodo hasta su desenlace final, pactado también entre ambas instancias. A raíz de estas órdenes pontificias, en el resto de la cristiandad los freires fueron detenidos progresivamente, interrogados por los inquisidores e incautados sus bienes. Algunos soberanos respondieron con celeridad a las peticiones de Clemente V, otros tuvieron dificultades para llevarlas a cabo por la oposición que presentaron los freires, como sucedió en los dominios de Jaime II de Cataluña y Aragón, y otros, sólo después de muchas presiones de la sede apostólica se decidieron a capturar a los templarios de sus reinos. El verano del año siguiente, Clemente V hizo despachar de su cancellería una serie de bulas, la más importante de las cuales iba encabezada por las palabras Faciens Misericordiam, fechada el 12 de agosto de 1308, dirigida a los prelados y príncipes que tenían conventos o casas templarias en sus territorios. En ellas se recogían disposiciones de bulas anteriores y se ordenaba a los obispos que en sus respectivas diócesis creasen comisiones, que habían de ser presididas por ellos mismos e integradas por dos canónigos, dos frailes dominicos y dos franciscanos para que interrogasen a los templarios que no hubiesen declarado aún ante los inquisidores, de acuerdo con los artículos que les eran adjuntados y otros aspectos que les pareciesen oportunos. La lista de artículos que se elevaba a 127, agrupados en siete bloques, fue utilizada principalmente en Francia, si bien en otros reinos, como en los hispánicos, se empleó otra que contenía 88 artículos. Todo su contenido formaba parte de la tradición antierética de la Iglesia y se utilizaba tanto por ésta como por el Estado para desacreditar a sus adversarios religiosos y políticos. Los resultados debían ser analizados posteriormente en un concilio provincial que debería dictar la correspondiente sentencia para cada freire. La disposición papal establecía una investigación paralela contra la orden a través de unas comisiones apostólicas que debían actuar en los distintos países y cuyos resultados debían ser enviados a la Santa Sede para ser analizados luego en un concilio general que se convocaba para el 1 de octubre de 1310 en Bien del Delfinado. Con más lentitud de la prevista, a la que no fue ajena la ineficacia administrativa de la Cancillería Papal, se procedió a los interrogatorios de los templarios de acuerdo con las directrices dadas por la Sede Apostólica tendentes a conseguir la aceptación de los cargos por parte de los acusados, para quienes se autorizaba la aplicación de la tortura si era necesario, y a conducirlos luego por la vía de la reconciliación y la penitencia. La extorsión, la intimidación, la amenaza y la tortura fueron los métodos más frecuentes utilizados en estos interrogatorios que, a pesar de los acuerdos entre el rey y el papa, se realizaban bajo control de los funcionarios reales que custodiaban a los prisioneros. Otro asunto de no menor importancia, sobre todo para el monarca francés, fue el de los bienes de los procesados. A lo largo de este periodo la intención del papa, esgrimida repetidamente en sus bulas y disposiciones, se ceñía a salvaguardar las propiedades y derechos del temple para devolverlos a la orden en el caso de que fuese declarada inocente, o destinarlos en provecho de tierra santa, de acuerdo con la finalidad de las donaciones de príncipes, nobles y fieles. A pesar de haber pactado este punto con el soberano francés, la corona controló la percepción de las rentas procedentes de los dominios templarios, hizo los correspondientes arrendamientos y sus beneficios fueron destinados mayoritariamente a la tesorería real. El papa incapaz de controlar la complejidad de la situación, tuvo que transigir, como en otros muchos aspectos, en aras de una más eficaz administración civil. A pesar de que las comisiones apostólicas retardaron su actuación por problemas de organización, y también por las obstrucciones presentadas por los oficiales reales que cuidaban de los freires detenidos, en Francia iniciaron sus sesiones el 12 de noviembre de 1309 y se prolongaron hasta el 26 de mayo de 1311, después de haber realizado 171 días de vistas y de haber interrogado a 231 testigos. La frecuente presencia de los consejeros del rey, así como la condena a la hoguera de 54 templarios el 12 de mayo de 1309 en las afueras de París y las ejecuciones en las cárceles de los freires más capacitados para liderar la defensa de la orden, fueron determinantes para que muchos testigos se mantuvieran en sus primeras declaraciones de culpabilidad. Todo el material, reunido en un volumen de más de 200 folios, fue enviado al papa y una copia fue depositada en la tesorería del monasterio de Saint-Marie de París, que no podía ser consultada sin el permiso expreso del papa. Coetáneamente, en los diversos reinos europeos, de acuerdo con las instrucciones de la Santa Sede, se llevaban a cabo los interrogatorios de los freires que habían sido detenidos. 4. La suerte del temple en manos del papa y del concilio de Bien. Clemente V decidió terminar con el asunto de los templarios en un concilio general que fue inicialmente convocado para el 1 de octubre de 1310 en la ciudad de Bien del Delfinado, pero tuvo que aplazarse un año a causa del retraso con que iban llegando a la curia papal los resultados de las distintas comisiones apostólicas. En pleno verano de 1311, el papa incluso se vio obligado a reclamar a dichas comisiones que terminaran su trabajo dada la inminencia de la celebración conciliar. A la reunión habían sido convocados tanto prelados como los principales soberanos cristianos, entre ellos el rey de romanos y los reyes de Francia, de los diversos reinos de la península ibérica, de Bohemia, Hungría, Escandinavia, Sicilia y Chipre. Con muchas ausencias, la asamblea hizo su apertura solemne el 16 de octubre de 1311. Felipe IV fue el único rey que estuvo presente en el concilio, y lo hizo a partir de la primavera siguiente, cuando se debía tratar el asunto del temple. Los materiales relativos a la orden habían sido examinados previamente por el papa y un grupo de cardenales y expertos que elaboraron unos resúmenes, ciertamente manipulados, que luego se utilizaron en las reuniones conciliares. Los prelados, además, a título personal podían presentar sus propias opiniones por escrito. Algunas de las conservadas demuestran dos convicciones generales, primera, que el pontífice por su misma autoridad era competente para decidir el futuro de la orden y que la consulta al concilio respondía simplemente a una cortesía papal para con el mismo, y segunda, que la destrucción de la orden, dado que sus miembros se habían apartado del recto camino y provocado con sus riquezas y actitudes la repulsa de los fieles, no representaría un daño grave para la Iglesia. Sin embargo, al margen de estas dos opiniones generales, una parte reducida de prelados pensaba que, a pesar de la veracidad de los cargos imputados, la orden, como miembro de la Iglesia, tenía derecho a la defensa y no podía ser suprimida sin una previa discusión. Respecto a sus bienes, en cuya resolución estaban especialmente interesados los príncipes cristianos que tenían encomiendas en sus dominios, la mayoría de los prelados convenía en atribuirlos a la Santa Sede para que dispusiera de ellos para la recuperación de Tierra Santa. Para presionar al pontífice para que tomara una decisión rápida, Felipe el Hermoso hizo uso de la fuerza y la intimidación, convocando una reunión de estados generales para el 10 de febrero de 1312 en León, a poca distancia de Bien. Felipe, a través de sus prelados de confianza, entre ellos los cardenales Berenguer Fredol y Nicolás de Freavillu, y de sus ministros, Nogaret, Plaiscians y Marigny, y con el mayor sigilo, iba negociando con el Papa la definitiva solución al asunto de los templarios, al margen de las reuniones conciliares. Los titubeos papales se acabaron cuando el 20 de marzo de 1312 llegó a la ciudad de Bien el propio monarca, acompañado de sus hermanos e hijos y con una considerable fuerza militar. Dos días después Clemente reunió en un consistorio secreto a los cardenales y a la Comisión Especial de los Prelados, los cuales en su mayoría se pronunciaron a favor de la supresión del temple. Aquel mismo día, miércoles santo, era fechada la bula box in excelso que suprimía la orden del temple, no por sentencia definitiva sino per modum provisionis, es decir, no como culpable después de un proceso judicial, sino simplemente por la autoridad del pontífice. Habida cuenta de los errores confesados por muchos templarios. No sin una gran amargura y tristeza en mi corazón, no a través de una sentencia judicial, sino mediante disposición u ordenación apostólica, abolimos la expresada orden del temple y su constitución, hábito y nombre por un decreto irrevocable y perpetuo, y, con la aprobación del santo concilio, la sometemos a veto perpetuo, prohibiendo que en el futuro nadie se atreva, so pena de excomunión, a entrar en ella, vestir su hábito, llamarse templario o actuar como tal. El Papa, finalmente, reservaba para la santa sede la destinación de las personas y bienes del temple así como los cuatro altos dignatarios de la orden. En cuanto al patrimonio de la orden, sobre cuya destinación estaban especialmente interesados los monarcas que tenían conventos en sus dominios, Clemente V lo asignó, no sin grandes reticencias de la mayoría de los conciliares, al Hospital de San Juan de Jerusalén, con el objetivo de que sirviera para la recuperación de Tierra Santa. El pontífice, sin embargo, y debido principalmente a las gestiones de los embajadores del monarca catalán Jaime II, excluyó de esta disposición general los bienes templarios distribuidos por los diversos reinos de la península ibérica hasta que llegara a un acuerdo específico con sus titulares, ya que se hallaban aún en lucha contra el Islam, en pleno proceso de reconquista. Por la bula Ad Providam, fechada el 2 de mayo de 1312, el Papa atribuía los bienes del temple al Hospital de San Juan, y unos días más tarde, el 16 del mismo mes, firmaba otra bula encabezada por las palabras Nuperin Generali, por la cual se exceptuaban los bienes del temple de la península ibérica. No fue fácil la consecución del acuerdo sobre este último aspecto, que llegó, muerto ya Clemente V, durante el pontificado de su sucesor Juan XXI, tras largas negociaciones entre la Santa Sede y especialmente los delegados del rey catalán Jaime II, quien logró buena parte de sus objetivos. En efecto, el 10 de junio de 1317, la bula Ad Fructus Ubar recogía el resultado de los pactos entre el Papa y el rey en virtud de los cuales, si bien en general se asignaban a los hospitalarios los bienes de los templarios, se creaba en el reino de Valencia la nueva orden militar de Montesa, para que continuara en esta zona la misma misión que había llevado a cabo el temple. Pocos años después, el mismo pontífice llegaba a acuerdos con el resto de soberanos ibéricos, destinando las propiedades del temple al hospital, a excepción de Portugal, donde se fundó la nueva orden de Jesucristo. No cabe la menor duda de que Clemente V pactó también con el monarca francés el destino de los bienes de la orden suprimida a favor del hospital, a pesar de que inicialmente Felipe se había inclinado por la creación de una nueva orden, a la cual se deberían reunir las otras de carácter militar, y con uno de sus hijos como gran maestre o vinculada a la corona francesa, había de liderar la recuperación de Tierra Santa y la lucha contra los enemigos de la cristiandad. Solo ante la firmeza del pontífice en este aspecto, aceptó posteriormente el monarca la solución adoptada, materializando, sin embargo, el traspaso de los bienes inmuebles al hospital con mucha lentitud, habiéndose antes beneficiado durante unos años de las rentas de los mismos, a la vez que obtuvo importantes sumas de dinero del hospital en concepto de indemnización por el coste soportado por la corona en el arresto de los freires, las gestiones a lo largo del proceso y por los depósitos que tenía en el temple de París. El Papa, por su parte, no tuvo más remedio que transigir en la cuestión de los bienes muebles, joyas, objetos litúrgicos y dinero en metálico incautados al temple por Felipe IV en el inicio de la detención y confiscación de bienes, como compensación, que se justificó, de los gastos sufragados durante el periodo del proceso. La operación en conjunto supuso para las arcas reales de Francia y también para los otros reinos europeos unos ingresos sustanciales para las respectivas haciendas. Otro aspecto, finalmente, que tuvo que resolver el concilio fue el concerniente a las personas de los templarios, sobre el cual fue más fácil tomar una decisión porque no tenía tantas implicaciones económicas como el anterior. Por la bula considerantes Dudum, de 6 de mayo de 1312, el Papa destinaba la suerte de los freires a las sentencias que sobre cada uno deberían emitir los concilios provinciales, de manera que los considerados inocentes recibirían una pensión acorde con su categoría dentro de la orden que se pagaría de las rendas de sus antiguas propiedades. Los relapsos serían tratados de acuerdo con las leyes canónicas, mientras que a los fugitivos se les daba el plazo de un año para presentarse ante los tribunales eclesiásticos o pena de ser declarados herejes. Asimismo, a los declarados inocentes se les permitía residir en sus antiguos conventos o ingresar en otras órdenes. Todos ellos, sin embargo, no quedaban exonerados de las obligaciones derivadas de los votos religiosos que habían profesado. En los diversos reinos cristianos los respectivos concilios provinciales ya se habían ocupado de la suerte de las personas de los freires, como en Castilla, donde los responsables eclesiásticos habían declarado el 21 de octubre de 1310 en Salamanca su inocencia, mientras que en otros, los concilios provinciales se reunieron posteriormente, como el de Tarragona para la corona catalana aragonesa, que el 4 de noviembre de 1312 pronunció solemnemente la sentencia esculpatoria para los freires de la provincia catalana. Sin las motivaciones que habían configurado su vida monástica y con harto dinero en sus bolsillos, algunos extemplarios olvidaron pronto la dureza y el rigor de la regla que habían abrazado, y se dieron a la vida disoluta y licenciosa, unos se casaron, otros vivían amancebados, otros habían abandonado los lugares de reclusión, y hacían vida de laicos y provocaban escándalos. Precisamente para cortar esta situación, Juan XXI dictó una serie de disposiciones rebajando la cuantía de las pensiones y obligando a los extemplarios a incorporarse a los lugares de confinación so pena de perderlas. Todos estos hechos sobre el final de los templarios quedan perfectamente esbozados en la novela de Hany Oldars. La autora los recrea a través de la figura de Ricardo de Rutland, un templario fugitivo de la Casa de Londres, quien, con sus actuaciones como jefe de los freires que escaparon a la justicia real de Francia e Inglaterra, vivió los distintos y dramáticos episodios que jalonaron los epígonos del temple entre la mañana del 13 de octubre de 1307, fecha de las primeras detenciones en suelo francés, y el 18 de marzo de 1314, cuando con el suplicio de Jacobo de Molay y Godofredo de Charnay se ponía. Fin al llamado, Proceso de los Templarios. Introducción histórica. Desde que existe memoria humana, el Próximo Oriente ha sido centro de sangrientos conflictos y escenario de larguísimas guerras, tal como también sucede hoy día. La historia de los actos de sangre en la región alcanzó uno de sus puntos culminantes en la Edad Media, cuando las suestes de los cruzados salieron hacia los santos lugares para rescatarlos del yugo del infiel. Hubo una serie de virulentas batallas, en las que reyes y nobles realizaron acciones que ya no se borran de la historia. Todos lo sabemos y no hace falta ser muy aficionado a los estudios históricos para conocer nombres como los de Godofredo de Bullián, Ricardo Corazón de León, Saladino, Federico Barbarroja y Luis IX el Santo. Estos nombres se hallan indisolublemente vinculados a las tres grandes órdenes militares, la teutónica, dedicada al socorro de los enfermos, la del temple, protectora de los peregrinos y de los mismos santos lugares, y la de los caballeros hospitalarios, que participaba tanto del carácter caritativo como de la milicia armas en mano. Las dos últimas, es decir, por sus nombres completos, la de los pobres con militones de Cristo y del templo de Salomón, y la de los caballeros del hospital de San Juan, combatieron contra los musulmanes y otros sin regatear sacrificios. Pero también hubo discordias entre ellas, y con los mismos príncipes cruzados que les demandaban su ayuda. Los templarios destacaron entre todos por su valor, su religiosidad y su severa disciplina. Tomaron parte en casi todas las grandes batallas aunque, en ocasiones, no estuvieran de acuerdo con las tácticas utilizadas. Siempre combatían en las primeras líneas y eran los últimos en retirarse, de esta manera confiaban alcanzar el premio del cielo. Y quedaron en los campos de batalla muchos cadáveres, enterrados bajo las arenas por sus agotados hermanos de piel atezada por el sol del desierto. Admirados de quienes se habían quedado en la relativa seguridad de sus países de origen, fueron recompensados con importantes donaciones, heredades y privilegios. Construyeron poderosas fortalezas, administraron sus posesiones con mano firme, lo cual acrecentó sus riquezas todavía más, y supieron invertir con acierto sus dineros. Fueron los primeros cristianos que prestaron a interés. Idearon las hipotecas para que los peregrinos pudieran costearse el viaje a Tierra Santa. Inventaron la letra de cambio, llevaron las cuentas de los príncipes y los nobles, y ocuparon cargos importantes en la hacienda de varios reinos. En sus criptas se guardaban las riquezas de los nobles y los tesoros y joyas de la corona de los monarcas. En una palabra, se comportaron como los modernos banqueros. Además custodiaban transportes de valores y de dinero, recaudaban tributos y limpiaban los caminos de bandoleros y salteadores. De ahí que esa orden, fundada por nueve nobles en 1129, hubiese alcanzado hacia finales del siglo XIII el pináculo de la riqueza y del poder. Las cruzadas habían terminado, los santos lugares se perdieron. Los templarios se retiraron a las siete provincias en que había repartido Europa la administración del temple, Francia, Inglaterra, el Poatu, Aragón, Portugal, Hungría y la Apulia, en el sur de Italia. El cargo más alto de la orden era el gran maestre, residente en Chipre, que mandaba sobre los praeías y preceptas de las provincias, también llamados maestres, de quienes dependían más de nueve mil bailíos, casas fuertes y encomiendas en total, es decir dominios, castillos y fincas de los templarios, estos repartidos en tres órdenes, los caballeros, los escuderos y los hermanos sirvientes. Estos últimos se encargaban de los oficios domésticos y de las labores. Los visitadores de la orden viajaban de una encomienda a otra para inspeccionarlas, e informaban a los maestres. Todos llevaban el hábito del temple con la cruz roja o chavada al pecho y a la espalda. El de los caballeros era blanco y llevaban a la espalda el manto o clámide con la cruz roja, los demás vestían hábito pardo o negro. Todos se sometían a la severa regla monástica que estableció para ellos Bernardo de Claraval, y hacían los votos de obediencia, pobreza y castidad. En la transición del siglo XII al XIV los templarios poseían un gigantesco imperio financiero. El último rey cruzado, Eduardo y de Inglaterra, llamado el Justo y apodado, Martillo de Escoceses, estaba moribundo en Carlyle. Le sucedió su hijo, el joven Eduardo II, frívolo, tornadizo de carácter y fácilmente influenciable. El cetro de Francia se hallaba en manos de otro rey muy diferente. Entrado en años, experimentado y astuto, llevaba mucho tiempo aguardando la oportunidad de realizar su plan, intimidar al papa, y tan pronto como tuviese libertad de acción, apoderarse en una sola operación contundente de todas aquellas riquezas que había tenido siempre cerca pero sin poder alcanzarlas. Este soberano era Felipe, el cuarto de dicho nombre en su dinastía, y de sobrenombre el Hermoso. Hermoso, sería por rubio. Los historiadores no citan ninguna otra nota de hermosura, al contrario, dicen que tenía la cara redonda como de lechuza. Él fue quien marcó el compás para la danza macabra alrededor del temple, el que la dirigió paso a paso y movimiento a movimiento, y dominó la partitura hasta la última nota. El bastardo del temple. Octubre de 1307 a diciembre de 1308. 1. Si me preguntan qué día de la historia califico de dais nefastus en el más auténtico sentido de la palabra, la primera fecha que se me ocurre es el 13 de octubre de 1307. Doyinger, der Untergang des Templer Ordens. Se dice, hijo mío, que el trueno y el rayo son la cólera de Dios en los cielos, y las gotas de lluvia las lágrimas que derraman sus ángeles por la maldad de los hombres. Si es así, nuestras ciudades y nuestras aldeas deberían hallarse inundadas por el diluvio hace tiempo. ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad, que ni siquiera la imagináis? Estas palabras del anciano templario Thomas de Lincoln resonaban todavía en los oídos de Ricardo y le pareció volver a sentir la mano huesuda acariciando sus cabellos. Veterano defensor de San Juan de Acre, la última plaza fuerte de los cristianos en los santos lugares, antaño Thomas había sido un temible guerrero. Pero los años le hicieron prudente, reflexivo y soñador. Las glorias de la milicia ya no le importaban. Había depositado grandes esperanzas en el joven, que era un niño de ocho años cuando lo confiaron a sus cuidados. De eso hacía quince años. Lo trató como hijo propio y le enseñó a montar, a leer y escribir y a manejar la espada. También lo sometió a severas pruebas, las mismas que debían sufrir todos los caballeros templarios. Naturalmente Ricardo esperaba poder probar algún día su valor en la lucha contra el infiel. Pero la época de las cruzadas había pasado. Perdidos los santos lugares, los templarios y otras órdenes de la cristiandad seguían predicando la reconquista de Tierra Santa. Pero ya no desenvainaban las espadas invocando el nombre de Dios en lejanas tierras donde el sol de justicia y los ardientes vientos del desierto habían quemado sus rostros severos. El imperio financiero de los templarios estaba amenazado pero ellos, ciegos de orgullo y confiados en su poder, se limitaban a encogerse de hombros detrás de los fuertes muros de sus castillos y hacían oídos sordos a los rumores que circulaban por todo el continente. No así Thomas de Lincoln. Discretamente, él había enviado informadores a todas partes, y se rascaba la frente con una mirada de preocupación en sus serenos ojos grises. No participaba a nadie sus pensamientos porque sabía que no sería creído. En aquel día templado de veranillo de octubre hizo llamar a Ricardo para que acudiese a la terraza desde donde se divisaba el Támesis y le dijo solo, impasible el ánimo y el ademán. Terminó vuestro aprendizaje, mi señor caballero. Ha llegado la hora de la despedida. Pero en vez de despacharlo con una misión para otra encomienda, agregó en un tono algo más indulgente. Debéis partir, hijo mío. Así lo ha decidido el maestre, tomad de vuestros tres caballos el que prefiráis y poneos al servicio de otro señor. No desenvainaréis la espada sino para defender a vuestro señor, y no manchéis su limpia hoja con ninguna acción indigna. El mundo os enseñará mucho más de lo que hayáis podido aprender con nosotros, aunque no siempre por la vía más suave. A nadie diréis que os habéis criado aquí, ni que hicisteis los votos de caballero. Guardad vuestro secreto, que es el nuestro. Tal vez comprendáis las razones algún día y daréis gracias a Dios por haber sabido callar. Aquí tenéis ropas y una bolsa con piezas de oro. Y dos y que el amor de Dios os acompañe. El ato de ropa sobre las rodillas, y algo temblorosa la mano que recibía la bolsa, Ricardo supo que sería inútil preguntar, puesto que Tomás de Lincoln no condescendía a explicar sus órdenes. Así se lo habían enseñado quince años de severas reconvenciones y llamadas a la prudencia. La rígida disciplina del templario le invitaba a obedecer, tanto si estaba de acuerdo con lo que se le mandaba como si no, y sin que se le ocurriese demandar explicaciones. Disciplina cadavérica, según la consigna ideada por el mismo San Bernardo de Claraval que había dado regla a los templarios. Obediente como un cadáver. Los muertos no tienen voluntad propia, no replican. Así que Ricardo escuchó la orden sin replicar y se dispuso a cumplirla, aún bajo la impresión de habersele caído el mundo a su alrededor. Se postró de rodillas y, tomando entre sus manos la apergaminada derecha del anciano, la besó con fervor. Un nublado vagabundo descargaba algunas gotas heladas sobre el tranquilo espejo del río. Melancólico, Tomás de Lincoln se quedó contemplando el chubasco y fue entonces cuando pronunció las palabras que desde hacía horas Ricardo no lograba apartar de su mente, después de lo cual, como padre que bendice al hijo en la despedida definitiva, le acarició por última vez los dorados rizos de la humillada cabeza. Ricardo volteó el manto blanco que hasta entonces había lucido con tanto orgullo, y abandonó la terraza dejando atrás el banco de piedra y la figura del anciano, que parecía en aquellos momentos más erguida que nunca aunque le encorvase la espalda el fardo de los años. Una vez en su celda, recogió con gestos maquinales sus escasas pertenencias, para ensillar luego a su potro negro pilgrim y echar las alforjas sobre el macho de carga. Sin fijarse mucho en lo que hacía requirió las prendas de vestir y una a una las cargó en las alforjas, ropa interior, túnica abierta por el cuello, dos mantos, uno para el verano y otro para el invierno, tres sábanas, una mortaja, dos toallas. Tras dudarlo un instante, tomó también la cota de armas blanca con la cruz roja y la guardó en el atado de color cobrizo junto con la cota de malla, las grebas, el casco, la loriga y el manto blanco que llevaba sobre la armadura cuando montaba a caballo, para evitar el ardor excesivo del sol. Además un caldero, un cazo para medir la cebada de las caballerías, un cuchillo para el pan, una navaja, dos cuencos, dos jarras, una manta para el caballo, un colchón y una carpa de lona. La acémila cargó con la lanza y con el escudo, que era de tablas trabadas con clavazón de cobre y forro de placas metálicas. Ciñose la espada, aunque llevaba también una daga y una maza turca. Por último se recluyó durante media hora en la capilla, como buscando en el rezo la explicación a tan súbita y forzosa partida, pero sobre todo para implorar consuelo y protección. No consiguió pasar de los trece padrenuestros, sin embargo. Enfiló la y al pasar bajo el arco del portal se despidió con una sonrisa del pendón blanco y negro que ostentaba el lema non noubis, nom noubis, domine, sed nomini tuoda gloriaam, no a nosotros, señor, sino a tu nombre sea dada toda gloria, la enseña de la orden, el beauseant, como le llamaban. Ricardo siguió cabalgando sin saber en realidad a dónde iba, aunque consciente de que le convenía poner tierra de por medio. Un trote ligero le alejaba de Londres en dirección al sur. Al mismo tiempo iba apoderándose de su ánimo un malestar, una sensación desagradable de vacío e inseguridad, pues apenas recordaba una época en que se hubiese visto solo, ni cuando estaba entre los muros del temple, ni mucho menos fuera de ellos. Cuando se había visto privado de la compañía de sus hermanos. El templario nunca se hallaba a solas. E incluso después de cenar, cuando la regla imponía el silencio en el refectorio, le quedaba al menos la presencia de los demás. En cuanto a las celdas, las ocupaban de dos en dos, la mirada del uno evitaba que el otro cayese en las tentaciones de la soledad. La libertad, ¡qué extraña palabra! En el convento nunca se había sentido falto de libertad, pese a tener prescritos todos sus pasos cotidianos, hasta el menor detalle. En toda su vida, y desde la época en que era un muchacho dedicado a guardar los cochinos hasta el día que lo armaron caballero, nunca había conocido otra cosa sino el temple de Londres, ni a otras gentes para que, puesto que no tenía amigos, ni familia, ni a nadie fuera de aquellos muros grises. A los que habéis renunciado a la propia voluntad, comienza la regla de la orden que se lee todas las noches durante la refección. Aunque hubiese preferido quedarse, las órdenes del temple no se discutían. Zairido por la incertidumbre, sólo entonces recordó lo que había dicho el viejo Freire después de aquellas frases que habían quedado grabadas en su memoria. Desde la otra orilla del mar no sobrevendrá un nublado, y la tormenta desarraigará muchos árboles. Será una tempestad tan fuerte, que el furor del viento podría quebrar hasta el sauce más tierno y más flexible, será menester tras plantarlo a tiempo si queremos evitar que eso suceda. Aunque pareciera un soliloquio, Ricardo supo que Tomás intentaba darle a entender algo que no podía decir, y por eso hablaba con palabras veladas. Con el ceño fruncido, se sumergió en sus pensamientos a tal punto que el caballo iba al paso, notando que su amo no se acordaba de darle espuelas. ¿Qué habría querido decir Tomás con aquellas parábolas? Una tormenta al otro lado del mar. No ignoraba Ricardo los rumores que corrían por Francia, las acusaciones de herejía y culto satánico formuladas contra la orden. Incluso hablaban de una confesión completa a cargo de un hermano renegado. Sería posible que Tomás concediese crédito a semejantes habladurías. Que la Iglesia se tomara en serio las acusaciones. Pero, por otra parte, ¿qué sabía él en cuanto a Francia? Únicamente lo que le habían contado los corresponsales del temple, que el rey francés Felipe IV, llamado el Hermoso, quiso cobrar tributos exorbitantes al clero, de donde resultó la célebre querella con el Papa Bonifacio VIII. De aquello habían transcurrido ya muchos años, pero seguía siendo objeto de polémicas porque Felipe, deseoso de rehabilitarse a cualquier precio, trataba de obtener la desautorización póstuma del Papa. También sabía que el año anterior, el soberano había encarcelado a los banqueros judíos de todo su reino para confiscarles caudales y bienes, e intentó la misma jugarreta con los lombardos. Hacía acuñar moneda nueva rebajando la ley en dos tercios, lo cual excitó las iras del pueblo, que le llamaba, el rey falsario. Una vez, los irritados ciudadanos de París se sublevaron contra él y sólo pudo salvar la vida refugiándose tras los formidables muros del temple parisino. Las guerras y el extenso aparato de funcionarios, instrumentos mediante los cuales extendía el monarca su poder, sangraban constantemente las arcas del tesoro real. ¿Qué podía esperar el temple de semejante soberano? ¿Sería esa, tal vez, la tempestad predicha por Tomás, y el mismo, Ricardo, el joven sauce obligado a desarraigarse con tal de salvarlo? ¿Para trasplantarlo, pero a dónde? Además, quedaban otros caballeros tan jóvenes como él, Eduardo de Quimboultan, Juan de Brause y Lorenzo de Toeni, por ejemplo. ¿Por qué le había tocado a él? ¿Acaso un templario tenía derecho a rehuir un peligro que le amenazase? ¿Y si era una prueba, una ordalía a la que fuese menester someterse, qué hacer para salir airoso de ella? ¿Sería reclamado por el temple, caso de conseguirlo, y cuándo y de qué manera? Tiró de las riendas, deteniendo la cabalgadura, y se inclinó sobre el cuello de ésta, las dos manos apoyadas en el pomo de la silla. Imposible regresar al temple, al menos de momento. No era cuestión de presentarse como un cobarde, toda su naturaleza se rebelaba contra ello. Así que sería mejor hacer frente a los peligros de lo desconocido. Plegó los labios en una sonrisa decidida. No era eso, por ventura, lo que cumplía que hiciese un templario. ¿Qué inconveniente podía impedírselo? Súbitamente decidido, volvió hacia oriente las riendas del poderoso corcel y lo espoleó hasta ponerlo al galope tendido. Faltaba una hora para que anocheciera cuando arribó a Sándwich, una próspera población cuyas estrechas callejas y callejones aún hervían de actividad pese a lo avanzado del crepúsculo. Ricardo buscó una posada y metió las caballerías en el establo. Tras dejarlas bien provistas, palmeó el cuello de Pilgrim y entró a pedir habitación. No las tenía todas consigo mientras cruzaba el umbral agachado para no golpearse la cabeza con la viga y paseaba los ojos por aquel lugar, al que apenas daban luz media docena de candiles. Jamás, en ninguno de sus escasos viajes, se había visto en situación parecida, ya que las salas capitulares y las casas fuertes de los templarios abundaban en todas partes de tal manera que ningún freire peregrino tuviese que alejarse demasiado de su ruta para pernoctar en una de ellas. Y aun cuando se viese obligado a hacerlo en otro lugar, habría preferido algún convento, porque los caballeros de la orden sólo debían alojarse en casas, de personas de intachable solvencia. Densos rilents de pescado asado, carne de cordero y cerveza le salieron al encuentro. Casi creyó escuchar el toque de clarín en New Temple llamando a colación. Pero bien sabía que si hubiera sido tal, habría debido sonar por lo menos una hora antes, y además él no estaba allí, y se echaban en falta los aromas a especias exóticas y hierbas delicadas. Cuando el mesonero lo saludó con una leve reverencia y le preguntó muy atentamente en qué podía servirle, comprendió que su indumentaria mundana le confería el aspecto de un personaje, o por lo menos el de una persona de alcurnia. Por eso lo condujeron hacia el extremo de la mesa, a un lugar algo alejado de los demás huéspedes. La cena y una cama, replicó él sencillamente. En seguida le sirvieron una cacerola con una especie de cocido, una hogaza de pan y una jarra de cerveza. Comió en silencio, según su costumbre, con la mirada baja contemplando las cicatrices talladas en los maderos de la rústica y nada limpia mesa. Hallábase perdido, inseguro, solitario, sentimientos estos completamente nuevos y desconocidos para él, que hasta entonces no se había dado cuenta de hasta qué punto vivía protegido y cobijado en el seno de aquella extraordinaria hermandad de los soldados de Cristo. El ventero le devolvió a la realidad al preguntarle, mientras pasaba un trapo sucio sobre el tablero de la mesa. «Mi señor, ¿deseáis compañía para la noche?» La pregunta sorprendió a Ricardo, quien paseó una mirada dubitativa sobre la sociedad congregada en el comedor. Algunos hombres, totalmente borrachos, yacían a media sobre los bancos, las espaldas apoyadas contra la pared. Otros discutían a voces sobre mujeres, sobre el tiempo, el estado de la mar o las faenas de la jornada anterior. Entre estos circulaban tres mesoneras que no habrían podido esquivar, aunque hubiesen querido, los codiciosos manotazos de algunos comensales más jóvenes y menos achispados. A ratos llevaban hasta tres jarras de cerveza en cada mano aquellas maritornes. Ricardo estuvo a punto de replicar que no era compañía lo que iba a faltarle allí, un poco irónicamente y pensando en la tranquilidad del temple, donde bastaba un ademán para indicar que uno necesitaba algo y solo rompía el silencio la voz del lector recitando la regla. El ventero siguió la mirada de Ricardo y dijo apuntando con el pulgar al grupo de alborotadores. Puedo conseguiros una mujer más de acuerdo con vuestros gustos. Amigo mío, no creo que la encontraseis en muchas leguas a la redonda, contestó con sequedad Ricardo, y luego mudó la conversación. Prefiero que me digáis si zarpa próximamente algún navío rumbo a Francia. Ah. ¿Lleváis prisa? Es lástima, dijo el anfitrión. ¿Qué le pasa al señor? No le agrada la moza. Dijo uno de aquellos gañanes con quienes compartía mesa, el cual, tras pellizcar a una de las mesoneras en el trasero, la empujó hacia Ricardo entre grandes risotadas. Ella casi cayó de bruces sobre las tablas y el escote de su corpiño se entreabrió mostrando una generosa perspectiva, pero se rehizó enseguida y, algo confusa, se limpió las manos en el mandil. Haya paz, gruñó el ventero, y tras empujar a la moza en dirección a la cocina, se volvió de nuevo hacia Ricardo con una mueca obsequiosa y repitiendo el gesto del pulgar por encima del hombro, prosiguió, no le hagáis caso, está más harto de vino que un templario. Ricardo torció el gesto al escuchar la comparación, para él insólita, y mientras procuraba disimular su confusión trató de sonsacar nuevamente al ventero. ¿Qué hay de esos barcos? Veamos. Pasado mañana, si sopla el viento a favor, zarpará un falucho muy marinero. Calculo que encontraréis al barquero hacia el toque de Diana. Magnífico, exclamó Ricardo, y después de introducir una moneda en la mano del hombre se puso en pie y salió de la posada, sintiéndose de buen humor. A la mañana siguiente oyó misa en San Clemente. El tiempo era bonancible. Aquella misma noche subió a bordo y se quedó contemplando cómo cargaban el navío a la luz de las antorchas. Zarparon al amanecer. Una vez en alta mar, hallaron un viento del noroeste bastante recio, que se mudó pronto en temporal. Ricardo se mareó, como no podía ser de otro modo, y deseó no haber dejado Inglaterra. Al mismo tiempo maldecía su propia debilidad. El falucho arribó al Etreport en la noche del 12 al 13 de octubre. Por la mañana, cuando Ricardo se asomó por la ventana de la posada donde había dormido, caía una llovizna fina y helada, de manera que la primera impresión al llegar a Francia fue bastante melancólica y de no muy buen augurio. Pensó que sería mejor partir cuanto antes en busca de la encomienda más cercana, y con esta idea devoró rápidamente su desayuno. La distancia no era mucha, hacia mediodía llegó a Ruan. Aun antes de cruzar la puerta, la agitación de las gentes le indicó que sucedía algo extraordinario. Los ciudadanos se echaban a la calle. Ricardo se dejó llevar por la corriente de los que recorrían las estrechas callejuelas. ¿Qué pasa? Preguntó a uno de los que caminaban a su lado. Los han apresado a todos, dijo el otro en dialecto normando, que Ricardo entendía. ¿A quiénes? La respuesta del hombre se perdió entre el clamor de la muchedumbre que los rodeaba. No se podía pasar. Estaban delante de un edificio de majestuoso aspecto y la gente discutía a voces sobre lo que tal vez estuviera ocurriendo en el interior, aunque nadie lo sabía en realidad. Ricardo forzó la atención tratando de entender lo que decían, hasta que finalmente decidió sacar el caballo de aquella multitud. Llevando la cabalgadura de la rienda, anduvo en busca de las señas que le habían indicado, conturbado el ánimo por un vago presentimiento mientras recorría las calles abriéndose paso por entre los curiosos. Al poco se halló de nuevo atascado en una inmensa multitud, delante de otro edificio. Nunca había estado antes en Francia, ni conocía a Ruan, pero supo enseguida que era la casa de los caballeros del temple. Y lo más increíble, allí estaba el bailío con sus alguaciles, todos ellos ocupados en condenar la entrada. Ricardo contempló con asombro las vigas con que atrancaban las historiadas puertas. ¿Dónde quedaban los caballeros con sus mantos blancos? San Juan me valga, pensó, ¿qué ha pasado aquí? Acalorado de tanto errar por las calles atestadas, echó atrás la capucha de la cota de mallas que le cubría hasta el pecho y los hombros, olvidando por completo que su tonsura no armonizaba del todo con la indumentaria que ahora llevaba. Por otra parte, su constitución demasiado vigorosa no era la de un simple monje, y las manos callosas revelaban los largos años de trato asiduo con la espada, la lanza y la ballesta. Mortmuum. Dijo una voz a su espalda. Poneos la capucha enseguida. A lo cual se volvió bruscamente, mientras la mano volvía a colocar en su lugar, con el mismo movimiento, la especie de bonete acolchado que usaba debajo de la capucha de mallas. Alguna vez había escuchado en el temple aquel viejo juramento de los freires. El hombre que estaba a su espalda era un noble ricamente ataviado, quien alzó el emplumado sombrero apenas un dedo para no destocar también la tonsura. Yo también soy caballero templario, así Dios me asista, susurró precipitadamente. ¿De qué encomienda sois y cómo habéis logrado escapar? Escapar. Repitió Ricardo con incredulidad, al tiempo que su joven acompañante le tiraba de la manga para llevarlo a parte de la muchedumbre. He pasado la noche en casa de mi amiga, dijo el francés tan pronto como se vieron lejos del gentío y salieron por otra puerta de las murallas. Vuestra, ¿qué? Balbució Ricardo, asombrado y escandalizado. Esperad aquí. Voy por mi caballo, le impuso silencio el joven con un ademán que no admitía réplica. Ricardo se mordió los labios y le siguió con la mirada mientras el otro echaba monte arriba, hacia la linde del bosque. Allí, oculto entre los árboles, tenía un espléndido corcel de raza árabe, las riendas atadas a un grueso tronco. El animal levantó la cabeza y relinchó tan pronto como divisó a su amo. No está mal, ¿verdad? Dijo el caballero francés en tono jocoso. Un caballo blanco y un caballo negro. Los colores del beauseant. Permanezcamos juntos y así seguiremos llevando nuestra enseña, o por mejor decir ella nos llevará a nosotros. Con una carcajada, montó. Aquellas palabras ligeras mal cuadraban con las costumbres de los templarios, cuya disciplina no dejaba lugar a bromas. Por eso el caballero inglés se limitó a fruncir el ceño, en vez de montar a su vez para acompañar a su interlocutor, pero se corrigió enseguida, no queriendo dar a entender que le irritaba la actitud del otro, y dijo. «Hermano, os ruego que no abuséis de mi paciencia y me digáis qué ha ocurrido aquí. Aquí no. Tiempo habrá, vamos», exclamó el francés lanzando su caballo al galope, de manera que Ricardo no tuvo más remedio que seguirle precipitadamente. Cuando se hallaron bien lejos de la ciudad y hubieron salido a un claro del bosque, el inglés tiró bruscamente de las riendas y echó pie a tierra. El francés imitó la acción y se plantó en jarras delante de Ricardo. Aimer de Branneville, hijo segundo del señor de Branneville, dijo no sin cierta altanería. De la encomienda de Rouen. «Ricardo, caballero», replicó el otro con sencillez. «Y nada más», preguntó Aimer disimulando apenas el tono desdeñoso. «Hace falta más. Los caballeros templarios nos despedimos de todos los bienes terrenales cuando entramos en la orden. La respuesta de Ricardo fue severa y justa, aunque no quiso mencionar que él mismo se había preguntado más de una vez si no tendría también un apellido, un título que pudiese nombrarse con orgullo, como ahora lo hacía aquel francés. Meneó la cabeza, como rechazando tales pensamientos. «Tres veces he callado por haberme lo demandado vos», continuó. «Ahora yo os demando una explicación, empezando por el instante en que abandonasteis la casa de la orden, sin autorización del comendador como puede suponerse. He pasado la noche con Blanca, mi dama». Ricardo le interrumpió con una mirada penetrante. «Cosa peligrosa es la compañía de la mujer, por la cual el diablo, ese viejo enemigo, a más de uno ha desviado del recto camino hacia el paraíso». Artículo septuagésimo de la regla, concluyó secamente. Aimer se encogió de hombros. «Blanca no es una mujer cualquiera», contestó, como si ello pudiese excusar su falta. «Aunque no creo que eso os importe. Cuando me despedí de ella para regresar a la encomienda, sería ya de madrugada, hallé las calles cortadas por los hombres del bailío. Menos mal que yo los vi antes que ellos a mí. Desde mi escondrijo pude ver cómo caían sobre mis hermanos. Entraron en la casa y los sacaron maniatados uno a uno. Sin duda los sorprendieron mientras dormían, y así pudieron apresarlos sin que ofrecieran resistencia. A muchos no les dieron ni tiempo para vestirse. Luego sacaron de la casa todos los objetos de valor y se los llevaron. No era mucho. Confío en que el comendador habrá podido destruir los documentos más importantes. ¿Qué podía hacer yo? Agradecí a mi ángel de la guarda que me hubiese salvado de semejante desgracia y permanecí escondido en lugar seguro, no muy lejos de allí, hasta que se hizo de día. A casa de Blanca no podía regresar porque el portillo que siempre abre para mí se hallaría cerrado a esa hora. El burgrave, su padre, le tiene prohibida toda relación conmigo. Cuando amaneció me atreví a entrar en la ciudad, y resultó que los caballeros estaban siendo llevados ante los jueces para responder de los delitos que se les imputan. En cuanto a entrar en las salas del tribunal, os juro que me pareció peligroso en demasía. Y me quedé por los alrededores de nuestra casa, que fue donde os encontré a vos. Sin saber qué contestar, Ricardo permaneció sumido en sus pensamientos, con la vista fija en el suelo. Pensaba en el anciano templario, allá en Londres, y en los rumores que aquel, a diferencia de otros muchos, nunca quiso comentar sino por alusiones indirectas. ¿Quién podía atreverse a asaltar una casa del temple? Ni siquiera un rey sería capaz de hacerlo, a menos que estuviese preparado para arrostrar las iras de toda la orden. Desde luego los caballeros de las encomiendas vecinas no titubearían en vengar la afrenta, a menos que. Dudo que en estos momentos haya quedado en toda Francia un solo templario libre, exceptuando tal vez a algún que otro afortunado como nosotros, dijo de súbito. El francés le miró de hito en hito como si hubiera escuchado los desvaríos de un loco. Un golpe bien preparado en el mayor de los secretos, hermano, y ejecutado por el rey Felipe, agregó Ricardo. Imposible. Exclamó el francés con indignación. Pero Ricardo había acertado en la diana, porque en aquellos mismos momentos, en París, unos estridentes trompetazos rompían el silencio y llamaban a toda la ciudadanía para congregarla alrededor del Palacio Real, erigido en un islote del Sena. El pueblo de París cruzó el puente y se reunió en los patios del palacio para escuchar a los frailes legos que contaban el apresamiento de los templarios y la infinidad de crímenes que se les atribuían. En efecto, el golpe se extendía a todo el país y había sido urdido por Felipe el Hermoso y su canciller y valido Guillermo de Nogaret. Antes de pasar a la acción, sería mejor que procurásemos enterarnos bien de lo que sucede, propuso Ricardo. En París, respondió Aimer, lacónico. No titubearía ni un instante en echar mano a las armas, puesto que un ataque tan traicionero clamaba venganza. No quedaba otro camino, y además ardía en deseos de salir cuanto antes de Rouen, donde sin duda estaría siendo buscado, puesto que su nombre figuraba en la nómina de la orden y ésta se hallaría seguramente en manos del bailío. Ricardo, que aún traía las ropas empapadas desde la salida del Etreport, temblaba de frío cuando llegaron a los alrededores de Chateau Guéilard. Hizo alto y contempló lleno de admiración las formidables murallas, los torreones almenados que se alzaban a gran altura sobre las peladas peñas. La fortaleza estaba envuelta en jirones de niebla, en aquel entonces apenas servía y asino de cárcel, pero no había perdido la majestuosidad de su glorioso pasado, sitiada pero no conquistada cien años antes, seguía entronizada, inespugnable, dominando el río y mirando con desdén hacia la orilla opuesta. Ricardo, calado hasta los huesos, tuvo un súbito estremecimiento. Procuremos llegar a París antes del amanecer, propuso, pero cuando se hizo de noche reconoció la inutilidad de querer continuar. Apenas se veían las caras a dos pasos de distancia. No tiene sentido. Más bien nos perderemos, en vez de llegar a París antes de que amanezca. ¡Quieto, chanzar! ¡Mortrediu! El jamelgo se ha torcido un tobillo, Ricardo. Aimer echó pie a tierra y se inclinó para tantear la mano de la cabalgadura. Ya es ocurrencia llamar chanzar, afortunado, a un caballo que no sabe andar a oscuras, dijo Ricardo sin ocultar su contrariedad, pero él también descabalgó, aterido de frío, y palpó la extremidad del animal. Que descanse, y mañana por la mañana estará restablecido, opinó. Buscaré un lugar para hacer noche. Incorporándose, anduvo a tientas por entre los matorrales, saliéndose del sendero. Regresó al cabo de unos cuarenta avemarías anunciando que había encontrado un lugar relativamente seco debajo del saliente de una peña recubierta de musgo. De manera que llevaron hasta allí los caballos y dejaron caer los fatigados miembros en tierra. Como compañero de viaje, no eres demasiado ameno, gruñó el francés en son de humorístico reproche. Olvidáis que según nuestras costumbres hay que guardar silencio desde la cena en adelante, salvo caso de extrema necesidad. Corriente. Pero todavía no hemos cenado, que yo sepa, replicó Aimer, forzando la carcajada de Ricardo, quien olvidó la prohibición de bromear y perder el tiempo en conversaciones ligeras. Cuéntame cómo has venido a parar aquí, prosiguió Aimer. Pareces mucho más enterado de la situación que yo, porque no llevas el manto blanco. He sido desahuciado del temple de Londres. El otro puso cara de susto. De acuerdo con la regla de la orden, solo nueve faltas gravísimas se castigaban con la expulsión y la obligación de abandonar la casa del temple, sanción por lo general aparejada con el mandamiento de recluirse en un monasterio cisterciense. Ricardo se apresuró a corregir la impresión causada. No es eso. No se me despidió desnudo y con las manos vacías como se hace en tales casos. He recibido viático suficiente y ropas, y pude llevarme dos de mis caballerías. Pero me dijeron que debía dejar la casa, sin más explicaciones, hablaba más bien consigo mismo, sin dirigirse a Aimer. Supongo que trataban de alejarme, en previsión de que ocurriese algo parecido a lo de aquí. Aunque cómo pudieron saberlo a tiempo. Hace tiempo que desconfiamos de Felipe, naturalmente, pero no tanto como para prever que fuese capaz de. Supongo que si lo hubiéramos sabido, habríamos intervenido para tratar de impedirlo. O quisieron probarme, hacer que me expusiera al peligro. Pero en tal caso, ¿por qué no me enviaban directamente a París? Bien sabe Dios que yo nunca me habría atrevido a desobedecerlos. No por casualidad, amigo Aimer, decidí pasar al continente, si no lograba que me admitiesen los templarios franceses, siempre podía ofrecer mis servicios a cualquiera de los príncipes cristianos que luchan contra el moro. En mi situación, esta me pareció la única salida razonable. Cuando terminó hubo un largo silencio que ninguno de los dos se decidió a interrumpir, hasta que finalmente Ricardo murmuró. En toda mi vida nunca he conocido otra cosa sino el temple. ¿A quién iba a recurrir en este mundo? Aimer alzó las cejas. Basta. Va a ser demasiado para ti de todas maneras. El diablo acecha detrás de cualquier esquina, por lo general disfrazado con sayas de mujer. ¿Qué edad tenías cuando te recibieron en el temple? Unos cinco años, si no recuerdo mal. Tan niño. Y antes de eso, ¿qué? Ricardo se encogió de hombros. Nada. Escenas vagamente recordadas, que no significan nada para mí. Es un caso extraño. Por lo general la orden no acoge niños de tan corta edad. Así pues, ¿no has conocido a tus padres? No, jamás me han contado nada de ellos, ni siquiera a preguntas mías. Entonces, ¿qué respondiste a las del comendador cuando se trató de tu ingreso? Haciendo un esfuerzo, Ricardo intentó recordar aquel acontecimiento. Mi instructor me indicó lo que debía decir exactamente, y me enseñó lo que debía hacer en todo momento. También me recordó que no debía preguntar nada. Y cuando el maestre preguntó si eras hijo de gentilombre y dama noble. La contesté por la afirmativa. Y también si naciste en noble cuna. Sí. Y si eras hijo legítimo, ha habido en santo matrimonio. Hubo un breve silencio mientras Ricardo se preguntaba por qué le contaba tantas cosas a aquel francés absolutamente desconocido para él. Luego se dijo que quizás sería porque nunca había podido, o no se le había permitido hablar con sus hermanos ingleses. También a esto respondí por la afirmativa, pero en ese instante el maestre dejó caer el crucifijo de súbito, así que mi mano dejó de apoyarse en la santa imagen, luego se disculpó diciendo que había sido torpeza suya. Entonces lo creí, pero mucho después lo comprendí mejor. Aimer escuchó esta confidencia con una ruidosa carcajada. Un bastardo. Exclamó. Un bastardo de gran alcurnia en el temple. Ricardo no le veía la gracia por ninguna parte. La regla no permite admitir bastardos, y en cualquier caso, ¿quién ha dicho que fuese de gran alcurnia? Al fin y al cabo, todos somos hijos de algo, vástagos de la pequeña nobleza que desde hace siglos viene dando fieles servidores al rey y al temple. Aimer rechazó la objeción con un ademán. Eso debió costar dinero, mucho dinero. Se mostró impresionado. ¿Acaso estáis diciendo que nuestra orden se deja sobornar? Se indignó Ricardo. Yo que tú regresaría cuanto antes a Inglaterra, le aconsejó Aimer. Para tratar de averiguar a qué bienes y títulos tenías derecho, pues sin duda quienes procuraron quitarte de en medio lo hicieron por buenas razones, y metiéndote en una orden religiosa y militar nada menos. En nuestra orden. Olvidáis un par de puntos, que son esenciales, replicó Ricardo con tranquilidad. Si el temple ha decidido que no tengo por qué saberlo, yo no estoy autorizado a emprender averiguaciones acerca de quiénes son mis padres. Y además, que me importan a mi tierras ni títulos. Cuando ingresé en la orden me pusieron a guardar cerdos y a fregar los suelos, como se hace con todos nosotros, incluso los de más encumbrada estirpe, para enseñarnos a cumplir los votos de obediencia y pobreza. Ahí dentro todos somos iguales. El pasado al que renunciamos queda muerto y enterrado, hermano. Dejamos de tener apellidos. Nuestras únicas galas son el cumplimiento del deber y la fidelidad a la orden. Ella no me ha expulsado. No estoy sin casa. Nadie ha pronunciado sobre mi sentencia tal, ni hubiera sido posible, puesto que no he cometido ninguna falta. Y salí llevando mis armas. Bien claro veo a dónde me llama el deber. ¿A dónde? Preguntó el francés, que no acababa de entender el razonamiento. Aquí, a Francia. Dios ha guiado mis pasos hasta aquí. Seguiré mi camino, agregó al tiempo que se persignaba. Aimer meneó la cabeza. Regresa a tu país ahora que todavía puedes. No nos debes nada. Si tus sospechas son ciertas, aquí las cosas van a complicarse mucho. Mira que no vayas a hurgar en un avispero. Con la orden si estoy en deuda, replicó Ricardo. De momento, me incumbe la poco agradable obligación de buscar al comendador más cercano para denunciar vuestro quebrantamiento de la disciplina. Eso va a costaros el manto, hermano, quiero decir la pérdida de vuestro grado, la entrega de vuestras armas y vuestro caballo, para revestiros la parda estameña de los ámbulos y realizar las tareas más serviles. En consecuencia, os recomendaría que os avinierais a seguir mi ejemplo. Oído esto, Aimer se santiguó también, pese a que estaban a oscuras y Ricardo no podía ver el ademán de su compañero. Ricardo dio una palmada sobre las alforjas. Aquí traigo un poco de pan. Podemos compartirlo, si gustáis, invitó. Aimer asintió de buena gana. Comieron en silencio y luego se tendieron en tierra. Pero ninguno de los dos logró conciliar el sueño. 2. La noticia desgraciada tiene alas y corre como el viento, pero el consuelo es un lisiado y viene muy despacio. Michael Drayton, de Baransuars 2. La niebla fue levantándose poco a poco en el transcurso de la mañana. Encillaron sus monturas para continuar el viaje y, conforme salían a campo abierto y los rayos del sol disipaban la niebla, pusieron los caballos al galope. Al cabo de unas dos horas alcanzaron el gran meandro del Sena que pasaba en parte por el extenso bosque de Roubrai, el cual fue durante siglos el coto de caza preferido de los reyes franceses. A partir de este lugar el camino continuaba hacia el sur, visible ya a lo lejos la basílica de Saint-Denis. Les faltaba como media hora para arribar a París. Siguieron cabalgando, aguijoneados por la incertidumbre en cuanto a lo que allí les aguardaba. Por último pasaron la muralla de la ciudad por la puerta de Saint-Denis, una de las que se abrían hacia el norte, y bajaron por la calle del mismo nombre. Mejor será que nos separemos a partir de aquí, para tratar de averiguar lo que sepan los ciudadanos. A la hora de vísperas volveremos a vernos, propuso Aimer, y así lo hicieron. París zumbaba como una colmena, agitada de novedades excitantes. Sobre todo los comerciantes, poco amigos de los templarios porque éstos solían ofrecer carne y pescado a precios populares en distintos puntos de la ciudad, hablaban sin pelos en la lengua al forastero que inquiría en busca de noticias. A la hora convenida se reunieron de nuevo, Ricardo con la cara lívida, las facciones tensas, la boca apretada con rabia bajo el bigote rubio, y Aimer tan enfurecido que daba puñadas al aire y patadas en el suelo. Tras cambiar una rápida mirada de inteligencia, se alejaron sin pronunciar palabra todavía. «¡Mortrediu!» exclamó Aimer transcurrido un buen rato, «me han roto los cascos con sus sucias mentiras. En la plaza del mercado estuve a punto de emprenderla a puñetazos contra un par de individuos. ¡Ah! ¿Cuánto fango han derramado sobre nosotros? Hay que tomarse en serio esas acusaciones, por más ridículas que nos parezcan. ¿Por qué las gentes lo creen todo? Aunque no sé cómo vamos a conseguirlo, intentaremos demostrar que no son más que calumnias», dijo Ricardo procurando hablar con serenidad y dominándose con evidente esfuerzo. «Son palabras que apenas se sufre el escucharlas, y mucho menos el repetirlas», dijo Aimer con repugnancia. «¿Y lo decís vos, qué tan a la ligera tomáis nuestra regla?» Lo dijo apenas con ironía, pero en aquellos momentos Aimer no estaba para reproches. «Es necesario que me lo recuerdes continuamente. Os ruego que me perdonéis, pero no son conductas como la vuestra las que han excitado la inquina de las gentes. ¿Y qué son los sucesos que vemos, sino los frutos de esa inquina? Fijaos en vuestra propia indumentaria. Semejantes ostentaciones no sientan bien a la humildad de un caballero templario. Ahora que es menester desmentir esas acusaciones absurdas, vos sois el menos indicado para hablar. Con esto no digo que los cargos estén justificados. Pero no ignoráis que cuando se nos envidia, hay que redoblar la prudencia para guardar la reputación y no dar pábulo a las lenguas maliciosas». Aimer resoplaba como un toro, con la mano puesta en la empuñadura de la daga, mientras se preguntaba cuánto tiempo más tendría que soportar las reconvenciones de aquel inglés tan puntilloso con la virtud ajena. «No te entiendo», dijo como si acabase de ocurrírsele. «Por una parte eres tan considerado, pero por otra pareces incapaz de comprender una debilidad humana. Una sola palabra más contra mí, y nos despedimos aquí mismo». Pero viendo la expresión de total sorpresa y aflicción de su compañero, acabó por soltar la carcajada y le descargó un fuerte manotazo en la espalda, con lo que desapareció al instante la tensión entre ambos. «Tienes razón». Reconoció Aimer. «Es preferible mirar de frente la realidad. Voy a contarte lo que he escuchado en las calles. Dicen que no creemos en Dios, y que nuestros novicios son obligados a renegar de Jesucristo en ceremonias sacrílegas antes de admitirlos». «Sí, y que se les obliga a escupir sobre un crucifijo», agregó Ricardo en voz baja al tiempo que se santiguaba. «¿Y que repetimos el sacrilegio todos los años, el día de Viernes Santo, corroboró Aimer? Y también que adoramos a un falso Dios en figura de gato. Otros dicen que es un ídolo de tres rostros. Es la desconfianza que inspiran nuestras asambleas a puerta cerrada, nuestros secretos y la severidad de la regla. ¿Acaso es culpa nuestra que esos botarates no hayan comprendido el misterio de la Santísima Trinidad? Si apenas entendieron lo del Padre y el Hijo, que era mucho más fácil. Yo dudo de que sea posible hacerles entender de ninguna manera el profundo significado del Espíritu Santo. Sin embargo, y aun cuando algunas cosas no puedan abarcarse con la razón, es motivo para relegarlas a los dominios de la magia y la brujería. ¿Sabes qué dicen también que nos habíamos confabulado con los infieles en contra de Luis el Santo, y que fue por traición nuestra que cayó prisionero? Vive Dios. ¿Quién da crédito a semejantes necedades? Pero por el amor de Dios, ¿cómo se rebate una calumnia de ese género? Pues no dicen que San Juan de Acre cayó por traición nuestra. Bien sabe el Santo Juan que nuestros hermanos lucharon allí tan heroicamente, que toda la población de París podría bañarse en la sangre que se derramó durante el último asalto. No fuimos nosotros quienes luchamos para defender hasta la última piedra de las murallas mientras procurábamos embarcar a todos los cristianos para que se hicieran a la mar y pudieran salvarse. Sabíamos que se estaba tramando algo, pero esto no puede describirse con palabras. Y todavía no es todo, agregó Aimer. Los tesoros que el rey de Francia decía tener depositados en nuestra casa, nos acusan de haberlos entregado a sus enemigos, rió con sarcasmo. Pero si Felipe nunca ha tenido con nosotros otra cosa sino deudas. Si nunca hemos visto una pieza de oro suya. En cambio el bien ha alargado la mano para apoderarse de lo nuestro, ¿será posible que haya tramado cobrar rescate por la libertad de nuestros hermanos? El templario nada puede ofrecer en rescate excepto el cinto y la cota de armas, rió Ricardo con desprecio. Felipe sabe perfectamente que no existen esos tesoros ocultos que se rumorea. Lo que sí tenemos son nuestras casas, nuestras fincas, nuestros privilegios. Es decir, rentas corrientes que el rey quiere hacer suyas. Para conseguirlas, antes ha de quebrar nuestro poderío. Por eso no descansará hasta que nos haya destruido por completo, si puede. Aimer asintió. Y eso que somos una orden religiosa. Nunca se había visto un caso así. Además, no lo vamos a tolerar. Hay que martillar el hierro mientras está caliente, Ricardo. Enviaremos un llamamiento a los hermanos de las demás provincias del temple para que tomen las armas contra el rey. Mi espada tiene sed de sangre. Ricardo se quedó mirándole, consternado. Esgrimir la espada contra el rey. Contra sus obispos. Contra la autoridad eclesiástica. Ante todo somos monjes y solo en segundo lugar soldados. Con eso quedan definidas nuestras lealtades. Pues entonces, ¿cómo quieres defender nuestra orden? Ricardo se encogió de hombros en un gesto resignado. Hay que tratar de rebatir las acusaciones allí donde se nos escuche. Ante el inquisidor. Pues ya me contarás cómo piensas rebatirlas, y cómo demostraremos nuestra inocencia cuando aseguran que hemos tenido trato carnal entre nosotros. O cuando dicen que incinerábamos los cadáveres de nuestros hermanos para dar a comer las cenizas a los novicios. ¿Qué haremos, excepto jurar que no es cierto? Dicen que somos unos herejes, que hemos vendido esclavos cristianos al sultán de Babilonia y que teníamos un pacto con los sarracenos. ¿Te has fijado en que todas estas acusaciones se han elegido de manera que no puedan refutarse con pruebas concretas? Continuó Ricardo en tono meditativo. Es solo la palabra de unos testigos contra la de otros. Si Felipe logra reunir un número suficiente de testigos de cargo, y si además consigue arrancar varias confesiones de hermanos nuestros, iremos todos al patíbulo por mucho que digamos. La calumnia es un arma muy peligrosa, Aimer, porque apenas da lugar a defenderse. Guardó silencio mientras reflexionaba febrilmente. Deben existir otros como tú y como yo, prosiguió. Será necesario reunir fuerzas si queremos emprender algo, y además, que podríamos hacer sin el permiso de nuestros superiores. Actuar sin aguardar permiso de nadie, aventuró Aimer. Ricardo frunció el ceño. No nos es lícito actuar por cuenta propia. Hay que tratar de establecer contacto con alguno de nuestros superiores. Sería preciso entrar en el temple mismo, que es donde tienen prisionero al gran maestre. Hoy le interrogan allí en presencia del magistrado de la universidad, y antes interrogaron a otros con asistencia de gran número de estudiantes y profesores, que actuaran como testigos del proceso. La sorbona está a favor del rey. Ricardo meneó la cabeza y se sentó en uno de los amarres del muelle, a la orilla del río. El gran maestre ya no está allí. He oído decir que lo habían trasladado a otro castillo todavía más inexpugnable que el del temple. Mi espada. Se sobresaltó Aimer. Pero si voy desarmado. No la llevaba cuando fui a casa de mi dama. No son espadas lo que necesitamos por ahora, replicó tranquilamente Ricardo. Ante todo cumple aconsejamos con nuestra superioridad y pedir instrucciones y ayuda. Podríamos dirigirnos a Henao de Flandes, o bien a Lieja. Eso nos llevará toda una semana, se impacientó Aimer, mientras suceden aquí cosas de las que nada sabemos, protestó con énfasis. Ricardo apoyó una mano en el antebrazo de su compañero para tranquilizarlo. No servirá de nada que permanezcamos aquí, Aimer. No averiguaremos nada que no sepa el populacho de las calles. Más nos valdría contar con un espía, un noble que tenga entrada en la corte para informarse bien y que esté por encima de toda sospecha. Es posible que algún comendador nuestro tenga relaciones de este género, personas a las que sea posible presionar para que nos comuniquen las informaciones que necesitamos. Inténtalo y que tengas buena suerte. Ricardo no se dejaba desanimar por el cinismo de Aimer, sino que montó de un salto y se quedó mirando a su acompañante cara a cara. ¿Estás dispuesto a ayudar a nuestros hermanos? Le urgió con énfasis. Claro que sí, pero... Aimer quería decir que habría preferido una acción más eficaz. Él hubiera querido asaltar aquella misma noche cualquiera de las mazmorras de París para poner en libertad al menos un puñado de Freires. Batir el hierro mientras todavía estaba caliente, como él decía. Nadie habría previsto un contragolpe tan rápido. Seguramente las encomiendas del extranjero no estaban al corriente de los hechos todavía. Ricardo le interrumpió. No perdamos más tiempo, hay que salir de la ciudad antes del toque de queda, y si es necesario cabalgaremos toda la noche. Pasado mañana podrías estar ya en Villers-le-Temple. ¿Quién, yo? Claro. ¿Quién si no? Tú eres el hombre indicado para buscar socorro allí. Al fin y al cabo, yo no soy francés. Hablarás con el comendador y le explicarás la situación. Le pedirás hombres, caballos, ropas, armas, dinero. Y recemos a Dios para que esté en condiciones de indicarnos un contacto en la corte del rey Felipe. Aimer asintió. ¿Qué harás tú? Yo iré a Poitiers. Para ver a su santidad el Papa. Preguntó Aimer. Si se me ofrece la oportunidad, en cualquier caso quiero hablar con obispos y cardenales. Nos veremos en este mismo lugar, de hoy en una semana a la hora de vísperas. Ve con Dios, hermano. Aimer le siguió con la mirada, atónito, pero se rehizó enseguida y se apresuró a pasar también la puerta de la ciudad antes de que anocheciese. La noche fue fría, nublada, lo cual dificultaba la orientación a la luz de la luna. Por último Ricardo desistió y buscó refugio en un monasterio. Pero redujo las horas de descanso al mínimo y salió de nuevo después de Maitines. Bien entrada la tarde arribó a Orleans, donde cambió su fatigado caballo por otro fresco, y anochecía ya cuando entró en Blaguá. La ciudad zumbaba como una colmena, también allí habían ocurrido hechos extraordinarios. Ricardo coligió que la detención nocturna de los freires del temple se habría producido en todo el reino de Felipe, con arreglo a la misma táctica de sorpresa que se había visto en Rouen. A la mañana siguiente Ricardo hizo en una sola etapa todo el camino hasta Tours, donde solo se detuvo para cambiar otra vez de caballo y continuar luego por el camino real hacia Poitiers. Poco antes de vísperas se plantó delante de la residencia papal, diciéndose que Aimer habría entrado ya en contacto con los freires de Lieja. Después de tomar una ligera colación y como era demasiado tarde para solicitar ninguna audiencia, aprovechó las horas que le restaban para familiarizarse con la ciudad. Luego pasó largo rato en la iglesia de Notre-Dame la Grande, sumido en la oración. Tampoco aquella noche logró conciliar apenas el sueño. El tormento de la incertidumbre y el pavor ante el poderío del rey francés le inquietaban, obligándole a preguntarse una y otra vez qué podría hacer la orden para contrarrestarlo. Tras escuchar la misa de la mañana permaneció todavía un rato en el templo pidiendo a Dios que le concediese fuerza y prudencia, a fin de ayudar a sus hermanos en aquella hora de tribulación. Ricardo se sintió penetrado por el amor divino que caldeó su corazón, y aún rezó una acción de gracias antes de ponerse en pie y abandonar la iglesia. Mas no quiso concederle el Señor en el día, sino aquel breve instante de misericordia. El Santo Padre debatía con sus cardenales qué actitud le convenía adoptar a la iglesia frente al arbitrario procedimiento del rey en un pleito que, en fin de cuentas, se presentaba como un asunto interno entre religiosos. No era cuestión de recibir a un hidalgo desconocido que aseguraba ser precisamente uno de tales caballeros templarios. Eso sí, en el decurso de la mañana Ricardo fue testigo de cómo introducían a un mensajero, evidentemente un emisario del monarca, sin la menor demora. A mediodía y también a la mañana siguiente reiteró su urgente petición de ser recibido en audiencia. Pero hasta la tarde del segundo día no fue recibido por el cardenal Esteban de Suí, quien le dio a entender que el asunto debía ser discutido al más alto nivel, y que no podía comunicar información alguna a personas ajenas. Dominando apenas su furor al ver cómo le mostraban la puerta, Ricardo decidió insistir y el tercer día presentó de nuevo la demanda de una audiencia con el Papa. Si ésta se demoraba un día más tendría que emprender el regreso para poder cumplir su cita con Aimer. Paciente, aunque en estado de suma tensión, esperó en una sala de la residencia papal. En dos ocasiones se le comunicó que debido a la marcha de los asuntos tampoco esta vez podría ser recibido, y otras tantas replicó el que le era imposible admitir la negativa por respuesta. Su mirada sombría paseaba por las columnas de piedra mientras pensaba en Aimer. Habría tenido más suerte el caballero francés. ¿Qué recomendaciones habría recibido del comendador de Villers-le-Temple? Entonces rechinó al fondo de un pasillo un portillón de gruesa hoja de madera tallada y apareció un cardenal. Tras detenerse un momento a cerrar la puerta, el purpurado echó a andar hacia la sala, donde estaba Ricardo. Súbitamente esperanzado, el caballero depuso su actitud de resignación y aguardó a que se acercase el cardenal. El hombre parecía sumido en graves pensamientos, caminaba despacio, con la mirada perdida hacia el frente. Obviamente ajeno a la presencia del caballero, pasó de largo sin dirigirle siquiera una ojeada. Pero en ese momento el joven abandonó su inmovilidad de estatua, adelantó un paso y tiró de la manga roja. Un momento, monseñor. El eclesiástico se detuvo, se volvió poco a poco y se quedó contemplando con tranquilidad las facciones angustiadas que le miraban. Creo haberos visto por aquí ayer, y también anteayer, comentó el cardenal. Ricardo retiró la mano y el cardenal se alisó la bocamanga. Cierto, monseñor, hace ya tres días que intentó ser recibido en audiencia por el Santo Padre, pero todo ha sido en balde. Su santidad está reunido casi ininterrumpidamente, el apresamiento de los caballeros de la orden del temple reclama toda su atención. No admite al menos un par de días de espera el negocio que os trae. Y por otra parte, ¿quién sois vos? El tono de la voz no era hostil, y había una expresión de cordial franqueza en sus ojos grises. Ricardo, caballero del New Temple de Londres. Hubo unos instantes de silencio. El cardenal paseaba la mirada sobre la indumentaria de Ricardo, sin molestarse en ocultar su sorpresa, la cual subió de punto cuando el caballero inclinó la cabeza y se echó atrás la capucha de la cota de mallas para descubrir la tonsura. Está bien, dijo el cardenal, sonriendo. Mis hermanos y yo necesitamos saber cuál será la reacción de la iglesia ante la actuación del rey Felipe. Debo haceros algunas preguntas para asegurarme de vuestra persona, si es que vamos a discutir informaciones que no deben llegar a oídos de las gentes del común. Ricardo le siguió a uno de los aposentos privados, donde el cardenal le invitó a recitar de memoria varios artículos de la regla de su orden. Lo cual hizo el caballero con facilidad, celebrando que no se le hiciesen preguntas más comprometidas, que le habrían puesto en conflicto con su deber de confidencialidad. Sólo entonces se dio a conocer el purpurado. —Soy Tibaldo de Corvara. Os envían aquí vuestros superiores de Londres. —No, monseñor. Yo. —Ah, naturalmente. No es posible que estén al corriente todavía de lo que ha acontecido. Os habéis hospedado con vuestros hermanos franceses. O mejor dicho, queda algún caballero en libertad a estas horas. —No, yo estaba de paso por casualidad, mintió Ricardo. Sólo he conocido a uno que estuviese libre, pero hemos establecido contacto con las encomiendas de Lieja. El cardenal asintió y fue a sentarse en un banco de piedra, entrecruzando los dedos sobre el regazo. —No sabemos qué hacer, monseñor. Los acontecimientos nos han arrollado, de manera que no sabemos qué disposiciones tomar. —Nuestros superiores se hayan preso si no podemos consultarlos. Tal vez nos serviría de algo el conocer la postura de la iglesia. El cardenal soltó una carcajada seca cuyo tono de amargura no escapó a Ricardo. —Creo que puedo confiar en vos, dijo el prelado, aunque debéis prometerme que no diréis a nadie quién nos comunicó estas noticias. El rey de Francia, mi señor, ha escrito a su santidad el Papa instándole a reconocer públicamente los fundamentos de la detención y la causa incoada contra los templarios. Sin duda alguna está persuadido de que el Papa le complacerá en este punto, aunque bien mirado tal aquiescencia no le hace falta para nada. La Inquisición puede intervenir sin dar conocimiento a la Santa Sede y sin que ésta lo haya dispuesto expresamente. La mirada del joven caballero adquirió una rigidez pétrea. Así que se presta crédito a esas acusaciones, a todas esas despreciables calumnias urdidas sin otra finalidad que la de destruir nuestra reputación. Yo os aseguro, monseñor, que no hay en ellas ni una sola palabra de verdad, porque de haberse producido la más mínima de tales faltas en nuestro seno, no habríamos titubeado ni un instante en erradicarlas. Muy severamente se castiga entre nosotros la desobediencia. El Cardenal asintió con semblante amistoso. Lo sé y no necesito que me presentéis tales excusas. También el ánimo del Santo Padre es contrario a esa iniciativa del Rey Felipe. Ha sido una acción arbitraria, una ilegalidad y una usurpación de los derechos de la Santa Sede. Se enviará a París una alegación oficial. Las facciones de su interlocutor se relajaron un poco, pero la expresión seguía muy grave. Lo peor, prosiguió el prelado, y lo que ha excitado la justa cólera de su santidad, es que el Rey ha enviado cartas, entre otros, al Rey Jaime de Aragón, al Rey Eduardo II de Inglaterra y al Emperador Alberico, invitándolos a secundar su ejemplo, y todo ello sin consultar al Papa. Ricardo veía confirmados sus peores presentimientos. El Rey buscaba en todas partes alianzas que respaldasen su ilegítimo proceder. Le temblaba la voz cuando preguntó, con la izquierda convulsivamente cerrada sobre el puño de la espada. ¿En qué manera replicará el Papa? Quiero decir, ¿hasta qué punto piensa exponerse para rescatarnos de las garras de Felipe? Se está considerando la posibilidad de retirar la jurisdicción a los arzobispos y obispos, para evitar que se pronuncien al dictado del Rey y en contra de los caballeros del temple. Muchos de ellos deben el cargo a Felipe y son instrumentos suyos. Ricardo asintió en señal de haber comprendido. Al fin y al cabo, era lo usual, también en Inglaterra. Además se intentará recortar las competencias del Tribunal de la Inquisición, lo cual no creo vaya a sernos agradecido por parte de Felipe, alzó el índice Corvara en ademán de advertencia. Ciertamente se necesitará mucha valentía para dar ese paso, mi señor caballero, si tenéis en cuenta cuán vulnerable es nuestra situación aquí, en medio del reino de Felipe. Por decirlo así, dependemos de su benevolencia. En aquellas breves explicaciones resumía la congoja que le inspiraba su propia situación. «Sí, valentía y audacia serán menester para ello», corroboró Ricardo, deseando en su fuero interno que el papa estuviese abundantemente dotado de tales rasgos de carácter. El cardenal le asestó una mirada interrogante entre los párpados entornados, como intuyendo algún doble sentido en el comentario, y luego se puso en pie para indicar que había terminado la conversación. Antes de encaminarse hacia la puerta se volvió todavía para contemplar de nuevo a Ricardo con gran atención, y dijo a su vez con intención oculta, que sin embargo Ricardo no consiguió penetrar del todo. «Comparto vuestra preocupación, mi señor caballero. Tememos a Felipe tanto como vos. Pero tememos todavía más al triunvirato que impulsa sus acciones, a Guillermo de Nogaret, recién nombrado canciller, y a sus secuaces los caballeros Enguerrand de Marigny, y Guillermo de Plaisciens, también consejeros del rey. Fue melancólico el reencuentro en París dos días más tarde, junto a los muelles del Sena. Aimer parecía incluso más contrito que su compañero mientras le contaba en pocas palabras los resultados de su misión. En Villers-le-Temple prefieren esperar y ver. Por ahora no hay prisa en sacar las castañas del fuego a nadie. Ricardo contempló distraídamente el barro que cubría sus propias botas mientras narraba sus difíciles tentativas en Poitiers y el contenido de la conversación con el cardenal Corvara, aunque sin citar el nombre de éste, puesto que así lo había prometido. Al escucharle, Aimer se animó visiblemente y apenas le dejó terminar. Así que el papa condena esas detenciones. ¡Magnífico! Y desautorizará a los jueces. El rey queda en jaque mate. Me parece que no estamos en esas, meneó la cabeza Ricardo. Es cierto que se ha movido Ficha, y menos mal que ha sido una jugada de ataque. Pero mucho me temo que el rey no va a emprender la retirada por eso, al contrario, replicará con mayor agresividad incluso. Eso lo veremos, dijo Aimer con un ademán despectivo. No creas que subestimo a Felipe, hermano mío, pero reconocerás que no puede perjudicarnos mucho si el papa está a nuestro favor. Ricardo asintió, aunque no muy convencido. Todavía no estaba seguro de la interpretación que convenía dar a las últimas palabras del cardenal. A lo mejor tienen razón los de Villers-Led Temple, prosiguió Aimer. Los oficiales de allí opinan que el caso no puede prolongarse de ninguna manera. Es imposible. ¿Eso crees? Tu relato lo corrobora. Tus palabras me han tranquilizado sobremanera. No era esa mi intención. Pero. ¿Cómo te hiciste con esta espada? Nuestros amigos de Villers-Led Temple no tuvieron inconveniente en desprenderse de tan bella pieza de forja, con tal de que no siguiera poniéndolos en dificultades. Pero no te ofrecieron ninguna otra ayuda. Un par de vagos consejos. Que permanezca una temporada escondido, para dejar que los acontecimientos sigan su curso. Me parece que habrían preferido retenerme allí. Ricardo le palmeó la espalda en gesto amistoso. Al menos, ¿te han citado algún personaje influyente en la corte de Felipe? No. Aunque lo conocieran, no creo que quisieran decírmelo. Durante el regreso, sin embargo, se me ocurrió el nombre de un caballero que no hace mucho tomó los votos en el Temple de París. Es del linaje de los Uces, una familia de las más grandes y poderosas del reino. Cabía suponer que siempre se encontraría un Uces entre los próximos a la Casa Real. Desde mi llegada ayer a mediodía he emprendido algunas averiguaciones discretas. Y bien. Preguntó Ricardo, intranquilo. Mis deducciones eran acertadas, hay un Godofredo de Uces. El otro Uces, también de París, está en la cárcel. Frías, siempre batidas por las corrientes de aire, las calles de París despertaban bajo la voz grave y broncinea de las recién terminadas torres de la Catedral de Notre-Dame. Seis campanadas. Aún no amanecía, aunque faltaba poco para que entrase la primera animación de la jornada por el norte de la ciudad, por la puerta de Saint-Denis y la puerta de Saint-Martin, con los carros de los campesinos que iban al mercado para ofrecer el producto de sus cosechas. A esa hora intempestiva y fuera de la muralla, lejos de las miradas de la guardia, dos sombras se reunían con sigilo. Dios sea contigo, hermano. Que él te guarde. Todo en orden. Todo. Esta presta la barca. No lejos de aquí. Traes el mandamiento. El interrogado sonrió y alzó la mano derecha mostrando un pergamino enrollado. Con monedas de oro, todo puede comprarse, dijo Ricardo. Los viejos combatientes de Tierra Santa me han contado que allí se vende por dinero hasta el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro. Faltando que luego tú creas que ese aceite estuvo en una lámpara, y que ésta fuese la del Santo Sepulcro, nada menos. Ricardo asintió y golpeó el pergamino con el dedo índice de la otra mano. Esto tampoco estuvo nunca en manos del alcaide del chatelet. Un buen trabajo, aunque no ha resultado barato. Y ahora, ¿qué? Esperar a que se presente nuestra escolta. Ah. Por ahí vienen. De entre la oscuridad aparecieron dos personajes de dudosa catadura y evidente pertenencia a la escoria de la ciudadanía parisiense, aunque llevaban el uniforme de los mercenarios del rey. Al verlos, Aimer hizo una mueca de desprecio y cayó mientras Ricardo les repetía una vez más el plan convenido. Hablarás tú, se volvió por último hacia Aimer. A mí me delataría el acento extranjero. Hacia oriente la aurora perfilaba la silueta de la ciudad. Pasó un ruidoso carromato cargado de pan y barriles de cerveza. Ricardo les recordó a sus acompañantes que debían comportarse en todo momento dándose mucha importancia. Marcharon hasta la puerta del castillo marcando el paso. Pudo verse a la claridad del amanecer que Aimer lucía también la cota de armas con los colores reales. Interpeló al cabo de guardia. Van a ser conducidos. Entendió Ricardo la contestación de éste a las preguntas de Aimer. Sí, para su interrogatorio en el chatelet, fue la respuesta. Ricardo se adelantó un paso, saludó militarmente y entregó el rollo de pergamino. El cabo de guardia escrutó largo rato el sello y luego lo envió con uno de sus hombres al comandante para que leyera el mandamiento. Al mismo tiempo mandaba reunir a los presos para su transporte. «Os daré escolta». Miraba por encima del hombro de Aimer con aire preocupado, al reparar en que sólo traía dos hombres. «No es necesario. Tengo el resto del pelotón a bordo de la barca. Iremos por el río para no tener que pasar por entre el gentío de las calles». El cabo asintió con gesto de entendido. Poco después los presos fueron transferidos a la custodia de Aimer y la pequeña formación emprendió la retirada. Los de la guardia se quedaron mirando desde las almenas mientras ellos alcanzaban la orilla y uno a uno iban introduciendo a los hombres maniatados en la embarcación, que se mecía lentamente. Los remeros ya preparados empujaron para alejar la barca de la orilla y luego dejaron que flotara un rato a favor de la corriente, hasta llegar a un recodo en donde una vegetación espesa impedía que pudieran ser vistos desde la fortaleza. Ricardo miró hacia atrás para asegurarse de que efectivamente no podían ser vistos, e hizo una seña a otra barca que hasta aquel momento había esperado oculta, arrimada al muro y cargada de balas de paja cubiertas con lonas. Vista a distancia, apenas se diferenciaba de su propia barca con su precioso cargamento. La segunda barca salió entonces por debajo de las matas y puso proa hacia la ciudad, mientras el piloto se volvía para saludar con la mano a los guardianes de las almenas. Al cabo de un rato desapareció río abajo, entre la niebla que flotaba sobre la superficie del río. Ricardo contempló sonriente a sus hermanos. Había contado treinta de ellos. Su dinero le habían costado, y más, de manera que había vaciado casi por completo la bolsa que llevaba al cinto. Al ver las miradas interrogantes, se llevó el índice a los labios y les mandó que se tumbaran en el fondo de la barca. Luego los cubrió con una lona grande y continuaron hacia el oeste, siempre arrimados a la orilla. 3. No tenemos ni pajar ni granero, ni tejado ni puerta con candado. Mediodía nos adormece en Lóbrega Cueva y la noche se hace para nosotros día. Alzaos, mis alegres compañeros. Y haced de ella lo que se os antoje. Johanna Bailié, de Outlabsown. Obedeciendo a las previsiones de Ricardo, aquella noche volvieron a reunirse en las estribaciones septentrionales del bosque de Roubrai. Cuando los dos caballeros se aproximaron a la arboleda, sus hermanos se acercaron para ayudarlos a descabalgar, los rodearon y los asaetearon a preguntas. Aimer alzó una mano en súplica de silencio, y se volvió hacia su compañero. «Háblales tú, Ricardo». El caballero inglés asintió e hizo una pausa, mientras contemplaba los rostros que le rodeaban y cuya evidente ansiedad también a él le embargaba. «Ante todo necesito saber si hay entre vosotros algún oficial». Ellos menearon la cabeza, diciendo que no los habían sacado de la casa principal del temple sino de otra residencia menor de París. «Aquí solo hay caballeros y escuderos», dijo uno de ellos. «A nuestro comendador los separaron de nosotros cuando nos apresaron». «Por la mano de San Juan». «¿Qué está pasando?» «¿Por qué se nos trata como a herejes?» «¿Qué falta hemos cometido?» Entonces comprendió Ricardo por qué había preferido a Aimer que hablase él. Las explicaciones se hacían difíciles en aquellas circunstancias. «No lo creeréis, pero es la verdad», empezó, el rey de Francia cursó a todos los prevostes y bailíos de su reino la orden de detener a todos los templarios en la noche del 13 de octubre, sin previo aviso y procurando el máximo secreto. «Exactamente como habéis visto que sucedió. En el reino de Felipe no queda ni uno solo de nuestros hermanos en libertad». Algunos se persignaron, otros comentaron en voz baja la malicia del monarca, y aún otros murmuraron una oración. «¿Y cuándo se nos devolverá la libertad?» Aimer lanzó una carcajada sarcástica. «Nunca, en lo que dependa de Felipe. Me temo que pasará algún tiempo antes de que consigamos lavar la mancha que ha recaído sobre nosotros a causa de esas calumnias», corrigió Ricardo, más ponderado. «Y si no me equivoco, Felipe hará cuanto esté en su poder para tratar de dificultarnoslo, o mejor dicho, de impedirnoslo. No se trata de un golpe asestado en un momento de improvisación, sino de un plan bien meditado. Por eso os separaron de vuestros superiores, para que cundiera la confusión. Seguramente sabréis que nuestro gran maestre había abandonado Chipre a petición del Papa, con objeto de deliberar acerca de una nueva cruzada. Ellos asintieron Jacobo de Molay, el anciano caballero que personificaba la máxima autoridad de la orden, había cambiado con el pontífice una correspondencia pública en la que se debatió el proyecto de unificación de los templarios con los hospitalarios. Desde el comienzo de esta discusión, emprendida hacía casi dos años, el Papa le había dado a entender entre líneas al gran maestre que se desconfiaba de su orden. Pero Molay no hizo caso de estas advertencias. Muy distinto había sido el efecto que ellas produjeron a Thomas de Lincoln cuando arribaron las noticias a Inglaterra. La respuesta de Molay a las propuestas del Papa fue lacónica, pero definitiva, nada quería saber de una unificación con los hospitalarios. Con todo, los grandes maestres de ambas órdenes fueron emplazados por el pontífice para negociar la cuestión en Francia el 6 de junio de 1306. ¿Estaría la conspiración en marcha ya entonces? Porque Villaret, el gran maestre de los hospitalarios, excusó su asistencia haciendo saber que andaba muy ocupado con el sitio de rodas. En cualquier caso, Jacobo de Molay y los principales dignatarios de la orden templaria sí se desplazaron a Poitiers en la fecha señalada, pese a que también estaban ocupados en reclutar fuerzas contra los musulmanes. El rey le tendió una trampa llamándolo a París con el pretexto de las exequias de su hermana de leche, Catalina de Balúa, anunciándole que se le concedía el honor de sostener el paño fúnebre. En la misma noche fue preso en París. Estas palabras fueron un rudo golpe para los oyentes. Aun cuando hubiesen sido capaces de prever lo ocurrido en esa noche, nunca habrían creído que el rey fuese capaz de levantar la mano contra aquel venerable anciano, que gozaba entre ellos del mayor prestigio. «Hemos subestimado al rey», concluyó Ricardo. «Es mucho más pérfido y traidor de lo que creíamos, y está completamente decidido a destruirnos. Pero yo he contado en este corro hasta treinta buenos caballeros, y por ello doy gracias a Dios, que ha querido reunirnos aquí». Hubo un silencio angustioso, y luego todos hicieron eco a la acción de gracias. Ricardo se mordía los labios mientras contemplaba las siluetas arrodilladas. Estaban acostumbrados a obedecer, a ser seguidores ciegos e incondicionales de cuanto les ordenase el temple. Pero ¿a quién seguirían ahora? ¿Quién se encargaría de impartir las órdenes? No le quedaba otra opción, ellos esperaban que él fuese capaz de asumir la iniciativa, como lo había hecho en el momento de liberarlos. Nuestras esperanzas de éxito y nuestro primer objetivo se fundan en recoger informaciones y que éstas sean seguras, de fuentes en las que se pueda confiar, empezó en tono lento, reflexivo. ¿Alguno de vosotros se considera bien relacionado en tal sentido? Era necesario hablar en términos generales para guardar en secreto el nombre del posible espía en la corte, incluso frente a sus mismos hermanos. Dos hombres se adelantaron. Ricardo los consideró a ambos detenidamente y luego llevó aparte a uno de ellos, un tipo corpulento de unos cuarenta años, para escuchar con atención lo que tuviese que contestar a sus preguntas. No era Uces, aunque tenía un pariente en la corte, solo que no se trataba de ningún alto dignatario. El interrogado se reintegró a la fila mientras Ricardo se llevaba al segundo de los que habían comparecido. Era éste un joven de cabello moreno como Aimer, pero mientras éste presentaba facciones bastante ordinarias y en cierto sentido incluso algo brutales, la finura de los rasgos de aquel joven dejaba entrever un espíritu selecto y una rancia estirpe, mientras sostenía con serenidad y en actitud de espera la mirada escrutadora de Ricardo. Fernán de Uces, se presentó sencillamente, aunque no sin orgullo. Mi hermano mayor Godofredo reside en la corte y es muy amigo de Enguerrand de Marigny. Ricardo hizo una breve inclinación de cabeza. Vos nos acompañaréis. El joven hincó la rodilla en tierra y besó la mano de Ricardo en señal de pleitesía. Mi señor, soy vuestro criado y servidor, dijo con pasión. Aimer, que seguía dialogando con el otro, soltó una carcajada al observar cómo Ricardo retiraba la mano con sobresalto y obligaba a su interlocutor a ponerse en pie diciéndole. Votó a tal. Os suplico que no hagáis eso, pues yo no soy sino un simple caballero lo mismo que vos y quizá de menor alcurnia. Había comprendido que todos le tenían por comendador de los suyos, y aprovechó la oportunidad para despejar el equívoco. Pues entonces, ¿quién sois vos, que así nos habláis y habéis acudido en nuestro socorro pese a hallaros en país extranjero? Preguntó Fernán mientras iban a reunirse con los demás compañeros, dando a entender que había reconocido como forastero a Ricardo por su acento. La orden del temple no reconoce, fronteras, replicó Ricardo. Llamadme Ricardo el bastardo, agregó mientras se volvía hacia Aimer con una sonrisa irónica, pero hablando a todos los hermanos presentes. En cuanto a mi acompañante, es un caballero francés, dejémoslo así en interés de la seguridad. Somos unos proscritos, hermanos míos, sin amigos a quienes acudir en demanda de socorro. Ni podemos confiar tampoco en la autoridad eclesiástica. Tendremos que vivir de nuestros propios medios. Os propongo que os dividáis en dos grupos, y que hasta nueva orden el uno permanezca aquí mientras los del otro se ocultan en el bosque de Amboás, donde según me han dicho algunos amigos hay refugio seguro. Dentro de pocos días volveré a ponerme en contacto, mientras tanto, elegida uno de los vuestros para que asuma provisionalmente el mando, según prescribe nuestra regla, y a quién obedeceré yo también. Todos asintieron, y luego él se confundió entre los hombres para que cada uno le contara sus experiencias, y sobre todo, de qué manera conducía la Inquisición sus pesquisas, la tónica de los interrogatorios y qué tipo de acusaciones se presentaban contra ellos. No esperaba llegar a saber muchas novedades, por lo cual su sorpresa y su horror fueron tanto mayores cuando oyó lo que le contaban. Más de la mitad de ellos habían sido interrogados ya por la Inquisición, y todos fueron amenazados con hacerles objeto de violencias. Algunos le enseñaron las marcas de los instrumentos de tortura, aunque ni el tormento ni las amenazas habían arrancado todavía confesiones de ninguno de ellos. Pero le confesaron que seguramente no habrían logrado resistir mucho más, y que el golpe de mano realizado por Ricardo había sido su salvación. Después de escuchar todos estos testimonios los reunió de nuevo a su alrededor y les dijo. Hermanos, lo que me habéis contado es mucho más grave de lo que temíamos. Era de esperar que el monarca recurriese a la tortura tarde o temprano, pero no que se atreviese a hacerlo transcurridos apenas diez días desde el arresto, y mucho menos tratándose de los miembros de una orden religiosa que no depende de él, sino únicamente de la máxima autoridad eclesiástica, el Santo Padre en persona. Pues se echa de ver que tiene prisa, nosotros tendremos que apresurarnos todavía más. Si estáis de acuerdo, mañana por la mañana enviaremos a Poitiers un mensajero que ponga estos hechos en conocimiento del Papa. Todos dieron su asentimiento, tras lo cual Ricardo hizo una seña a Imer y ambos montaron a caballo. Pilgrim podrá con los dos, monta. Ricardo se inclinó hacia Fernán para tomarle de la muñeca y obligarle a subir a la grupa. Luego se volvió en la silla y agitó la mano para despedirse de todos. Y dé con Dios. Se alzó un coro de voces mientras ellos se alejaban. Todavía conmocionados por los relatos que acababan de escuchar, viajaron largo rato en silencio. Al cabo de una hora, poco más o menos, Imer preguntó de improviso. Ese hermano tuyo, Godofredo, que tiene una posición tan eminente en la corte, ¿cómo no te previno antes de que estallara la tormenta? Una palabra suya habría bastado para que pudieras poner tierra por medio, ¿qué nos dices de eso, Fernán? Creo que yo estoy en mejores condiciones para contestar a esa pregunta, intervino Ricardo. El golpe se planeó bajo tan estricto secreto, que sólo estarían informados los consejeros más íntimos del rey, como Nogaret, sin duda alguna, Guillermo de Plasians, en Gerrand de Marigny el amigo de vuestro hermano, y Guillermo Invert, el gran inquisidor y confesor del rey. Los cuales tuvieron buen cuidado de que no se les escapase ni media palabra, naturalmente. Fernán asintió. Estoy seguro de que mi hermano se las habría arreglado para hacérmelo saber de una manera u otra, si él se hubiese enterado a tiempo. Nos llevamos muy bien. Fernán. Será preciso hacerle una visita a Godofredo, dijo Ricardo. Te conocen a ti en la corte. No lo creo, rió Fernán. Nunca estuve en la Cite. Y después de tomar los votos apenas he visto a Godofredo sino muy pocas veces, siempre lejos de París. Él sabía que el rey prestaba crédito a lo que se rumoreaba en contra de nosotros, y prefería no ser visto conmigo. Mejor así. Exclamó Ricardo. No veo llegado el momento de visitar el Palacio Real. A la mañana siguiente Ricardo fue a buscar su caballo de repuesto, que había dejado en un establo a las afueras de París, y se lo regaló a Fernán. De esta manera los tres entraron caballeros en la capital. Aimer vendió la cadena de oro que llevaba el día del memorable encuentro en Rouen, y con el producto de la venta compraron armas y ropas para Fernán. Ricardo sopesó su bolsa en la mano, con aire de preocupación. Poco nos resta para atender a nuestras necesidades. ¿Cómo estás tú, Aimer? No mucho mejor. Montaron a caballo y poco después enfilaban por el puente hacia la isla del Sena con el gigantesco Palacio de la Cite. Una vez hubieron dejado atendidos los caballos, un centinela los condujo a través de lo que parecía un laberinto inacabable de pasillos, hasta que llegaron a los aposentos de Godofredo de Uces. El guardia se presentó y anunció a los visitantes. Mi señor, un caballero de Inglaterra y unos amigos suyos desean ser recibidos por vos. De Inglaterra. Que pasen. Godofredo se inclinaba sobre unos manuscritos amontonados en un pupitre muy alto, arrinconado al fondo de la habitación. Era hombre de estatura mediana e indumentaria fastuosa, como correspondía a su elevado rango. ¿A qué debo el honor de vuestra visita? Preguntó con mucha formalidad al tiempo que se erguía. Los ojos negros, de penetrante mirada, contemplaron primero con bastante desde en las botas embarradas y las ropas de Ricardo y de Aimer, y luego el vestuario nuevo, pero también sencillo, del tercer visitante. De súbito reconoció a éste y la rigidez desapareció de sus facciones. Fernán. Exclamó, y se abalanzó sobre su hermano para abrazarlo cordialmente. ¿Cómo has logrado llegar hasta aquí? Así que tú eres uno de los escapados. Tan pronto como supe la noticia, he implorado en mis oraciones que tú estuvieras entre ellos. Dios mío. Cuánto me alegro de verte. Ricardo adelantó un paso e hizo una desmañada inclinación. Así pues, el rey ya está enterado. ¿Cuál ha sido su reacción? Su reacción. Estaba tan furioso que se quedó sin habla. Hacía tiempo que no le veía en un acceso de cólera tan tremendo. Se ha seguido la pista a los caballeros evadidos. ¿Qué medidas han tomado? Preguntó Aimer. Ninguna todavía. Pero tomará una decisión antes de que termine la jornada de hoy, sin duda alguna. ¿Quién sois vos? Ricardo se le acercó más. ¿Se puede hablar abiertamente aquí? Con tal de que no gritéis demasiado, contestó el otro con cierta sorpresa. Ricardo se quitó el manto y lo arrojó sobre el respaldo de una silla. Mi compañero y yo somos los caballeros que hemos facilitado la fuga de vuestro hermano y de los demás que se hallaban presos con él. Somos templarios. Godofredo se quedó mirándole con incredulidad, pero luego inclinó la cabeza con respeto y ofreció asientos a sus visitantes. Lo cual le agradeció Ricardo, que fue a sentarse en un taburete bajo junto a la chimenea para acercar las manos al fuego y calentarlas. Comprenderéis, mi estimado señor de Uces, empezó, con la mirada fija en las llamas, que no hemos venido para recoger el testimonio de vuestra gratitud. Nos vemos obligados a solicitar vuestra ayuda. Os lo explicaré de la manera más franca y sencilla que pueda. Deseamos que nos comuniquéis toda novedad de la que tengáis conocimiento y que afecte a esta persecución contra los templarios, bien provenga del monarca, de cualquiera de sus ministros, o de cualquier autoridad eclesiástica. Vuestro hermano será el mensajero que nos transmitirá de palabra vuestros informes. Es menester que nos tengáis al corriente de los planes que estará forjando el rey a nuestras espaldas. Que no pueda repetirse una sorpresa como la del día 13. Godofredo le escuchó con creciente asombro. Cuando Ricardo hubo terminado se le encaró con decisión, plantándose en jarras delante de él. Me pedís que espíe al rey. Que traicione a mi amo y señor natural. Empezó muy despacio, y luego agregó cada vez más colérico, tenéis plena conciencia de lo que osáis pedirme, señores míos. Yo soy el heredero de todos los bienes y propiedades de la casa de Uces, tengo un apellido que defender. Todo eso quedaría comprometido si hiciera lo que me solicitáis. No puedo concederos mi ayuda. Ni un solo músculo de la cara de Ricardo se estremeció. Había previsto aquella respuesta desde la primera ojeada que le echó al dignatario. Señor, no creo que os quede otro remedio. Se limitó a decir. ¿Quién sois vos, que osáis hablarme con tanta desvergüenza? Mis amigos me llaman Ricardo el Bastardo. Eso explica en parte la insolencia de vuestra actitud. ¿Por qué debería yo ayudaros? Entonces Ricardo levantó la cabeza y se quedó mirando a Godofredo de hito en hito. ¿Por qué sois el vasallo de un rey fementido y traidor, según os consta, y dispuesto a eliminar cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia lo que para él es el único objetivo, aumentar su poder y la glorificación de su propia persona? Lo haréis porque ha sido el rey quien arrojó a vuestro hermano en una mazmorra. Y lo haréis porque sabéis que es segura la perdición de vuestra alma si os empeñáis en seguir obedeciéndole. ¿Por qué os cerráis vos mismo el camino de los cielos si volvéis la espalda a los soldados de Cristo y os empecináis en negar vuestra ayuda a quienes procuran evitar que se les castigue por unos delitos, delitos gravísimos que no han cometido? ¿Por qué sabéis que son inocentes de esos cargos? Por todo eso, señor mío, estáis obligado a ayudarnos. Godofredo eludió la mirada imperiosa de Ricardo y se volvió hacia Aimer, que se había acercado a su compañero en actitud decidida. Por último miró a Fernán. ¿A ti también te han convencido con estas proposiciones delirantes, hermano? ¿Crees que debo pisotear el apellido de los UCE sin reparar en las consecuencias? ¿Eres partidario de estos locos? Concluyó con desprecio. Naturalmente, se reveló Fernán. Y de todo corazón. Le seguiré a todas partes e iré donde quiera que él me mande. Te suplico que colabores, Godofredo. Él no se inclinará ni se arrodillará delante de ti para pedírtelo, pero yo sí lo haré, si eso ha de servir para convencerte. Aunque tal vez yo haya logrado la libertad, queda en los calabozos toda una santa orden, es que no lo comprendes. Ricardo se incorporó y le impuso silencio con un ademán, para impedir que Fernán siguiera humillándose ante su hermano. Luego volvió su rostro severo hacia la mirada fría e indiferente del noble personaje. Quizá no he sabido persuadiros. Preguntó en tono de gran amabilidad. Las razones que aducís en favor de vuestra locura son precisamente las que me persuaden de mantenerme bien lejos de ella, fue la gélida réplica de Godofredo. — Eso me parece también a mí, prosiguió Ricardo. Estáis del todo en lo cierto. Pero el caso es que vuestra vida pende de un hilo, aunque sea de seda. Sabréis sin duda alguna que el rey tiene la nómina de todos los templarios arrestados en París. Pronto averiguará que vuestro hermano es uno de los evadidos, hace falta que diga más. No entiendo a dónde queréis ir a parar, respondió el otro de mal talante. Será menester que me explique con más claridad. El rey tal vez se preguntará si sois hombre de fiar. Su majestad sabe muy bien que no tengo nada que ver con la fuga de Fernán, de la que no he sabido sino después. Ni siquiera sabía dónde lo tenían preso, gritó el noble fuera de sí, a lo que Ricardo sonrió y se puso el índice sobre los labios para significarle que no hablase tan fuerte. — Lo sé, lo sé, dijo. — ¿Pero acaso bastaría una leve insinuación para concentrar la sospecha sobre vuestra persona? El rey no se fía ni de su mano derecha, ¿creéis que concedería crédito a una defensa tan floja como la vuestra? Godofredo se puso purpúreo de furor, mientras su cerebro trabajaba febrilmente. Podía encaminarse a la salida y llamar a un centinela para que los detuvieran a todos, pero estaba allí su hermano Benjamín, el más querido para él. Y además, la presencia del grupo entero de templarios en sus aposentos habría resultado demasiado comprometedora. — Vos, vos. Balbució sin encontrar los términos adecuados para expresar la indignación que sentía. — A mí tampoco me agradan estos métodos, dijo Ricardo, y hablaba con sinceridad. — ¿Sois vos quien me habéis obligado a emplearlos? Gruñendo como una fiera, Godofredo paseó de arriba abajo tratando de tranquilizarse. Al cabo de un rato se plantó delante de Ricardo. — Haré lo que me digáis, habló con voz sofocada por la rabia. — Por amor a Fernán. Confío en que tenga ocasión de comprender la tontería que se dispone a perpetrar. Pero si atrapan a uno de vosotros y me compromete, os juro que no tendré compasión. Lo negaré todo y haré cuanto esté en mi mano para que le corten la cabeza antes de que empiece a declarar. Y yo confío en que tengáis ocasión de comprender nuestro punto de vista, dijo Ricardo desenvainando la espada. Tomando el arma por la hoja, presentó el pomo a Godofredo, de manera que el dignatario viese la diminuta cruz incrustada en el metal frío y brillante. Juradlo sobre esta cruz. Exigió. A lo que su interlocutor, haciendo un esfuerzo para luchar con el nudo que se le había hecho en la garganta, apoyó la mano de plano sobre la cruz y juró tal como le reclamaban. Así está bien. Vamos al asunto, y por ahora se trata de una sola pregunta, ¿sabéis dónde tienen prisioneros al Gran Maestre y a los comendadores? Según mis noticias más recientes, varios de ellos estaban encerrados aquí mismo, en las mazmorras de la Cité, pero la situación puede variar en cualquier momento. Necesito saber dónde se haya el Gran Maestre, cuántos guardias le vigilan, cómo llegar hasta dónde está, quién tiene acceso a su celda y a qué horas lo sacan de ella y lo devuelven. Os concedo una semana para averiguar todo eso antes de nuestro retorno a París. Fernán se pondrá en contacto con vos. En las facciones alteradas del aristócrata nació de pronto una sonrisa de pérfido sadismo. Tengo nuevas que puedo daros ahora mismo, dijo con evidente regocijo malicioso. En la noche del 13 y después de hacer prisioneros a los freires y al Gran Maestre, el rey se hizo conducir a la Cámara de los Tesoros del Temple. Se rumorea que no sólo se llevó el tesoro de la Casa Real, que tenía allí en depósito, sino además todos los caudales de los templarios. Ricardo le dirigió una mirada interrogante a Fernán, y éste asintió. Nuestras encomiendas enviaban todos los ingresos a París, ya que se atesoraban para una futura cruzada, explicó. La cifra ha debido ser enorme, habida cuenta de que sólo en Francia tenemos más de 500 encomiendas. Nadie sabe a cuánto ascendía la cantidad, corroboró su hermano, no hubo testigos presenciales, ni se levantó acta del procedimiento. Acto seguido el rey envió cartas a varios príncipes invitándolos a seguir su ejemplo y encarcelar a todos los templarios de sus respectivos reinos acusándolos de herejía. Ricardo estaba consternado pero procuró disimular. No esperaba mejores noticias de vos, señor mío, dijo volviéndose hacia Godofredo. Bastará que nos comuniquéis a la mayor brevedad lo que ellos contesten a Felipe. Y ahora vamos a tomar licencia y nos despedimos, con la venia de vuestra señoría. Con una breve inclinación se volvió hacia la puerta. Aimer hizo también una reverencia bastante forzada y salió. Fernán se quedó atrás y no alcanzó a los demás sino al cabo de un rato, cuando ya estaban en la escalera de caracol, riendo como un loco. Ricardo se volvió y le atenazó el brazo con mano férrea. ¿Qué significa esto? Vedlo, dijo Fernán levantando la mano, de la que colgaba una gruesa bolsa bien repleta de piezas de oro. Os debía el precio de un buen caballo, de mis ropas y de mis armas. Se lo dije a mi hermano, y he aquí el resultado. Por su honor no permitirá que se diga que está en deuda con vos. Aún no habían transcurrido tres días desde la visita a la Cité cuando Fernán llevó las primeras noticias a sus hermanos en el bosque de Roubrai a los cuales se había unido Ricardo. Godofredo sólo pudo confirmar que se estaba torturando a los presos para forzar las confesiones que el rey necesitaba, sin exceptuar a los más altos dignatarios de la orden, como el propio Moley y las consecuencias fueron las que eran de esperar, los más ancianos y los más débiles habían admitido algunos puntos de la acusación. Sucedía lo que más era de temer, que el honor de la orden quedaba manchado por las declaraciones de los mismos freires. Ricardo escuchaba en actitud de gran tensión, en cuanto a los hermanos que le rodeaban, o bien le miraban a él o tenían los ojos clavados en el suelo. Cuando Fernán concluyó hubo un largo silencio, nadie se atrevía a hablar y todos esperaban que fuese Ricardo el primero en hacerlo. La situación es muy seria, hermanos míos, dijo al fin. Necesitamos que alguien nos dirija y asuma la responsabilidad. ¿Os habéis puesto de acuerdo en este punto con nuestros hermanos del bosque de Amboás? El más anciano de los presentes tomó la palabra. Sea pensando en una persona y la elección ha sido aceptada por unanimidad. ¿Querréis asumir vos mismo esa misión, hermano Ricardo? La momentánea confusión le impidió contestar enseguida, pero el inglés no tardó en rehacerse. ¿Acaso no había tenido desde el primer momento la sensación de que Dios guiaba sus pasos hasta allí? Involuntariamente su mano se dirigió hacia el hombro izquierdo, como para tocar la cruz que lucía en el cuando llevaba su clámide blanca. Estoy dispuesto a consagrarme a vuestra causa, o mejor dicho a la nuestra, en cuerpo y alma, dijo apasionadamente. Puesto que habéis sido elegido maestre por Dios y por nos, prosiguió el decano de los caballeros empleando la fórmula ritual de la orden, juráis dedicar todos y cada uno de los días de vuestra vida a la obediencia del claustro y a defender el buen orden de la casa. Dios lo quiera. La empresa que se nos plantea es muy difícil, prosiguió Ricardo al cabo de un rato. Tenemos el deber de ayudar a nuestros hermanos que no pueden defenderse poniendo en ello todos los medios a nuestro alcance. Para empezar hay que tenerlos al corriente de todas las novedades que consigamos averiguar, y hay que socorrer a los supliciados. Somos inocentes, ni que decir tiene, pero el demostrar nuestra inocencia va a resultar un esfuerzo improbo, porque las acusaciones han sido elegidas de manera que apenas sea posible rebatirlas con pruebas. Sólo un juicio imparcial, un debate que respetase todos los términos de la ley podría salvarnos, pero el rey no querrá concedernos ni lo uno ni lo otro. Por tanto, nosotros mismos hemos de procurar que se nos haga un proceso justo, con la oportunidad de construir una defensa válida en vez de ser atropellados y privados de todos nuestros derechos, puesto que en fin de cuentas no reconocemos otra jurisdicción sino la del Papa. Será una lucha difícil y exigirá una larga preparación, sin reparar en medios con tal de que sea posible decir en conciencia que éstos no entran en conflicto con nuestro honor, y en justa correspondencia con los métodos que utiliza el monarca. Dejo enteramente a vuestro criterio la elección de esos medios. Por mi parte he establecido contactos con la curia papal y con la corte del rey, quiero pediros que busquéis gentes en el extremo opuesto de la escala, entre los guardianes de nuestros hermanos, los centinelas de sus cárceles, los sirvientes nocturnos, los escribanos de la presos. Seguid sus pasos las veinticuatro horas del día, comprad conciencias, apoderaos del ánimo de los caraptavals y de quienes tengan algo que ocultar. Y tenedme al corriente de todo. Estaré todas las mañanas a las puertas de Saint Martin de Schamps disfrazado de mendigo. Solo os pido vuestras noticias, lo demás dejádmelo a mí. Que haya en el temple un par de manos manchadas, pero no más. Finalizaba el mes de octubre y los últimos días de placidez otoñal cedieron a una serie de borrascas que barrieron el país y convirtieron los caminos, llamalos de por sí, en barrizales donde los carros se atascaban hundidos hasta los ejes. Los caballeros templarios prisioneros vegetaban en sus mazmorras sufriendo condiciones insoportables. En sus celdas abarrotadas, ahora más frías e inhóspitas, apenas tenían más que un montón de paja sobre el cual dormían por turnos, o bien lo reservaban para los ancianos y los enfermos. Totalmente aislados del mundo exterior, y privados de la guía, la ayuda y el consejo de sus jefes, intentaban defenderse de las acusaciones que se les leían en latín, el cual pocos de ellos entendían. Las penalidades físicas y la mala alimentación quebraban sobre todo el ánimo de los ancianos y los enfermos, cuyo estado de salud acusaba las privaciones de los años de campaña en Oriente. En cambio, la intimidación moral resultaba más difícil de resistir para los jóvenes y fuertes, todavía capaces de soportar los simplicios corporales. Aquellos orgullosos caballeros que se habían creído inviolables se veían ahora profundamente humillados y deshonrados. A cada día que pasaba iban perdiendo la esperanza de una pronta liberación y rehabilitación. Así los halló Ricardo la primera vez que franqueó los muros de la cárcel parisiense. Sabía que algunos de los freires más ancianos habían confesado, pero aún así se espantó al comprobar por sus propios ojos el inexorable funcionamiento de la maquinaria judicial de Felipe. Escuchó con horror el relato de los interrogatorios, los cuales no corrían a cargo de eclesiásticos sino de legos, funcionarios del rey que les dictaban a los caballeros tanto las preguntas como las confesiones. Al amparo de la noche y provisto de oro suficiente para sobornar a los centinelas, o incluso a plena luz del día, disfrazado de monje dominico, puesto que la Inquisición se hallaba casi exclusivamente en manos de los tales, Ricardo el Bastardo entraba en las celdas de sus hermanos para prestarles ayuda en lo posible y consolarlos en sus angustias físicas y espirituales. Pocos eran todavía los que se habían confesado culpables y Felipe necesitaba más confesiones, por lo que no reparaba en medios para obtenerlas. Pero el Papa no estaba convencido y el hecho de que se le presentaran confesiones forzadas era precisamente lo que le impedía reconocer las pretensiones del monarca. Fue Fernán quien trajo estas noticias de la Cité, pero por más que titubease el Papa y no quisiera secundar aquella especie de caza de brujas Ricardo no se alegró demasiado, deprimido como estaba por la contemplación diaria de la desgracia de sus hermanos franceses. Le pesaban los párpados como el plomo. Estaba nervioso y fatigado. Las correrías nocturnas por las ergástulas de París eran cada vez más angustiosas. El transcurso de los días iba mermando el crédito del rey, y conforme éste daba prisa para que se resolviera pronto la cuestión, los rumores de lo que ocurría dentro de las cámaras de tortura se hacían más y más espantosos. Se citaban los nombres de varios caballeros muertos en el potro del tormento por haberse empeñado en ratificar su inocencia. El punto de reunión era el puente sobre el Sena, allí, rodeados de actividad y de gentes bocingleras, corrían menos peligro de que fuese escuchada su conversación. Caballos, carromatos cargados, mercaderes, campesinos, mendigos, gentes de sotana y criaturas de corta edad pasaban sin cesar de un lado al otro del puente, rozando las paredes de las casas casi colgadas sobre el río. Pero los dos caballeros no tenían ojos para aquel tráfago. Los de Fernán, oscuros y de mirar atento y sensible, se fijaban en los rasgos de su compañero y éste, a su vez, contemplaba las aguas del Sena. Pero no veía los barqueros, ni escuchaba sus voces, ni respiraba los olores a humedad y a leña recién cortada. Olfateaba el hedor espantoso de la sangre mezclado con lilents de pus, de excrementos humanos, de sudor y paja húmeda. En sus oídos resonaban todavía las preguntas temerosas, los gritos desgarradores de los que habían enloquecido, las quejas y los llantos de los supliciados. Y veía los rostros convulsos, las figuras agarrotadas a la luz de una antorcha, y en todos ellos las huellas de inhumanos instrumentos de tortura. Ricardo cerró los ojos como deseando dejar de verlo. Podía hablarles para infundirles valor, aconsejarlos, consolarlos, lavar sus heridas y vendarlas, pero todo esto era puro desvalimiento. Le enloquecía la imposibilidad de aliviar verdaderamente el sino de aquellos infelices. Sintió la mano de Fernán apoyada en su brazo. El rey ha recibido la respuesta del Papa. La carta se entregó la víspera del día de San Simón y San Judas. Su santidad dice que lamenta las formas utilizadas en este proceso. De ese texto he retenido en la memoria un pasaje entero, Mientras permanecíamos alejados de vuestra presencia habéis osado poner la mano sobre las personas y los bienes de los templarios, habéis llegado al punto de arrestarlos y extremáis nuestro dolor no devolviéndoles la libertad. Más aún, según se me informa, habéis añadido a la tribulación de la pérdida de libertad otra tribulación más grave. Ricardo asintió. Así pues, el Cardenal Corvara se había encargado de transmitir sus noticias al pontífice. ¿Qué más? Pregunto. Sigue diciendo, nos avergüenza por la Iglesia y por nos mismo, en consecuencia, consideramos oportuno pasar en silencio sobre todos estos hechos. ¿Cómo? Pasar en silencio sobre esas bárbaras torturas. Fernán hizo un ademán como queriendo disculparlo. Eso decía, y no otra cosa. Felipe tiene el poder, el Papa no puede sino expresarse con diplomacia, hasta que haya atado todos los cabos. Y no dice ni una sola palabra acerca de nuestra inocencia. Tampoco. No podía decirlo, porque si hubiese confesiones quedaría comprometida la Santa Sede, caso de haberse declarado persuadida de nuestra inocencia y defensora de nuestra orden. Eso sí, ha retirado poderes a los obispos, es decir a la Inquisición. Ricardo exhaló un suspiro de alivio. Al menos el Papa luchaba en vez de claudicar. Fernán se mordió el labio inferior. Había empezado por las noticias menos malas. Lo peor quedaba para el final. La desautorización de los obispos llega demasiado tarde. Hay novedades en lo tocante al gran maestre. Ricardo alzó la cabeza y miró con atención a Fernán, pero no vio en sus facciones otra cosa sino abatimiento y desconsuelo, por lo cual comprendió enseguida que no tenía nada que esperar. ¿Has averiguado dónde lo retienen? Sí, en el chatelet. Imposible acercarse siquiera. Fernán titubeó un poco y carraspeó antes de continuar, como si el hablar le costara un esfuerzo. Hizo una confesión pública completa en presencia de los profesores de teología y demás togados y eclesiásticos de la Sorbona. Se supo hace varios días, pero no conseguíamos localizarte. Por el amor de Dios. Exclamó Ricardo con un hilo de voz. Algo se rumoreaba, pero yo me negaba a creerlo. Guillermo Invert le obligó a hacerlo, explicó Fernán. No le dieron tormento, aunque le amenazaron con hacerlo. Seguramente se dieron cuenta de que Molay estaba demasiado débil y demasiado viejo. Habrían acabado con su vida, y de nada le serviría al rey Felipe un maestre muerto. Ricardo meneó la cabeza con desesperación, recordando una vez más a sus pobres hermanos, cuando llegasen a sus oídos tales noticias sólo servirían para confundirlos y todavía más. Guillermo Invert encontró una solución mejor, prosiguió Fernán. Hizo que interrogaran a dos de nuestros hermanos en presencia de Molay, y los sometieron a un suplicio inventado por él, que llaman, la parrilla. Les untan con sébo las plantas de los pies y los atan cerca de las llamas, intercalando una plancha de hierro para repartir mejor el calor. Aquel método lo conocía sobradamente Ricardo, los pobres desgraciados a quienes él mismo había vendado los pies jamás volverían a caminar. Según se me ha contado, Molay lloró de pena y se dio por vencido cuando le prometieron que si él confesaba dejarían de atormentar a sus caballeros. En ese instante dio palabra al inquisidor de que admitiría los cargos principales contra él. Está claro que ha cumplido lo que prometió, y además no ha sido el único. También confesaron, en lo que toca a la acusación de herejía que recae sobre la orden, Gerardo de Gousy el comendador de Levastit, Guido Dauphin el comendador de Celles, Godofredo de Charnay el comendador de Normandía, y Walterio de Liancourt el comendador de Lyon y de Reims. Fernán cayó con alivio al haber descargado por fin el fardo que durante varios días había oprimido su corazón. ¿Cuándo ocurrió eso? Le preguntó Ricardo. Una semana después de la festividad de San Lucas, contestó Fernán. Así pues, el papa ya estaba al corriente cuando escribió la carta para el rey Felipe. Es posible, aunque no lo mencionó. Al menos anunció que enviaba dos cardenales a París. El rictus de Ricardo cobró una dureza terrible. Procuraremos que se enteren bien de lo que pasa. Vámonos. Aquí no se nos ha perdido nada, concluyó al tiempo que apoyaba la izquierda sobre el hombro de Fernán, y agregó mientras la derecha aferraba el pomo de la espada, le daremos al rey la respuesta que merece. 4. La fortuna sabe que la despreciamos tanto más cuantos más golpes ella nos asesta. William Shakespeare, Antonio y Cleopatra. La respuesta fue pronta y violenta, Ricardo no disponía de muchos hombres. La mayoría habían sido enviados a las provincias para que se hicieran una idea del alcance y la intensidad de las actividades inquisitoriales fuera de París. Otros dos salieron a rienda suelta hacia Poitiers para comunicar al cardenal Corvara las circunstancias de las confesiones del gran maestre y de los comendadores. Pero Ricardo no necesitaba más que un puñado de compañeros que le secundasen, porque la cólera y la indignación multiplicaban sus fuerzas. Asaltaron en el plazo de una semana tres fortalezas del rey, aunque no se atrevieron a repetir el golpe en las atestadas mazmorras de París, en Orleans el y sus hombres lograron liberar unos treinta presos. En Blauá sacaron de las cárceles a una veintena de freires, aunque algunos estaban tan maltratados que fue preciso llevarlos en parihuelas. Pero lo de Tours fue incluso peor, sobre un jergón de paja hallaron a un caballero a quien habían quebrado literalmente todos los huesos, el cual suplicó a Ricardo que le aliviase los sufrimientos de una vez por todas. El inglés le cortó la garganta por compasión. Aunque tales incursiones no saciaron del todo su sed de venganza, se vio obligado a interrumpirlas cuando le reclamaron con urgencia desde París. Por lo que emprendió el regreso, mientras el reducido pelotón al mando de Aimer continuaba hacia Le Mans. En París esperaban a Ricardo tres caballeros que le embutieron un hábito de monje dominico. Hecho esto lo condujeron, la capucha calada hasta las cejas, por las frías y neblinosas calles de la ciudad. ¿Qué ocurre? Les pregunto. Uno de sus guías se encogió de hombros, desvalido. No lo sabemos. Desde hace varios días nuestros hermanos están confesando sin haber sido torturados, los mismos que callaron como tumbas durante numerosos interrogatorios anteriores. Están totalmente trastornados y se niegan a decirnos los motivos de tan súbita claudicación. No les habréis mencionado lo del gran maestre. Los tres negaron vivamente con la cabeza y luego el grupo reanudó el camino en silencio. Por último introdujeron a Ricardo en un húmedo sótano convertido en cárcel provisional. Al abrir la puerta recibieron la habitual varada de hedor nauseabundo. Ricardo entró con decisión, aun sabiendo que arriesgaba la vida a cada paso que daba dentro de aquellas mazmorras. Mientras sus tres acompañantes daban palique a los centinelas él alumbró todos los rincones con una antorcha y quitándose la capucha para que todos los presos pudieran reconocerle, lo saludó con una sonrisa para tratar de consolarlos. Uno de los cautivos se había apartado de los demás y se ocultaba en el rincón más lóbrego. Ricardo alzó la antorcha y las llamas iluminaron un rostro agitado por convulsiones nerviosas y la mirada huidiza de unos ojos negros. Hermano Ramón, he sabido que ayer te declaraste culpable en presencia de los oficiales del rey, empezó Ricardo en tono tranquilo. Sin embargo, no veo huellas de la tortura en tu cuerpo. ¿Cómo te obligaron a confesar? El infeliz caballero exhaló un profundo suspiro por toda respuesta. Los oficiales no me obligaron, dijo, por último, en voz baja. ¿Pues qué? ¿Te intimidaron con amenazas? El otro se limitó a denegar con la cabeza. No has querido responder a las preguntas de tus camaradas. Estoy aquí para escuchar la verdad, insistió Ricardo, siempre en tono benigno, pero el preso apretó los labios y no respondió. Ricardo frunció el precejo. Espero una explicación, hermano Ramón, urgió sin perder la calma todavía. He confesado, eso es todo, dijo el otro con un hilo de voz, más por vergüenza que por miedo. Con eso no me basta. El hombre cerró los párpados y cayó. Por las llagas de Cristo. ¿Cómo vamos a creer en tu inocencia? exclamó Ricardo, impaciente. No seáis injusto conmigo, susurró el caballero con voz ahogada. No hice sin obedecer, como nos manda nuestra regla. ¿Obedecer? ¿A quién? Al gran maestre, contestó en el tono de quien anuncia lo más natural, lo que es de esperar. Ricardo quedó conmocionado, como si hubiese recibido un golpe en la frente, si fuese verdad lo que él había empezado ya a sospechar. Pero era imposible. Apoyando una mano en el hombro del infeliz, le insistió con benevolencia. Cuéntame lo ocurrido sin omitir detalle. El caballero Ramón titubeó un poco todavía, pero luego prefirió desahogarse. Anteayer, mientras me conducían a presencia del inquisidor, me retuvo uno de nuestros hermanos, el cual salía precisamente del interrogatorio. Me introdujo una carta en la manga y me susurró el nombre del gran maestre, rogándome que procurase pasar el mensaje por el mismo procedimiento a quien me siguiera, apenas tuve unos instantes para leer el contenido. Era del gran maestre en efecto, pues abajo llevaba su sello de lacre, inconfundible. ¿Qué decía? El caballero cobró valor y prosiguió. Era una misiva muy breve. La leí una, dos y tres veces, porque apenas podía creer lo que decía. Ordenaba que nos confesáramos culpables, tal como él mismo había hecho. ¿Qué podía hacer yo? Todos conocemos el rumor según el cual ha confesado, y pensé que sus motivos tendría. Por lo tanto obedecí, confiando en servir con ello a la orden, concluyó el caballero santiguándose, y luego agregó, He rezado a la Virgen Santísima para implorar su perdón. ¿Qué fue lo que confesaste exactamente? Le preguntó Ricardo. Lo que nos han requerido más a menudo, que durante la ceremonia de ingreso escupí sobre un crucifijo y negué tres veces a Jesucristo. De nuevo se persignó y luego bajó la cabeza y empezó a rezar con desesperación. Los ojos de Ricardo echaban chispas, pero se contuvo en presencia de aquel desgraciado. Entonces sintió un sentimiento de compasión y abrazó al freire, que se aferró a él como una criatura en busca de consuelo. «No temas nada, hermano», le dijo en voz baja. «El Señor te perdonará. Él sabe la verdad». Pero cuando hubo salido y la puerta de la mazmorra se cerró a sus espaldas, no pudo contenerse más. «Caiga el excremento del diablo sobre el engendro del infierno que inventó esa ruincelada». La noche siguiente Ricardo se encaminó al bosque de Roubrai para llevar las malas noticias a sus hermanos. Estos le escucharon en silencio. Ni siquiera el hecho de que se hubiese liberado a tantos hermanos de Orleans, Blauá y Tour sirvió para levantar los ánimos, como tampoco la confirmación de que el Papa había recortado las atribuciones de los inquisidores. Todas las caras reflejaban consternación y miedo. Sin duda alguna, el rey Felipe ganaba terreno. Salvo una intervención enérgica por parte del Papa la orden del temple quedaría destruida irremisiblemente. «Dos cardenales van camino a París», explicó Ricardo. «Sería conveniente que averiguáramos quiénes son. Mientras tanto, poco podemos hacer, excepto prevenir a nuestros hermanos contra la supuesta carta del Gran Maestre, ¿por qué?». Ricardo se interrumpió y se volvió al escuchar el cercano galope de unos caballos. Por el ruido de los cascos serían dos o tres jinetes a lo sumo. A una seña los templarios de Ricardo se dispersaron, y en pocos instantes el claro entre la arboleda quedó silencioso y desierto. El galope se intensificó dando a entender que los jinetes, pese al impedimento que suponía la espesura, se acercaban con rapidez. Ricardo salió precipitadamente al encuentro del ruido, al claro de luna pudo distinguir dos caballos y un solo jinete. Atenazado por temerosos presentimientos se abrió paso por entre el matorral de helecho y llegó apenas a tiempo de recoger entre sus brazos al jinete, que caía desmayado de la silla. «Fernán!» exclamó lleno de pánico al ver las facciones pálidas y demudadas que reposaban sobre su antebrazo. Un líquido caliente y pegajoso le inundó la mano con que sostenía la espalda de Fernán. «¿Chanzar?» preguntó Ricardo, consternado. Dos de sus hermanos que le habían seguido se hicieron cargo de los caballos, y un tercero le ayudó a transportar al herido hasta el campamento, donde lo tendieron sobre un jergón de paja. Ricardo se acuclilló a su lado y las manos expertas fueron apartando las vestiduras de Fernán hasta descubrir la herida, que era un profundo tajo en el hombro. Aún no había empezado a vendarla cuando Fernán se incorporó a medias, los ojos abiertos de par en par, mirándole fijamente. «¡Ricardo!» «¡Ay, merezca!» Se le cortó la respiración y exhaló un gemido de dolor. Con una suave presión, Ricardo le obligó a tenderse de nuevo. «Más tarde», dijo, lacónico, y siguió trabajando con habilidad hasta dejar la herida perfectamente curada, vendada y restañada la hemorragia. «¡Vino!» Ordenó luego, y uno de los freires le tendió el pellejo de potente vino tinto, del cual llenó un cubilete que hizo beber a sorbos al herido. «¡Mejor ahora!» Le preguntó, a lo que el otro asintió con una sonrisa fatigada. «¿Entonces, puedes hablar? ¿Qué ha ocurrido con Aimer? Lo alcanzaron en Le Mans, o mejor dicho bastante antes, mientras íbamos camino de París. Y los demás. Refugiados en los Alpes de Mancelles. Hemos procurado despistar a los perseguidores», torció el gesto en una mueca de dolor y luego continuó en un susurro, «He matado a un hombre. Dios mío, fue horrible. Había sangre por todas partes, de él y mía. Los que venían con él me dejaron por muerto, y esa ha sido mi salvación». Ricardo le dio unas palmadas en el brazo sano para comunicarle ánimos. Aquel aristócrata delicado no estaba hecho para la dura existencia del guerrero, y sin embargo se había empeñado en tomar el puesto de Ricardo cuando éste fue llamado a París con urgencia. «Lo llevarán a París y lo someterán a tortura», exclamó el herido con alarma en la voz. «Que alguien ponga sobre aviso a Godofredo. Ahora mismo regreso directamente a París», anunció Ricardo con intención de que se tranquilizase. «Ten cuidado, es posible que te estén esperando». Pero Ricardo ya se había incorporado. «Tú procura restablecerte cuanto antes», dijo. Tenía trazado su plan, por lo que se limitó a impartir algunas breves órdenes. Que levantaran el campamento del bosque de Roubrai, y que se dispersaran los hermanos que se hallaban en el de Amboas. Al propio tiempo debían tratar de reagrupar a los huidos en los Alpes de Mancelles, todo ello al objeto de evitar riesgos mientras se dilucidaba el caso de Aimer. Incluso Fernán tendría que poner pies en polvorosa, aunque el cabalgar fuese un suplicio dado el estado en que se encontraba. Terminaba la temporada de caza, la veda del venado duraba desde el 14 de septiembre hasta el 3 de mayo, y la temporada del jabalino comenzaría hasta la Navidad, para terminar el día de la Candelaria, de tal manera que se hallarían seguros en cualquier bosque donde eligiesen refugiarse. Quedaba pendiente lo de Godofredo, aunque no se le ocurría ninguna solución para ese problema. En un abrir y cerrar de ojos ensilló a Pilgrim y se puso en camino. Al amanecer avistaba ya las murallas de París, y poco después de la primera misa se hizo anunciar en la antecámara de Godofredo. Los dos hombres aguardaron en silencio a que saliera el criado, y luego se quedaron mirándose con mutua desconfianza, hasta que por fin habló Godofredo en tono frío. No os esperaba aquí. Vuestra presencia en la cita es inoportuna y me compromete innecesariamente. He venido a poneros sobre aviso, mi buen señor, replicó Ricardo sin perder el tiempo en circunloquios. Uno de nuestros caballeros cayó prisionero en Le Mans. Sin duda lo conducirán hoy a París. En la refriega quedó herido vuestro hermano. Godofredo palideció mortalmente y se quedó mirando a Ricardo sin decir palabra. ¿Dónde está? Pudo articular finalmente. En buenas manos. El consuelo era escaso pero no se podía decir más. Os daré un consejo. Manteneos quieto y callado, y procurad no llamar la atención, prosiguió Ricardo como si fuese lo más natural del mundo. Vuestro nombre y el de Fernán no serán revelados por el prisionero, aunque diga cuánto sepa de todo lo demás. Hemos tomado nuestras precauciones. Godofredo pareció tranquilizarse un poco al escuchar estas palabras. ¿De quién se trata? Pregunto. Ricardo meditó la respuesta un instante. Quizá valdría la pena decirle la verdad a Godofredo en ese punto. Aimer de Branneville, un caballero de la encomienda de León. Noble linaje. Murmuró su interlocutor, pensativo. Ahora me explico por qué no quisisteis revelarlo nunca. La seguridad de todos exige que cada uno sepa solamente lo indispensable, explicó Ricardo con tranquilidad. Y esto vale para todos mis hermanos, sin exceptuar a Aimer. Se acercó a la chimenea, pero no vio sino un montón de ceniza gris. Era inimaginable lo que serían capaces de hacer Aimer. Sintió un escalofrío y, haciendo un esfuerzo, procuró pensar en otra cosa. ¿Se sabe ya quiénes son los legados del Papa? Pregunto. No solo se sabe, sino que ya están aquí. Son los cardenales Esteban de Suí y Berenguer Fredol. Han sido recibidos por el rey. Preguntó, aun sabiendo que ya era demasiado tarde. Los acontecimientos se habían precipitado y le habían privado de la oportunidad de hablar con los cardenales y revelarles la verdad antes de que escuchasen la versión del monarca. El rey les ha participado que hoy mismo pondrá en sus manos una carta dirigida a su santidad, y cuyo contenido ya conocemos. Tuvisteis ocasión de echar una ojeada al borrador. Una ojeada muy breve, asintió Godofredo, pero recuerdo algunas frases en las cuales se resume todo el tenor de la misiva, y cito de memoria, Dios rechaza a los tibios. Toda demora en castigar las criminales acciones del temple revestiría carácter de complicidad en ellas. Por otra parte, os aseguramos que los prelados no van a consentir el agravio de verse privados de su autoridad, la cual recibieron en nombre de Dios. Y en cuanto a nos, que hemos jurado defender esa autoridad, tampoco toleraremos injusticia tal, sino que nos opondremos a ella con todos nuestros recursos. Ricardo escuchó con los labios apretados. Las amenazas del soberano iban clarísimas entre líneas. El cautiverio de Aimer había ocurrido en el momento menos oportuno, porque le había obligado a dispersar a sus hombres y ello dificultaría sobremanera las comunicaciones. En aquellos momentos nada se podía emprender, ni por Aimer, ni por la orden, más amenazada que nunca, ni por el acongojado papa, que temblaba en su sede de Poitiers. Los pensamientos de Ricardo habían enfilado hacia otra dirección. Si el papa dejaba que le intimidasen las amenazas de Felipe, correrían peligro los establecimientos de los templarios fuera de Francia, también los de Inglaterra. Luego sería de la mayor utilidad el poder disponer de un contacto en la corte inglesa. Godofredo de Uces interrumpió sus reflexiones, impaciente por librarse de él y nada inclinado a disimularlo. «¿Puedo hacer algo más por vos, mi señor?» Preguntó secamente. «Sí, rezad por nosotros», replicó Ricardo, abandonando la estancia con un fugaz saludo. 5. La mujer estornadiza y el que confía en ella un loco. Francisco I, rey de Francia. La mañana de noviembre amaneció fría y la neblina que empapaba las ramas desnudas de los árboles se condensaba en las puntas formando gotas. Por el bosque avanzaba despacio un jinete que llevaba del ronzal una segunda cabalgadura. En aquella inmensidad las campanadas se oían casi como el tintineo de un esquilón entre los troncos silenciosos y mojados de relente. El jinete apretó el paso de su montura y dirigió la mirada hacia las torres cuadradas del castillo de Lyons Laforet, a orillas del río Epte. Poco más tarde dejaba atados los caballos, guardaba el manto en las alforjas y continuaba a pie disfrazado de sencillo campesino. Llegado al castillo se confundió entre los que iban a misa y así pasó por la puerta principal junto con la multitud, sin ser notado, camino hacia la capilla. La reconoció enseguida. Avanzaba despacio, envuelta en un fastuoso manto de paño verde con bordados de oro y remates de pieles. La capucha dejaba ver su rostro en parte, permitiendo distinguir los ojos negros y la piel translúcida así como el suave brillo de los cabellos. Era la hija única del burgrave de Lyons Laforet, y la heredera del feudo con las posesiones y los títulos anejos. Antes de la edad Nubil había rechazado ya docenas de proposiciones matrimoniales de las más nobles familias. Blanca era una joven habituada a hacer lo que le viniese en gana. Tras diversas aventuras amorosas había conocido a Imer de Braneville, el segundo génito del señor de Braneville y como tal, hidalgo pobre que tenía poco que ofrecer. Esto no le importó a ella, sin embargo, pues siempre había dado a entender que concedía poco valor a los títulos, para el caso daba lo mismo aunque hubiera sido su palafrenero. Pero Imer, como caballero templario, había hecho voto de castidad y eso fue lo que excitó el interés de ella, quien se propuso seducirlo viendo en ello un desafío irresistible. Y lo consiguió pese a las severas prohibiciones del burgrave y a los intentos de Imer por no dejarse conquistar. No era de extrañar, pensó Ricardo al contemplar la extraordinaria belleza de la mujer en cuestión, capaz de trastornar a cualquiera. Tampoco él conseguía apartar los ojos de ella, como si le hubiese sometido al influjo de un hechizo. Quiso luchar contra aquel embrujo pero no lo consiguió. La armonía perfecta de aquella belleza era más fuerte que su voluntad. Apenas oyó los versos latinos del himno que entonaban los monjes, e incluso el Tedeum le pareció procedente de una lejanía envuelta en nieblas. Pero siguió imitando los gestos de los demás, se arrodilló para orar y no despertó de aquella especie de sueño sino cuando ella hubo abandonado la capilla y desaparecido en el interior de la fortaleza. En aquellos momentos comprendía por qué Imer había quebrantado sus votos. Bastaba contemplar a aquella mujer para darse cuenta de que la tentación debió de ser irresistible. Sin embargo, había visto también otras cosas. Según todos los indicios la heredera de Lyons Laforet era objeto de una estrecha vigilancia. La acompañaban siempre dos individuos armados, y la seguían a cierta distancia otros dos. Por otra parte, el burgrave no se dejaba ver en persona. En su fuero interno Ricardo dio gracias a su desconfianza instintiva, que le había inducido a realizar una exploración de los lugares antes de intentar aproximarse a la dama en cuestión. Sin esta precaución, indudablemente se habría puesto a sí mismo en manos de los centinelas. Paseó un rato entre las murallas del castillo, pero apenas pudo notar ninguna otra novedad digna de atención, por lo cual regresó en busca de sus caballos y se ciñó de nuevo el manto. Después de montar, se metió en la arboleda al norte de Gaises y acampó en medio del bosque, donde pasó el resto de la jornada. Hacia la puesta del sol abandonó su escondite y enfiló hacia el este, buscando la desembocadura de Lepte en el Sena. Allí descabalgó y reteniendo las riendas de su caballo entre las ateridas manos, esperó largo rato, de pie, inmóvil. Esperó hasta bastante después de que hubiese anochecido. Cuando regresó a su campamento entre la oscuridad, sabía ya por uno de sus hombres que Aimer se hallaba en la cité, en uno de los calabozos del rey. A la mañana siguiente despertó tiritando de frío. Arrebujándose en el manto, ensilló a chanzar y montó el caballo blanco. Tras un breve recorrido, tiró de las riendas y palmeó el cuello del corcel. Estaban frente a los muros de Lyons Laforet. El foso que contorneaba la poderosa muralla del castillo se hallaba recubierto de una delgada capa de hielo. Entre gritos y risas los niños, hijos de los habitantes del castillo, echaban piedras y hurgaban con ramas para sondear el espesor de la costra helada. A gran altura, desde la darbe, una delicada figura femenina apoyada en la almena contemplaba con ojos rientes aquellos juegos infantiles. Era poco habitual que élase a comienzos de noviembre. En aquellos momentos no se veía a nadie más, y Ricardo tuvo una súbita ocurrencia. Hincó espuelas a chanzar y se acercó al borde del foso. Los niños huyeron ante tan belicosa presencia, las gentes de a caballo no solían hacer caso de ellos, como no fuese para echarles alguna reprimenda. Pero al ver la expresión amistosa en las facciones del forastero, algunos se acercaron por curiosidad. Un muchacho de cabello rubio como el heno alargó la manita para acariciar las crines de chanzar. Mientras bajaba los ojos para mirarlo Ricardo sintió los de blanca fijos en su espalda como carbones ardiendo. No es un poco peligroso este juego. Dijo, pero sin poner ninguna reconvención en el tono. El muchacho se encogió de hombros. No, señor. El pasado verano se cayó al foso el pequeño Juan y tuvimos que sacarlo, pero dijo que había visto el fondo y que no estaba muy hondo. Pero si frío y mojado, digo yo. El muchacho rió y los demás le hicieron eco. Ahora sí lo estará, señor, porque ha helado, pero el hielo tiene poco espesor. No se puede caminar por encima. Hay que esperar a que entre de verdad el invierno, dijo Ricardo. Chanzar relinchó y pateó con las manos, ante lo cual los niños huyeron, excepto el muchacho rubio. ¿Qué caballo tan bonito tienes, señor? exclamó admirado. Es el más hermoso que yo haya visto en la vida. Eres aficionado. Rió Ricardo, sin dejar de observar al muchacho mientras éste asentía con entusiasmo. Te gustaría montar. El rostro del muchacho se encendió de emoción. Ya lo creo. Ricardo se inclinó alargando un brazo, lo alzó en vilo y lo sentó delante de sí. Agárrate a las crines y no tengas miedo, que no dejaré que caigas. Vamos a caminar un poco. Apartó a Chanzar del foso y emprendieron un trote ligero. Volviéndose a medias en la silla, miró hacia el lugar de las almenas donde Blanca estaba todavía asomada y levantó la mano en ademán de saludo. Ella sonreía, habiendo reconocido a Chanzar, y correspondió. El niño miró a Ricardo con gran asombro. La dama os ha saludado con la mano, exclamó. Claro que sí. Ella me conoce. Pues yo no os conozco a vos. ¿Y qué hay con eso? Pues que soy el hijo del guarda, contestó no sin orgullo. Ricardo soltó otra carcajada. Le simpatizaba la franqueza del muchacho. Espoleando a su caballo, le anunció que iban a galopar un poco. El chico se sujetó con ambas manos de las crines, pero no tenía miedo y gritaba jubiloso. —¡Corre! ¡Corre! —¿Podéis correr más, señor? Ricardo rió celebrando el entusiasmo del muchacho y puso el caballo al galope tendido. Al cabo de un rato tiró de las riendas para ponerlo al trote y contempló el rostro del chico, que ardía. —¡Ha sido magnífico, eh! Nunca habías montado a caballo antes. —No, señor. A veces, cuando ayudo a los gañanes, me ponen sobre uno de sus caballos y me dan dos o tres vueltas por el patio. Pero esta es la primera vez que he montado de verdad. Ricardo asintió. El juego era peligroso, pero le pareció el menos peligroso de todos los que tenía a su alcance. Abrió una de sus alforjas y sacó un pedazo de pergamino, un tintero y una pluma de ánsar. Con la mano entorpecida por el frío garabateó unas torpes líneas, mientras el muchacho se le quedaba mirando con la boca abierta de asombro. Era la primera vez que veía escribir a nadie, y le parecía un milagro más allá de su comprensión. Cuando hubo terminado, Ricardo enrolló la breve misiva, se la introdujo al niño debajo de la camisa y lo sentó de nuevo a lomos de chanzar. Ahora, mi joven amigo, presta atención y procura recordar lo que voy a decirte. Les dirás a tus amigos que soy un forastero y que no has hecho otra cosa sino indicarme el camino de París. El retorno al galope hasta el castillo fue otra aventura emocionante para el hijo del guarda. Ricardo se detuvo a cierta distancia del castillo, al amparo de la arboleda, y dejó al chico en tierra. A todo esto, querrás decirme cómo te llamas. Raúl, señor. Puedo confiar en que desempeñarás tu encargo fielmente, Raúl. Tenéis mi palabra, señor. Entonces, quedo en deuda contigo. Espero poder recompensártelo alguna vez. Pero no vayas a los aposentos de la dama blanca hasta la tarde, sabrás guardar la carta hasta esa hora. Raúl asintió. Queda con Dios, Raúl, y que él te proteja. El pequeño reía y saludaba con la mano mientras Ricardo volvía a grupas y desaparecía en la espesura del bosque. El día era claro, el aire fresco, y soplaba a través de las ramas un persistente viento de levante. Ricardo frenó a Pilgrim y permaneció inmóvil, oídos alerta. Supo así que no se había equivocado, en el silencio del bosque se captaba cada vez más cercano el ruido de cascos. Volvió grupas y retrocedió despacio por donde había venido. Poco después echó pie a tierra y continuó andando, llevando a Pilgrim de la rienda, hasta escalar lo alto de una loma. Sonrió al ver las huellas de herraduras y de pesadas botas que buscaba. Así pues, Blanca no se había presentado en el punto de cita, sino que había enviado a por él a un pelotón de soldados. Bien, pues sería preciso visitarla en su castillo. Pero antes tendría que librarse de aquellas gentes que se habían propuesto darle una sorpresa desagradable en el bosque. Miró al cielo para comprobar la posición del sol y tras dejar atado a Pilgrim, se deslizó cautelosamente por entre el sotobosque hasta localizar el claro en donde habían atado sus cabalgaduras los perseguidores. Desató los caballos y los puso en fuga dándoles palmadas en las ancas, hecho lo cual regresó con rapidez en busca de Pilgrim. La distancia hasta el castillo era de una hora aproximadamente al paso, pero Ricardo tenía prisa, por lo que espoleó a su poderoso corcel y se presentó ante la muralla gris ya conocida en apenas la tercera parte de ese tiempo. Jadeando por el esfuerzo se acercó al puente levadizo, que como él había supuesto estaba bajado, y cruzó al galope la poterna sin detenerse hasta que frenó el caballo en la plaza de armas. Raúl. Llamó al tiempo que echaba pie a tierra. El muchacho precisamente asomaba procedente de las cuadras. «Sois vos, señor», exclamó con asombro. Pero Ricardo no tenía tiempo para muchas explicaciones. Tomando al chico del brazo, lo arrastró hacia la entrada. «No tengas miedo, Raúl. Ya sabes que somos amigos». «Pero, pero vos». En el patio de armas resonaban pisadas apresuradas y voces de mando. Empujó al muchacho más al interior del corredor principal. «Enséñame por dónde se va a los aposentos de tu señora, Raúl», susurró. Un poco más envalentonado, el muchacho le condujo a través de un dédalo de corredores débilmente iluminados. Por último Raúl hizo alto frente a una puerta de roble con tallas en bajo relieve y se hizo a un lado para ceder el paso a Ricardo. «Esta es la habitación, señor. Deseáis que os anuncie. No hace falta. Corre, regresa al patio y cuida de mi caballo. Y si quieres, puedes decirles a los mozos que la señora va a salir en un cuarto de hora y que ensillen el mejor de sus caballos. Procura que cumplan la orden, y que no olviden preparar también una acémila con las alforjas bien provistas de comida, de vino y de todo lo necesario para un viaje. Se cumplirá todo como vos lo decís, señor», dijo Raúl, y echó a correr hacia una escalera de caracol. Cuando Raúl hubo desaparecido, Ricardo empujó la puerta y entró en la cámara. Cuatro damas estaban tranquilamente sentadas alrededor de la chimenea. Dos de ellas estaban ocupadas en una labor de bordado y tenían entre las manos una pieza de tela fina para una prenda interior. Las otras dos se hallaban ocupadas estableciendo la receta de una pócima que harían con las hierbas que ellas mismas cultivaban en un vivero dentro del propio recinto del castillo. Todas volvieron la cabeza hacia la puerta, sobresaltadas, y se quedaron mirando al caballero. Ricardo avanzó un paso más al interior del aposento y se volvió hacia la dama que estaba más lejos, ocupando un taburete con almohadón forrado de seda. Vestía corpiño estrecho bajo un sobre todo de costoso brocado rojo, y llevaba el cabello negro ala de cuervo anudado en sendos moños a uno y otro lado de la cabeza con ayuda de unas redecillas de oro. «Deseo hablar con la señora a solas», anunció él, lacónico. Las damas de compañía recogieron precipitadamente las faldas y abandonaron la estancia con una breve reverencia a su ama. Cuando Blanca se vio a solas con el intruso, se puso en pie y lo miró de pies a cabeza con ojos que echaban chispas. Sólo entonces le hizo él la reverencia. «Entiendo que habéis recibido mi mensaje, señora», dijo procurando controlar el tono de voz, «pero habéis preferido no tomar nota de mi visita». «En efecto», respondió ella, gélida. «Habría preferido veros conducido ante mi atado de pies y manos, y lamento sobre manera que haya fracasado mi plan. Levantaos, caballero, pues no deseo recibir vuestro homenaje. No soy tan ingenua que confíe en un desconocido sólo porque sea amigo de Aimer». Ricardo se puso en pie y la miró. Le dolían aquellas palabras hostiles. Quiso tratarla cortésmente porque era la dama de los pensamientos de Aimer y pese a que las reglas de su orden le prohibían toda clase de trato con mujeres, sin admitir ninguna excepción. «Estoy aquí para poneros en guardia, madame. Estáis en peligro». Ella rió, pero fue una carcajada desprovista de cordialidad. «Si queréis darme a entender que el peligro puede provenir de vos», «estáis muy equivocado», replicó. «Debo rogaros que tengáis la bondad de abandonar mis habitaciones ahora mismo». «No, madame», contestó él, interponiéndose entre ella y la puerta, a la que echó el cerrojo. «No sin que antes hayáis escuchado lo que voy a deciros». Ella se detuvo, nada intimidada, y le miró con las pupilas tan dilatadas de furor e indignación, que sus ojos se convertían en dos pozos negros. «Está todavía más bella cuando monta en cólera», se dijo Ricardo, aunque procuró apartar enseguida de su mente tal género de pensamientos. «Habéis mantenido una relación ilícita con un caballero del temple, madame, y las consecuencias recaerán sobre vos, lo mismo que sobre él. Os digo que las consecuencias de esa relación pueden ser muy graves, a menos que hagáis caso de mis consejos». Aimer ha caído en manos del rey, se halla en la cite y será interrogado. Vio que ella palidecía, pese al enérgico dominio que ejercía sobre sí misma. «Mi relación con Aimer de Branneville no ha sido nada más que una aventura pasajera. Ninguna responsabilidad comparto en cuanto a sus actos». Ricardo meneó la cabeza. «En eso estáis equivocada. Vuestra relación con Aimer es conocida en París, y se intentará sacar partido de ella por caminos tales que ni siquiera podríais figuraroslos. Aimer os ama, y tratará de protegeros aunque sea a costa nuestra y de sí mismo. En lo posible, hemos tomado disposiciones y podríamos abandonaros al destino que ambos habéis merecido por vuestra ilícita conducta, pero es amigo mío y le tengo en estima. Arriesgó la vida para salvar a sus hermanos, y yo estoy dispuesto a poner en juego la mía para tratar de salvarlo. Por eso necesito vuestra ayuda. Si queréis poner en peligro la vida, es asunto vuestro que a mí no me incumbe, ni quiero tener nada que ver. Como dije antes, para mí Aimer ha sido una aventura que terminó el 13 de octubre y no deseo reanudar. Ricardo hizo un esfuerzo por no perder los modales corteses. Aimer me franqueó su corazón, Madame, habló con tranquilidad, mirándola fijamente a los ojos. Estoy al corriente de que no regateasteis ningún esfuerzo con tal de conquistarlo, y de cómo extremasteis vuestra desvergüenza hasta lograr vuestros fines y obligarle a quebrantar sus votos y mancillar su honor. Ella lo abofeteó con fuerza, pero antes de que pudiera repetir el golpe, Ricardo, como había previsto ya tal exabrupto, le sujetó la mano por la muñeca. Aquella mano blanca y estrecha parecía arder en la suya y se vio obligado a luchar contra el deseo que le asaltaba. No digo que Aimer no haya tenido también su parte de culpa, Madame, dijo en voz baja. Quien desafía al temple no está en condiciones de rehuir luego la lucha. Nosotros devolvemos todos los golpes uno por uno. El rostro de la joven estaba mortalmente pálido y notó cómo temblaba su mano, que él aferraba dentro de su puño. —Teneos, por Dios, señor caballero. Susurró ella entre dientes, a lo cual él la soltó pero sin ceder un paso de su lugar. Os ruego que me perdonéis, dijo como era obligado, y luego siguió insistiendo, Aimer tendrá que pagar su falta. Si es que se hir de París con vida, naturalmente. Y también a vos se os exigirá una penitencia. Es menester que os ausentéis de Francia, vuestra presencia es un peligro para nosotros, y además tenéis una misión que cumplir en Inglaterra, al servicio del temple. —Hincando una rodilla en tierra, Ricardo alzó los ojos con gesto suplicante. —Por el amor de Dios os lo suplico, señora. —¿Querréis confiar en mí? En estos instantes sois una prisionera en vuestro propio castillo, pues habrá salido ya de París el mensajero con orden de trasladaros a la cite. Os utilizarán para lograr la confesión de Aimer. Vamos. —El tiempo apremia. Ambos se sobresaltaron al oír que golpeaban la puerta por fuera. Por primera vez la bella orgullosa de Lyons Laforet no supo qué replicar en presencia de un hombre y se sintió completamente desvalida. —Mi padre está enfermo. —¿Qué se me ha perdido a mí en Inglaterra? Balbució. —Preparaos para emprender el viaje. Existe otra salida. Ella denegó con la cabeza y dejó que él la condujese hacia la estancia contigua, a donde se habían retirado sus damas. —Deíos prisa y tened presente que no podréis llevar mucha impedimenta. Ella pareció volver en sí al escuchar el sonido del acero cuando Ricardo desenvainó la espada y empujando con decisión la puerta de la cámara ordenó a las tres damas. —Treíd mi manto de viaje, las botas de montar, la fusta y los guantes. Vamos, no os quedéis ahí como unos estafermos. A espaldas de ambos estaban echando abajo la puerta y se oía el entrechocar de las espadas. Ricardo luchó tal como había aprendido a hacerlo en el temple. Uno de los cuatro centinelas enviados por París le acometió secundado por otros dos hombres armados, y arrinconaron a Ricardo, pero evitando ponerse al alcance de la espada de éste. Quedó de espaldas contra el nicho de la ventana, imposibilitado para retroceder más. En ese instante se abrió la puerta de súbito y entró blanca procedente de la habitación contigua. Ricardo aprovechó lleno de gratitud el momento de confusión y se lanzó a fondo, atravesando el cuerpo del caballero parisiense. Y no perdió el tiempo en recuperar la espada, sino que desenvainó la daga e hirió a otro de sus atacantes en el brazo derecho antes de que pudiese atacarle a su vez. Acto seguido se abalanzó con gran presencia de ánimo sobre el último agresor, quien trastabilló de espaldas, dejando caer la espada con un grito de dolor, y huyó de la habitación llevándose la mano a la herida de su cuerpo. Ricardo se enjugó el sudor de la frente con la manga y se inclinó para arrancar la espada del cadáver derrumbado en el suelo. Blanca se estremeció, horrorizada. «Gracias por vuestra ayuda», jadeó él. «Estáis preparada para partir». Ella asintió y salieron al pasillo para encaminarse hacia el patio. Ricardo contuvo el paso antes de franquear la salida. «Vos seréis mi salvoconducto», anunció. «No quiero que vuestros arqueros hagan de mí un San Sebastián apenas salgamos». Con un ademán afirmativo, ella salió a la claridad del sol y ordenó con voz fuerte. «Bajad vuestros arcos. No hay nada que temer. Todo está en regla». Se oyeron voces de mando en los adarves y él asomó con precaución. Raúl fue el único que se movió para acudir a la carrera, llevando a Pilgrim de la rienda. Ricardo se alzó sobre la silla, al tiempo que tomaba las riendas, y se inclinó para acariciar el cabello del muchacho. «Te has portado bien, mi pequeño amigo. Ojalá tengamos una ocasión más feliz para volver a vernos en Lyons Laforet. Que Dios te guarde». Con una sonrisa radiante, Raúl tendió el brazo y estrechó la mano del caballero. «Buen viaje, señor», dijo, y se quedó saludándolos con la mano hasta que desaparecieron. Cabalgaron largo rato al galope, hasta que por fin Blanca tiró de las riendas y puso su cabalgadura al trote lento. Ricardo se acercó y continuaron estribo contra estribo. «¿Estáis fatigada?» Le preguntó. «No, por mi honor, señor caballero, pero necesito que contestéis a unas preguntas. La primera, ¿cuándo pensáis liberar a Aimer? Tan pronto como sea posible. ¿Cómo llegaréis a donde está? Por ahora eso es imposible. Lo tienen fuera de nuestro alcance, pero tarde o temprano se verán obligados a trasladarlo, y ahí será donde yo intervenga. De vuestras palabras deduzco que hoy por hoy no sabéis siquiera cuándo ni dónde podréis actuar en su auxilio». El templario titubeó, pero se vio dispensado de tener que contestar a tan difícil pregunta porque habían arribado a donde Ricardo había dejado atado a chanzar. Al verlo, ella echó pie a tierra y corrió junto al caballo de su amado para hundir el rostro entre las largas crines. «¡Oh, mi buen chanzar! Al menos me queda algo de lo que pertenece a Aimer». Ricardo desmontó también para recoger algunos de sus pertrechos que había dejado en aquel lugar de acampada. Tal vez ella no estaba tan enamorada de Aimer como el de ella, pero le amaba sin duda. «¡Reanudemos nuestro camino, madame! Conozco un lugar mejor para refugiarnos hasta que oscurezca y dar un poco de descanso a nuestros caballos», dijo sin alzar la voz, aunque en tono de urgencia. Ella acariciaba a chanzar con su fina mano. «¡Qué bien lo montabais ayer!», dijo mirándole con expresión de admiración en sus ojos negros, y con voz tan ronca y sensual que él se sintió incómodo. «¡No he sido justa con vos!» Para impedir que siguiera hablando, le quitó las riendas de chanzar y, sin responder palabra, espoleó a su caballo. A orillas de Lepte, Blanca paseaba de arriba abajo intentando calentarse las articulaciones. Su compañero, de pie en una peña que se elevaba sobre el agua, oteaba los campos y el camino real por donde se iba a París. Blanca se detuvo involuntariamente a contemplarlo. El viento azotaba su manto y descubría el vigor de su figura enjuta. Observó la noble línea de la frente, la nariz, y la energía de la barbilla que se adivinaba debajo de la poblada barba. «Es como una bella fiera, chanzar», susurró ella. «Un bello ejemplar de hombre». Pero el caballo no le hizo caso y bajó la cabeza para husmear el suelo en busca de un poco de hierba. Blanca era una mujer que variaba de un extremo a otro. Si no le agradaba un hombre, lo aborrecía, y si le agradaba, deseaba hacer lo suyo. Estaba acostumbrada a tenerlos postrados a sus pies, consciente de su extraordinaria belleza. Y ella los rechazaba a todos. Pero si uno de ellos le volvía la espalda, entonces se daba a todos los demonios y no descansaba hasta lograr la sumisión del desdeñoso. Así le había ocurrido con Aimer, y el mismo éxito había enfriado un poco su interés. Aún no estaba segura de lo que significaba Ricardo para ella. Aunque también se había postrado a sus pies, lo había hecho solo para suplicar por Aimer. La miraba a los ojos, pero sin aquella expresión empalagosa de adoración que adoptaban siempre los hombres cuando se acercaban a ella. Se expresaba con cortesía, pero le hablaba como de igual a igual, y esto la desconcertaba. De estos pensamientos salió con un sobresalto cuando Ricardo se volvió súbitamente y saltó de su peña. «Viene alguien por el camino». Blanca notó la tensión en su voz. Él le había contado en líneas generales que tenía algunas relaciones al otro lado de los muros de la CITE. La llegada de un mensajero anunciaba noticias de Aimer. «¿Y si saliéramos a su encuentro?» «Estoy helada», propuso ella con impaciencia. Ricardo la miró con firmeza. «Nada de eso. Lo esperaremos aquí, que estamos en relativa seguridad. Pero no consentiré que paséis frío por mi culpa». Y con estas palabras se quitó el manto para cubrir los hombros de ella. En el momento de ir a cerrar la hebilla de cobre sobre la cadena de oro que sujetaba el manto de ella, Blanca bajó la cabeza con intención, como para facilitar los movimientos, y él notó el calor de su aliento y rozó su manga un bucle de sus cabellos que se le había soltado, por lo que retiró la mano precipitadamente. «No tan deprisa», dijo ella con burla. «Apenas empezaba a acostumbrarme a vuestra cercanía». Tomándole de la muñeca, le atrajo hacia sí, aturdiéndole con su perfume embriagador. Los ojos grandes y negros le desafiaban, pero él se soltó y se apartó. «Hay mejores maneras de dar calor a una mujer», mi señor caballero, siguió provocando ella a sus espaldas. Al volverse lleno de confusión no vio sino los labios turgentes que hacían mofa de él. En ese instante se oyó el galope de unos cascos y poco después salió de entre la espesura un jinete que frenó el caballo tirando con fuerza de las riendas. Ricardo salió corriendo a su encuentro y acertó a recogerlo entre sus brazos antes de que el recién llegado cayese al suelo. El agotado jinete se tambaleó y se aferró al brazo de Ricardo, mientras un acceso de tos convulsionaba su flaco pecho. «Era Fernán. Trae vino». Ordenó Ricardo a su compañera sin volverse apenas, lo cual ella obedeció, con no poca sorpresa para sí misma. Rehaciéndose un poco, Fernán fue a sentarse sobre una piedra mientras Ricardo atendía al caballo. Era un alazán tostado y estaba completamente empapado de sudor, que echaba al aire frío de la noche. Cuando Blanca se acercó llevando el pellejo de vino, Ricardo se lo quitó de las manos sin decir palabra y le hizo seña de que se apartase hasta donde no pudiera escuchar el diálogo. «Toma, bebe. Te sentirás mejor». Fernán aceptó un cubilete. Jadeaba y meneaba la cabeza con fatiga. «Por los clavos de Cristo. He pasado por el infierno», lanzó una ojeada de desconfianza hacia Blanca. «Es la». Ricardo asintió y Fernán prosiguió sin acusar ninguna reacción. «No tuve más remedio que regresar a la cite. Necesitaba saber lo que pasaba con Aimer, y vaya si lo he visto». Dirigió hacia Ricardo una mirada de arrepentimiento. Ante todo fui a hablar con mi hermano, y él se las arregló para introducirme en una estancia contigua a la cámara de tortura donde lo interrogaban. Y cuando abrían la puerta incluso podía echar una ojeada al interior. Hizo una pausa como para recobrar fuerzas y luego prosiguió. «Lo he visto. Lo tenían atado, con una herida en la cabeza, la misma que recibió en la escaramuza de Le Mans. Y mientras le interrogaban, le daban tormento en el brazo derecho. Virgen Santísima. Todavía me parece estar oyendo sus gritos. Esa escena no la olvidaré por muchos años que viva». Fernán se estremeció. Por primera vez había sido testigo presencial de los crueles métodos de tortura de la Inquisición, inventados por Guillermo de París. Ricardo le escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando con aire comprensivo. Su mano. Se interrumpió y alzó su propia derecha, contemplándole como si toda la escena volviese a desarrollarse delante de sus ojos. Luego prosiguió, ha confesado sus relaciones con la dama de Lyons Laforet y ha dado la situación de nuestros campamentos. Pero no quiso dar los nombres de sus hermanos, aduciendo que su comendador no había querido revelárselos. Eso los puso todavía más frenéticos, de manera que antes de perder el conocimiento dio tu nombre y declaró cuántos había acerca de ti. «Estás en la relación de proscritos». Ricardo le miró cara a cara. «Nadie, ninguna persona en todo el ancho mundo podría soportar esos suplicios sin confesarlo todo». Él no pudo evitarlo. «Guillermo Invert sabe que somos hombres curtidos en la lucha, habituados a soportar el dolor de las heridas. Por eso ha ideado métodos que no serían necesarios si se tratase de gentes corrientes». ¿Ha denunciado a Godofredo? No. ¿Y nuestros contactos en París, de los que conocía los nombres? Tampoco, a ninguno. Entonces no hay peligro, podemos quedarnos esperando nuestra oportunidad. De momento se darán por satisfechos con esas declaraciones, que son suficientes para llevarlo al patíbulo. «Tengo otras noticias», prosiguió Fernán. El rey Felipe ha recibido contestación del rey Eduardo de Inglaterra. Ricardo se dispuso a escuchar con atención. El rey Eduardo dice que presentó el informe de Felipe a sus prelados, sus lores y sus nobles. ¿Y qué le cuesta dar crédito a las acusaciones que se han formulado aquí contra nosotros? También contestó Alberico el rey de Roma, quien por lo visto tampoco acaba de creerlo y le escribe a Felipe que en su opinión, la causa debería someterse a la jurisdicción de la Santa Sede. «Gracias a Dios, todavía quedan personas con juicio», dijo Ricardo con un suspiro de alivio. «¿Cómo te encuentras ahora, Fernán?» El francés declinó la pregunta con un ademán, para dar a entender que no tenía importancia. «Cuando estés restablecido quiero que retornes a París. No hay que perder de vista lo que ocurra con Aimer. Pero no descuides tus precauciones. Además quiero pedirte otra cosa, y es que Procures hacerte con un pergamino en blanco que lleve el sello del rey, o el de su hija Isabel. Si puedes conseguirlo, le habrás prestado al temple un grandísimo servicio. Por mi parte necesitaré cuatro o cinco días para conducir a la dama al lugar seguro. Confío en poder regresar a tiempo, pero si no fuese así, ya sabes lo que debes hacer. No corras ningún riesgo innecesario. Volveremos a vernos aquí mismo». Fernán se puso en pie. Depardieu, Boushire, citó la fórmula habitual que utilizaban los templarios para acatar las órdenes de su comendador. Ricardo apoyó una mano en el hombro de Fernán. «Ve con Dios y cuídate», lo despidió. Blanca, que había guardado todo el rato junto a la orilla del río, le contempló con aire impasible mientras él se acercaba. «Hay que partir, madame, querríais devolverme el manto. El galope hará que entréis en calor. ¿A dónde me lleváis? Alieja. Nuestra orden tiene ocho fincas en la encomienda de Villers-le-Temple y supongo que será posible alojaros en una de ellas. ¿Creéis que vuestros hermanos consentirán la presencia de una mujer?» Preguntó ella en tono de burla. «No será necesario que os vean apenas, ni vos a ellos. Tenéis noticias de Aimer. Lo tienen todavía en la cité y están interrogándolo, no quiso decir más». Ella lo midió de pies a cabeza con una ojeada altanera y dejó caer el manto de sus hombros con fingida indiferencia. Luego se dirigió hacia su caballo y montó. Ricardo recogió su capa y en el momento de ceñírsela se sintió invadido por una varada del perfume femenino retenido en la prenda. Una súbita oleada de excitación invadió sus sentidos e hizo que la sangre circulase con más ardor por sus arterias, pero él optó por no hacer caso de tales sensaciones y se hizo sobre la silla de Pilgrim. Tomando las riendas de Chanzar y las de la cémila, se puso en marcha con la atención fija en el camino. Había sobrevenido un desielo tan súbito como la anterior helada y los caminos volvían a convertirse en barrizales, los caballos avanzaban con dificultad, chapoteando los cascos en aquella especie de masa pastosa donde todo se hundía. «Hay caminos mejores», comentó Blanca. «Este atajo es el más seguro para andar de día», replicó Ricardo. «De noche volveremos al camino real». Ella suspiró y aferró las riendas para tirar de ellas. «¿No podríamos buscar una posada para comer un plato caliente y descansar un poco?» «No, pero hay aquí un poco de pan y vino. Comeremos caliente cuando hayamos salido de Francia». «Os aborrezco», replicó ella, pero aceptó la jarra y una hogaza de pan. El vino calentó un poco su cuerpo aterido. Ella le devolvió la jarra. «No coméis nada. Bebed un poco, es un buen vino. Hoy ya no. Ayer entramos en la semana de San Martín, y nos toca ayunar hasta la Navidad. Dios mío. ¡Qué vida! ¿Cómo podéis resistirla?» Las privaciones de un soldado unidas a la abstinencia de un monje. Se burló ella, y nuevamente le asestó una de aquellas miradas provocativas que a él tanto le costaba resistir. «La disciplina», explicó, lacónico. «Aún no me habéis dicho para qué me enviáis a Inglaterra», dijo ella mientras volvían a cabalgar juntos. «Pronto la hija de vuestro rey, Isabel, desposará con el rey Eduardo II de Inglaterra», empezó él sin apartar la mirada del horizonte. «Aimer me ha dicho que vos conocéis a la princesa. Tan pronto como yo reciba el necesario sello, os despacharé camino de la corte inglesa, donde os presentaréis como dama de compañía encargada de preparar el recibimiento de Isabel. En esa comisión, y también más adelante, cuando seáis dama de la corte, os enteraréis de muchas cosas que pueden ser de importancia para nosotros. Así pues, me pedís que me introduzca en la corte del rey Eduardo por medio de un documento falso. Pero entonces, ¿cómo me atreveré a afrontar la presencia de la princesa, que naturalmente no estará al corriente de la mía en ese lugar? Debo engañarla también. Y todo eso para haceros un favor, sin estar en deuda con vos por nada. Por vuestra causa he de convertirme en espía de un rey y de la hija de un rey». Dicho esto tiró de las riendas en serio e hizo ademán de volver grupas, pero antes de que pudiera realizar su intención él se acercó impetuosamente y aferró su brazo con tanta violencia que estuvo a punto de derribarla de la silla. «Lo haréis por la causa del temple, señora mía», la reprendió. Ella intentó escabullirse. «Soltadme. Me hacéis daño. Ya os he dicho la suerte que os aguarda en París», replicó él tranquilamente y sin soltar la presa. «Preveo que aceptaréis mi oferta, ya que no hay alternativa. Tengo amigos en Holanda. Ellos me recibirán. Lo siento, madame, pero le debéis al temple ese favor, por haber descarriado a uno de nuestros más valientes caballeros». Los ojos negros lanzaban relámpagos de furor al tiempo que ella echaba la cabeza atrás y resoplaba con desdén. «¿Y si Aimer no se ilvivo de la cite? Eso no sucederá». Ella soltó una carcajada sarcástica. Unas campanadas distantes anunciaban el rezo de vísperas. Ricardo soltó el brazo de Blanca e hincó espuelas sin volverse, convencido de que ella le seguiría. Tras una jornada larga llegaron a Villersle temple cansados y hambrientos, pero sin haber sufrido ningún tropiezo. Antes de entrar Ricardo echó pie a tierra y cambió la capa de viaje por el manto blanco del temple. Mientras tanto sus movimientos eran observados por ojos desconfiados y en cuanto a Blanca, no la dejaron pasar de la puerta. «Tendréis la bondad de atender a mi caballo mientras hablo con el comendador». Oyó Blanca que se dirigía a uno de los fámulos de hábito pardo, no poco sorprendida al comprobar la exquisita cortesía y amabilidad con que hablaba a quien no era, a todas luces, sino un simple mozo de establo. Más de diez credos esperó Blanca a su regreso. «Madame», anunció, al tiempo que se colocaba junto al estribo para ayudarla a descabalgar, «se os ofrece una celda, pero al menos en ella estaréis a salvo. La están preparando para vos. Una celda». Preguntó ella lívida de indignación. «Entre nosotros no se tolera la presencia de mujeres, y no disponemos de otras estancias salvo el dormitorio de los monjes. Ya es mucho que hayan consentido proporcionaros alojamiento, me he visto obligado a poner en juego toda mi elocuencia para persuadirlos». Ella no manifestó ninguna intención de apearse del caballo. «Llevadme a Holanda. No tenemos tiempo para eso. No hace falta que me acompañéis. Habrá aquí alguien dispuesto a darme escolta», digo yo. «Ninguno de nuestros caballeros se prestará a acompañaros. Dadas las circunstancias, difícilmente se avendrían a ser vistos en la compañía de una dama». Entonces ella requirió las riendas con mano firme e hincó espuelas en los vibrantes flancos de su caballo. «Pues iré sola. Cualquier cosa es mejor que vuestra celda de castigo». Ricardo saltó a un lado para evitar que lo atropellase el caballo, pero enseguida lo sujetó por el bocado y lo frenó. «Si al menos quisierais utilizar vuestro sentido común, madame», la interpeló. «Se hace de noche y aquí estaréis más segura que en ningún otro lugar». Aunque estaba furioso, sus facciones permanecían impasibles. «Quitaos de mi camino, bastardo». Amenazó ella, y Ricardo apenas logró esquivar el fustazo que ella le asestó. Era la primera vez que alguien le llamaba por su mote con intención de ofenderle, pero no dejó traslucir ni con una mueca que le hubiese molestado. Dos de los freires corrieron en su auxilio y retuvieron el caballo. Ricardo aferró la delgada muñeca de Blanca y la descabalgó sin más ceremonia. «Entrad», dijo. «Quedáis en buenas manos». Blanca se quedó mirándole con los ojos muy abiertos, los ojos grises y serenos, la boca prieta y enérgica, la decisión irresistible, el ancho manto con la cruz. De súbito sintió deseos de besarlo. Su cuerpo echaba en falta un hombre. Demasiada dos días llevaba separada de Aimer. «Os odió», exclamó, y escupió en el suelo delante de sus pies. Los ojos de él se estrecharon hasta convertirse en rendijas y ella, satisfecha por el efecto conseguido, se volvió y siguió pacíficamente al caballero que le mostraba el camino. Despertó con la primera misa de la mañana y al oír que él montaba a caballo, se quedó escuchando hasta que el ruido de los cascos se extinguió en la lejanía. 6. «Un gran sueño negro cae sobre mi vida, duerma toda esperanza, duerma todo deseo. Nada veo ahora, del mal y del bien pierdo el recuerdo. ¡Ah! ¡Qué triste historia!» Paul Berlén, Sages. «Por allá queda la puerta de Saint-Denis», explicó Fernan con un ademán hacia Levante. Pese a la oscuridad Ricardo logró distinguir las siluetas de tres molinos en la cima de un cerro próximo a las murallas de la ciudad. La puerta citada se hallaba no lejos de allí. Permanecieron un rato sin moverse del lugar, mirando alrededor para grabar en la memoria todos los detalles. Ricardo señaló los molinos. «¿Querrás esperar allí con los caballos?» Fernan asintió. «¿Y los demás? ¿Nos esperarán un poco más allá con el resto de los caballos? Además se nos reunirán unos diez hombres de la ciudad, que aguardarán confundidos entre la multitud y nos abrirán camino». Orientándose en la oscuridad de la madrugada, se acercaron a los molinos y amarraron los caballos en la ladera del cerro que daba al norte. Ricardo se quitó el manto, lo enrolló y lo sujetó delante de la silla de su cabalgadura. Buscó a tientas la daga que llevaba oculta debajo de sus sencillas prendas de campesino, y dirigió una rápida ojeada al horizonte, donde empezaba a despuntar la aurora. Luego volvió la mirada hacia los caballos, pasándoles rápida revista. Pilgrim aún no parecía recuperado después de la agotadora galopada hasta Villers-le-Temple, pero por fortuna se podía contar con Chanzar, que se hallaba algo más fresco. De nuevo pasó revista a todos los detalles de su plan. «Temerario, pero realizable», dijo al fin. «Procura presentarte en el momento oportuno». Fernán asintió con un breve ademán. «Lo salvaremos». «Si Dios quiere», agregó Ricardo al tiempo que se ocultaba en la oscuridad. Una rata salió corriendo entre sus pies. Oyó el chapuzón del animal en el agua del foso, al pie de las murallas, y siguió a la espera, oculto al abrigo de la parte más oscura. El gallo cantó varias veces, a intervalos regulares. En la media luz del amanecer Ricardo distinguió el poste que marcaba el lugar en donde se levantaría la pira, y se estremeció. A la salida del sol abrieron las puertas de la ciudad y empezó a escucharse un lejano vocerío de la muchedumbre al otro lado de la muralla. Ya sacaban al preso. Doce jinetes, todos los cuales ostentaban la librea del rey, salieron por la puerta, y Aimer trastabillando detrás del último, atado mediante una larga cuerda a la silla del caballo y vigilado por un pelotón de centinelas de a pie que le seguían a cierta distancia. Cuando los jinetes pusieron sus cabalgaduras al trote, el súbito tirón derribó a Aimer. Mientras trataba desesperadamente de protegerse la cabeza con los brazos, lo arrastraron por entre la tierra, el barro y los pedruscos. Las argollas de hierro con que habían encadenado sus extremidades se le clavaban en las carnes. Por la puerta de Saint-Denis salía un torrente de ciudadanos dispuestos a no perderse el espectáculo. El clamor atronaba el aire. Por delante los curiosos huían para ponerse a salvo de ser atropellados por los caballos, y volvían a formar en círculo alrededor del reo. Ricardo se abrió paso a codazos entre la multitud, sin hacer caso de los que protestaban al verse empujados con tan escasa delicadeza, y logró situarse cerca de Aimer antes de que los de la escolta cerrasen alrededor de éste. Aimer alzó la mirada. Al ver las facciones conocidas, entreabrió los labios con una mueca de dolor. —¡Mátame! ¡Mátame! —¡Acaba de una vez! —suplicó en un susurro apenas audible. —¡Ten valor, Aimer! —logró responder Ricardo en voz baja antes de que la contera de un chuzo le empujase hacia las filas de los demás espectadores. Todo sucedió luego con mucha rapidez. En un momento levantaron la pira. Aimer se incorporó y avanzó por entre las gentes que le abrían paso al tiempo que lo cubrían de improperios. Pero él andaba ahora con la cabeza muy alta, con desplante, como si nada pudiese ofenderle ya. Ricardo contemplaba la escena con fría decisión. Poco a poco, procurando no llamar la atención de los circunstantes, se adelantó hacia la pira y de paso recogió un brazado de ramaje seco. Con esto fingía formar parte del grupo de hombres que traían las últimas cargas de leña para la hoguera. Atado al poste, Aimer miraba la gris atmósfera matutina mientras movía los labios musitando oraciones. A su alrededor se levantaban las primeras llamas, que iban avanzando poco a poco hacia sus pies. Los mirones se echaron atrás. Entonces se acercó Ricardo y arrojó a la pira su brazado de ramas, el cual chisporroteó súbitamente y levantó grandes volutas de humo entre Aimer y los espectadores, momento que él aprovechó para desenvainar el puñal y buscar a tientas las cuerdas con que habían atado al reo. —¡Eh! ¡Baja de ahí! —exclamó una voz. De reojo vio que uno de los esbirros, el cual intentaba abalanzarse sobre él, estaba siendo retenido por otro, indudablemente uno de los freires disfrazado. Arrodillándose, cortó febrilmente las cuerdas que sujetaban las piernas de Aimer. Algunos de los circunstantes, dándose cuenta de lo que ocurría, se pusieron a chillar. —Es el bastardo. A muerte. ¿Qué ardan los dos? Muerte a los templarios. El clamor era más fuerte que el rugido de la hoguera. Ricardo vio que alguien lanzaba ramas encendidas sobre la multitud, que se echó atrás entre chillidos y aullidos de espanto. Por el pasillo así abierto entraba al galope Fernán sobre su alazán tostado, llevando a Chanzar y a Pilgrim de las riendas. Ricardo frenó a Chanzar y alzó a Aimer sobre la silla, mientras las llamas lamían ya las vestiduras de ambos. —Sigue a Fernán. Gritó para hacerse oír por entre el tumulto. Al instante el caballo volvió grupas y echó a correr, al tiempo que Aimer procuraba aferrarse a la silla con una mano, poniendo en ello toda la fuerza de la desesperación. Pilgrim resollaba mostrando los dientes y se encabritaba frente a las llamas. Manos habidas de la muchedumbre se tendían con intención de agarrar las riendas. Pilgrim. Le llamó Ricardo con voz de mando, y el animal se acercó temblando y coceando para quitarse las zarpas de un soldado de a pie que pretendía retenerlo. Ricardo saltó sobre la silla del espantado Pilgrim desde lo alto de la pira, a través de las llamas, y emprendió el galope para seguir a los demás por entrevaradas de humo que en aquellos momentos brotaba de todas partes. Un carro de heno incendiado se cruzó entonces en el camino, rechinando todos sus ejes y herrajes, y cortó el paso a los jinetes del rey, que en vano trataban de iniciar la persecución por entre la plebe amontonada y presa del pánico. Los caballos también estaban espantados y algunos derribaron a sus dueños. Ricardo azuzó a su caballo negro. Fernán y Aimer le llevaban ya bastante ventaja, y el segundo había logrado colocarse mejor en la silla. «Menos mal que ellos llevan los caballos más frescos», pensó Ricardo mientras taloneaba a Pilgrim, pero el fatigado animal apenas aceleró su galope. Aún no habían alcanzado las primeras espesuras del bosque de Chantilly cuando pudo observar que los caballeros del rey lograban reanudar la persecución. Eran seis los que intentaban darles caza, pero donde diablos quedaba el resto de los templarios que Fernán había prometido apostar para que les cubrieran la retirada. Pilgrim perdía cada vez más terreno. Enfrente, a unas doscientas yardas, se distinguía un arroyo. Ricardo calculó a ojo la distancia que le faltaba y la que llevaba a sus perseguidores, y siguió galopando hasta que alcanzó la orilla. Una vez allí echó pie a tierra, se ciñó la espada, se calzó las espuelas, requirió el escudo con la izquierda y volvió a montar para badear el arroyo. Apostado en el declive de la otra orilla, aguardó a sus perseguidores con la espada en la mano. Estos bajaron con precaución por la ladera y se dividieron en tres grupos. Ricardo hizo frente al más próximo y los empujó hacia el agua. Ellos cedieron terreno, pero sin darse demasiada prisa, rehusando el enfrentamiento pero ganando tiempo mientras los otros cuatro badeaban el arroyo y se acercaban. Ricardo miró a su alrededor. En aquella posición no tardaría en quedar rodeado. Eran seis y tenían a su favor la superioridad del número. Espoleó a Pilgrim y corrió aguas arriba a lo largo de la orilla, hasta situarse en un lugar donde tuviese más soltura para maniobrar. Los demás le persiguieron formando grupo cerrado. Entonces él tiró de las riendas, volvió grupas y espoleó de nuevo su caballo, para cargar al galope tendido contra los jinetes. En el aire se alzó con fuerza el grito de batalla de los templarios, Bivediu, Saint-Amour, y con un par de golpes de su espada dispersó el grupo de atacantes, quienes no habían previsto una reacción tan temeraria. Con el primer espadazo derribó de su silla a uno de los perseguidores y le hizo a otro un profundo tajo en el brazo derecho. Otra vez cinco espuelas a Pilgrim para salirse de un salto por entre la varaunda de atacantes. Entonces se vio con espacio suficiente para situarse y recibir el ataque como a él le convenía, por el flanco derecho de su cabalgadura. Un tercer jinete trabó desagradable conocimiento con el filo de su acero. El hombre cayó de la silla con un grito, echando sangre del muslo a borbotones. En aquel momento Pilgrim empezó a cojear. Desprovisto de la protección habitual de su armadura, Ricardo se sintió casi desnudo. No obstante resistió la carga parando los golpes con el escudo. De súbito, una jabalina le acertó en medio del pecho, no con mucha fuerza, pero sí con la suficiente para herirle. El golpe y el dolor derribaron a Ricardo de espaldas. Con un poderoso tajo de su espada todavía logró partir el hasta de la jabalina, pero ya había perdido el equilibrio y se dio cuenta de que iba a quedar descabalgado. Cayó y al tratar de ponerse en pie resbaló en un charco de barro, o tal vez de sangre. Nunca lo supo mientras intentaba incorporarse y cubrirse bajo una verdadera granizada de golpes. No era ruido de cascos lo que se oía más allá de los aceros que entrechocaban. Un mandoble tremendo lo derribó a tierra, y se le escapó el escudo de las manos. Ahora sí que sería inevitable el golpe definitivo. Jadeó con fatiga. Todo había terminado. En un instante vio sobre sí la gigantesca barriga de un caballo negro encabritado, y las herraduras que hacían molinetes en el aire, peligrosamente cerca de su cabeza. Uno de los cascos le golpeó y exhaló un grito, pero éste fue ahogado por otro que proferían muchas gargantas, Bausent a la recouse. Bausent, o también Bausant, era el estandarte del temple. Bausant significa de dos colores, ya que la enseña tiene un campo blanco y uno negro. Algunos opinan que Bausant derivaba de, bien san, que significa lo decoroso y benevolente, como para señalar a los templarios cómo debían comportarse en cualquier circunstancia y sobre todo con sus hermanos. Medio inconsciente por la patada del caballo escuchó el grito de batalla de sus caballeros. Al cabo de un rato se hizo el silencio y Ricardo alzó la cabeza, que le dolía terriblemente. Sobre él estaba Pilgrim, que pese a su fatiga había peleado a coces contra los enemigos y en defensa de su amo. Ricardo se incorporó agarrándose al cuello del valiente bruto y acarició las negras crines. A lo lejos huían desbocados los seis caballos de sus perseguidores, mientras algunos de estos huían a pie, heridos y gritando maldiciones, por la otra orilla del arroyo. Cerca de él formaban sus partidarios, uno de los cuales echó pie a tierra y anunció. Vuestro escudo, señor, al tiempo que le tendía aquella muy maltratada pieza de su armamento, y luego, algo alarmado al comprobar la herida de la cabeza y el desgarrón sangrante del peto, ¿estáis bien, señor? Ricardo soltó una carcajada. Acabo de jurar fidelidad eterna a mi caballo. Los caballeros se miraron con incertidumbre. Aquel extraño joven e improvisado comendador suyo era muy diferente de los venerables y prudentes ancianos que solían presidir normalmente sus capítulos. Tarde os presentáis, les dijo Ricardo sin reproche, mientras echaba una mirada en redondo. Nos retuvieron, señor. Ricardo desistió de solicitar más explicaciones y tomó a Pilgrim de la rienda. Quiero continuar hacia el norte. Os ruego que cubráis mi retirada, para no verme perseguido de nuevo. O Will, Sire, Depardieu, contestaron todos como un solo hombre, y saltando sobre sus caballos emprendieron el camino de regreso. Cuando se vio a solas, Ricardo emprendió el camino a pie cruzando el bosque de Alarte, donde se había convenido el encuentro con Fernán y Aimer. Los halló refugiados al abrigo de una ladera. Aimer estaba tumbado de espaldas sobre un lecho de pedruscos apresuradamente reunidos, e intentaba reponerse después del galope agotador que le había privado de las escasas fuerzas que le restaban. Cuando Ricardo se arrodilló a su lado esbozó apenas una sonrisa desvaída y alzó con esfuerzo el brazo izquierdo para apoyar una mano helada en el hombro de su amigo. Fue a decir algo, pero en esta ocasión aquel francés tan impulsivo no halló palabras con que manifestarle su agradecimiento. Fernán le tendió a Ricardo un atado de vendas limpias de hilo. No tengo experiencia con ese tipo de heridas, dijo en tono de incertidumbre, a lo que Ricardo asintió. Prefiero que te encargues de mi caballo. Va cojo. Ricardo requirió el vino de sus alforjas e hizo que Aimer bebiese una jarra. El brebaje no tardó en surtir su efecto, sin embargo el herido apenas pudo reprimir un grito cuando Ricardo hizo intención de quitarle la camisa. El agua fresca con que lavó sus heridas le alivió un poco. Aimer. Le sacó de su semiletargo la voz de Ricardo. Abre la boca. Obedeció, adivinando lo que se avecinaba. Ricardo le introdujo un pedazo de madera entre los dientes. Necesito tu ayuda, Fernán, dijo luego. Sujétale el otro brazo. Fernán se puso líbido, pero obedeció. Ricardo trató con la mayor delicadeza posible la masa informe de sangre y suciedad en que se había convertido la mano derecha de Aimer. Cuando tocó las carnes tumefactas y echó el chorro de agua para lavarlas, el rostro de Aimer se retorció de dolor e involuntariamente quiso retirar el brazo. Ricardo le dirigió a Fernán una rápida ojeada. La mano estaba mutilada por completo, los dedos rotos y deformados. Los despiadados esbirros de la Inquisición le habían metido cuñas entre los dedos y se las habían clavado a martillazos hasta romperle los huesos de la mano. Durante los días de cautiverio ésta se había convertido en una masa purulenta y empezaba a sufrir el ataque de la gangrena. Ricardo desenvainó la daga y actuando con rapidez y seguridad, cortó las carnes gangrenadas, mientras Aimer dejaba caer la cabeza a un lado y a otro. Por último restañó la sangre y vendó la mano estropeada. «Necesitamos un médico cuanto antes», dijo al tiempo que retiraba la mordaza de la boca de Aimer. «Creo que perderás esa mano». Luego le secó el sudor de la frente con un trapo empapado en agua fría. «Es menester continuar», anunció. «¿Crees que podrás montar a caballo?» Aimer asintió y Ricardo le ayudó a incorporarse y le acompañó. «El manto, Fernán», ordenó Ricardo sin volverse. Fernán le tendió la prenda y Ricardo envolvió con cuidado el cuerpo del herido, que tiritaba. Entre los dos lo alzaron sobre la silla. «Me tratáis como si yo fuese un inválido», protestó Aimer mientras su mano izquierda sujetaba con fuerza las riendas de Chanzar. «Te sentirás como un inválido antes de que termine la jornada», le auguró Ricardo mientras echaba a andar el primero, llevando de la rienda a Pilgrim. «Tienes fiebre y es preciso que lleguemos a Courtrey cuanto antes, mientras todavía te resten fuerzas. ¿A dónde queréis llevarme, a Flandes? Solo allí podrás considerarte a salvo. No es mi seguridad la que me importa, sino la de Blanca. Me arrancaron su nombre y estoy seguro de que irán por ella. Hay que rescatarla, o me vuelvo ahora mismo a París aunque deba ir solo. En una cosa, al menos, os parecéis», sonrió Ricardo. Ella también se empeñaba en regresar y lanzarse hacia el peligro. «¿Está en lugar seguro, Aimer?» El aludido se quedó mirándole con incredulidad. «Según mis noticias la tienen prisionera en su propio castillo, y me amenazaron con llevarla a París como rehén si me negaba a colaborar. Así pues, no me mientas, Ricardo. Lo sabrás tú mejor que yo. Queréis llevarme a lugar seguro, pero yo no puedo abandonarla en París ni saldré de Francia sin ella. Te lo juro por mi honor, Aimer. Está a salvo. La he alojado con nuestros hermanos de Villers-le-Temple, aunque no fue muy de su agrado la celda en donde la encerraron. Está en buenas manos, y no se le ocurrirá a nadie buscarla allí. En cuanto hayas recuperado las fuerzas iremos a recogerla». Aimer le miraba fijamente, sin decir nada. «Dice la verdad», terció Fernan. «Yo mismo la he visto. Es increíblemente hermosa». Aimer, siempre mirando a Ricardo, sonrió sin deponer del todo su escepticismo. «Si es verdad lo que decís, entonces has infringido los votos por mi culpa, hermano. Por Dios que has de contarme todos los detalles de esa aventura». Luego, se limitó a decir Ricardo. «Estaban saliendo del bosque. Ahí tenéis el camino de Flandes. Apresuraos, o todo habrá sido en vano». Lo siguió con la mirada hasta que se perdieron en la lejanía y luego inspeccionó la pata lesionada de Pilgrim, meneando la cabeza. «Vamos, amigo», dijo como para darle ánimos. «No me dejes ahora en la estacada. Eres lo único que tengo en el mundo». Ricardo todavía tardó tres días más en llegar a Courtrey, viajaba a pie, la cabeza de su caballo cojo siempre a la altura de su hombro. No ignoraba que Pilgrim necesitaba una larga temporada de descanso, pero eso era precisamente lo que no podía concederle al noble animal, ni concedérselo a sí mismo. De manera que anduvo y anduvo con algún que otro tropezón y sintiendo sus fuerzas cada vez más mermadas, sin detenerse más que para beber unos sorbos de agua. Cuando por fin entró por la puerta de la ciudad y se puso a recorrer las calles iba como un espectro, aterido hasta los huesos y tiritando al frío del crepúsculo vespertino. Pese a la niebla que envolvía sus sentidos logró encontrar la posada que le había indicado Fernán y dejó a Pilgrim en manos de los mozos de cuadra, con el ruego de que lo atendiesen bien. Hecho esto entró en el establecimiento y preguntó por su compañero. Fernando oyó sus pasos en el corredor y salió a su encuentro, dándole un abrazo fraternal. —Gracias a Dios ya estás aquí. Temí que te hubiesen atrapado los esbirros del rey. —¿Cómo está Aimer? —preguntó Ricardo, preocupado. —Mucho mejor. Tenía mucha fiebre cuando pasamos la frontera, pero lo ha superado. El médico le amputó la mano. La primera noche fue la peor, pero ahora está restableciéndose poco a poco. Alabado sea Dios. Suspiró Ricardo, dejándose caer sobre un taburete junto a la chimenea. —Tráeme un poco de vino, tuvo fuerzas para susurrar todavía. Fernán se acercó a contemplarlo detenidamente. Un paciente más para mi enfermería, me temo. Estás con fiebre. Llegó justo a tiempo para recoger entre los brazos a su amigo y evitar que se derrumbara en el suelo. Poco a poco los tres caballeros se restablecieron en Courtrey de sus fatigas y sus heridas, y fue como si renaciesen a la vida con renovadas energías. Tras rescatar a Blanca de su reclusión en Villers-le-Temple emprendieron el viaje a Brujas, donde planeaban embarcar en una de las naves flamencas que allí se dedicaban al transporte de lana. Aimer había previsto trasladarse a Inglaterra con su dama, para regresar así que hubiese aprendido a manejar la espada con la izquierda tan bien como antes solía hacerlo con la derecha. Y aunque me faltasen ambas manos, sabré abrirme paso con el puñal entre los dientes, exclamó, mirando fieramente a su alrededor. Mientras quedéis completo de los demás miembros, amado mío, no me quejaré, le había dicho Blanca cuando volvieron a verse. Los hábiles astres flamencos habían hecho maravillas con el atuendo de Aimer, quien aprovechó la estancia para renovar totalmente su vestuario. Usaba un jubón corto a la moda, en raso verde y azul, y sobre éste un surcot de mangas acuchilladas que dejaban ver las mangas ceñidas de la prenda interior. Ricardo, más práctico, prefirió disfrazarse de obrero manual, como él decía, con un hábito largo de sarga corriente que le cubría hasta las pantorrillas, sobre el cual llevaba un grueso tabardo de amplios pliegues, todo ello de color negro. Así equipados arribaron a brujas y cuando se hallaron en los muelles, los dos caballeros que regresaban a Francia se despidieron de sus acompañantes. «Te gustará Inglaterra, es un hermoso país», dijo Ricardo, presa de intensa nostalgia. «Lo mismo dirías de Francia si la hubieras conocido antes de que cayera sobre nosotros esa especie de peste que está haciendo estragos en nuestro país», replicó Aimer. Los tres hombres quedaron un rato en silencio, aún no habían pasado 24 horas desde que un mensajero procedente de Francia les había traído la noticia de que el Papa, persuadido por haber recibido de París más de un centenar de confesiones de los caballeros templarios, acababa de promulgar la bula pastoralis prae eminentiae. En ella mandaba que los príncipes de las naciones hiciesen prisioneros a los freires y confiscasen los bienes de la orden por encargo de la Santa Sede. Felipe triunfaba en toda la línea. Ricardo rodeó los hombros de Aimer con su brazo. «Por el amor de Dios. Procurad que nuestros hermanos de Inglaterra comprendan que el peligro les alcanza también a ellos y que deben ponerse en guardia contra ese ataque. Eduardo acabará por ceder tarde o temprano». Aimer era portador de una carta de Ricardo para Guillermo del Amor, el maestre de la provincia inglesa del Temple, en la que describía con todo lujo de detalles la desgracia de los templarios franceses partiendo de la suposición de que no se habría recibido en Inglaterra una información completa de aquel estado de cosas. Y le proponía al maestre de la orden que se pusiera en comunicación con el cardenal Corvara para tratar de influir sobre el ánimo del Papa Clemente. Además le instaba a despachar mensajeros urgentes que se dirigiesen a todas las demás provincias del Temple con objeto de ponerlas sobre aviso y concentrar todas las fuerzas de la orden. En cuanto a Aimer, rogaba que fuese recibido como hermano pese a su indisciplina y que le ayudasen a ejercitarse en el manejo de la espada con la zurda. A esta misiva le adjuntaba otra más breve para Thomas de Lincoln. Era un mensaje personal de Ricardo, aún sabiendo que el maestre sería el primero en abrirlo. La carta que Thomas tal vez no recibiría nunca concluía diciendo. Quiero participaros una cuestión que embarga mi mente y que deseo consultaros, por haber sido vos mi tutor desde el mismo día en que regresasteis de los santos lugares. Cuanto más lo pienso, más extraño me parece que nadie haya querido hablarme jamás de mis padres. Sobre este punto no puedo sino formular algunas conjeturas, las cuales entenderéis sabiendo que he adoptado el sobrenombre de el bastardo, por el cual soy conocido en toda Francia. No ignoro que al ingresar en la orden templaria renunciamos a nuestra vida pasada y os prometo no hacer ningún uso de lo que os avengáis a comunicarme y que os demando con el único fin de tranquilizar mi ánimo. Sabed también que el sobrenombre de bastardo, no obedece a esa razón, sino que tiene para mí otro significado completamente distinto. Me considero como un bastardo del temple, excluido por razones para mí desconocidas pero siempre sometido en vida y hacienda al servicio de la orden así como fiel a los juramentos que presté al entrar en ella. Dado y firmado por mí a cinco días de la festividad de San Andrés, en el año de gracia de 1307, Ricardo el bastardo. 7. Sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Mateo 10, 16. Por las bocingleras calles de París paseaba Ricardo sumido en sus pensamientos. Guillermo de Nogaret era el amo de la situación, desde el momento en que también el papa se plegaba a los designios de Felipe. Cierto que había enviado a la corte dos legados con el ruego de que los presos fuesen transferidos a la jurisdicción eclesiástica en vez de permitir que los interrogatorios fuesen dirigidos por la Inquisición en presencia de las autoridades laicas. Pero aquellos dos cardenales, Berenguer Fredol y Esteban de Suy, eran hechuras de la corte francesa. En el pontificado anterior Fredol era obispo de Béciers, Suy había sido canciller de Francia y Bertrand de Gaat, el futuro papa Clemente V, era el arzobispo de Burdeos. En consecuencia, no era previsible que los legados Fredol y Suy tuviesen gran cosa que objetar cuando el rey argumentase que no era necesario trasladar a los presos y que los freires podían quedarse en las dos fortalezas parisienses del temple, en Chateau Courville, en Chateau de Moret-sur-Loin, y en las demás cárceles que se les habían asignado. Sin embargo la presencia de los dos prelados hacía posible que Ricardo siguiera albergando la esperanza de que los freires franceses lograsen aprovechar la oportunidad para retractarse de sus confesiones y declarar que les habían sido arrancadas bajo amenazas y torturas. Ricardo siguió caminando a paso firme hacia la abadía de Saint-Martin Deschamps, donde le esperaba otro cardenal, Tibaldo de Corvara, que se había servido de un pretexto para acompañar a sus colegas Suy y Fredoli se encontraba en París. El tintineo acerado de las espuelas resonó sobre las losas del recoleto claustro. En el crucero de la abadía salió a su encuentro el cardenal, sonriendo con benevolencia, y Ricardo se apresuró a ejecutar la obligada genuflexión para besar el anillo ofrecido. Gran merced me hacéis al permitirme saludaros, monseñor, dijo antes de ponerse de nuevo en pie. Pasea a mi lado. Aquí podremos hablar sin ser molestados, respondió el cardenal, y así empezaron a pasear lentamente por el claustro. 50 días han transcurrido desde la noche en que fueron encarcelados mis hermanos, empezó Ricardo sin más circunloquios. Os daré algunos números, los cuales resumirán la situación mejor que muchas palabras. En Francia tenemos unas 500 o 600 encomiendas y unos 3.000 adeptos. De estos no hay noticias sino de unos 800, la cuarta parte de los cuales han perecido en el potro del tormento. 200 hermanos nuestros por lo menos, monseñor. De los 140 encarcelados sólo en París han muerto 36 a causa de los suplicios, otros 26 en Sens, y puede calcularse que en Caen, Caors, Vigorre, Carcasona y Clermont habrán sido unos. El cardenal meneó la cabeza con incredulidad. En París, sólo dos hermanos no se han dejado intimidar, prosiguió Ricardo. Estáis en condiciones de imaginar la angustia de los que han confesado, por no mencionar el dolor físico. Y tú, hermano Ricardo, estás en condiciones de demostrar lo que dices. Se necesita algo más que simples palabras para presentar tan gravísimas acusaciones contra el inquisidor del Santo Padre. Os presentaré las pruebas antes de que regreséis a Poitiers, prometió Ricardo. Han engañado a su santidad con tan abundantes confesiones, monseñor, pero no son válidas, teniendo en cuenta los procedimientos utilizados para arrancarlas. El Papa Clemente es hombre de noble carácter, hermano Ricardo. Si es cierto lo que dices no dejará de hacerse cargo de tu indignación y sin duda se afligirá en su bondad natural. El cardenal no hablaba con mucha convicción, y era evidente que aún no había comprendido las dimensiones de la tragedia que estaba desarrollándose ante sus mismos ojos. Hay que poner coto a los desmanes de Felipe antes de que sea demasiado tarde, continuó Ricardo con insistencia. Y sólo el Papa puede hacerlo y acabar con esa farsa horrenda. Es más, insisto en que su santidad debió impedirlo desde el primer momento, puesto que nuestra orden no está sometida a la jurisdicción de los obispos, ni tampoco los dominicos de la Inquisición tienen ninguna autoridad sobre nosotros. En virtud de nuestros antiguos privilegios sólo somos responsables ante la Santa Sede y todo cuando se refiere al simple depende únicamente de ésta. Pero el Papa, en vez de hacer valer sus derechos, ha promulgado la bula pastoral is prae eminentiae. Votó a Dios, monseñor. Es lo último que cabía imaginar. El purpurado cubrió la boca de Ricardo con la mano para imponerle prudencia y le obligó a acercarse más. Felipe es hombre peligroso, susurró en voz tan baja que Ricardo apenas conseguía entenderle. Yo le conozco hace mucho más tiempo que tú, y tampoco el Papa habrá olvidado lo que sucedió con Bonifacio VIII, ni el papel desempeñado entonces por Nogaret. Hacia finales del siglo XIII estalló entre el Papa Bonifacio VIII y Felipe IV una disputa sobre un impuesto con que el rey grababa a los eclesiásticos. Esta diferencia degeneró en una lucha enconada durante la cual Guillermo de Nogaret utilizó todas las armas de la propaganda para desprestigiar al Papa. Con el apoyo de Guillermo de Plaisiens, acusó al pontífice de diversas faltas, sin exceptuar la sodomía ni la herejía. En 1303 Nogaret fue enviado por Felipe a la residencia papal de verano en Anagni, donde se hallaba Bonifacio, con orden de llevarlo a Francia, donde Felipe reunió luego un concilio que debía condenar al pontífice. Nogaret puso cerco a la ciudad, irrumpió en el palacio del Papa y ofendió al Santo Padre, quien a su vez lanzó contra Nogaret y secuaces todas las maldiciones del cielo, para colmo. Si a Aracalaana, un florentino seguidor de Nogaret, abofeteó al Papa sin quitarse previamente el guantelete. Y aunque el Papa fue rescatado y conducido a Roma por los ciudadanos y por una partida de 400 caballeros romanos, no pudo superar la conmoción espiritual y murió un mes más tarde. Y como lo recuerda, hará cualquier cosa con tal de mantenerse al margen, aunque no siempre se consigue, por desgracia. La influencia de Felipe alcanza incluso más lejos de lo que tú imaginas, hijo mío. ¿Hasta dónde exactamente, monseñor? El cardenal exhaló un suspiro y apoyó la mano sobre el crucifijo de oro que llevaba colgando de una lujosa cadena. Es un secreto a voces que el rey Felipe tiene gran ascendiente sobre el Papa, aunque no todo el mundo sabe que Felipe hace y deshace pontífices. En la curia se rumorea que cuando accedió a la silla de San Pedro nuestro Papa felizmente reinante, a cambio prometió cumplir determinadas condiciones que no deseo comentar ahora. Fueron seis las exigencias planteadas por Felipe, de las cuales cinco ya están cumplidas. En cuanto a la sexta y última, dicen que el rey prefirió mantenerla en secreto hasta que se cumpliese el plazo, por tratarse de, asunto grave y de la mayor confidencialidad. Por mi parte me temo, y cada vez estoy más convencido, que esa última condición se refería al temple, y si es así los templarios están perdidos sin remisión. Porque si ahora el Papa se niega a colaborar, Felipe lo aplastará como aplastó a Bonifacio, el cual era un hombre mucho más fuerte y mucho más sabio que nuestro Clemente. Todo un carácter, casi tan fuerte como el mismo Felipe. Ricardo apretó los dientes y masculló a media voz. Así pues, estamos vendidos pase lo que pase. Carcomida por la corrupción, la Iglesia nos abandona. A estas preguntas no quiso contestar el Cardenal. Dios me sea testigo de que lo que te he contado son solo suposiciones mías. He confiado en aquí, hijo mío, porque creo que tienes derecho a conocer cuáles son los poderes a los que has decidido enfrentarte. No abuses de esa confianza, y quede entre nosotros lo que se ha dicho aquí. Su santidad es hombre bueno y misericordioso, y no os abandonará sin más ni más, sino que tratará de aprovechar cualquier posibilidad con tal de auxiliaros, si es que tal posibilidad existe. Ricardo asintió con aparente resignación. Querríais citar al Cardenal Sui o al Cardenal Fredol para mañana por la noche, en esta misma abadía. Rogó por último, y luego agregó con intención, no hace falta que acudan ambos, con uno de ellos bastará. Anochecía ya, y aquella noche se cumplía el plazo solicitado por Ricardo al Cardenal Tibaldo de Corvara en la abadía de Saint-Martin de Schamps. Llovía y una molesta ventolera arremolinaba las hojas secas en el jardín del claustro, enmarcado por columnas de piedra. Ricardo apenas lograba ver dónde ponía los pies, pero se había aprendido el recorrido de memoria, losa a losa. Buscó a tientas el pomo de la puerta y empujó la hoja suavemente, comprobando que no estaba corrido el cerrojo. Entró con cautela. Un solo cirio alumbraba la habitación de manera que apenas se distinguía la cama al fondo de la pequeña estancia. El Cardenal dormía. Ricardo se inclinó sobre él. «Monseñor», susurró, y lo sacudió un poco. «Despertad». El eclesiástico despertó con sobresalto, alzó la cabeza, llevó ambas manos a los bordes de piedra de su lecho y trató de escrutar la oscuridad. «¿Vestíos? Pronto». Dijo Ricardo, tendiéndole un atado de ropa. «Ah. Eres tú», contestó, y empezó a ponerse torpemente las inhabituales prendas de paisano. «¿Quién va a ser, Fredol o Sui?» Le preguntó Ricardo. «Fredol». Ricardo asintió y se encaminó hacia la estancia contigua. Se necesitó bastante más tiempo y mucha persuasión para conseguir que Berenguer Fredol se levantase a medianoche para ponerse prendas de ciudadano corriente y salir así disfrazado de la abadía. Por último Ricardo regresó con Fredol al aposento de Tibaldo de Corvara. «¿A dónde me lleváis?» inquirió Fredol. «A una cárcel». El Cardenal se santigüó y el grupo se puso en marcha cruzando sigilosamente la capilla de la abadía para salir por una puerta trasera. «¿Dónde están tus acompañantes?» Preguntó Corvara en voz baja mientras dejaban atrás la calle principal y se metían en un lobrego laberinto de callejones malolientes. «Han quedado allí para asegurarse de que no hayamos dificultades al entrar». Embozados en sus mantos, continuaron en silencio hasta que Ricardo se detuvo de súbito frente a un portillón, el cual se abrió tan pronto hubo llamado con tres golpes. Entraron en un pasadizo estrecho, al fondo del cual se abría otra puerta trasera por donde se accedía al patio de un edificio de piedra flanqueado por una torre cuadrada. En la entrada, debajo de un arco de medio punto, aterido de frío y con la mano sobre el pomo de hierro, uno de los hombres de Ricardo aguardaba allí en disfraz de sotana. «Recordadlo, ni una sola palabra, y abrid bien los ojos y los oídos», advirtió Ricardo a los dos prelados. Corvara asintió y entró con decisión acercándose a la luz de una antorcha, Fredol le siguió con evidente reticencia. Ricardo encendió una segunda antorcha para alumbrarse con ella mientras bajaba una escalera bastante empinada y enfilaba un corto pasillo. Saltó con cuidado sobre el cuerpo de un centinela dormido y luego continuó el descenso por una escalera de caracol. Abajo les aguardaba un sujeto desaliñado y débil aspecto, quien tendió la mano en gesto inequívoco. Ricardo se apresuró a depositar en aquella mano una pieza de oro y el individuo sonrió, murmuró una frase ininteligible y se hizo a un lado. Incluso se tomó la molestia de descorrer los cerrojos y abrirles la puerta, cuyas herrumbrosas bisagras lanzaron un chirrido alarmante. Por fortuna, la corrupción no ataca exclusivamente a la iglesia, comentó Ricardo con sarcasmo. Ante ellos se abría una celda fría y estrecha. Una desagradable corriente de aire húmedo abofeteó los rostros de los cardenales, que titubearon largo rato antes de decidirse a entrar. En el suelo húmedo y en la parte baja de las paredes de aquella especie de camaranchón se había formado un moho verde y resbaladizo. Sabandijas de todas clases corrieron a sus refugios cuando entraron los recién llegados. Alineados junto a las paredes o echados sobre un montón de paja, vieron una docena de personajes fantasmagóricos, los ojos dilatados de terror en las negras y hundidas cuencas de sus caras famélicas. Llevaban sucias y desarrapadas las túnicas blancas, y nada en su aspecto recordaba el vigor que antaño los hacía tan temibles. Mientras los cardenales permanecían inmóviles, mudos y como clavados en el suelo a causa del estupor, Ricardo se abrió paso y trató de dirigirse a sus hermanos para tranquilizarlos. Algunos sosegaron visiblemente cuando le reconocieron. Los demás callaban mientras él los saludaba a todos y fue a sentarse junto a los cinco que estaban tendidos en el montón de paja. Ni una palabra cruzaron mientras Ricardo examinaba las heridas, siempre atentos al mandamiento de silencio que les imponía su regla. Corvara y Fredol observaban la actuación, y se acercaron a una de Ricardo para inspeccionar las terribles lesiones que éste trataba de curar. Corvara vio con asombro cómo reducía el joven caballero la luxación de un brazo, como si fuese médico avezado. Pese al frío que reinaba en la celda, Ricardo tenía la frente empapada de sudor, pues el trabajo era duro y le obligaba a poner en juego todas sus fuerzas. Por primera vez Corvara veía en él, no a un aventurero temerario sino la imagen del auténtico caballero templario, de un hombre serio y callado, el cuerpo y el espíritu forjados en la oración y el combate, y sin otros designios sino obedecer lo que le mandase la orden cerrando filas al lado de sus hermanos. Mort de Diú. Blasfemó el templario sacando al cardenal de sus cogitaciones, este pobre diablo jamás podrá volver a caminar. Ricardo les mostró los pies de un supliciado. El fuego había abrasado por completo las plantas y estaban al descubierto los huesos. Esto es lo que no querrán que veáis Nogaret e Invert. Dijo mirando a Fredol. Pero mis hermanos hablarán, hasta que os duelan los oídos a vos y al cardenal de Suí, y aunque no queráis escucharlos. Guillermo Invert necesita testimonios para persuadir a los demás príncipes de la cristiandad y generalizar la persecución contra los templarios. Por eso nos desangramos aquí, monseñor. El cardenal asintió maquinalmente. Pero Ricardo todavía no se daba por satisfecho y le mostró otros dos caballeros que yacían inmóviles en el suelo. Son víctimas del chevalet. Les fueron descoyuntados todos los miembros en el potro. Luego hizo que contemplasen el tobillo de un tercero. El Brodekin, explicó lacónicamente. El tobillo había sido triturado en el aparato de tortura de ese nombre, también llamado Bota Española. Primero suplicó indulgencia, y luego quiso negar todas las acusaciones. Después del, hábil interrogatorio, se arrastró de rodillas llorando y confesó la mitad de los cargos. Fredol se estremeció y no dijo ni una palabra. Por último Ricardo hizo seña a otro preso para que se acercase, le rodeó los hombros con el brazo al infeliz caballero y explicó. A sus 24 años, el hermano Gautier ha perdido la virilidad en las cámaras de tortura. Le colgaron unas pesas de sus partes. Así son los métodos de los dominicos de la Inquisición, monseñor. El espectáculo debió de ser tan terrible que incluso uno de los padres presentes pidió que no lo torturasen más y que lo perdonasen, atendida su juventud. ¿Os gustaría ver la herida? El cardenal meneó la cabeza con una mirada de horror. ¿Os espantáis, monseñor? Preguntó Ricardo. Nosotros estamos habituados a soportar el dolor en la batalla, a recibir heridas. Es parte esencial de nuestra preparación. Lo que me da más miedo es que el Inquisidor no se contenta con eso, sino que hace circular entre los presos una falsificación, una carta que se pretende escrita por nuestro gran maestro y que los invita a declararse culpables. Fredol le dirigió una mirada escrutadora. He visto con mis propios ojos los procedimientos a que el Inquisidor cree tener que recurrir para obtener confesiones. Pero esta otra acusación es mucho más grave, y no tienes pruebas. No es más que una suposición. ¿Cómo sabes que la carta era falsa? Al fin y al cabo, Moley. Ha confesado públicamente, sí. Lo admito, le interrumpió Ricardo, furioso. Pero, monseñor, no es lo mismo una confesión obtenida por los métodos cuyas huellas acabáis de contemplar, que con minar por escrito a los para que perpetren voluntariamente esa misma traición. No le creo capaz de semejante canallada, eso es todo lo que puedo decir. E incluso juraría que ni siquiera conoce la existencia de esa carta, ya que no es difícil robarle el sello a un prisionero desvalido y utilizarlo para lacrar un escrito cualquiera. El cardenal callaba, aunque tenía el rostro congestionado, y permitió que Ricardo lo condujera al pasillo de salida. Antes de cerrar la puerta Ricardo se dirigió por última vez a los presos. Valor, hermanos, y no temáis, que Dios ya os ha perdonado, porque él conoce la verdad, que es nuestra inocencia. Cuando se volvió y se hubieron corrido de nuevo los cerrojos, se tropezó con la ceñuda mirada de Fredol que le cerraba el paso en el estrecho corredor. Te has propasado al pronunciar palabras que no te corresponden. Aunque seas fraile, hermano, no eres sacerdote y no tienes potestad para absolver a nadie de sus pecados, ni para hablar del perdón divino, ni siquiera para juzgar acerca de quién es culpable y quién no. Dad gracias a Dios, mi señor cardenal, por no haber hablado así mientras todavía nos hallábamos allí dentro, porque os habría aplastado el cráneo, replicó Ricardo con violencia. Sin que él se diese cuenta, el compañero que sostenía la antorcha a la salida del pasillo escuchó aquellas palabras con mal disimulada sonrisa. Conteniendo a duras penas su furor, Ricardo prosiguió. Mi propósito era devolveros a la abadía con mis compañeros después de esta breve visita, pero en vista de que todavía no estáis convencido, de que no he conseguido disipar por completo vuestras dudas, me veo en la necesidad de invitaros a seguir acompañándome. ¿Por qué mi ronda de este género de establecimientos todavía no ha terminado? Será para mí un placer el daros a conocer una nueva sensación, monseñor, la de acostarse al despuntar el sol en una cama deshecha y fría con los pies empapados, un dolor de cabeza terrible y la sensación de no tener ni un hueso sano en todo el cuerpo. Una mano tranquilizadora se apoyó en su brazo. Era Tibaldo de Corvara. Yo también os acompañaré, si no te parece demasiado peligroso, dijo. Al amanecer, cuando los dos dignatarios regresaron a la abadía y se dejaron caer en sus camas, se sintieron exactamente como les había predicho Ricardo. Este dejó a Fredol en un estado de fuerte agitación interior y entró por la ventana en el aposento de Corvara. —Vuestras prendas, susurró Ricardo al tiempo que se descolgaba a pulso de la estrecha abertura. —Mis prendas, repitió el cardenal, ausente, como en sueños. Ricardo sonrió y le mostró el manto rojo que tenía pulcramente doblado sobre un arcón de madera. Le daba un poco de pena el anciano, que presentaba signos de gran fatiga. —Ah, claro, la ropa. El joven le ayudó a quitarse los incómodos calzones y el jubón de cuero. —Ya os lo decía yo, comentó en tono amistoso, pero decidido, mientras le iba alcanzando las prendas del hábito cardenalicio. Y eso que solo habéis sido espectador. Todavía disponéis de una hora para descansar antes de la primera misa. Muy generoso de tu parte. Nos veremos en la iglesia, entonces. Dijo el anciano, como para demostrar que no había perdido el sentido del humor. —Me temo que no. —Tengo otras cosas que hacer, respondió Ricardo. El cardenal, que se había tumbado a medias, volvió a incorporarse de súbito. —Dime, hermano Ricardo, ¿cuándo rezas tú? La pregunta sorprendió un poco al aludido, quien soltó luego una carcajada y respondió. —Hago como los cistercienses, hora y labora. Pero ya no se sabe bien de parte de quién está Dios. O mejor dicho, ya no estoy seguro de nada. Pese a la franqueza de Ricardo el cardenal no se llamó a escándalo. La verdad es que has visto tantas tribulaciones en tan poco tiempo, que no me extraña que hayas llegado al extremo de poner en duda la justicia divina. —Habéis leído mis pensamientos, monseñor. —Es de extrañar que titubee la fe cuando somos víctimas de tamañas injusticias. Cuando incluso el Papa se pone de parte de nuestros enemigos. El Dios que tolera esos males no es un buen Dios. El eclesiástico le miró con firmeza. —No digas eso, hijo mío. Dios ha querido someterte a una prueba muy difícil, pero su amor es grande. Dios es amor, hermano Ricardo. Ricardo. Ricardo soltó una carcajada amarga. —¿Cuándo te confesaste por última vez? —siguió insistiendo el cardenal. Ricardo se acordó de la iglesia redonda del temple londinense y murmuró lleno de remordimientos. —Han transcurrido casi dos meses. El anciano se mostró contrito y Ricardo se encogió de hombros en gesto de disculpa. Aunque todavía fuese posible hallar a un capellán del temple, me vería obligado a callar para no comprometerme y no comprometer a mi confesor. ¿Acaso creéis que un paseo como el de anoche se consigue así como así? No, sino que requiere muchos días y muchas noches de preparación. El método por el cual he conseguido tener acceso a las cárceles de mis hermanos dista mucho de ser legítimo. Es verdad que he tratado de apelar a los sentimientos de los guardianes, pero la compasión por sí sola rara vez abrió nunca la puerta de un calabozo. Así que debo recurrir al soborno, a la intimidación y a la coacción, y cargar con la parte del pecado que me toca. Os suplico que habléis a su santidad de lo que habéis visto. Persuadid al Santo Padre de la necesidad de poner coto a los abusos de la Inquisición. Que reclame para sí la jurisdicción sobre este pleito, y que nos conceda un juicio justo y la posibilidad de defendernos. Y así me dispensaréis de una empresa que cumplo por sentido del deber, pero que aborrezco en el fondo. Hincó la rodilla en tierra con intención de besar el anillo, y entonces notó que la mano del cardenal descansaba sobre sus cabellos. El que no confiesa sus pecados no participa de los sacramentos de la Santa Iglesia Romana, y el que no ha recibido la absolución no puede recibir la Santa Comunión. En consecuencia, no participa de la esencia de Cristo ni alimenta su alma para la vida eterna. ¿Qué va a ser de ti, hermano Ricardo? A mis hermanos presos, monseñor, también se les niegan los sacramentos de la Iglesia. Comprenderéis cuánto padecen por ello. En consecuencia, yo no tengo derecho a disfrutar de un privilegio que a ellos no se les alcanza. El cardenal rió de buena gana. La sinceridad de tus palabras es aplastante, hijo mío. Quizá tengas razón, y celebro que me hayas hablado con franqueza. ¿Acaso no vale eso tanto como una confesión? Por tanto, yo te absuelvo de tus pecados, aunque no los haya escuchado. Hizo la señal de la cruz y prosiguió. No obstante, quiero poner a prueba tu conciencia una vez más. Antes de plantearle la cuestión al Santo Padre debo asegurarme de la causa. Ricardo alzó la cabeza. Desde luego, monseñor. En los círculos de la Inquisición impera la creencia de que el temple guardaba un secreto interior, el cual se revelaba sólo a una minoría de los caballeros. Sin embargo, los documentos no manifiestan nada que corrobore tales suposiciones con claridad suficiente. ¿Es verdad eso que dicen, Ricardo? El interpelado sostuvo la mirada penetrante del cardenal. Si verdaderamente el temple celaba un secreto, a mí nunca me iniciaron en él, respondió. Esa respuesta no me parece satisfactoria. Si hubiese existido una cosa así en el temple, de una manera u otra tú sabrías algo. No me refiero a las perversiones ni a las blasfemias de que hablan los inquisidores. Tal vez sea algo más inocente, o tal vez sólo sea inocente en apariencia. La palabra herejía es muy fuerte, pero ésta se oculta en los rincones más insospechados y puede revestir muchos disfraces. En este aspecto hemos conocido sorpresas bien extrañas. Ricardo no contestó enseguida. Rememoró los años de su vida transcurridos en la encomienda londinense. Al cabo de un rato dijo. Nosotros los templarios somos vástagos de la pequeña hidalguía y tenemos pocas letras. Los únicos libros que he visto en el temple eran Biblias, Misals, Himnarios y Devocionarios, un libro de vidas de los santos mártires y otro con la regla de la orden. En libros así no se aprenden herejías. Nosotros no somos filósofos ni místicos, sino soldados que servimos al Señor a nuestra manera sencilla. De entre nosotros no salen profundas consideraciones filosóficas, ni tampoco errores de fe. Algunos dicen que a causa de nuestra larga estancia en Oriente se nos contagiaron los vicios y las malas costumbres de los infieles, y nos acusan de practicar la sodomía, meneó la cabeza con fatiga. Jamás, en todos los años que viví en el temple, he visto una acción torpe. Y si aprendimos algo durante nuestras campañas en Oriente, Monseñor, sería únicamente que nuestras experiencias allí ensancharon nuestros horizontes, pero ello no significa que nos hayamos apartado ni un ápice del cristianismo. El cardenal asintió con la cabeza. ¿Estás seguro de lo que dices? Ricardo se llevó la mano al lugar donde normalmente debía hallarse la cruz sobre su manto blanco. Juro por lo más sagrado que a mí más leal saber y entender el temple no oculta nada que no pueda manifestarse a plena luz del día. Tibaldo de Corvara lanzó un murmullo de satisfacción. Demuéstrame que dices verdad acompañándome a la primera misa. Al menos habré contribuido en algo a la salvación de tu alma. Ricardo hizo una demanda de resignación. Acudirían en vano los que aquella mañana buscasen al mendigo de Saint Martín de Schamps. Eran muchos los que esperaban verle. Haría una excepción en favor del cardenal. Mientras se ponía en pie, pensó que tal vez aún le quedaba tiempo para ponerlo sobre aviso. Estaré aquí con la primera campanada, prometió, a lo que los rasgos severos del eclesiástico se animaron con una leve sonrisa. Haré cuanto esté en mi mano para ayudarte. Que Dios te asista y te acompañe. 8. Ni muros de piedra hacen cárcel ni barrotes de hierro hacen jaula. Para el espíritu inocente y sereno eso no es más que una ermita. Richard Lableys, tu alcía Fraam Prisan. La reclusión en aislamiento puede quebrar la voluntad de un hombre como la misma tortura física. Y dado que el gran maestre del temple era casi un anciano a sus 63 años, la Inquisición prefirió aquel otro método para sacarle las imprescindibles confesiones. El viejo, que cuando estuvo en Tierra Santa había cumplido como el primero, se había mostrado sumamente inflexible mientras estuvo al frente de la orden, sin querer admitir ninguna concesión y desoyendo sucesivamente al papa, al rey de Chipre y a los caballeros hospitalarios. De hecho el temple había conocido mejores jefes, pero la élite de la orden pereció durante el sitio de San Juan de Acre, en el intento de salvar para la cristiandad aquel último reducto de Tierra Santa. Y ahora Molay había cedido a la intimidación del gran inquisidor Guillermo Invert. De Molay traicionaba a la orden con sus confesiones. Cuando los cardenales Fredol y Sui lo visitaron en su celda de techo bajo, tras arrancar en duras negociaciones la autorización para hacerlo, no hallaron en el hombre la grandeza que hubiera sido de esperar de un gran maestre del temple. Atormentado por la soledad y privado de noticias ciertas del mundo exterior, recibió a sus visitantes con una actitud mezcla de recelo, miedo y, contra todo sentido común, cierta esperanza. La celda, aunque lóbrega, no carecía de algunas comodidades. Tenía una cama, una silla, un pupitre para escribir y una diminuta ventana al exterior por donde entraban algunos débiles rayos del sol invernal. Jacobo de Molay se puso en pie no sin algún esfuerzo y saludó a los visitantes con solemnidad y altanería verdaderamente dignas de un maestre de los templarios. Entonces su mirada se volvió hacia el dominico que titubeaba en el umbral antes de decidirse a entrar, y los rasgos del anciano se helaron de súbito. El hábito de la orden de Santo Domingo se vinculaba necesariamente con la Inquisición y además el preso no dejó de observar que el monje traía recado de escribir en la izquierda. Mientras estuviese presente aquel hombre la conversación con los cardenales no podría desarrollarse en términos de franqueza. Luego la puerta se cerró y se oyó como corrían los cerrojos por fuera. El dominico adelantó un paso, colocándose bajo la claridad del ventanuco, y echándose hacia atrás la capucha, hincó la rodilla en tierra y bajó la cabeza sin decir palabra. ¿Qué significa esto? Preguntó el precavido Moley. Es uno de vuestros caballeros, de Inglaterra, a juzgar por su acento. Ha insistido mucho en unirse a nosotros y se lo hemos consentido, bajo su propio riesgo. Nos ha prometido callar hasta que haya concluido nuestra conversación con vos, explicó Fredol. Al parecer, la noche pasada con Ricardo y sus gentes en las cárceles de París había dejado alguna impresión en la conciencia del cardenal. Moley contempló largamente al joven y luego dijo, como hablando consigo mismo. Un caballero del temple en libertad. Y luego, volviéndose hacia el cardenal, agregó, Monseñor, con esto me hacéis una gran merced. Mucho ha consolado mi espíritu el ver a uno de mis fieles caballeros. Hizo un breve ademán, a lo cual Ricardo se incorporó, retrocedió un paso y, apoyando la espalda en la puerta cerrada, aguardó con paciencia mientras escuchaba con atención las voces de los dos cardenales. Dijeron que el Papa los enviaba para realizar una investigación más detallada, ya que no estaba del todo persuadido de que los caballeros templarios fuesen realmente culpables de los numerosos delitos que les imputaba la Inquisición. Le dijeron que muchos presos se habían confesado culpables en sus declaraciones, y que ello había motivado una bula del Papa, y también le contaron, aunque sin mencionar el nombre de Ricardo, las visitas secretas durante las cuales Fredol había podido comprobar personalmente cómo se habían obtenido tales declaraciones. Molay no les interrumpió ni una sola vez y se limitó a escuchar, disimulando la sorpresa incluso mientras le hablaban de las confesiones de los principales dignatarios de la Orden, sin exceptuar las suyas. Por último le preguntaron si era verdad que había puesto en circulación entre los presos una carta instándolos a confesar, según se rumoreaba. Molay frunció el ceño y meneó la cabeza con impaciencia sin esperar siquiera a que hubiesen terminado de hablar. Por último Fredol y Sui guardaron silencio. Durante aquella pausa, los ojos fatigados y dolientes del gran maestre buscaron en la penumbra los del joven caballero. Este hizo una breve inclinación de cabeza y se acercó al pupitre con una sonrisa optimista para tranquilizar el ánimo del anciano gran maestre. Y mientras la pluma de ave rasgueaba sobre el pergamino Ricardo fue testigo de las palabras de Jacobo de Molay. Los suplicios inhumanos que han padecido nuestros hermanos y las tremendas presiones de que yo mismo he sido víctima sin duda explican mi claudicación. Pero yo os aseguro que no he escrito ninguna carta del tenor que decís. Os ruego que recabéis del Rey mi presentación ante su santidad el Papa, única autoridad que reconozco, y en cuya oportunidad pienso retractarme oficialmente de mis declaraciones anteriores y negar todas las confesiones que contienen. Fredol le dirigió una mirada penetrante. «Vais a retractaros de vuestras confesiones». «Definitivamente», respondió Molay con decisión. El cardenal Esteban de Sui miraba por encima del hombro de Ricardo para persuadirse de que las palabras del gran maestre quedaban fielmente reflejadas en el pergamino, mientras Molay seguía hablando y se quejaba de que se le hubiese negado la asistencia espiritual de un sacerdote, pese a haberla implorado repetidas veces. Además le habían prohibido tanto el oír misas como el encargarlas, tratándolo como a un excomulgado, y lo mismo a sus hermanos. La voz del gran maestre cobró acentos patéticos al declarar. «Es tan grande el desvalimiento en que me hallo, que ni siquiera he podido impedir que los caballeros fallecidos en las cárceles de resultas de las torturas hayan sido enterrados fuera de sagrado y sin administrarles los últimos sacramentos». El anciano guardó silencio, y entonces Ricardo se puso en pie y tendió el pergamino a Esteban de Sui, quien lo leyó con gran detenimiento y por último meneó la cabeza en señal de anuencia. «Podéis hablar con él, pero os ruego que seáis breve», dijo. Ricardo, consciente de que disponía de poco tiempo, se dirigió sin más rodeos a Jacobo de Molay. «Señor, he venido a ofreceros la fidelidad de un puñado de caballeros libres, los cuales están enteramente a vuestro servicio. No os conozco de nuestra encomienda de París. ¿Quién sois?» Ricardo, caballero de la encomienda de Londres, y comendador provisional de los caballeros libres de Francia. Sin ocultar su sorpresa, el gran maestre escuchó con mucha atención el relato de cómo Ricardo había sacado de las cárceles algunas docenas de presos y se disponía a ampliar la organización que había montado para socorrer a los demás encarcelados, sobre todo aportándoles las noticias del exterior que sus verdugos les negaban. «Vuestra presencia y sobre todo las noticias que traéis me infunden renovado valor», dijo Molay cuando hubo terminado Ricardo. «Hicisteis un gran servicio, pero no puedo dar mi conformidad a la liberación de nuestros hermanos por la fuerza de las armas, ya que ello no dejará de perjudicar nuestra causa. Podéis contar con los hombres que ahora tenéis a vuestra disposición, pero a los demás nos toca el defendernos desde aquí. Agradecemos vuestra valiosa ayuda pero no estamos en condiciones de daros instrucciones al respecto. Ya que vos podéis juzgar las posibilidades mucho mejor que yo, actuad con arreglo a vuestro criterio y de acuerdo con vuestros hermanos». Depardieu, Boushire, respondió disciplinadamente Ricardo al tiempo que hincaba una rodilla en tierra y ofrecía sus manos unidas a las del gran maestre. Aunque los dos cardenales observaban la escena con mucha atención, no advirtieron que con aquel gesto cambiaban de manos tres tablillas de cobre y un estilete. «Siempre he sabido que vos no pudisteis escribir esa carta que circulaba entre los presos para inducirlos a confesar», dijo Ricardo. «Les será de gran ayuda el saber que vais a retractaros de vuestras confesiones, por tanto, procuraré que la noticia circule cuanto antes». Entonces el gran maestre comprendió del todo para qué habían de servir las tablillas de cobre. Hizo una seña a los cardenales que le invitaban a poner término a la conversación, solicitándoles paciencia, y se volvió de nuevo hacia Ricardo. «En virtud de mis facultades queda confirmado vuestro nombramiento de comendador, con todas las atribuciones que corresponden al grado, y quedan bajo vuestro mando todos los caballeros y hermanos que hallándose en libertad se vean imposibilitados de ponerse a las órdenes de sus superiores naturales». Dichas estas palabras el gran maestre apoyó una mano en el hombro de Ricardo para indicarle que se pusiera en pie. A continuación le abrazó y aprovechó la oportunidad para decirle rápidamente al oído. «En el lecho de la muerte, el templario iniciado en los secretos de la orden puede revelar parte de esos secretos a otro hermano. Sé que estoy perdido. He aquí la primera parte, Cristo es un camino». Con una suave presión apartó de sí al joven caballero y como si fuese un ademán casual, dejó caer la mano a lo largo del cordón blanco de su hábito, y que terminaba con tres nudos en cada extremo. Alzó la mano y dijo con una mirada significativa. «Ve con Dios ahora, y que él te conceda fuerza y prudencia». Cuando salió junto con los cardenales, Ricardo se hallaba en estado de gran confusión, trastornado por aquellas últimas palabras del gran maestre. ¿Qué podían significar? Pese a su aparente normalidad, ¿por qué no había dicho, Cristo es el camino? Por la noche, a solas en su habitación, hizo un nudo en cada extremo del cordón blanco que ceñía alrededor del cuerpo, debajo de las ropas. Al día siguiente, también Hugo de Pairaud desmintió sus propias confesiones, y su ejemplo fue seguido por muchos caballeros, hasta unos cincuenta, quienes dijeron no ser válidas sus declaraciones anteriores por Haber al sido arrancadas a la fuerza. Sus esperanzas se fundaban en la presencia de los legados papales en París, así como en las tablillas de cobre, donde Jacobo de Molay había garabateado algunas palabras que fueron circulando entre los presos. A mediados de diciembre los cardenales regresaron a Poitiers, y Tibaldo de Corvara puso en juego su influencia para asegurarse de que sus colegas informasen al papa en términos verídicos. El pontífice no hizo ningún secreto de su repugnancia al enterarse de aquellas atrocidades. 9. Era un erudito avezado, de los buenos, excepcionalmente sabio. Elocuente y convincente, orgulloso y agrio con los que no le apreciaban. Pero dulce como el verano con quienes buscaban su consejo. William Shakespeare, Enrique VIII. Fue como si hubiese vuelto el pasado. La bandera blanca y negra tremolaba sobre las almenas, y los caballeros de manto blanco hacían la instrucción en la plaza de armas del temple londinense. Como si jamás hubiera existido un Felipe el Hermoso, ni sus maquinaciones. Llegado a la entrada principal del temple, Aimer respiró hondo. Allá en lo alto, sobre su cabeza, ondeaba el Beauseant. Escuchó las familiares campanadas y olfateó el viejo y conocido olor a cuadra caballar, mezclado con los aromas de las especias exóticas que se guardaban en las despensas. Chanzar sacudió las crines mientras Aimer se detenía frente a los centinelas. Traigo una carta para el comendador, con el encargo de entregársela en propia mano. Con un gesto de la cabeza, uno de los hombres armados que guardaban el portal indicó una de las casas que se apretujaban en el interior del recinto amurallado. A otro ademán salió del cuarto de guardia un caballero que acompañó a Aimer, mientras un gañán conducía a chanzar hacia los establos. Pasaron por delante de la herrería, las cuadras y los graneros. —¿Cómo es vuestra gracia, señor? —le demandó el caballero mientras enfilaban la estrecha calle central del temple. Aimer de Branneville, caballero de la encomienda de Rouen. Su interlocutor no lanzó ninguna exclamación de asombro, como tampoco había dado ninguna muestra de admirar la fastuosa indumentaria del visitante. Era de una impasibilidad perfecta. —¿Qué mensaje traéis? —Una carta para vuestro comendador, que debe ser entregada en mano por mí mismo. El caballero inclinó la cabeza y se santiguó. Pasaban por delante de la capilla. Detrás de ésta se hallaba la sala capitular, y Aimer fue introducido sin más ceremonias. Enseguida lo dejaron a solas con Guillermo del Amor, máxima autoridad de la provincia inglesa de la orden. Aimer hizo una reverencia y le entregó el rollo de pergamino. —Sire, este documento me fue entregado hace tres días en brujas por uno de vuestros caballeros, el hermano Ricardo. Ruego me excuséis por saludaros con la zurda. Las espesas cejas negras se fruncieron y unos ojos azules y severos escrutaron al personaje, observando el brazo derecho vendado y la libidez enfermiza del rostro. —Tomad asiento, dijo, lacónico, tras lo cual rompió el sello y empezó a leer. Una vez más, ninguna reacción visible. Reinaba un silencio total, interrumpido tan solo por un lejano campanillazo. El maestre carraspeó. —Tenéis mi permiso para quedaros entre nosotros. Procuraremos restableceros en vuestro anterior estado de salud y plenitud de fuerzas. —¿Qué es esto? Le mostró la misiva de Ricardo, plegada en varios dobleces pero sin sello. Es un escrito para el hermano Tomás de Lincoln, aunque no lo ha sellado por suponer que vos querríais leerlo primero. Los delgados labios se plegaron en una leve sonrisa. El maestre desplegó la hoja y leyó rápidamente su contenido. —Sí, el hermano Tomás sabe mejor que nadie cómo hay que tratar a ese joven. Alargó la mano hacia una campanilla, pero luego mudó de intención. —Llevadla vos mismo. Le gustará hablar con vos. Decidle que le haré llamar más tarde, y quiero que vos también estéis presente cuando discutamos estos asuntos. El caballero acompañante de Aimer, que esperaba al otro lado de la puerta, le mostró entonces el camino hacia un sencillo caserón de piedra situado a mediodía de la capilla. Los gruesos muros apenas tenían ventanas, y no había otro acceso sino una especie de portillón bajo con puerta de roble, por donde se entraba en un pasillo abovedado y con muy poca luz. Las botas de Aimer resonaron sobre las losas de piedra. A ambos lados del corredor se abrían arcos bajos y estrechos, sin puertas, por donde se entraba a las celdas de los caballeros. En cualquier momento se podía entrar o salir de ellas, en su interior no tenían sino dos catres, y además una palmatoria con la vela para alumbrarse. Al fondo del pasillo se abría una estancia de techumbre muy alta, iluminada por dos ventanas ojivales que se abrían en lo alto hacia el exterior. Al entrar en este recinto Aimer vio que estaba amueblado con tres pupitres y dos rústicos bancos adosados a la pared. A la izquierda había una chimenea con campana de piedra, en donde chisporroteaba un fuego de leña. El resplandor de las llamas alumbraba el perfil de un anciano que ocupaba una humilde silla, hecha de madera de roble apenas desbastada, y tenía un rollo de pergamino entre las manos. «Acercaos, mi señor, y sed bienvenido», dijo sin volverse ni apartar la mirada del documento que estaba estudiando. Hablaba en tono de fatiga, aunque no sin cierto calor y cordialidad que contrastaban singularmente con la frialdad de la estancia. Aimer se llegó a la chimenea para calentar su mano aterida de frío cerca del fuego. «¡Tomás de Lincoln!», inquirió. El anciano depuso el pergamino y se frotó las sarmentosas manos. «¡Hablando estáis con él!», anunció, mientras contemplaba con atención al interlocutor, su cabello ensortijado, su barbicha negra y la franca mirada de sus ojos color castaño. Aimer de Branéville, caballero de la encomienda de Rouen, repitió Aimer su presentación. Tomás miró con curiosidad el lujoso jubón de seda que asomaba por debajo de la capa de Aimer y el corte extranjero de todas las prendas. «¡Extraña indumentaria para un templario!», dijo, pensativo, y luego agregó dando muestras de mayor interés, «¿Cuánto hace que abandonaste y suelo francés?». «Unos diez días». Al oír esta respuesta las facciones surcadas de arruga se animaron notablemente y habló con voz algo más firme. «¡Ah! Entonces podréis contarme lo que ha sucedido con nuestros hermanos en Francia, ya que después de las famosas jornadas de octubre apenas hemos vuelto a recibir noticias. Cierto que hemos enviado algunos correos para que nos tuvieran al tanto de la situación, pero no tienen mucho que contar». Aimer metió la mano entre los pliegues del manto y sacó la carta de Ricardo. «Lo sabréis todo, pero será en presencia del maestro Emore. Aquí podéis leer un anticipo, no obstante, en esta misiva del hombre a quien despachasteis de aquí pocas fechas antes de esa noche trágica». El anciano se afianzó con ambas manos en los brazos de la silla y se incorporó no sin exhalar un quejido de fatiga. «¿Habéis conocido a Ricardo?». «¡Ah! Es el cielo quien os envía a mí, hermano!». Aimer soltó una carcajada amarga y le mostró su brazo vendado. «Decid mejor que es el infierno quien me ha arrastrado hasta aquí». Tomás de Lincoln no vio en ello motivo de risa. «He rezado a Dios para pedir un signo de vida. Cuando dejamos de recibir noticias de él, supuse que su temeridad le habría llevado a Francia», explicó al tiempo que tomaba la carta con sus manos temblorosas. «La verdad es que he vivido fuera de mí desde que él se marchó. Ha sido como perder un hijo propio», dijo como excusándose. Tras dejarse caer de nuevo en la silla, leyó las líneas escritas con aquella letra que él conocía tan bien. Ricardo el bastardo, meneó la cabeza con desaprobación. «¿Fuisteis vos quien le sugirió que tratase de hacer averiguaciones al respecto?» Aimer alzó la mirada, sorprendido por el tono severo de la pregunta. «Sí, yo he sido. ¿Cómo lo habéis adivinado?» Tomás rió, señalando la carta. «Conozco a ese joven mejor que a mi propia mano derecha. ¿Dónde está ahora? No puedo deciroslo. Tan pronto como retorne quiere organizar a nuestros hermanos libres, digamos, a manera de ejército secreto. Queda mucho por hacer, sobre todo en materia de información, de la que andamos muy necesitados y es lo que más falla, en especial porque apenas hemos tenido tiempo para atender a ese punto. De momento creo que se ocupará principalmente de la bula papal. Dijo que planeaba visitar a todos los príncipes para contrarrestar las intrigas urdidas por Felipe, y también hablar con los legados, quiero decir con los cardenales enviados a París por el Papa. No son planes lo que nos falta, aunque el rey los destruirá todos, como suele. Hubo un silencio mientras el anciano templario releía la carta. Por último la plegó cuidadosamente y la ocultó en el pecho, debajo del manto blanco. Es el quien nos envió a vos y a la castellana de Lyons Laforet para persuadir a nuestro rey. Aimer asintió, esperanzado. Eduardo podría propinar al rey de Francia una bofetada moral negándose a secundarle. Eso ya lo hizo, adiós gracias. Pero no es hombre de principios inconmovibles. Cederás y se le presiona lo suficiente, y solo faltaba la bula de su santidad para hacerle mudar de opinión. Por eso estoy aquí, le interrumpió Aimer, para hacerle saber que esa bula se funda en confesiones arrancadas a nuestros hermanos por medio de crueles tormentos. Tomás contempló al caballero francés con aire pensativo. Admiro vuestro valor y vuestra buena voluntad, hermano, pero me temo que no conseguiréis sino retrasar un poco la fecha de nuestro cautiverio. El ambiente nos es cada vez más hostil. No tenemos sino enemigos a nuestro alrededor, y si la propia iglesia ha tomado ya partido, ¿quién querría oponerse a sus designios? Nosotros no, por cierto. Si el santo pontífice ha llegado a poner en duda nuestra inocencia, no seremos nosotros quienes nos resistamos. Solo nos queda un medio para limpiar el baldón que ha recaído sobre nosotros, la sumisión, la obediencia al santo padre de nuestra iglesia. ¿De quién recibisteis vos y Ricardo las órdenes para actuar? Aimer apenas pudo reprimir un movimiento de impaciencia. Hemos intentado cuanto nos fue posible para ponernos en contacto con nuestros superiores. Pero no lo conseguimos, ya que los tienen separados de los demás presos y severamente incomunicados. Después de eso hemos actuado por propia iniciativa. El anciano alzó las cejas con ademán dubitativo. En franca rebeldía contra el rey y el inquisidor. No se os ocurre que perjudicáis la causa común, insurrectos alzados en armas contra el Estado y contra la iglesia. Volvió la mirada hacia el pupitre donde Ricardo había trabajado y estudiado muchas horas bajo su dirección. Mort de Dieu. ¿Qué otra cosa podíamos hacer para combatir a Felipe? Le interrumpió Aimer sin poder contenerse. Tiene por consejero privado al gran inquisidor Guillermo de París. Felipe es un sujeto peligroso y nuestro gran maestre no supo verlo. Y eso que el Papa, en su correspondencia, le cursó varias advertencias indirectas a Jacobo de Moleí. Pero tampoco el Santo Padre ha comprendido la gravedad de la situación. No somos invulnerables, hermano Tomás. Y no tenemos otra opción sino oponernos a sus astucias con toda nuestra sangre y todos nuestros recursos. La fuerza bruta no puede suplir la falta de razonamiento. No soy tutor vuestro, caballero Aimer, pero si lo he sido de Ricardo y esperaba de este un juicio más ponderado y mayor prudencia, no un comportamiento de bandoleros como lo ha sido el de ambos. Aimer se quedó sin habla. Aunque Ricardo se lo había predicho, no esperaba que sus denodados esfuerzos por establecer un núcleo de resistencia fuesen a tropezar con tamaña incomprensión. Un golpe de tos interrumpió el discurso de Tomás y luego este, al ver los ojos de Aimer nuevamente fijos en él, hizo una seña hacia un jarro y un cubilete que estaban cerca de la chimenea. «Me juzgáis insensible y falto de comprensión», continuó con naturalidad. Votó a San Juan. «Aquí no educamos damiselas, sino hombres de una pieza, capaces de pasar por los fuegos del infierno si se les ordena, hombres que me obedezcan incondicionalmente y en quienes yo pueda confiar cualquiera que sea la situación». Esa es precisamente la circunstancia que tuvo en cuenta Guillermo de París cuando ideó sus métodos de tortura. Sabía que no trataba con niños de pecho. «Morte de Dieu. Me gustaría que pudierais ver en acción a vuestro pupilo antes de juzgarle con tanta severidad. Comprenderíais cuánto le afectan las penalidades de sus hermanos, como arriesga su salud y su propia vida para socorrerlos y aliviar un poco sus padecimientos. Al mismo tiempo sufre tanto como ellos. Os aseguro que hemos procurado buscar otros medios, pero nuestros recursos son limitados. Yo mismo he gastado en sobornos casi toda mi fortuna. «¿Vuestra fortuna? Sí. Lo primero que hice tan pronto como llegué al castillo de mi padre fue reclamarle la legítima. Digamos que ha sido un anticipo a favor del temple, y eso me recuerda que debo reclamaros una suma bastante considerable. Para eso, os entenderéis con el hermano Juan de Stouck, nuestro tesorero. Aunque no veo del todo claro el fundamento de vuestra reclamación. Cuando entrasteis en la orden, no hicisteis renuncia de todas vuestras posesiones así como de los regalos que pudierais recibir en el futuro». Aimer miró a Tomás con altanería. «En la primera reunión del capítulo de vuestra encomienda seré juzgado por infringir el artículo 70 de nuestra regla. Mis relaciones con Blanca me privarán del manto y de la casa templaria, cuando se haya sentenciado eso, quedaré en libertad para presentaros mi reclamación. Tomás de Lincoln rió de buena gana. «Ya veo que no sois corto en palabras, hermano Aimer. Pero mi discusión con vos no ha sido nada en comparación con la que os espera cuando comparezcáis ante nuestro Maestre del Amor. Que la fuerza y la prudencia os asistan entonces». Inclinándose hacia delante, apoyó cuidadosamente sobre el brazo derecho de Aimer su mano deformada por la artrosis. «Yo seré vuestro defensor en esa reunión del capítulo. No creáis que no comprendo, o que no respeto lo que vos y Ricardo hicisteis en Francia. Creo haberos dicho ya que admiro vuestra osadía y vuestra decisión. Cierto que habéis cometido algunas faltas, pero me parece que os serán perdonadas, porque habéis socorrido a vuestros hermanos en la tribulación y les habéis llevado un poco de luz y de esperanza en la hora más oscura que están viviendo actualmente. Os habéis impuesto una misión desagradecida, que os valdrá la inquina del Rey y la de la Iglesia. Solicitaré a nuestro Maestre del Amor que ponga a vuestra disposición nuestros espadachines más avezados, y luego pasaréis bajo mi tutela. Pero soy un instructor duro, os lo prevengo. Y además será necesario si queréis aprender a defenderos y combatir con la mano zurda en el menor plazo de tiempo posible. Difícilmente vuestra escuela será más dura que la de Ricardo», comentó su interlocutor, sonriendo. «No estoy del todo desvalido con la izquierda. Hemos practicado a menudo la lucha con una o ambas manos atadas a la espalda, a pie y a caballo. Es preciso estar preparados para luchar en cualquier circunstancia». Tomás asintió riendo alegremente. «Podéis quedaros en el lugar de Ricardo, que ha permanecido libre». Compartía celda con Lorenzo de Toeni, un bravo guerrero que tiene más o menos vuestra misma edad. «Traigo otras intenciones», le interrumpió Aimer pensando en Blanca. «Si queréis contar con nuestra ayuda tendréis que aveniros a nuestras condiciones. Las mujeres quedan excluidas, y si no estáis de acuerdo, sintiéndolo mucho no podré hacer nada más por vos». La severidad del anciano descartaba toda objeción por parte de Aimer, quien empezaba a comprender el carácter de Ricardo. En este, la disciplina era una especie de segunda naturaleza. «Si no me ando con pies de plomo todavía conseguirán hacer de mí un santo», murmuró, y luego se dio cuenta de que los ojos de Águila de Tomás estaban mirándole fijamente. «Nadie dirá que Ricardo sea un santo, aunque conseguí quitarle algunos de los peores defectos que heredaba. No olvidéis que hace poco tiempo que le conocéis. Le habéis tratado en unas circunstancias ideales para él, dadle una meta que pueda perseguir, y se alzará a alturas de las que ni siquiera él mismo tenía la menor noción. Poneos como obstáculo en su camino, y os barrerá sin contemplaciones». Sentí mucho el verme obligado a despedirle. Aún le faltaba largo trecho para ser capaz de dominarse a sí mismo, de contener, tal como yo le enseñaba, su impulsividad y su imprudencia. Aimer aguzó los oídos al escuchar estas palabras. «¿Os visteis obligado a despedirle?» El viejo templario no dio muestras de sorpresa. Había dedicado los últimos años de su vida a domeñar los exabruptos temperamentales de un joven excesivamente fogoso. «En efecto», replicó secamente. «¿Y de quién partió la orden de despedirlo?» «De su padre». «Ah. El desconocido que engendró un bastardo y luego se desentendió de su suerte». «Exacto». «¿Cómo se llama?» Tomás de Lincoln evitó la mirada desafiante del joven y volvió los ojos hacia el techo, para replicar luego con un suspiro. «Una vez le dije a Ricardo que en este mundo, una amistad verdadera es un don rarísimo, un regalo del que Dios no permite que participen sino muy pocos hombres. Ahora creo que él ha recibido esa merced, y le aconsejaría que la agradeciese. No lo olvidéis, Branneville. Sin embargo, no habéis contestado a mi pregunta. Tampoco esta vez hubo contestación. Si no queréis decírmelo a mí, lo mínimo que podríais hacer sería escribir ese nombre en un pergamino y sellarlo. Yo me comprometo a entregarlo en mano tan pronto como regrese a Courtrey. No me habéis comprendido. Ni a vos ni a él puedo revelar esa verdad. Tal vez algún día se me consienta hablar, pero hoy por hoy mis labios están sellados. «Por Dios y por todos los santos!» exclamó Aimer. «Si alguna vez sus caminos le conducen otra vez a Inglaterra, bien pudiera suceder que vos estuvierais muerto y enterrado. Si tal fuese la voluntad de Dios, no tenemos más remedio que acatarla. Y aun cuando no se me concediese el poder hablar con él antes de que terminen mis días, otros habrá, que sabrán encontrarle cuando sea necesario. Otros. ¿Quiénes? Son tan pocos, que podríamos contarlos con los dedos de una mano. Muchos de quienes conocían el secreto del nacimiento de Ricardo han muerto ya. Aun sabiendo que sería en vano, Aimer todavía quiso emprender un último intento. ¿Cuándo os era permitido hablar?» Tomás de Lincoln volvió su mirada gris hacia las llamas y dijo lentamente. «El día de la ira». Pocas fechas más tarde, Aimer de Branneville fue llamado a capítulo. Junta que celebran los religiosos y clérigos seglares para las elecciones de prelados y otros asuntos de gobierno. El temple tenía tres clases de capítulos, el ordinario o local, que se reunía semanalmente y constaba de cuatro o más hermanos, el provincial, presidido por el comendador o el preceptor de la provincia, y el general, presidido por el gran maestre. Durante los capítulos ordinarios también se denunciaban las infracciones y se promulgaban las penitencias por ellas, en el New Temple de Londres para responder de sus acciones. Después del interrogatorio, realizado en presencia de todos los caballeros pero reducido por el maestre del amor al mínimo indispensable, fue condenado a la pérdida del manto y a destierro. Esta última pena, es decir la exclusión de la casa, quedaba suspendida, no obstante, hasta que fuese capaz de valerse con la mano izquierda. 10. Ahora que Eduardo de Caarna Arban queda electo rey de Inglaterra, Dios no permita que sea peor hombre que su padre, ni menos capaz de tratar con justicia a sus pobres súbditos. Anónimo, en la muerte del rey Eduardo I. Eduardo II de su nombre, rey de Inglaterra por la gracia de Dios, señor de Irlanda y duque de Aquitania, en el sexto mes de su reinado, se reclinaba en un sillón de roble ricamente tallado y reía como un crío las gracias de Pierce de Gaveston. El noble Gascón, favorito del monarca, estaba de pie a la derecha de Eduardo, una cadera cómodamente apoyada en el respaldo del sillón y los brazos cruzados con elegancia sobre el pecho, dejando ver las cuidadas manos, cada uno de cuyos dedos adornaba un anillo con una fastuosa gema. Por la cruz que no voy a permitir que un sobrino mío me dicte lo que debo hacer. Aunque el de Lancaster sea el más poderoso de los condes de mi reino, y aunque no haya desaprovechado ninguna oportunidad para ponerme la zancadilla, esta vez no se saldrá con la suya. No. Tú, hermano Perrot, serás mi regente y el guarda del sello real mientras dure mi visita a Francia para matrimoniar con Isabel. Las comisuras de la boca del Gascón, habitualmente replegadas en una mueca cínica, temblaron acusando nerviosismo. No era ambicioso, ni envidiaba el poder de Eduardo, aunque no le disgustara el verse rehabilitado en aquellos términos, tras haber sido desterrado de Inglaterra por el difunto rey. «Que se vaya al infierno Lancaster», dijo, y ambos rieron maliciosamente. Un sirviente se acercó haciendo una reverencia. «El señor de Braneville y la dama de honor de la princesa francesa, Blanca de Lyons Laforet, solicitan audiencia a vuestra majestad. Un escudero normando, Perfay. Quizá resulte divertido, Eduardo. Pero el rey ponía cara de aburrimiento. Y la dama. La envía Isabel. Trae una carta de la princesa para vuestra majestad. Que pasen». Cuando se abrieron las puertas de pesados herrajes el rey depuso su actitud indolente mientras hacían su entrada el noble francés y su morena amante. Los recién llegados hicieron alto a cierta distancia del trono, como era de rigor, y Blanca hizo la genuflexión mientras Aimer incaba una rodilla en tierra y bajaba respetuosamente la cabeza. El rey le dio licencia, a lo que Aimer dijo. «Siré, suplico humildemente vuestra paciencia para que escuchéis un asunto urgente que he venido a exponeros». En el momento de alzar la cabeza sorprendió una mirada amenazadora del presumido personaje que se mantenía al lado del rey. Aimer escrutó fríamente al pisaberde y no necesitó más para comprender que quienquiera que fuese, no era persona de fiar. Rápidamente recorrió con la mirada los rostros de los cortesanos presentes en la sala, y registró con sorpresa y alarma la presencia de un conocido. Era Bernardo Pelletín, un hábil diplomático que había representado a Francia en numerosas misiones, y cuya aparición en la corte de Inglaterra sólo podía significar una cosa, que había sido comisionado por el rey Felipe para tratar de influir en el ánimo del monarca inglés. En aquellos momentos, sin embargo, el rey no reparaba en ninguno de los dos hombres. La expresión de interés había desaparecido de sus ojos azules y ponía cara de extremo aburrimiento. Ah. Una petición. Y la doncella. Blanca repitió la reverencia de corte. «Majestad, soy portadora de una carta que explica mi presencia aquí. La princesa, vuestra futura esposa, me recomienda a la protección de vuestra majestad». Uno de los sirvientes se adelantó para recoger el rollo de pergamino que ella tendía y, arrodillándose delante del rey, se lo ofreció. Mientras Eduardo leía las líneas pergeñadas en Courtrey por Ricardo, el Gascón iba leyéndolas también por encima del hombro del soberano, quien no dio muestras de incomodarse por semejante impertinencia. Cuando ambos hubieron leído la carta, Pierce de Gaveston abandonó su postura relajada junto al trono de Eduardo y adelantó un par de pasos hacia la joven francesa. Como el trono estaba situado sobre un podio elevado, se agachó para contemplar la cara a cara, y paseó los ojos con descaro sobre las formas femeninas que se adivinaban bajo las ropas. Tras dejar escapar un tenue silbido, alargó la derecha para levantar la barbilla de blanca y contemplarla mejor, a lo que ésta le hurtó la cara con enfado y retrocedió precipitadamente dos pasos, roja de ira. Muy complacido consigo mismo, Maesepir se dio una gran palmada en los muslos y se puso en pie. Siendo tan bella la dama de honor que nos envía Isabel, ¿cuál no será la hermosura de la princesa misma? Dijo sonriendo con burla. Eduardo no consideró necesario mantener una actitud digna en presencia de los forasteros y se reclinó en su trono riendo la ingeniosidad de su favorito. Maesepir se había regresado a su lugar junto al rey y descansaba una mano sobre el hombro del monarca. Eduardo y yo apreciamos mucho el estilo francés, el cual consideramos muy superior a las desvaídas modas inglesas, dijo, siempre sarcástico. En este país ni siquiera conocerían el calzón de dos colores si no lo hubiéramos introducido nosotros. Al parecer, hablaba siempre de «nosotros», para referirse al rey y a sí mismo, y su propio atuendo corroboraba lo que decía, ya que presentaba una pernera de color azul claro y la otra amarillo canario. «Madame, si sois capaz de transformar esta covacha gris, continuó con un ademán que abarcaba toda la sala principal de la torre, en un boudoir constelado de rosas que pueda calmar la nostalgia de nuestra joven reina, os quedaremos muy agradecidos». El rey exhaló una risotada bastante idiota. Aimer se volvió a un lado para hablar con un gentil hombre maduro que no parecía formar parte de la varaunda de jóvenes nobles que paseaban por la sala vistiendo indumentarias de audaces colores. «¿Quién es esa vejiga llena de viento?» le preguntó. El hombre, disimulando, se atusó el bien recortado bigote y tras fijarse en la persona que Aimer le indicaba con la mirada, se volvió con una mueca de repugnancia. «¡Ese, dijo con desprecio, es Maese Pierce de Gaveston, al que no pueden ver ni en pintura los varones! El perrillo faldero del rey, digamos, quien le llama hermano Perrot!» Antes de que Aimer pudiera responder se vio conducido aparte por el mismo hombre fastuosamente recubierto de brocados a quien había reconocido antes. Y mientras Blanca seguía cambiando cumplidos con el rey, Bernardo Pelletín le dijo con su voz untuosa. «Esto sí que ha sido una sorpresa, mi señor de Braneville. ¿Cómo es que os encontráis aquí? ¿Acaso no han sido de vuestro agrado los fuegos del purgatorio?» Olvidando que se hallaba en presencia del rey, Aimer agarró con su única mano el brazo del diplomático y replicó. «Pronto se os quitará la risa, señor mío, cuando tengáis que poner en conocimiento del rey de Francia el fracaso de vuestra misión. Grandes palabras son esas», se limitó a decir el diplomático francés, encogiéndose de hombros, y le volvió la espalda a Aimer. «Damos la bienvenida a la doncella en nuestra corte», estaba diciendo Eduardo en tono cordial y amistoso. «Al menos Isabel tendrá la alegría de verse recibida aquí por una persona de su conocimiento». Con una breve mirada dio a entender que finalizaba la audiencia, olvidando que aún no había escuchado la petición de Aimer. Pero el de Gaveston había visto en éste a una nueva víctima de sus pullas, por lo que indicó el brazo vendado del francés y exclamó. «Eduardo. Por poco dejamos que se vaya Enrique el Manco sin contarnos el caso que le traía. Decime, señor mío, ¿qué fue lo que robasteis para que os cortaran la derecha?» «Señor», replicó Aimer alzando la voz de manera que resonó en toda la sala, «he robado más de 80 templarios de los calabozos del rey de Francia». Se hizo un silencio de muerte. Aimer se adelantó un paso, apoyó un pie en el primer escalón del podio y se arrancó de un tirón la venda para mostrar su brazo horriblemente mutilado. «Esto», continuó levantando el miembro herido de manera que el rey no pudiese dejar de verlo, «no es más que una muestra de los suplicios de que están siendo víctimas mis hermanos. Aseguro a vuestra majestad que puedo considerarme afortunado por haber escapado con vida». El monarca se hizo atrás, horrorizado, y contempló a Aimer con una mueca de espanto e incredulidad. No era infrecuente que se cortasen manos en castigo por ciertos delitos, como el de perjurio, pero Eduardo nunca había contemplado personalmente la aplicación de semejante pena. Por último se quedó mirándole con sincera compasión. Aimer adivinó que en aquel instante el monarca estaba dispuesto a concederle cualquier merced que él solicitase, y notó fija en su espalda la mirada de Pelletín, el cual sudaba la gota gorda en aquellos momentos. El gascón se le adelantó. Un templario. «¿Queréis nuestro dinero, mi señor caballero?» Le alargó ambos brazos en gesto de desprendimiento. «Nuestras arcas son vuestras. Os las regalamos. Solo que están vacías». Los cortesanos rieron la ocurrencia, y también los ojos de Eduardo tenían una expresión risueña. Aimer se dijo que eran los ojos más amistosos que hubiese visto nunca, cordiales, francos y llenos de confianza. Enseguida adoptaron una expresión triste, pero hubo más burla de sí mismo que autocompasión en la voz del rey cuando dijo. «Bonita herencia nos ha dejado nuestro padre. Un reino sin caudales, una bandada de varones pendencieros y codiciosos, y una guerra con los escoceses, que éstos llevan camino de ganar. ¿O acaso habéis venido para ofrecernos un préstamo?» Continuó la chanza Pierce para evitar que se ensombreciese el ánimo del soberano. «Me temo que no podremos aceptarlo. Seguramente sois demasiado caros. Vuestra Majestad habrá recibido del rey de Francia una invitación a encarcelar también a todos los templarios de vuestro reino», empezó Aimer sin más rodeos. «Es verdad. Y supongo que mi señor Bernardo Pelletín no habrá dejado de comentaros el tema. Eduardo volvió la mirada hacia donde estaba el diplomático. En efecto, me han sido relatados ciertos hechos que son demasiado escandalosos para que una persona temerosa de Dios se atreva a mencionarlo siquiera en público. Yo he venido a mostraros el reverso de esos hechos, para que vos mismo podáis juzgar quién es el perjuro a los ojos de Dios que trata de engañar a todo el mundo. «Son palabras fuertes, mi señor caballero. ¿Estáis diciendo que el rey de Francia es un perjuro?» «Sí, Majestad». Se alzó un rumor en la sala y Pelletín quiso protestar enérgicamente, pero Eduardo no se mostró demasiado incomodado por la audaz acusación de Aimer. «Os ruego que desahoguéis vuestro corazón, señor caballero». Aimer respiró hondo antes de proseguir. «Vuestra Majestad conoce ya los crímenes de que acusa el rey de Francia a los templarios, por lo que no será preciso insistir en esos detalles. Todo ello se funda en falsos testimonios prestados por caballeros renegados que habían sido excluidos de nuestra orden por haber infringido la regla. Y se han tergiversado también las declaraciones de algunos fámulos que jamás fueron testigos presenciales de los hechos descritos. Las sesiones de nuestros capítulos y las ceremonias de jura, durante las cuales dicen que adorábamos al diablo, eran en realidad ritos sencillos y totalmente conformes con nuestra santa religión. El monarca daba muestras de albergar algunas dudas, y finalmente alzó la mirada y preguntó. «¿Decís ser caballero templario y que fuisteis torturado en Francia? ¿Cómo no lleváis el manto blanco?» Aimer sonrió y apoyó la mano en la muñeca de blanca. «La severidad de nuestra orden me priva del manto y me expulsa de la casa por mi amor hacia esta mujer. Y si no hubiese prestado buenos servicios a los templarios en Francia, sin duda el castigo habría sido aún más grave». El rey se mostró impresionado, y Aimer se apresuró a continuar. Si se nos concediese la oportunidad de defendernos, si se nos hiciera un juicio justo, podríamos lavarnos esa mancha que han arrojado sobre nosotros tan infames calumnias. Pero la Inquisición atormenta a mis hermanos con métodos tan repulsivos, que mueren o confiesan todo cuanto quieren escuchar los torturadores. Se les inflige trato de excomulgados, Señor. Se les niegan los santos óleos y cuando piden confesión, se les niega el confesor. Están amenazados de muerte y si confiesan no se les ofrece ni la absolución. Todo eso por haber servido a Dios más fielmente que cualquier otra orden monástica de la cristiandad. ¿Por qué hemos derramado nuestra sangre en el combate contra los enemigos de la fe cristiana y nos hemos sometido a la más dura de las disciplinas, renunciando a disfrutar las riquezas que habíamos conquistado con la toma de los santos lugares? ¿Apoyaréis a ese rey codicioso? ¿Permitiréis que aniquile a los caballeros de Cristo, a los soldados del Señor? Alzó el brazo herido y dejó que Blanca volviese a vendárselo. Nunca he puesto en duda la fidelidad de los caballeros templarios, respondió el rey Eduardo. Y aunque me caso con su hija el mes que viene, he negado mi colaboración al rey Felipe y le he comunicado que no puedo ni quiero emprender nada contra una orden religiosa hasta recibir instrucciones expresas de su santidad el Papa de Roma. Pues bien, ahora han llegado tales instrucciones, condensadas en la bula pastoralis prae eminentiae. El rey no es vuestro, majestad, replicó Aimer. A vos os toca reinar y mandar en él. El rey echó la cabeza atrás riendo con sarcasmo. Ah. Me sobreestimáis, señor mío. Apenas hace medio año que murió mi padre y todos mis varones se comportan como si el ocupante del trono fuese un idiota. Han intentado mandar en mí desde que nací. Así era Eduardo, genio y figura, siempre decía lo que pensaba, sin importarle lo que pudiese parecerles a los demás. Blanca y Aimer cambiaron una mirada. Vuestra majestad es injusto consigo mismo, dijo Blanca con suavidad, y Aimer halló argumento en las palabras de Eduardo para replicar. Si queréis demostrarles vuestra independencia de criterio y vuestra capacidad para decidir sin hacer caso de impresiones ajenas, ahora se os ofrece una oportunidad que ni pintada. Eduardo se frotó el mentón, pensativo, y luego se acercó a una de las ventanas para echar una ojeada hacia el río, luego se volvió despacio y ordenó a un escribano que trajese la bula del papa. Cuando hubieron puesto en sus manos el pergamino, lo desenrolló con solemnidad. Así dice la bula, anunció, y tras pasear la vista por los rostros de los presentes empezó a leer, alzando la voz con énfasis, Clemente, obispo, siervo de los siervos de Dios, envía sus saludos y su bendición apostólica a Eduardo, noble rey de Inglaterra y hermano amadísimo en Cristo. Eduardo se saltó varios párrafos mientras murmuraba, hay que ver cuánto le cuesta ir al grano. Ah. Aquí está. Con una sonrisa irónica quiso expresar su desacuerdo con las frases que leía, y que decían, en efecto hace algún tiempo, más o menos desde que accedimos al solio pontificio, que han llegado a nuestro conocimiento ciertas insinuaciones, ciertas llamadas de atención sobre la semilla funesta sembrada en la orden templaria por el aliento de Satanás, la cual no podía dejar de producir una cosecha abominable y conducir a la multiplicación de esa misma semilla, a manera de peste mortífera. Eso significa que bajo la máscara de la fe y el aspecto externo de soldados, los templarios han vivido en el descreimiento interior cuando no en la degeneración de la herejía. Por lo cual rogamos e instamos solemnemente a vuestra majestad que al recibo de la presente y consultado el parecer de vuestros consejeros en asunto de tanta gravedad con el máximo secreto posible, sin la menor demora o sirváis disponer y ordenar que todos, y en particular los templarios de vuestros reinos y cualesquiera otros transeúntes sean habidos por gentes de vuestra entera confianza en un mismo y único día tomándolos presos en nuestro nombre y en nombre de la Santa Sede Apostólica, y teniéndolos en lugares seguros y en invulnerable custodia hasta nueva disposición que será comunicada a vuestra majestad a su debido tiempo. El rey se interrumpió y señaló el pergamino con un ademán. No deja mucho margen para otras alternativas, ¿verdad? Tras lo cual siguió leyendo, y nos informaréis cuanto antes por carta en cuanto a las disposiciones que os hayáis servido tomar, y de las instrucciones nuestras que todavía podáis necesitar para dar a todo ello el debido cumplimiento en el menor plazo posible. El rey alzó los ojos. Aquí está la escapatoria, y pienso aprovecharla. Pero no puedo hacer más que eso, lograr un aplazamiento. Dicho lo cual enrolló el pergamino, lo arrojó con desdén en manos del sirviente y se volvió hacia Aimer. Quiero que me lo contéis todo, señor mío. Es preciso que me ayudéis, porque estoy solo en esto. Yo creo en vuestra inocencia y en la de vuestros compañeros. Aimer frunció el ceño con perplejidad. Sabía que no podía negarse a aquella petición del rey, pero por otra parte deseaba dejar Inglaterra sin pérdida de tiempo para ir a reunirse con sus amigos y pelear contra Felipe el Hermoso. No obstante, si Eduardo se empeñaba en tenerle como consejero personal para aquel pleito, se vería retenido en Inglaterra quizá durante meses. Señor, mi comendador me espera en courtrai a finales del mes corriente. El rey sonrió y quitó importancia a la objeción con un gesto de la mano. Mis correos quedan a vuestra disposición, señor caballero. Aimer incó la rodilla en tierra. Sire, estoy a vuestras órdenes. Eduardo obedeció a la espontaneidad de su temperamento. Magnífico. Exclamó, abrazando a su interlocutor. Brindemos por ello. El 4 de diciembre, Eduardo envió cartas a los príncipes de Aragón, Castilla, Portugal y Sicilia, instándoles a no prestar crédito a las acusaciones de Felipe y del Papa, las cuales calificaba de, calumniosas y sugeridas por la codicia. No era Eduardo un diplomático avezado, ni compartía la inenarrable avaricia de su futuro suegro, empeñado en amasar una fortuna con el fin de extender su poderío y crear una administración capaz de ejercer un férreo control sobre todo el reino. En efecto las arcas de Eduardo estaban vacías, y el poder escapaba de sus manos sin que él se diese cuenta, arrebatado por sus cada vez más insolentes varones. Pero él nunca se rebajaría a participar en el juego diabólico de Felipe con el Papa. Y la prueba de su sinceridad estaba en que Eduardo no quería darse por derrotado mientras hubiese una posible alternativa. El 13 de diciembre obtuvo el Papa Clemente la respuesta a su bula, con el tenor siguiente. Del rey al Papa, besando filialmente los pies de su santidad. En estos días nos vemos sorprendidos por muy graves y muy lamentables noticias relacionadas con los maestres y los freires de la orden de los caballeros templarios, noticias realmente muy amargas, que inspiran horror con sólo pensar en ellas y abominables de mencionar, acerca de acciones nefandas que de ser ciertas merecerían castigo severísimo y proporcionado a la elevada consideración en que anteriormente fueron tenidas aquellos por todos los creyentes en Cristo. Y atendido que los mencionados maestres y freires siempre han merecido ante nos y nuestro pueblo muy alta estima por la pureza de su fe católica y las virtudes de su estilo de vida, no podemos admitir noticias propensas a sembrar la discordia sin antes persuadirnos y certificarnos de su veracidad. Por ello y sintiendo de corazón la dura prueba y la vergüenza que recae sobre los tales maestres y freires, rogamos encarecidamente aunque con el debido respeto a vuestra santidad se sirva reservar sus juicios, atendida la benevolencia que maestres y freires han merecido con arreglo a la buena opinión que se venía teniendo de ellos, y desdeñar las calumnias y falsas acusaciones formuladas por gentes enemistadas y de mal vivir con el fin de hacer pasar por crímenes horrendos y a los ojos del Señor las buenas acciones de los freires, considerando todo ello con la necesaria precaución hasta tanto se hayan realizado aquí las averiguaciones oportunas en cuanto a los crímenes que llevamos dichos y sea posible acusar formalmente, en nuestra presencia o por intermedio de personas por nos debidamente apoderadas en nuestros reinos. Quiera el Señor iluminaros. Etcétera, etcétera. Dado en Westminster, el 10 de diciembre del primer año de nuestro reinado. 11. Un prelado le dijo en cierta ocasión al rey Ricardo y que debía casar a sus tres hijas. El rey contestó que cómo sería eso posible, si él no tenía hijas. Si las tenéis, dijo el prelado, que son la altanería, la codicia y la riqueza. Escuchadme todos, dijo entonces el rey a los que le rodeaban. Doy la altanería a los templarios, la codicia a los cistercienses y la riqueza a los benedictinos. Philip Lindsay, Kings of Mary England. Después de leer la carta de Aimer en Courtrey, a la escasa luz de un candil de aceite, Ricardo llamó a Fernán y le hizo saber que emprenderían el regreso a Francia tan pronto como despuntase la aurora para discutir con sus hermanos el nuevo giro de los acontecimientos. Había trabajado asiduamente y la red que había tendido sobre toda Francia empezaba a funcionar, despacio pero con seguridad. El número de sus hombres no llegaría a los 100, pero los había instruido meticulosamente, trabajaban en el más riguroso secreto y se mantenían en estrecho contacto con él. Las noticias acerca de las confesiones anuladas y la visita de los legados pontificios fueron penetrando en los castillos donde estaban presos los freires. Esto y el hecho de conocer la existencia de un apoyo exterior restauró la moral. El temple cobraba aliento y empuñaba de nuevo la espada caída de sus manos febles en el primer instante de desánimo. Pero eso no significaba que estuviese conjurado el peligro. El rey Felipe no descansaba. El 21 de diciembre, el espía de Ricardo en la residencia papal le advirtió que el nuncio y los enviados del papa a la corte de Eduardo habían comunicado el éxito de su misión. La víspera había recibido un mensaje urgente de Aimer, con la alarmante noticia de que se le había denegado la audiencia con el rey. Eduardo no tuvo valor para reconocer su debilidad y por eso evitó el encuentro con el caballero francés y su amante. Pero Ricardo se había puesto en camino hacia Inglaterra incluso antes de que aquel hubiese cursado a todos sus funcionarios y a los magistrados de sus reinos la orden de detención de todos los templarios y confiscación de sus propiedades, sin exceptuar Irlanda, Escocia y el país de Gales, lo cual debía llevarse a cabo precisamente el primer miércoles después de la festividad de reyes. Tras desembarcar en Rai, se encaminó derecho a la ciudad que guardaba tantos recuerdos para él. Aunque estaba en el cenit, el sol invernal se hallaba a escasa altura en el cielo. Hizo visera con la mano sobre los ojos y tiró de las riendas. Desde la silla pudo contemplar cómodamente la actividad que reinaba en la anchurosa plaza de armas frente a las murallas de New Temple, conocida con el nombre de Ficketscroft. Su corazón se llenaba de alegría al ver a los caballeros de blancos mantos en formación de ataque que embestían y se replegaban luego, descansando las armas, para formar una vez más lanza en ristre y asaltarse midiendo mutuamente sus fuerzas. —Vamos a casa, Pilgrim —dijo en voz baja mientras daba una palmada en el cuello del animal y miraba a su alrededor. Quedó en suspenso al reconocer a uno de los hombres, el cual empuñaba fuertemente su lanza con la zurda y se lanzaba con audacia al ataque, aunque andaba poco certero con el arma. —Votó a la cruz. —Exclamó, hincando espuelas a su caballo para arrojarse a su vez al tumulto de la pelea. Al instante le cerraron el paso dos lanzas cruzadas. Solo entonces se dio cuenta de que difícilmente sería reconocido por aquellos hombres con quienes antaño había compartido el pan. Aunque las reglas de la orden prohibían incluso recortarse la barba, él había afeitado la suya por completo, y el crecimiento del cabello había recubierto la tonsura. Llevaba un hábito de color negro y capa del mismo color, en vez de la clámide blanca con que sin duda sería recordado por todos. Había adelgazado, pero sobre todo había cambiado su rostro, demudado por las privaciones y por la intensidad con que había vivido los setenta agitados días transcurridos desde su salida. —Señor, ¿qué buscáis aquí? Le interpeló con dureza uno de los caballeros. —Busco a un amigo, respondió en francés, apuntando a Aimer con el dedo. Cuando los caballeros se volvieron para ver quién era el aludido, tiró de espada y con dos tajos apartó de sí las lanzas. Pilgrim echó los cascos al aire y se lanzó con ímpetu a la carga. Sobresaltado por el súbito ataque, Aimer encaró a chanzar, arrojó la lanza y desenvainó a su vez la espada. Pero ya Ricardo había envainado la suya y tiraba de las riendas al tiempo que alzaba la mano en un saludo. Una ancha sonrisa iluminó las facciones de Aimer. —¡Mortrediu! —exclamó. Los dos hombres echaron pie a tierra y se abrazaron como hermanos. No me han reconocido. —Dejémoslo así, dijo Ricardo al oído de Aimer, mientras éste le daba una gran palmada en el hombro. —Me alegro de volver a verte, dijo, a lo que Ricardo correspondió con una sonrisa fatigada. —Es increíble, estás otra vez fuerte como un oso. —¿Qué tal el brazo? —¿Quieres decir la mano? —Apenas la echo en falta. —¿Has visto cómo peleo? Ricardo hizo un gesto de aprobación, y Aimer prosiguió en tono alegre. —La única dificultad estriba en que me pica el pulgar y no sé cómo rascarme. —He conocido casos parecidos, respondió Ricardo, recordando las heridas de sus hermanos en Francia, luego cayó y se quedó mirando las grises piedras de la muralla que rodeaba el temple. —Entremos, dijo Aimer. Después de atar los caballos entraron en el recinto amurallado. Era agradable la sensación de recorrer nuevamente el pasillo en penumbra y volver a ver las estrechas celdas, como si nunca hubiese salido de allí. Al cruzar el umbral y contemplar la silla baja de roble frente a la chimenea se detuvo en seco y se quedó mirando el asiento vacío antes de volverse hacia Aimer con gesto de alarma. —¿Qué ha pasado con Tomás? —Trasladado a York hace dos días, respondió su compañero. Ricardo se dejó caer en uno de los bancos. Esperaba encontrarle aquí. —¿Qué se le ha perdido en York, a su edad? —No voy a tener tiempo para visitarle allá en el norte. —¿No has recibido mi mensaje? —le preguntó a Aimer. Ricardo asintió. —¿Y tú, qué novedades traes? —Malas noticias. El rey Eduardo ha claudicado. —¿Cómo? —Tan pronto. Ricardo hizo una mueca de impotencia. —¿Qué valemos nosotros, si tenemos por enemigos a todo un rey y un papa? —Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra? —Concluyó con amargo sarcasmo. Aimer profirió una obscena blasfemia francesa y se mesó la negra barba. —¿Cuándo y cómo ha sucedido? —De eso hablaremos luego. —Por ahora te aconsejo vivamente que no permanezcas ni una sola noche más entre estas paredes. —¿No darán conmigo aquí? —replicó Aimer en tono de absoluta convicción. —Pese a cuánto ha sucedido en Francia, y te aseguro que lo he contado todo, sin omitir detalle, están empeñados en no ofrecer resistencia cuando vengan por ellos. —No lo comprendo. Meneó la cabeza como desconcertado por tanta obstinación. El temple custodia un secreto, Aimer, el cual justifica todos los sacrificios que pueda costarnos. Aunque te parezca extraño, yo también tengo la sensación de que traicionamos tal secreto al oponernos a ser procesados, y que eso equivale a la verdadera confesión de nuestra culpabilidad. Mas no quiso decir, ni podía decir más en realidad, porque las crípticas palabras que le había confiado Jacobo de Molay seguían sin tener sentido para él. Pese a las semanas transcurridas desde aquel encuentro, no había logrado acercarse ni un solo paso a la solución del enigma. Tenemos el deber de procurar que no se repita en Inglaterra el ejemplo francés. Callaron mientras él apuraba su cerveza. —Es menester que hable con el maestre ahora. Ha sido una incorrección el franquearme antes contigo. Se puso en pie. Confío en que tendrán aquí algún hermano capellán con quien pueda confesarme. —No lo busques, le aconsejó Aimer. Sabes demasiado, y ambos prevemos un futuro cargado de acontecimientos funestos, pero no tendría sentido que preocupásemos a los demás con meros presentimientos, ni aunque sea con hechos ciertos, si no podemos demostrarlos o todavía no estamos en condiciones de revelarlos. Guillermo del Amor se mostró sorprendido cuando Ricardo entró en la sala capitular acompañado por Aimer. —¡Ah! Es nuestro hijo pródigo! exclamó el maestre no sin cierta benevolencia al recibir el saludo de Ricardo. —Extraña situación nos has creado al negarte a hacer uso de tu libertad. Involuntariamente Ricardo dirigió los ojos hacia el cordón del hábito blanco que asomaba por debajo del manto de su interlocutor. Tenía dos nudos en su extremo visible, mientras que el suyo llevaba solo uno. Apenas pudo evitar que sus pensamientos se dirigiesen hacia el anciano gran maestre en su prisión de París y sus misteriosas palabras, volviendo en sí con esfuerzo, contestó. —Sire, prefiero las cadenas de la orden a cualquier dignidad que se me ofrezca en la libertad. El maestre sonrió. —Supongo que traes malas noticias, pues de lo contrario no estarías aquí. —No pueden ser peores para vos. El rey ha dispuesto la custodia de todos los templarios de este reino. Estoy seguro de que Aimer de Branneville te habrá contado ya cuál es nuestro punto de vista en esta cuestión. Si ha sido voluntad de Dios que su primer siervo ponga en duda nuestra integridad, nuestra sinceridad y nuestra religiosidad, indudablemente nos someteremos a esa prueba. —Ahí mi punto de vista es algo diferente, comentó Ricardo. —Dicho de la manera más condenadamente prudente posible, terció Aimer, que no entendía tanta diplomacia. —Eso es insubordinación. —Con el debido respeto, Sire, replicó Ricardo, debo deciros que estoy en mi derecho al manifestar mi criterio, ¿por qué? —Lamor le interrumpió con un ademán, al que obedeció Ricardo según su costumbre y cayó. —La decisión de este capítulo es terminante. —Agradezco las informaciones que aportas, pero no te he solicitado tu opinión. En vez de criticar sería mejor que te preparases para la próxima reunión del capítulo. —Has infringido un mandamiento de la orden cuando te dirigiste a Francia, y también han llegado a nosotros algunos rumores acerca de tus actividades allí. —Tendrás que rendir cuentas ante los caballeros de esta encomienda. Aimer sonrió al ver el fulgor en los ojos de Ricardo. —Y yo me niego a rendir cuentas de mis acciones ante este capítulo, replicó Ricardo con aquella decisión fría que Aimer tanto admiraba en él. —En octubre me echasteis a los caminos sin darme siquiera una explicación. Así que me vi obligado a decidir por mí mismo lo que iba a hacer, y comparé mi situación a la del caballero templario que se ve separado de su escuadrón en el ardor de la batalla. En una situación así, la regla ordena que nos enrolemos en la bandera cristiana amiga más cercana, y si no la hay, que vayamos a donde Dios nos dé a entender. —Pues bien, es posible que yo no haya ido a donde más os convenía a vos, pero es que los caminos del Señor son inescrutables. Y no creáis que no comprendo la dificultad que os ha planteado mi regreso. Pero ese problema no podréis resolverlo convocando una reunión del capítulo para exigirme responsabilidades. Aquí no hay nadie que esté en condiciones de juzgar la situación de Francia ni lo que hice yo allí. Y además, no estoy sometido a la jurisdicción de este capítulo, puesto que tengo capítulo propio en Francia, donde rindo cuentas de mis errores. —No, siré. Si hubiese venido sólo para poneros sobre aviso, lo mismo podía haber enviado un correo. Lo que deseo es hablar con vos de las medidas de precaución que procede adoptar para que no se repita lo ocurrido en Francia. Durante unos momentos el maestre L'Amour pareció aturdido por la parrafada, pues no había esperado de parte de Ricardo otra respuesta sino un, «Obedezco, siré, en nombre de Dios». Lo cual aprovechó éste para continuar. Todavía no se conoce la fecha exacta en que tendrá lugar vuestro arresto. Procurad que no caiga ningún documento importante en manos del rey ni en las del inquisidor. En París sólo fueron habidas algunas cuentas sin importancia, y eso que los pillaron totalmente desprevenidos. L'Amour asintió. Naturalmente tomaremos nuestras disposiciones para evitar que los documentos importantes caigan en manos no autorizadas. No basta con eso. No puedo prescindir de hombres míos para que controlen la marcha de los asuntos aquí en Inglaterra. Eso os incumbe a vos. Sin duda no faltarán en esta provincia caballeros dispuestos a encargarse de tal misión. Permitid que escapen antes de que sea demasiado tarde. Las facciones del Maestre Lamour asumieron de nuevo una rigidez pétrea. «No pienso encargar tal misión a ninguno de nuestros caballeros», replicó secamente. Aimer apretó el puño y estaba a punto de saltar cuando Ricardo le contuvo apoyando una mano en su brazo, aunque por su parte tampoco quiso dejar sin respuesta semejantes palabras. «Se sabe lo que ha ocurrido en Francia», Sire, dijo. «Nadie puede garantizar que tales bestialidades no vayan a repetirse aquí. Naturalmente, pondremos en juego toda nuestra influencia para tratar de impedirlo, pero debéis comprender que el Papa le exige al Rey Eduardo la entrega de todos los templarios a los inquisidores, y que éstos han sido autorizados por la Santa Sede a tratar como consideren oportuno, con total discrecionalidad, a quienes le sean entregados. «Estamos en Inglaterra, hermano Ricardo», le objetó Lamour. «Nuestro clero está compuesto por gentes razonables, ajenas a todo género de fanatismo religioso». «Sí, estamos en Inglaterra», le hizo eco Ricardo. «En la misma Inglaterra donde Eduardo, el padre del Eduardo reinante, hizo encarcelar y desterrar a los judíos para arrebatarles su dinero. Aún no han transcurrido treinta años, Sire, desde que doscientos de ellos murieron asfixiados por haberse hacinado a más de seiscientos en un mismo calabozo. «Judíos». Resopló Lamour con desdén. «Seres humanos», le corrigió Ricardo. «Yo os predigo que os arrepentiréis de estas palabras antes de que haya transcurrido una semana de vuestra detención. Conocéis los crímenes de que se nos acusa. Quien ha formulado semejante acusación sin que todavía nadie le haya exigido cuentas por ello no puede ya detenerse. Está en la necesidad de continuar cueste lo que cueste, hasta la ruina total de una de las dos partes, o él, o nosotros». Votó a San Juan. «No quiero que en Inglaterra se repita lo mismo». Se iba acalorando Ricardo a medida que hablaba, pero logró dominarse y continuó en tono sereno, ni en ningún otro país. Partó mañana hacia Portugal, Castilla y Aragón. «La decisión de Eduardo sin duda no dejará de pesar en el ánimo de los soberanos de esos países». Hincando la rodilla en tierra, tendió las manos al anciano, con las palmas vueltas hacia arriba. «Sire, en vuestras manos pongo el destino de los caballeros templarios de este reino. Vos sois su maestre y superior. Dad una orden, y ellos irán a donde vos digáis. Concededme un puñado de hombres, digamos treinta, si es posible, con armas y caballos, y yo lucharé por evitar que nadie os haga daño a vos ni a vuestros hermanos. ¿De veras crees que podrás evitarlo?» Preguntó el amor. Ricardo asintió con la cabeza, y el maestre hizo seña a un fámulo. «Hacedme el favor de llamar a los hermanos Miguel de Baskerville, Juan de Stoke y Ricardo de Erdegüiques». Luego volvió la mirada hacia Ricardo, quien bajaba la cabeza en señal de agradecimiento y sumisión. No había titubeado ni un instante en humillarse e implorar ayuda de rodillas por amor a sus hermanos. El amor reprimió el deseo de imponer ambas manos sobre aquella cabeza rubia y bendecirla para dar a entender su simpatía hacia aquel joven caballero. Ricardo pasó el resto de la tarde con sus antiguos superiores, en especial su preceptor el hermano Miguel y el intendente hermano Juan se manifestaron férreamente contrarios a las opiniones de aquel. Al día siguiente, sin embargo, cuando se despidió para embarcar rumbo a los reinos de España, pasaba revista con cierta satisfacción a su breve estancia en Londres, llevaba consigo una bolsa bien repleta y el compromiso firme de un pequeño grupo de hermanos decididos a combatir en la ilegalidad antes que someterse a un proceso. El 8 de enero de 1308 fueron detenidos los caballeros templarios de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, y cargados de cadenas quedaron en las cárceles de los sierifs, por más que el rey estuviese convencido de que eran inocentes. Cinco días después también hizo encarcelar a los templarios de su reino el soberano de Nápoles, que era un sobrino de Felipe de Francia. El último domingo de marzo, una semana después de la Pascua, un correo se hizo presente en el palacio de Westminster. De este lugar había desaparecido la jovialidad frívola y algo pueril que imponían el rey y su favorito. Era que el Gascón había sido condenado a destierro por decisión oficial de los varones del reino. Tenía prohibido el regreso bajo amenaza de excomunión por parte del obispo, y aunque ninguna de las dos penas parecía importar demasiado al hermano Perrot, el rey asistió de pésimo humor y lleno de sentimientos de impotencia a los preparativos de la marcha de su favorito, en el último momento le había nombrado, teniente del rey, en Irlanda y le había asignado un magnífico salario, para que pudiera seguir cultivando sus extravagantes hábitos. Sin embargo Eduardo aborrecía la idea de quedarse solo en medio de tantos enemigos. Tras desembarcar en Sandwich, el correo había galopado sin descanso, pues traía un documento que debía entregar en mano a la dama de Lyons Laforet. Blanca rompió el sello y halló un segundo documento sellado, en el que se leía, dado engante un día después de la festividad de San José. Al verlo despidió al mensajero, llamó a su correo particular y le entregó el documento, ordenándole que se dirigiese sin demora a Praewood, donde Aimer moraba entre los templarios libres. Estos le habían entrenado tanto y tan bien, que ya manejaba la espada con la izquierda casi con la misma fuerza y soltura que había tenido con la derecha. Aimer recibió el documento, rompió a su vez el sello y desenrolló el pergamino para devorar aquellas líneas escritas en letra vigorosa aunque algo precipitada. Daus Frere, comenzaba la carta. La orden quizá pueda salvarse. El rey Felipe se ha venido a entregar los prisioneros a la jurisdicción del Papa, y el sumo pontífice ha desautorizado a la Inquisición relevando a los inquisidores de sus funciones para reservarse el proceso personalmente. Y por cierto, parece que ha decidido repetir las diligencias, lo cual viene a significar que nada de lo actuado hasta el presente tiene validez y quedan anulados los procedimientos de Felipe. En respuesta, Felipe encargó a los juristas de la Sorbona un dictamen sobre si el poder temporal puede actuar por iniciativa propia en los casos de apostasía, y si nuestra culpabilidad no invalidaba los privilegios que poseíamos. La sentencia que emitió el alto colegio debe haberle sido dictada por nuestro Señor en persona, pues han dictaminado que los tribunales ordinarios no son competentes para juzgar la apostasía y que los acusados deben responder ante los tribunales eclesiásticos. Y lo mismo se aplica a los bienes y propiedades de la orden. Esto nos ha infundido nuevo valor y buenas esperanzas para el futuro, pese a las malas noticias que siguen recibiéndose. Las disposiciones del Papa llegan demasiado tarde para dos de nosotros, Gerardo de Villars y Bernardo de la Roca, comendadores de Francia y de la Provenza, los únicos de entre nuestros jefes que no habían confesado y los cuales, según hemos sabido, han muerto en las cárceles. Después de recibir esta pública bofetada por parte de la Sorbona, el rey Felipe tenía que hacer algo para salvar el honor, y anunció el mismo día un consejo general de sus grandes. Se celebrará en Tours, aunque me temo que las conclusiones de tal asamblea estarán dictadas de antemano por el rey, quien anda muy ocupado en indisponer contra nosotros a la opinión pública. Pedro Dubois. Jurista y escritor al servicio de Felipe IV, por cuya cuenta difundió numerosos panfletos anónimos y tratados, distinguiéndose sobre todo en la campaña del rey contra Bonifacio VIII. Reparte panfletos entre los nobles, el clero y las diputaciones del Estado llano, en donde se nos calumnia y se acusa de corrupto al sumo pontífice. Dice que nosotros hemos sobornado al Santo Padre y que eso explica sus decisiones favorables a la orden. En cuanto a mi viaje por el sur, el éxito no ha sido completo. Nuestros hermanos de Aragón se han encerrado en sus fortalezas y manifiestan que se resistirán a ser apresados. Están en condiciones de resistir muchos meses, como también nuestros hermanos de los electorados renanos aseguran que no se rendirán sin lucha. Pero no hay más. En Ravenna, Bolonia, Pisa y Florencia nuestros hermanos fueron conducidos a rastras ante los jueces, como criminales, y amenazados con la tortura. En Castilla han sido detenidos y confiscados todos sus bienes. Sin embargo, la sentencia de los teólogos de la Sorbona y el apoyo del Papa nos dan nuevas fuerzas permitiéndonos confiar en un proceso justo bajo la jurisdicción eclesiástica, donde se nos permita defender nuestra inocencia. Una noticia triste para ti, mi buen amigo y hermano, pero sobre todo para la dama, ya que el día 7 del mes en curso ha dejado este valle de lágrimas el señor de Lyons Laforet, de cuya alma se apia de Dios. Recibí a tiempo la noticia de su definitiva enfermedad y conseguí recoger sus últimas disposiciones. Para sorpresa mía, fui recibido como un amigo de toda la vida, el moribundo se restableció un poco al notificársele mi llegada y pude contestarle a todo cuanto quiso saber. Creo que mucho antes de que yo secuestrase a su hija debía hallarse al corriente de cuanto sucedía a sus espaldas, pero fingió no enterarse para no incurrir en la venganza del rey. Me rogó que le velase hasta que le llegara la hora de entregar su alma, y así lo hice. En esa circunstancia me aseguró el amor que sentía por ambos y me participó sus bendiciones en cuanto a vuestra unión, así como el ferviente deseo de que contraigáis cuanto antes el santo matrimonio y su voluntad de hacerte heredero de su título y bienes. Luego me puso en el compromiso de nombrarme defensor de su castillo y sus propiedades mientras dure tu ausencia, todo lo cual he asentado por escrito a petición del enfermo, quien firmó y selló el documento haciendo acopio de sus últimas fuerzas, y mientras estaba ayudándole en ello exánime. Cuatro días después y apenas le habíamos dado sepultura en la capilla, se presentaron tres enviados de París con intención de confiscar el castillo en nombre del Rey. A lo cual yo, mostrándoles el testamento debidamente sellado, les declaré mi intención de defender las propiedades con la espada en la mano si fuese necesario, tras lo cual he escondido el documento en lugar seguro y he dejado a cuatro de nuestros mejores hombres como guarnición, provistos de instrucciones detalladas para la defensa del castillo en caso de asedio. Además se ha provisionado la fortaleza, cuyas bodegas se hallan repletas de trigo, carne y provisiones de sal, vino, quesos, legumbres secas y tocino. En los pañoles tenemos flechas y ballestas más que suficientes, he inspeccionado el armamento de los centinelas y se ha emprendido la reparación de los puntos débiles de la muralla y demás fortificaciones. Se ha instruido a los campesinos de los alrededores para que se refugien dentro del recinto con sus ganados a la primera voz de alarma. Creo que podrían resistir un mes o incluso más, lo cual me daría tiempo para reunir a los nuestros y atacar a los sitiadores por retaguardia. En cualquier caso me parece que ahora Felipe tendrá demasiados quebraderos de cabeza como para intentar un asedio infructuoso contra Lyons Laforet. Aimer hizo una pausa en la lectura y luego prosiguió. En la primera ocasión pienso regresar al castillo para recoger el testamento que te nombra coheredero y llevarlo a Inglaterra. Te ruego que participes mi condolencia a la castellana de Lyons, y que le sirva de consuelo el recordar que su padre murió bendiciendo vuestra alianza así como la seguridad de que, mientras Dios me de fuerzas, su castillo y sus legítimos bienes no le serán arrebatados. Dado en Gante al día siguiente de la festividad de San José, en el sexto mes del cautiverio del temple. Ricardo el Bastardo. 12. El Papa sentado en su sede, antes piedra de Pedro, hoy de Corcho, mira a Faubel en su presencia, el Papa tiende su mano, y acariciando la testa de Faubel dice, «¡Qué bello este animal! Y los cardenales para halagarle, ¿verdad decís, santo padre!» Hierveis Dubus, Roman de Faubel. El Roman de Faubel, escrito entre 1310 y 1316 por Gervasio Dubus, notario de la Real Cancillería de París, es una sátira contra la corte de Felipe IV y la del Papa Clemente V en Aviñón. El personaje principal Faubel es un animal alegórico, un asno que personifica todos los vicios que hallaba Dubus en sus contemporáneos, y que su nombre contiene en acróstico, F de flaterie, adulación, A de avaricia, U de villania, V de vanidad o de variete, inconstancia, E de envidia y L de la HT, cobardía. De acuerdo con los deseos de Felipe, la Asamblea inaugurada a finales de marzo de 1308 en Tours y cuyas sesiones se prolongaron hasta bien entrado el mes de abril debía servir para contrarrestar el oprobioso dictamen adverso de los teólogos de la Sorbona, y así procuró que resultase mediante el recurso a sus métodos habituales, la astucia y la intimidación. Los panfletos que redactaba Pedro Dubois difundían sin escrúpulos la calumnia, que se han de con cuidado el papa. Es un corrupto peor que Bonifacio, es venal y comercia con la justicia. Solo por dinero tiende sobre los templarios una mano protectora, aunque éstos sean culpables y lo hayan confesado, y oponiéndose al celo de su católica majestad el rey de Francia. Cuando Moisés, el verdadero siervo de Dios, mató a 22.000 idólatras, nos enseñó cómo hay que proceder contra los templarios. Tomad la espada y acabad con los más próximos. ¿Por qué se limita a hacer promesas el papa en vez de castigarlos como merecen? Los funcionarios del rey se encargaron de evitar que apareciesen por Tours los valedores de los templarios, llamando solo a los varones más meílavals, a los que se dejaban dictar sus juicios por el monarca, de lo cual resultó una violenta reconvención contra el papa. 26 nobles, entre ellos los duques de Borgoña y Bretaña, los condes de Flandes, Aubernia y Talirand de Perigord, así como el burgrave de Narbona, se plegaron a la voluntad del rey y mandaron prender a los templarios que se habían refugiado en sus feudos. Fortificado por tanta buena voluntad Felipe, haciéndose el ingenuo, planteó de nuevo a los teólogos de la Sorbona la cuestión de procedimiento. Y una vez más los letrados no pudieron sino contestar que el proceso correspondía a la jurisdicción de la curia exclusivamente. Nogaret y Plaisians no esperaban otra respuesta, y sin pérdida de tiempo tomaron con el monarca sus disposiciones para el enfrentamiento final con Clemente V. El 29 de mayo Felipe se encaminó a Poitier seguido de una impresionante escolta. En la sala grande del Palacio Episcopal le aguardaba Clemente, previamente informado de la llegada del rey, con las rodillas temblando debajo del hábito recamado de oro. Seguro de sí mismo, el soberano se postró a los pies del Papa, inclinó el redondo rostro que le había valido el mote de la lechuza, y besó humildemente las pantuflas papales. Entre confuso y desconfiado contempló clemente la cabeza del monarca. ¿Qué nuevo plan diabólico estaría gestándose debajo de aquellos rizos? Conocía demasiado a Felipe como para creer que éste se hubiese molestado en trasladarse a Poitier sólo para rendirle pleitesía. Pero la incertidumbre del Papa duró poco, porque tan pronto hubo terminado la ceremonia de salutación se adelantó Guillermo de Plaisians y subió a la tribuna de los oradores para anunciar con fuerte voz que se disponía a hablar en nombre del rey. En su alocución se mostró digno sustituto de Nogaret, quien no se atrevía a comparecer ante la curia papal desde su célebre ataque contra Bonifacio VIII. No hablaba Plaisians en latín, sino en francés, para que el mayor número posible de los presentes, y no solamente los eclesiásticos, entendiesen su cínico discurso preparado de común acuerdo con el mismo Nogaret. De nuevo ha triunfado nuestro Señor Jesucristo sobre los enemigos de su Iglesia y de la verdadera fe, y nunca la victoria había sido tan grande, tan rápida, tan provechosa y tan necesaria como en esta ocasión en que milagrosamente él ha revelado a los ojos del mundo entero las herejías de la perversa orden templaria. Y los artífices de dicha victoria han sido, nada menos, el rey de Francia y todo su pueblo, en nombre de los cuales comparecemos aquí para denunciar ante el Papa los crímenes del temple. ¡Oh Santo Padre! El rey, los grandes y el pueblo entero del reino exigen una pronta resolución de este caso. Plazcaos debatirlo y sentenciarlo a la mayor brevedad posible, ya que de lo contrario nos veríamos obligados a hablar con vos en términos muy diferentes. La consternación del Papa subió de punto cuando los arzobispos de Narbona y Burch se sumaron a las razones del orador. Clemente respondió con algunas evasivas diplomáticas, encaminadas principalmente a quitarse de la línea de enfilada. No quiso dar la razón al rey sin más ni más, pero tampoco le rebatió de plano. Defendió con cálidas palabras a la orden, de cuya inocencia dijo estar convencido, pero también afirmó que si se demostraba que los templarios eran como se aseguraba, él mismo sería el primero en maldecirlos y se incoaría contra ellos un proceso digno de la justicia eclesiástica, es decir sin demora pero también sin una precipitación desaforada. Ricardo, quien había viajado sobre los pasos del séquito real y se había presentado en Poitiers con dos de sus fieles seguidores poco después que el monarca, no tuvo que lamentar el no haber podido asistir al discurso inaugural de Plaiscians, porque éste era la comidilla de la ciudad y de toda la comarca, donde estaba siendo ampliamente repetido y comentado. Por el amor de Dios! exclamó Ricardo. Si ahora Clemente no se mantiene firme, todo habrá sido en vano. Y retrocederíamos al punto en donde estábamos hace seis meses. Es menester que se mantenga en el criterio de que el proceso contra nosotros incumbe a la curia exclusivamente. Los dos franceses le miraron en silencio y ambos menearon luego la cabeza. Tanto la presencia de Felipe como la de Plaiscians y Nogaret entre bastidores, sólo admiten una interpretación, se trata de quebrar la resistencia del Papa cueste lo que cueste. Tenían razón. Durante su primer encuentro con Tibaldo de Corvara, no había prevenido éste a Ricardo en contra de Nogaret y Plaiscians, el canciller y el letrado sin cuyos consejos jamás tomaba una decisión el rey. Durante varias semanas y pese al tremendo peligro que corría, Ricardo intentó ser recibido por algún personaje de la curia o incluso por el Papa, pero todo fue en vano. El temible triunvirato de París había sembrado tal espanto que incluso el cardenal Corvara le negó a Ricardo la audiencia fingiendo no conocerle. Hacia finales de junio Plaiscians se sintió tan fuerte que quiso dar una nueva demostración de su brutalidad. Habiendo planteado el Papa la reiterada petición de interrogar personalmente a los caballeros, Plaiscians le presentó de buena gana a 22 templarios previamente seleccionados por el gran inquisidor Guillermo Invert. Clemente delegó la misión en cuatro cardenales, todos ellos adscritos a la órbita de la influencia real, lo cual demostraba una vez más la intensidad de la presión que ejercía Felipe sobre el pontífice. Eran aquellos Berenguer Fredol, Esteban de Suí, Pedro Calahana, quien había colaborado con Nogaret en la época de las intrigas contra Bonifacio VIII, y el cardenal Landulfo Brancaxio, también seguidor incondicional del monarca. El día que salieron del Palacio Episcopal de Poitiers para asumir la tarea, Ricardo prescindió de toda precaución y salió al paso de los cardenales en plena calle, sin hacer caso de los guardias reales y pontificios que pululaban por allí. Señor cardenal. Gritó para hacerse oír entre el tráfago ciudadano, mirando fijamente a los ojos de Fredol. ¿Os acordáis de mí? Soy el que os hizo ver cómo interrogaban a mis hermanos. Declarad ahora la verdad como buen cristiano. Sin esperar a ver qué reacción había causado con sus palabras, emprendió rápida fuga para no ser alcanzado por las armas de los esbirros, aunque le pareció haber observado, antes de alejarse, que el cardenal palidecía. Atrapada ese hombre. Gritó un capitán de la guardia, pero el efecto sorpresa de la súbita aparición salvó a Ricardo, quien logró escapar por el laberinto de las callejuelas de Poitiers. Apenas tres días más tarde quedó claro que había sido inútil el correr tantos riesgos para apelar a la conciencia del cardenal Fredol. Los cardenales se apresuraron a proceder según le interesaba a Felipe, y Ricardo sospechaba que sólo era cuestión de días, el papa acabaría por plegarse a las exigencias del soberano. Si Clemente permitía que le arrebatasen la instrucción del proceso y los caballeros templarios eran devueltos al poder despiadado de la Inquisición, la causa quedaba perdida y con ella la orden misma, en cambio, si Clemente lograba imponerse, la salvación aún era posible. En esta disyuntiva Ricardo juzgó que cualquier sacrificio valía la pena con tal de inclinar la balanza, por lo que informó a sus hermanos y se puso en camino hacia el palacio donde residía el pontífice. Tras colarse por una puerta de servicio que utilizaban los proveedores, logró penetrar hasta los aposentos privados del papa. Sabía que no le quedaba ya ninguna escapatoria. Su presencia había sido detectada. Oyó voces que se acercaban y se ocultó rápidamente detrás de unos cortinajes de damasco bordado. Creyó reconocer la voz del papa, y entonces salió de su escondite y abrió las hebillas de cobre de su manto negro, dejando que la prenda cayese de sus hombros y quedando al descubierto la clamide blanca con la cruzochabada de color rojo en el pecho. Al hacerlo se tropezó cara a cara con el mismo Guillermo de Plaisíans, que acababa de entrar en la estancia con el papa Clemente. La derecha de Ricardo buscó instintivamente la empuñadura de su daga. Le habría resultado fácil abatir al letrado de un golpe certero, librando así al temple de uno de sus enemigos más peligrosos. Pero luego se dijo que un atentado contra la vida de Plaisíans no serviría sino para perjudicar a la orden. También Plaisíans, quien se había quedado yerto al verse súbitamente enfrentado con un templario, recobró enseguida su presencia de ánimo y alzó la voz llamando al oficial de guardia. Ricardo apenas disponía de escasos instantes, enseguida se arrodilló delante del desconcertado papa, quien no acertaba con la actitud más conveniente en tal situación. Clemente miraba compasivamente al caballero postrado ante él, pero sentía a su lado, al mismo tiempo, la amenazadora presencia de Plaisíans. En los pasillos resonaban voces de mando. El temple apela a vos, Santo Padre, exclamó Ricardo con pasión. Silencio. Plaisíans. No tenéis derecho a hablar aquí. Ricardo no hizo caso de sus protestas. No creáis en confesiones arrancadas mediante torturas. Algunos hermanos nuestros han sufrido más que Cristo por no renegar de él ni de la orden. Pero la iglesia, en vez de santificarlos como mártires, los entierra en despoblado como a herejes. Totalmente consternado, el papa lanzó una rápida ojeada hacia Plaisíans. Al mismo tiempo se abrieron de golpe las puertas de la estancia. Que el temple no sea juzgado por otra autoridad sino la vuestra, pudo exclamar todavía a Ricardo antes de que cayese sobre él la guardia pontificia, que lo amordazó y lo sacó a rastras de los aposentos papales. En el pasillo estalló una discusión acerca de a dónde debían llevarlo. Ricardo se juzgó afortunado porque sus captars no habían sido los hombres de Plaisíans sino los guardias del papa, por lo cual no sería entregado a aquellos, al menos de momento. Soy un caballero del temple. Exijo que sean respetados mis privilegios, dijo, y en efecto no lo llevaron a la cárcel común sino a una celda aislada del monasterio. Aunque fuertemente custodiado, todavía se hallaba en manos de la jurisdicción eclesiástica, si bien era de prever que Plaisíans se ocuparía de que tal situación no se prolongase demasiado. Sentado en el banco de madera que también servía de yacija, descansó la cabeza entre las manos con abatimiento, mientras se preguntaba si la actuación había valido el precio de su libertad. Él no era un jurisconsulto sino un sencillo caballero a quien las circunstancias habían colocado entre los dos frentes en lucha, el papado y el reino de Francia. Y esa lucha se disputaba por encima de las cabezas de sus hermanos y sería definitiva para el destino de estos. ¿Qué otra cosa podía haber intentado él en aquel instante decisivo? Pasó el día sin que ocurriese nada más, y Ricardo se extrañó de que no acudiese nadie a interrogarle. Quizá ni siquiera sabían quién era él. Hacia el anochecer retiraron la guardia de vista y se quedó solo en la fría celda. Tumbado sobre el duro banco, intentó dormir, pero sus pensamientos le mantenían en vela. Estaba Plaisíans demasiado ocupado con Clemente como para acordarse de su prisionero. O quizá no quería comprometer su misión y no reclamaría a Ricardo sino después de haber llevado aquella a buen puerto. En tal caso, no sería preciso esperar mucho, excepto si hubiese logrado conmover con sus palabras la conciencia del Papa, lo cual supondría para él un éxito superior a sus más descabelladas esperanzas. O tal vez Plaisíans trataba de restar importancia al incidente procurando que el Papa lo olvidase también. Cuando se hubieron disipado los ecos de la primera misa matutina cantada, Ricardo oyó pisadas en el corredor. Ante el ventanuco enrejado de la puerta de su celda se presentó un monje con la capucha calada hasta los ojos y en la mano un candelabro con una vela encendida. El recién llegado descorrió los cerrojos y le hizo un ademán invitándole a salir. En la penumbra Ricardo distinguió el bulto de otro personaje y sus ojos avezados captaron el brillo de un acero debajo del cordón que ceñía el toscosayal. Titubeó unos momentos. Serían esbirros de Plaisíans, enviados para llevárselo. O quizá venían a despacharle con un par de puñaladas. Poniéndose en pie, se aproximó a la puerta con precaución, tenso hasta las puntas de los dedos y preparado para reaccionar ante el menor movimiento sospechoso. —Apresuraos, le urgió en voz baja. De súbito se halló en el pasillo y el ensotanado de la vela se volvió de espaldas para correr de nuevo los cerrojos. Ricardo se dijo que no era cuestión de desaprovechar la oportunidad. Con agilidad felina se abalanzó sobre el otro, que totalmente sorprendido apenas hizo ningún movimiento de resistencia. El monje que cerraba la puerta se volvió con sobresalto y contempló a su compañero, a quien Ricardo retenía con el brazo retorcido a la espalda y la punta del puñal apoyada en el cuello. —Teneos, hermano Ricardo, por el amor de Dios! —exclamó en un murmullo ahogado. —Así pues, ¿sabían quién era? Habría sido Fredol el denunciante. —Prefiero andar sobre seguro, replicó secamente. —Es vuestra propia daga la que empuñáis. —Y vamos a devolverosla, susurró el monje, seguidnos. En efecto pudo comprobar que lo era. Dejó caer la mano con el arma y siguió a los frailes, aunque sin deponer del todo la vigilancia. Al final del pasillo hicieron alto delante de una cancela baja, la cual abrieron al tiempo que le tendían su manto negro. —Tenemos un mensaje para vos, susurró el monje que había sido desarmado por Ricardo. —El Santo Padre está conmovido por vuestra desgracia y la de vuestros hermanos. Os suplica que tengáis paciencia y que no hagáis nada precipitado por más que os irriten los acontecimientos de los próximos días. Aunque seáis testigos de concesiones penosas e incluso humillantes, sabed que sólo se cede para tratar de ganar tiempo. Con un ademán cedió el paso a Ricardo. Este se agachó al cruzar bajo el dintel para no golpearse con la viga. Y mientras se inclinaba hacia delante, el otro le descargó el pesado portabelas en la nuca. Ricardo cayó sin proferir un solo quejido. Los dos frailes cambiaron una mirada de espanto sobre el cuerpo del caído. —No lo habrás descalabrado, hermano Antonio. —preguntó el otro con voz temerosa. Un hilillo de sangre corría sobre el hábito del templario. Ricardo volvió en sí con un tremendo dolor de cabeza. Abrió los ojos y procuró dominar las náuseas, porque le habían introducido una mordaza en la boca, asegurándola con una cuerda. Además tenía las manos atadas a la espalda y el cuerpo apretadamente envuelto en su propio manto de manera que, como un gusano de seda dentro de su capullo, apenas podía moverse. A su alrededor reinaba la más negra oscuridad. Olfateó un intenso olor a vino y se estremeció de frío. Lo habían ocultado dentro de un tonel y cuando éste empezó a polear se notó que estaba colocado sobre un carro. El viaje fue largo. Casi había perdido la noción del tiempo cuando por fin el carro se detuvo y penetró un rayo de luz en el escondite. Lo sacaron del tonel con las debidas precauciones y se halló a pleno sol, cuyo resplandor le cegó momentáneamente. Sin darle tiempo a echar una ojeada al conductor del carro, aflojaron la soga con que le habían atado por encima del manto y el vehículo se alejó rápidamente, dando saltos sobre el pedregoso camino. Ricardo tardó bastante en lograr quitarse el manto y romper sus ataduras contra el filo de una peña. Con un suspiro de alivio se quitó la cuerda y la mordaza de la boca. Al llevarse la mano a la nuca se notó el cabello pegajoso, empapado de sangre coagulada. —¡Qué chapuza! —murmuró, pero no era cuestión de reparar en detalles, visto que le devolvían inopinadamente la libertad. La intención del papa estaba perfectamente clara. Quiso salvarle, pero dándole a entender que no era deseada su presencia en Poitiers. A trompicones se salió del camino y fue a ocultarse en unos matorrales, donde permaneció tendido hasta que se hizo de noche y aún largas horas después, pese al relente, mientras se rehacía del golpe excesivamente fuerte que le había propinado aquel fraile obviamente poco acostumbrado a tales menesteres. Sólo entonces se incorporó para tratar de orientarse. Mientras tanto, en Poitiers, el papa continuaba desempeñando con fingido celo su papel en la farsa. Tras reunir a sus cardenales, ordenó la persecución del prófugo, y ofreció una recompensa de 10.000 florines a quien denunciase su paradero, todo ello con la evidente intención de aplacar las iras de Plaisians. Mientras Ricardo emprendía el arduo regreso a pie hacia Poitiers, Felipe y Plaisians ponían manos a la obra sin pérdida de tiempo. El 5 de julio alcanzaron un compromiso con Clemente V. El papa restablecía los poderes del gran inquisidor, pero sentaba dos condiciones. Exigió una nueva instrucción del proceso a cargo de una comisión pontificia cuyos miembros serían designados por la autoridad papal. En segundo lugar, serían transferidos a disposición de la Santa Sede los siete principales de la Orden Templaria, a saber, el gran maestro Jacobo de Molay, el visitador de Francia Hugo de Pairaud, el comendador de Normandía Godofredo de Charnai, y los comendadores de Chipre, Aquitania, Francia y la Provenza. Los demás templarios quedarían bajo la jurisdicción de comisiones nombradas por el ordinario de cada diócesis, constituidas por dos canónigos, dos dominicos, dos franciscanos y el inquisidor local, y facultadas para emitir sentencia vinculante. Desde su valiente iniciativa del mes de febrero Clemente había tratado en vano de reservarse en exclusiva la instrucción de todo el proceso, por fin, cinco meses más tarde, se veía obligado a claudicar casi en toda la línea frente al rey Felipe. Cuando Ricardo hubo regresado a Poitiers y supo todas estas novedades por sus hermanos, alzó las manos al cielo en un gesto de desesperación. Creerá Clemente que nos hace un gran favor al tomar esas disposiciones. Dios mío. Con ese golpe ha hundido en la desgracia a la mayoría de nuestros hermanos. En cambio Felipe podía darse por satisfecho, el 20 de julio abandonó Poitiers para emprender el regreso a su capital, pero dejando a Guillermo de Plaisians y a Gil Aiselin, el arzobispo de Narbona y guardasellos del rey, con el encargo de seguir presionando al papa hasta llevar a buen fin la obra iniciada. En esta época el atribulado Clemente estuvo a punto de caer enfermo de congoja. Los despiadados comisarios del rey no le daban ni un instante de tregua. Viéndose traicionado y vendido por sus propios cardenales, empezó a temer por su propia seguridad y maquinó huir de Poitiers para sustraerse a tan sofocante insistencia, como si el poner tierra por medio fuese bastante para salvarse de las garras del rey francés. Tres veces hizo cargar sus pertenencias sobre recuas de mulos y otras tantas no pudo pasar de las puertas de la ciudad el cortejo papal, invitado en términos corteses, pero firmes, a volverse por donde habían venido. Así se hallaba tan prisionero del rey como los mismos templarios que eran la prenda de aquella funesta partida de ajedrez, sabiendo que no recobraría la libertad hasta que la última pieza del tablero hubiese caído en manos del monarca. A todo esto los remordimientos le atormentaban sin cesar, tanto que no pudo desoirlos y, en su desesperación, realizó una última tentativa aún sabiendo perfectamente que no podía conducir a nada, ordenar el traslado a Poitiers del gran maestre y demás altos dignatarios de la orden. Dos de estos no podían ya corresponder al llamamiento. El comendador de Francia y el de Provenza habían pagado con la vida su negativa a confesarse culpables. En agosto se pusieron en camino el gran maestre y sus cuatro caballeros de mayor rango, ignorando que aquella expedición iba a ser un viaje a ninguna parte. El convoy fue detenido en Sinan y allí terminó la odisea con el pretexto de que aquella cabalgata era un esfuerzo demasiado improbo para hombres tan ancianos y algunos de ellos enfermos. Los templarios fueron recluidos en el viejo castillo de Sinan, cuyas torres inexpugnables dominaban el bien desde una altura vertiginosa. En la torre del homenaje, a la que llamaban la Turpa B por sus muros de tres brasas de espesor, quedaron aquellos hombres en espera de lo que el destino tuviese a bien de pararles. Conmocionados por el incesante vaivén entre la esperanza y la desesperación, Jacobo de Moleí y sus compañeros de infortunio grabaron en las paredes de la mazmorra una cruz, una figura de la Virgen y la silueta de una iglesia, como si quisieran convertirla en una capilla al objeto de buscar en la oración el consuelo a su desgracia. La demostración de poder por parte de Felipe era de las que no pueden pasarse por alto, y le daba a entender al Papa que había ido demasiado lejos con su última iniciativa. El monarca jamás dejaría en manos del pontífice la pieza maestra del ajedrez que era Jacobo de Moleí. Y en efecto, Clemente no aventuró el viaje a Sinan para interrogar personalmente a los templarios. No habría sido la primera vez que un Papa cayese en una trampa de parecido género. En realidad quedó tan espantado que antes de despachar hacia Sinan a tres cardenales publicó la bula Faciens Misericordian bajo la tutela vigilante del de Plaisians y salió en dirección a Lusignan, donde volvió a reunirse el 21 de agosto con los cardenales para recibir el informe de estos. Mientras tanto Ricardo iba camino de Inglaterra para poner en conocimiento de Aimer y sus fieles el contenido de la bula, que había recibido por confidencia oral del cardenal Corvara. Tras desembarcar en Dover continuó viaje hasta Londres, donde se reunió con Aimer en casa de un mercader francés. Después de un cálido saludo Ricardo anunció. Malas noticias. El Papa ha abandonado prácticamente la lucha. Se ha enviado una nueva bula a todos los príncipes reinantes, así como a los obispos y arzobispos, con instrucciones detalladas para que sepan cómo hay que segarnos la hierba debajo de los pies. La Inquisición ha reanudado de lleno sus actividades, y no sólo la de Francia. Aimer agitó el puño y desahogó el rencor acumulado. Ese alfeñique de Poitiers, ese cobarde y corrupto, ese. Le faltaban palabras para expresar su indignación y su repugnancia. En realidad el Papa Clemente ha tratado de socorrernos, pero no puede nada contra el trío que forman Felipe, Nogaret y Plaisians, observó Ricardo mientras tosía y se enjugaba el sudor de la frente. Hacía calor y tenía la garganta reseca por el polvo del camino. Aimer le ofreció una jarra de cerveza, de la que bebió a largos tragos. Luego le relató a Aimer las maniobras de que había sido víctima el Papa, y de cómo los cinco altos dignatarios del temple habían sido capturados en el camino de Poitiers a Sinan. Todavía ignoramos lo que haya podido suceder entre los muros de ese castillo de Sinan, y quizá no lleguemos a saberlo nunca. Pero tenemos un dato cierto, y es que Nogaret se encontraba allí cuando los llevaron, y poco después también hizo acto de presencia a Plaisians. Qué desesperados se habrán sentido. Ellos confiaban en que serían escuchados por Clemente en persona. Nosotros le ofrecimos escolta hasta Sinan, y nos comprometimos a defenderle en todo momento, pero la cobardía de Clemente no ha consentido ese intento. Dijo que su antecesor Benedicto había muerto envenenado por Nogaret, que también Bonifacio estuvo a punto de perecer asesinado y que no hallaba en sí mismo ninguna vocación para el martirio. ¿Qué dice la nueva bula exactamente? Preguntó Aimer con rabia. La bula Faciens Misericordiam establece una comisión que debe encargarse de recoger testimonios en contra y a favor de la orden, para ser presentados al concilio que se reunirá dentro de dos años, o más exactamente en octubre de 1310. En el ínterin nuestros hermanos serán juzgados por comisiones locales y luego el concilio decidirá, a tenor de las declaraciones y las sentencias, si la orden debe continuar en su forma actual, o si será reformada o disuelta. Por cierto que la comisión pontificia estará presidida por Monseñor Gila y Selín, lanzó una carcajada sarcástica. El arzobispo de Narbona, otra hechura de Felipe. Apuró el resto de su cerveza. Debo reunirme con nuestros hermanos ingleses. ¿Todavía están en Debealdi? Sí, pero anda con cuidado. Desconfían de ti, le advirtió Aimer. ¿Por qué? Pues por mí, por lo de Blanca, por tu súbita partida de hace casi un año, que ellos juzgaron una especie de deserción, o por tu conducta desobediente en Francia, qué sé yo. Cualquier pretexto vale, amigo mío. Ricardo no quiso contentarse con las vagas insinuaciones de Aimer. ¿Qué pasa, no has conseguido organizados como hicimos con los de Francia? El francés meneó la cabeza. A mí no quieren seguirme. Les he explicado cómo trabajamos en Francia, y algunos han demostrado buena disposición para aprender. Pero los demás son demasiado obstinados. Necesitan una mano fuerte que los someta. Alzó su muñón, con una carcajada. ¿Qué es precisamente lo que a mí me falta? A Ricardo no le hizo gracia. Debí regresar mucho antes, se censuró a sí mismo, debí comprender que las circunstancias acabarían por desmoralizar a muchos. Poco a poco se incorporó, notando el anquilosamiento de sus miembros, y palpó con la mano por debajo de la camisa de lino. Me resta un deber que cumplir antes de mi partida, anunció. Aquí tengo el testamento que te nombra coheredero de Lyons Laforet. Prefiero que me cuentes dónde lo tenías escondido mientras viajabas por toda Francia, le interrumpió Aimer. Mi curiosidad despertó al leer que nadie sería capaz de encontrarlo. Lo guardé en el jergón de paja del pequeño Raúl. Ambos rieron recordando al valiente hijo del guarda de Lyons Laforet, el que aspiraba a ser cuidador de caballos. Será mejor que te lo quedes ahora, volvió a la seriedad Ricardo. Seguramente tardaremos mucho en volver a vernos. Ah, no. Aimer rechazó con gesto decidido el pergamino que se le ofrecía. No te librarás de mí tan fácilmente. No puedo permitírmelo todavía. Blanca y yo no estamos casados, hemos esperado a tu regreso porque deseamos que seas testigo de nuestra boda, ¿quién mejor? Ricardo le miró boquiabierto. Y no solo queremos que seas testigo, prosiguió Aimer, riéndose al ver la cara de sorpresa. Puesto que tú conseguiste trasladar a Inglaterra la dote de Blanca y además fuiste el último que habló con su padre, te ruego que ocupes el lugar de éste y la acompañes al pie del altar. No me lo niegues, Ricardo. ¿Por qué habría de negarme? Al contrario, es un gran honor para mí. Mientras no me pidas nada que contravenga las reglas del temple. Solo que no voy a poder corresponder, pues he gastado en el viaje todo lo que me quedaba. Por eso estoy aquí, entre otros motivos. Necesito dinero con urgencia. Aimer le rodeó los hombros con el brazo. No tienes por qué regalarnos nada. Blanca es rica. Nos basta con tu presencia. Allí estaré. Pero no con ese atuendo, continuó Aimer en su tono burlón, al tiempo que depositaba algunas monedas en su mano. ¿Quién te crees que eres? San Martín. Se indignó Ricardo. No soy un mendigo. Aimer desoyó las protestas de su amigo. Estuviste en nuestro capítulo londinense. Le pregunto. Todavía no, respondió Ricardo mientras se encaminaba hacia la puerta. Un espectáculo bastante lamentable, comentó Aimer antes de que su interlocutor saliera. 13. Aquí hay buena cerveza que hallé, bebe a mi salud y yo a la tuya, y que la jarra haga la rueda. Canción de taberna. El cortejo reunido en la pequeña iglesia de Santa María, entre los viejos muros del castillo de Port Cheste, bien merecía el calificativo de elegante. Refulgían joyas y brillaban sedas suaves bajo la luz del sol. Entre los invitados que se habían desplazado al sur figuraba incluso la reina Isabel, fría y altiva en su capa azul oscuro recamada de armiño y apenas entreabierta para dejar ver el vestido rojo que llevaba debajo. Había acudido sola a Port Cheste porque Eduardo no quiso desafiar a las jerarquías eclesiásticas honrando con su presencia la ceremonia matrimonial de Aimer. De hecho el caballero francés había roto con él y desde la detención de los templarios ingleses no se había dejado ver más en la corte. Blanca le sustituía en misión y no escapaba a su agudeza nada que mereciese saberse. Los invitados pasaron a ocupar los asientos que tenían reservados en la iglesia y se dispusieron a esperar la aparición de la novia y su padrino. Mientras tanto, Ricardo cabalgaba, aunque ya distinguía a lo lejos los torreones del castillo de Port Cheste, sobre los cuales ondeaba el estandarte de Lyons Laforet al lado del León Real. Espoleó a Pilgrim, consciente de su retraso. Muchos días y noches había pasado en camino para establecer contacto con algunos de sus hermanos, y juntos habían averiguado el paradero de casi todos los caballeros del temple londinense. Sabían dónde los tenían presos y sólo faltaba Thomas de Lincoln, que no estaba en Londres el día que arrestaron a los templarios. El suceso debió sorprenderle en camino hacia York, o quizá durante el regreso, pero nadie sabía lo que había ocurrido con él ni dónde habría caído en manos de los perseguidores, de todas maneras, su nombre figuraba en las listas que Eduardo había recibido de sus sierifs. Ricardo frenó a las puertas del antiguo castillo y Pilgrim se detuvo echando vao. Ricardo echó pie a tierra y abrazó a Aimer, quien le esperaba y había salido a recibirle hasta la puerta del patio de armas. Los dos mozos de cuadra que salieron a encargarse de Pilgrim hicieron una reverencia. Ricardo miró a Aimer con sorpresa y luego siguió la dirección de la mirada de éste, que pasaba revista con satisfacción a su atuendo. El surcot de corte anticuado y manga corta y bastante amplia, de elegante pero sobria lana rojo burdeos, dejaba ver las mangas del hábito, quedando ceñido por el cinto de la espada y cayendo en amplios pliegues hasta las pantorrillas, todo ello tenía un aire de sencillez y dignidad que le favorecía sobremanera. —Gracias por asistir, dijo Aimer en tono cordial. —¿Has hablado de la bula con el rey? —preguntó Ricardo mientras se disponían a entrar. —Yo. —Blanca lo hizo. —¿Y qué ha dicho? —Prometió colaborar. La carcajada irónica de Ricardo celaba una nota amenazadora. —Me acuerdo ahora de dos de nuestros hermanos. Están encerrados en Criplegate. Si Eduardo no quiere hacer nada en nuestro favor sino ofrecernos vagas promesas, me veré obligado a entrar en esas cárceles. Si te sirve de algo mi ayuda. Se ofreció Aimer con ardor. —No, no. Tú debes ir a administrar y a defender tus propiedades, lo cual me permitirá emplear en otras misiones a los hombres de la guarnición que dejé en Lyons-Laforet. Aquí ya no puedes hacer nada más por nosotros. La respuesta no agradó a Aimer, pero la había previsto e incluso había advertido a Blanca para que estuviese preparada. —Estoy dispuesto a emprender el regreso a Francia, replicó. Los dos hombres se estrecharon la mano y Aimer corrió hacia la iglesia, mientras Ricardo enfilaba la escalera en dirección a los aposentos de Blanca. Las horas siguientes quedarían para siempre en su recuerdo, la leve presión de la mano de Blanca sobre su brazo mientras la conducía a la capilla de Santa María, la seda azul cielo del vestido con remates de brocado, la malla de hilos de oro que retenía los negros bucles de su cabello, y la piel blanca de sus manos que rozaron las de él cuando, al ir a entrar en la capilla, bajo los arcos, él le hizo entrega de la bolsa llena de piezas de oro, es decir de las tradicionales arras. Y finalmente las lágrimas de pena y de felicidad después de la ceremonia, cuando le entregó a Aimer el rollo de pergamino que contenía el testamento de su padre. Abrazó a Aimer y le deseó felicidad, y no quiso besar la mano que Blanca le tendió equivocadamente, sino que se limitó a hincar una rodilla en señal de pleitesía. Mi amistad hacia vos será eterna y tan cordial como la que nos profesamos Aimer y yo. Soy vuestro humilde servidor para todo cuanto podáis necesitar. Palabras que la conmovieron tanto, que no supo hallar respuesta conveniente, sino que le obligó a incorporarse, entre las sorprendidas miradas de los demás invitados. A la reina Isabel le había llamado la atención aquel joven caballero. Cada vez que éste volvía la mirada hacia la soberana hallaba fijos en él aquellos ojos fríos y azules que le contemplaban con atención. La reina era rubia como su padre y, pese a su juventud, sus rasgos tenían la misma expresión acerada que los de Felipe. A la primera oportunidad Isabel preguntó. ¿Quién es ese hombre, Blanca? El mejor amigo de Aimer y mío. Eso ya se ve, pero digo quién es. Como no me hablasteis nunca de él. Blanca había previsto el interrogatorio. Su nombre no le diría nada a vuestra majestad. No suele frecuentar la corte. Durante el banquete Ricardo se sentó a su izquierda, mientras Isabel se colocaba al lado de Aimer. En la galería que miraba a Levante tocaban los músicos, mientras los pajes ofrecían rodilla en tierra a las fuentes repletas de manjares y servían cerveza, hidromiel y vinos calientes y aromatizados con especias. Ricardo hizo honor a los pasteles rellenos, a los asados de cordero y de buey, a los dulces y frutas exóticas, muchos de cuyos platos saboreaba por primera vez en la vida. Tampoco estaba acostumbrado a dar conversación durante la comida. En el refectorio de los templarios las colaciones se amenizaban exclusivamente con la lectura de la regla, a cargo de uno de los freires. Ricardo procuró ser sociable y evitar que Blanca se aburriese, ella sonreía divertida, mirándole de reojo y asombrada por aquel hombre que pese a la amistad nunca había dejado de ser un libro cerrado con siete sellos para ella. Entrada la tarde se despidió Isabel con intención de llegar a la abadía de Netley antes de que anocheciese, donde pensaba pernoctar. Cuando se hizo de noche pasaron a una sala más reducida, donde habían encendido casi un centenar de velas. Reinaba un ambiente agradablemente fresco después de los calores del día. El suelo estaba sembrado de flores, que exhalaban una dulce fragancia. Las grandes cántaras repletas de vino estaban ya preparadas, las joyas lanzaban destellos a la luz de las velas, y se aprestaban arpas y violas, gaitas y flautas, y tamboriles, y una dulzaina y una zampoña, todo ello en manos de una compañía de músicos ambulantes reforzada por saltimbanquis y volatineros. Ricardo contempló con admiración a Blanca y a Imer, que abrieron el baile. Nunca había creído que su compañero y amigo fuese capaz de moverse con tanta gracia por el salón a los acordes de una solemne danza cortesana. Se trataba de cosas tan ajenas a la vida sencilla que él había llevado hasta entonces, que le parecía verse transportado a otro mundo. Después del asombro inicial, optó por disfrutar de la belleza y la armonía, saboreó el vino y escuchó al trovador que cantaba una tierna canción de amor acompañándose con los dulces sonidos de un laúd. Sí, en efecto, sería difícil olvidar una jornada así. Luego los músicos atacaron la dance rail, y esta vez se sintió fascinado, no por los movimientos de los bailarines, sino por la sucesión de los distintos tiempos de la pieza musical. Todas las veces que el violinista terminaba una variación, los acompañantes retornaban a la melodía principal o tema dominante. Con esto los pensamientos de Ricardo volvieron a ocuparse del rey de Francia. Así como aquella música tenía un tema central y regresaba a él una y otra vez, de manera similar, por muchas cosas que Ricardo intentase para salvar a los templarios, el rey recuperaba siempre la voz cantante. Después de la danza, uno de los músicos se adelantó y saludó a Aimer con una reverencia. «Señor, traemos en nuestra compañía a una adivina, una mujer que conoce las cosas que están por venir. Si lo deseáis, leerá el futuro en las líneas de vuestra mano. De veras?» Preguntó Aimer con incredulidad, pero Blanca le susurró al oído. «¿No quieres averiguar cuántos hijos te daré?» «Desde luego». Respondió él dándole un beso en la frente. «Que traigan a la adivina». Ordenó. El hombre se retiró para ir en busca de la quiromántica y mientras tanto el cantor interpretó una balada atrevida que fue escuchada con grandes carcajadas por parte de los hombres y rubores de las damas. Entonces hizo su entrada la vieja, envuelta en sus míseros andrajos. Pero a ella no parecía importarle el contraste entre su propia indigencia y el lujo y el fasto que la rodeaban. Ni siquiera saludó con una reverencia a los novios, sino que se limitó a una breve inclinación de cabeza, se mesó los revueltos cabellos grises y dijo con voz estridente y entrecortada por la fatiga de la edad. «El Señor os bendiga, hijos míos, y que los acompañe en los caminos de vuestra vida y aleje de vosotros a los demonios». Habitualmente Blanca no se habría dignado cruzar palabra con una persona de tan baja estofa, pero los cómicos y ministriles constituían excepción, y además había sido ella la que se había empeñado en hacer llamar a la Divina, por lo que se vio obligada a contestar. «Agradezco tus amistosas palabras, buena mujer. Dicen que el porvenir no tiene secretos para ti, ¿es verdad eso? A todos los que me dieron la mano para que yo les dijera la buena aventura, señora, pregúntadle si me he equivocado alguna vez, y si dejó de ocurrirles lo que yo les había anunciado. Incluso leí la mano al viejo rey Eduardo, el primero, y la de la reina Leonor, a la que llamaban la fiel. ¿Dónde has aprendido tu arte? Me lo enseñó mi madre, quien lo había aprendido de la suya. Es una ciencia tan vieja como el mundo». Ricardo, que había seguido el espectáculo en silencio y con creciente interés, descansó la copa de vino y asintió. «Sí, porque está escrito en el libro, él ha sellado la mano de todo hombre, porque conoce a todos los miembros de su obra». La vieja alzó las cejas y le hizo una leve inclinación. «Decís verdad, señor, grazno», y luego, empuñando un candelabro en su mano temblorosa, se acercó más a Blanca. «Mi señora, os gustaría levantar una punta del velo que oculta vuestro porvenir. Dejadme ver las líneas». «De la mano derecha, mujer». «De ambas, hija mía». La recién casada obedeció y le tendió ambas manos, puesta en pie, la adivina alumbraba con el candelabro y contemplaba las líneas con atención, demorándose tanto que Blanca estuvo a punto de impacientarse. La vieja murmuró unas palabras ininteligibles, y luego tomó las manos de Blanca una a una, dándoles la vuelta y palpándolas detenidamente con sus suesudos dedos. «Hermosas manos, hija mía, manos fuertes. Nada nuevo nos has revelado con eso», se burló Aimer. La mujer asintió con la cabeza. «Habéis tomado una esposa tan bella como dotada de temperamento», comentó. Al cabo de unos momentos miró de nuevo a Blanca y le dijo. «Veo una vida intranquila, veo muchos peligros. De todos saldréis vencedora y triunfante, sin embargo. Hay en vos ambición y afán de mandar, pero obedecéis al hombre con quien os habéis casado. Vuestro matrimonio será largo y feliz, aunque también habrá largas separaciones. En cuanto a la fidelidad. Veo a otro hombre, a quien amáis en secreto». Aimer se volvió bruscamente. «Ni se os ocurra, querida mía». La amenazó en broma, agitando el índice. «Gozáis de una salud excepcionalmente buena», siguió diciéndola adivina, «y la conservaréis hasta los cincuenta años y más allá». Se interrumpió para contemplar otra vez las rayas de las manos, como si quisiera comprobar más a fondo algún detalle. Blanca aprovechó la pausa para preguntarle. «¿Tendremos hijos?» La vieja sonrió y le guiñó un ojo. «Sí, hasta cinco, todos ellos sanos y robustos. Niños o niñas. Niños, hija mía. Todos varones. Cinco varones», pensó Blanca con satisfacción. «Que fuesen caprichosos como ella misma, y audaces como su padre». Se sobresaltó al escuchar las fuertes carcajadas de Aimer. «Cinco hijos, buena mujer. Así pues, puedo exponerme sin temor a los peligros. Tenemos mucho tiempo por delante». La vieja le asestó una ojeada hostil. «No desafiéis la suerte. No está claro que vayan a ser vuestros». Blanca se miró las manos y se le escapó de lo más hondo del pecho una leve risa melodiosa, luego contempló a Aimer y le invitó a someterse al oráculo. Por su parte prefería no seguir preguntando. La vieja se volvió hacia el novio, quien no daba muestras de haberse incomodado mucho por sus palabras, estaba dispuesto a no permitir que nada le estropease aquel día. «Leen mis manos, si puedes», le dijo, sonriente, pero no sin echarle una mirada de advertencia. Hasta entonces había permanecido con los brazos a la espalda, pero entonces mostró la mano izquierda y el muñón de la derecha. «El señor quiere burlarse de mí», dijo la vieja, sin parpadear siquiera cuando vio la mano cortada. «¿Qué significa eso? No puedes leer en la única mano que me queda. Sí, señor, pero es la izquierda. ¿Y con eso qué? La mano izquierda es la que dice el carácter, las buenas cualidades y las malas, las inclinaciones y el pasado, en cambio la derecha dice cómo las utilizamos y que nos reserva el porvenir. La una y la otra se complementan. Veré lo que puedo hacer». Aimer dio su consentimiento y la adivina estudió un rato su mano. «Una larga vida, señor, empezó. Gracias sean dadas al cielo». Exclamó Blanca. «Sí, bien podéis decirlo», dijo la mujer, «porque la línea de la vida y de la salud está rota en un punto que podría estar entre los veinte y los veinticinco años. ¿Estáis o estaréis próximamente a las puertas de la muerte? He estado, en efecto», comentó Aimer, visiblemente impresionado. «Las líneas nunca mienten. Cuidaos, porque tenéis otra rotura hacia los treinta años de edad. Pero el señor volverá a apiadarse de vos una vez más. No así la tercera, y moriréis de muerte violenta. Nunca hice cuenta de morir en la cama. Sin embargo, sería aconsejable que procuraseis adquirir más prudencia. Veo en vos una tendencia a la despreocupación, la temeridad y la precipitación. Os arriesgáis a perder el favor de los personajes influyentes que os protegen. Hacéis amistades con facilidad pero luego las perdéis por irreflexivo, sin embargo sois persona bondadosa de corazón. Si actuarais con más prudencia, podríais alcanzar los más altos honores. Moderaos y llegaréis a gozar de la consideración y la influencia que merecéis por vuestras condiciones favorables. No las echéis en saco roto. «Agradezco tu buen consejo», dijo Aimer, ya muy serio. Conocía sus propios defectos. Tomando la bolsa que llevaba al cinto, sacó tres monedas de oro y dijo mientras las depositaba en la huesuda mano de la anciana. «Una por la buena aventura de mi mujer, otra por la mía y la tercera para que leas las manos de este caballero», dijo volviéndose hacia Ricardo, el cual no se negó sino que se limitó a observar. «Acepto siempre y cuando pueda escucharla sentado. Creo que hice demasiado honor a este excelente vino, amigo mío». Aimer soltó la carcajada. «Muchos meses habían transcurrido desde la última vez que probaste un buen vino. Que tu sed te sea perdonada». No obstante, cuando se le acercó la extraña adivina Ricardo se hirguió en su asiento, apoyó los codos en los brazos del sillón y se santigüeó antes de presentar las palmas de las manos, algo intranquilo, pues no le había pasado desapercibida la extraordinaria perspicacia con que la vieja había adivinado las debilidades de Aimer. Mientras ella estudiaba los secretos de su mano, Ricardo contempló con atención el rostro arrugado, la piel curtida por las intemperies, la nariz huesuda y los ojos inquietos, agudos, que sabían ver y deducir muchas cosas. «Tenéis la línea del buen samaritano. Sois persona bondadosa». De súbito aflojó la presión con que los dedos huesudos aferraban sus muñecas y la anciana se hizo atrás. «De nada os sirve el tratar de ocultar vuestra alcurnia. A mí no podéis engañarme, la revelan vuestras manos, Alteza», murmuró al tiempo que hacía una reverencia tan profunda que casi rozó con las greñas los pies de Ricardo. En el cerebro de éste se disiparon de golpe los vapores del vino. Quedó yerto de sorpresa, mientras se hacía en la sala un absoluto silencio, y notó las miradas de todos, que le contemplaban con curiosidad y recelo. «Alzaos, mujer», dijo con serenidad. «No es necesario que me hagas la reverencia, puesto que tampoco la hiciste ante el señor de Lyons Laforet, como se te ocurre». Al reaccionar oportunamente quitó la tensión, los invitados volvieron a sus conversaciones en el mismo punto donde las habían interrumpido. La vieja contempló las manos que él le ofrecía, algo insegura por si se hubiese equivocado, para distraerle, preguntó. «¿Cómo conocéis las palabras de las Escrituras, que las citáis al pie de la letra? Sin ser hombre de iglesia, algo tenéis que ver con la religión. No, he aprendido el latín leyendo las Sagradas Escrituras». Eran palabras del libro de Job. Ella fue a darle las gracias por la aclaración, pero no lograba apartar los ojos de las líneas de sus manos. Veía cosas vagas, pero que iban concretándose y aproximándose cada vez más, como un reflejo visto en aguas agitadas que fuesen aquietándose progresivamente, hasta que se le escapó un leve grito. Su mirada fija no veía lo que tenía delante sino a través de él, procurando retener la imagen apenas entrevista. De súbito se llevó ambas manos al cuello, en un gesto de espanto. Ricardo se incorporó de un salto y la agarró de los brazos. «¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué te espantas?» Sin atreverse a mirarle, ella empezó a mover la cabeza de un lado a otro como si se hubiese vuelto loca, mientras se debatía para soltarse. «¡Ay de vos!» Gritó. «¡Es la obra del diablo!» Entonces Ricardo la soltó y ella echó a correr, huyendo de él. Pero antes de que lograse alcanzar la puerta, a una seña de Aimer la sujetaron con escasas contemplaciones y la obligaron a volverse, mientras ella se debatía y chillaba como si el diablo que había mencionado estuviera pisándole los talones. Aimer abandonó su asiento al lado de Blanca e hizo intención de abalanzarse sobre la infeliz, pero entonces Ricardo le cortó el paso y, con gran sorpresa de todos los presentes, se volvió y exigió calma. «¡Dejad que se vaya en paz!» La vieja se frotó los magullados brazos y luego apuntó a Ricardo con su sarmentoso dedo índice. «¡La primavera próxima vos no la veréis, señor!» Luego le hizo una reverencia y escapó de un salto a través de la puerta. Ricardo regresó a su lugar en silencio, acompañado por Aimer, quien le miraba con aire de consternación. Ricardo fue a servirse otra copa de vino como si no hubiera pasado nada, pero le temblaba la mano, y derramó un poco de vino. «¡Voto a Dios!» exclamó Aimer, colérico, mientras se sentaba al lado de su amigo. «¿Por qué has dejado escapar a esa vieja bruja? Peor habría sido obligarla a quedarse y hacer que siguiera hablando. Son peligrosas esta clase de personas. Por la cruz. Ahora que teníamos la oportunidad de averiguar algo más acerca de tu nacimiento. La Providencia Divina te la había enviado, y tú vas y la despides». Ricardo se arrellanó en su asiento riendo cordialmente. «La Providencia Divina». Repitió. «¿Por qué habló del diablo entonces? Mira, se trata de mi vida y si no he querido sacarle la verdad a golpes, eso es asunto mío. Las insinuaciones de esa vieja solo habrían servido para añadir más enigmas. No, Ricardo. Ella sabe más de lo que ha dicho mientras fingía leer tu mano. Así que tú también te has dado cuenta». Los dos hombres callaron unos momentos, mirándose mutuamente a los ojos, estudiándose, a ver cuál de los dos se decidiría a franquearse, porque ninguno de ambos quería ofender al otro aunque sus opiniones fuesen diferentes. «Por la cruz». Repitió Aimer, alzando las manos al cielo en un gesto de desánimo. «Después de todo lo que hice para tratar de arrancarle el secreto a Thomas de Lincoln. Sus razones tenía para guardarlo. Y ella quizá tenga también las suyas. ¿Quién soy yo para atreverme a juzgar de eso? Jamás intentaré forzar a nadie para que me lo diga. ¿Cómo dices si vas a juzgar o no, cuando ni siquiera sabes lo que se juzga? ¿O es que prefieres que te sirvan el pan en bandeja de plata? Antes pasar hambre que tornarlo de unas manos encallecidas, no. Tú me conoces y deberías saber que eso no es cierto, Aimer. No rechazo ni la bandeja ni la mano callosa, sino la fruta prohibida. Y por cierto, ¿qué tienes abandonada a tu nueva esposa? Aimer reprimió una maldición obscena, soltó la carcajada y fue a reunirse con la novia. «Quiero que escuches una de esas baladas inglesas, son encantadoras». Le anunció Blanca al tiempo que hacía una seña a uno de los músicos. «¿Conoces la leyenda del rey Estmere?» El viguelista asintió, hizo una reverencia, pulsó las cuerdas de su instrumento y llenó la sala con su voz de timbre cálido. Decididamente aquella noche Ricardo bebió demasiado vino, aunque ello no sirvió para ahuyentar los pensamientos que cruzaban por su cabeza. Por la cruz, que si le tocaba morir antes de la primavera siguiente sería menester darse prisa, terminar cuanto antes con los asuntos de Inglaterra y regresar a Francia para preparar al menos la elección de uno de los hermanos como continuador suyo. Cuando se hubieron despedido los últimos invitados y hubo dado las buenas noches a Blanca y a Imer, salió volviendo la espalda a los aromas de vino y rosas. A paso lento cruzó la puerta principal y una vez afuera empezó a descender por los peldaños de piedra. De súbito sintió vértigo, se tambaleó y buscó apoyo en el muro. Le pareció que se bamboleaba el arco de medio punto del portal. Tropezó y fue a sentarse en el escalón más bajo. Dad los licores al que va a perecer, el vino al corazón lleno de amargura, que él beba y olvide su miseria y que no se acuerde más de sus penas, exclamó en voz alta mientras el universo daba vueltas a su alrededor. Proverbios de Salomón, agregó cuando se hubo serenado un poco, y soltó una carcajada desdeñosa. Mientras inhalaba el aire fresco de la noche, volvió los ojos al cielo y al tiempo que contemplaba las miríadas de estrellas y la lejanía insondable al fondo, se preguntó si Dios moraba allí, y si tal vez estaría mirándole en aquellos momentos. Realmente había sido él quien envió a la vieja bruja para ponerle sobre aviso. Entonces cayó de rodillas, entrelazando los dedos de las manos, y rezó a su Dios. Pero no hubo vigor en su oración. Hacía demasiado tiempo que no se confesaba con ningún capellán del temple, que no recibía la absolución de sus pecados, que no participaba de los sacramentos de la iglesia. Al sentirse pecador e indigno, creyó que Dios no le escuchaba, que antes le sería preciso descargar su conciencia. Abrió los ojos y se quedó mirando fijamente a las tinieblas. El secreto de los templarios, ¿en qué consistiría? ¿Llegaría a saberlo alguna vez? Cristo es un camino. ¿Qué significaba eso? Una herejía. Meneó la cabeza, rechazando de sí tal idea. No, existía sin duda otra explicación. ¿Cuántas veces se había devanado los sesos al respecto, y siempre en vano? Además no se atrevía a hablar de ello con nadie, aunque desde su encuentro con el gran maestro había adoptado la costumbre de observar los cordones con que se ceñían sus hermanos, a menos que los llevasen ocultos debajo de las ropas. Pocos eran los que llevaban otra cosa sino los tres nudos que les ponían al ingresar. A la mañana siguiente madrugaron para ponerse en camino. Con el fresco de la mañana cruzaban el ondulado paisaje del Sussex, y cuando el sol radiante llegó al punto más alto de su trayectoria a mediodía se aproximaban al activo puerto de Hastings. Allí estaban cargando de lana el mercante en el cual Aimer zarparía rumbo a Flandes. Parece que la travesía va a ser tranquila. Oteó Ricardo el cielo azul. Siempre que se mantenga esta brisa favorable. Pero si sobreviene la calma chicha perderé muchas horas, replicó Aimer. De todos modos, me alegraré de verme nuevamente en Francia. ¿Dónde podré encontrar a Fernán? ¿A quién crees que he confiado la defensa de tu castillo? Contestó Ricardo. Ha quedado en Lyons-la-Forette desde que salí de Francia, y no se alejará de allí hasta recibir noticia de uno de nosotros. Claro. Sonrió Aimer. Para ti, eso es lo más natural. Ricardo echó pie a tierra para sujetar las riendas de Chanzar mientras Aimer prestaba ayuda a Blanca. Esta había depuesto su altivez y se aferraba a su amado como una muchachita tímida y asustada. Aimer la encerró entre sus brazos y besó las pestañas empapadas. No es una despedida para siempre, y además me debes todavía cinco hijos. Ella rió por entre las lágrimas y tomándole de la mano, la llevó hacia su vientre. Creo que el primero ya está en camino, susurró. ¿Cómo? ¿Cuándo has ido? ¿Hace dos meses, tal vez tres? ¿Por qué no lo dijiste antes? Sé lo que quieres decir, pero no he querido que me trataras como un relicario. Eso habría echado a perder los días magníficos que hemos pasado juntos. Deseaba darte todo cuanto se te antojase. Y lo has hecho. Murmuró él hundiendo el rostro entre sus cabellos mientras la ceñía con más fuerza. Estaré a tu lado cuando nazca nuestro hijo. Luego se volvió a Ricardo, que se había apartado un poco y sujetaba los caballos. ¿Lo has oído, Ricardo? En la primavera próxima tendré un heredero. Ojalá tu hijo vea un mundo mejor. Sí, amigo, pero a ella procura dejarla en buenas manos, y échale una ojeada de vez en cuando, si puedes. Antes de que Ricardo pudiese prometerle que así lo haría se les acercó un marinero. Debo rogaros que subáis a bordo enseguida, señor. La brisa amaina y si esperamos más quizá no podamos salir de puerto. Quedo siempre contigo, se despidió Aimer de Blanca mientras la abrazaba por última vez. Enseguida se volvió para tomar las riendas de Chanzar y le tendió a Ricardo su izquierda, que éste tomó entre ambas manos y la estrechó. Que Dios te acompañe, dijo muy serio. Nada podía estropear el humor de Aimer, ni siquiera la perspectiva de la difícil misión que le aguardaba al otro lado del estrecho, por lo que replicó en tono jovial. Y tú, procura que tus compatriotas no acaben contigo. Luego cruzó la pasarela llevando de la rienda su potro de raza árabe y desapareció. Ellos permanecieron en el muelle hasta que la nave hubo salido por la bocana del puerto a alta mar, y luego Ricardo se volvió a Blanca. Ahora os habéis quedado sola, dijo mientras hincaba una rodilla en tierra y entrelazaba los dedos para ofrecerle las manos a modo de estribo. Ella apoyó el pie y él la alzó a la silla. Estaréis segura con tal de que no perdáis el favor del rey y la reina. No ha de faltarme habilidad para saber comportarme, le prometió ella con una mirada afectuosa. Y de con Dios, señor caballero, se despidió con sencillez, a lo cual él respondió con una profunda reverencia. Londres era una ciudad abigarrada que apestaba a humo, de callejuelas estrechas y pobladas desde la mañana hasta la noche por una variopinta multitud, desde los inválidos y mendigos en andrajos hasta los nobles ataviados con las más fastuosas ropas y los colores más a la moda, desde los mugrientos buhoneros, remendadores de calderos y charlatanes hasta los más opulentos mercaderes, por no mencionar los cerdos, las cabras y las gallinas que también pululaban por allí. Y por último los barrenderos que rebuscaban día y noche en el arroyo, los perros, las ratas y las cornejas. Ricardo pasó la puerta de la ciudad a pie y se encaminó hacia el sarraceno, una hostería abarrotada de comensales donde despachó una breve colación. Mientras descarnaba el último hueso y mataba el tiempo hasta la hora del crepúsculo escuchó distraído las conversaciones de los parroquianos. Poco antes de que las campanas llamasen a vísperas y quedasen cerradas las puertas con el toque de queda, salió de el sarraceno y fue a por su caballo, que había dejado atado junto a la muralla. Mientras, a sus espaldas, la capital se sumía en la oscuridad, él cruzó el flit con Pilgrim. Todo había quedado en tinieblas, el aire refrescaba y una ligera brisa susurraba entre la hierba y los matorrales junto a la muralla del New Temple, sobre la cual ya no ondeaba con orgullo el Beauseant. Por lo demás reinaba un silencio total, profundo. Si durante la visita de diciembre ya le había parecido angustioso el ver a aquellos caballeros comportándose como si no ocurriese nada, ahora el espectáculo de aquel poblado fantasmagórico resultaba casi terrorífico, la herrería, las cuadras, los molinos, los graneros, desiertos, y abandonados todos aquellos lugares para él tan familiares. El jinete echó pie a tierra y palmeó el cuello de su cabalgadura. —¡Espérame aquí, Pilgrim! Continuó cautelosamente a pie, sus pasos resonaban apagados sobre la tierra reseca. Finalmente se detuvo, mirando fijamente la muralla gris. La luna asomaba por entre las nubes y le permitió distinguir con claridad la redonda silueta de la iglesia del temple que sobresalía de las almenas. En su imaginación escuchaba los rumores para él indisolublemente asociados con aquellas edificaciones, los martillazos en la herrería cayendo sobre el hierro al rojo, el tintineo de las espuelas y las armas, el chirrido de las ruedas de los carros que entraban y salían, el restallar del látigo del cochero, las rítmicas pisadas de los que desfilaban marcando el paso, los cascos de los caballos, y a lo lejos, la campana del templo y los cánticos de los monjes. Continuó bordeando la muralla hasta llegar a la esquina más al este. No se podía pasar el portal, que estaba cerrado y atrancado, con centinelas sobre los adarves donde antes montaban la guardia los freires. Pero allí donde el cuerpo no podía entrar, su alma sí podía y con ella se trasladó a la iglesia redonda que tanto había amado. Cuando por último apartó la mirada de los fantasmales edificios y de la espantosa barricada colocada delante de la puerta, sacudiéndose los recuerdos que embargaban su mente, comprendió por qué había tardado tanto en visitar aquellos lugares. Temía la confrontación, y con razón, según echaba de ver en aquellos momentos. Ahora el espectáculo le desgarraba el corazón. Tras regresar a donde su caballo y montar, se volvió por última vez y desenvainó la espada. Con el puño cerrado aferrando la hoja y levantando al cielo la empuñadura, juró sobre la cruz de la espada venganza para el temple, para aquel temple suyo. Luego espoleó a Pilgrim y se alejó al trote. 14. Estos hombres suaves como corderos, son fieros como leones. Bernardo de Claraval, de la Udenovae Militeae Ad Milites Templi. Un jinete solitario cabalgaba por el camino, inclinado sobre el cuello de su montura, las espuelas pegadas a los flancos del sudoroso animal. Al llegar a lo alto de un cerro se hirguió para otear el panorama. A sus pies se extendían muchas millas de bosque, un mar de copas verdes cuya frondosidad servía de perfecto refugio a quien deseara sustraerse a los ojos del mundo. En otros tiempos aquellos habían sido los dominios de Wigikín de Bealdi, un bandolero así llamado por el nombre de aquel bosque, y que secundado por sus audaces seguidores logró desesperar a los ejércitos franceses. Siempre atacaba por sorpresa, saliendo de entre matorrales y espesuras, para retirarse luego sin que sus víctimas llegasen a descubrir cómo ni quién los había golpeado. Sucedía esto en la época del débil rey Juan sin tierra. Desde entonces el bosque apenas había cambiado, y el cetro se hallaba en manos de otro monarca igualmente débil. Ricardo estiró los brazos y la espalda y volvió la mirada hacia el sol. La hora era tardía, la cabalgata desde Londres había sido larga y el cansancio empezaba a afectarle. Muy ocupado estuvisteis la noche pasada, oyó de nuevo, en pensamientos la melodiosa voz de Blanca, que le había interpelado la víspera, y su propia y lacónica respuesta. Mi contestación al rey. Con cuyas palabras le hizo entrega de una carta sellada, y ella acarició con el índice enjollado el relieve del sello del acre, un escudo listo con una franja en diagonal, la enseña de un bastardo. Cuando hubo recibido la bula papal, y presionado por el nuncio, Eduardo dispuso que todos los templarios de sus reinos fuesen puestos a disposición de los inquisidores enviados por el Papa, y que las instrucciones de estos fuesen obedecidas incondicionalmente por el constable de la torre, por los sierifs y por todas las demás autoridades que tuviesen templarios en custodia. Es decir, la sumisión total a las exigencias del Papa y a las del rey Felipe. Las consecuencias estaban a la vista. Aquella misma noche Ricardo había librado de sus cárceles a los dos freires con quienes se comunicaba desde su llegada. Gracias a la experiencia cosechada en Francia, había conseguido acceder incluso a los calabozos de plegate. Una advertencia. Había preguntado Blanca, la voz cargada de emoción. No, madame. Una declaración de guerra. Se os han atragantado las palabras del rey, a lo que me parece. Es más que eso. Digamos que las considero intolerables. Intolerable también el hecho de que quince de los caballeros templarios refugiados en Bealdi, cuya ayuda precisaba con urgencia, se hubiesen separado de los demás por razones difícilmente inteligibles pero que, a todas luces, tenían algo que ver con la persona de Ricardo. Por lo cual éste, tras despejar la situación en Londres y establecer comunicación con todos aquellos que habían entendido lo que se esperaba de ellos y habían jurado acatar sus órdenes, consideró llegado el momento de hacer una visita al grupo de Bealdi. Dio una palmada en la grupa de su caballo y bajó la ladera al galope para adentrarse en la penumbra del bosque. Pronto se halló envuelto en una oscuridad tan cerrada que se vio obligado a poner el caballo al paso. Por último detuvo a Pilgrim y aguzó el oído. No se escuchaba ningún rumor, a falta de la más leve brisa que agitase las hojas de los árboles. En algún rincón una alimaña escarbaba entre la hojarasca, pero no hubo más. Por fortuna se encontraba todavía en el buen camino. Era muy fácil perderse en aquel bosque si no lo frecuentaba uno con mucha asiduidad. Echó pie a tierra y condujo a Pilgrim de la Rienda para dar un poco de descanso al fiel animal. Siguió andando maquinalmente, mientras su pensamiento regresaba a los días del pasado, cuando él vivía interno en el temple de Londres, y se preguntaba cuál de los compañeros de entonces saldría a su encuentro en aquella selva. ¿Quién va? Le arrancó de sus cavilaciones una voz áspera. Sin darse cuenta, se había acercado mucho al campamento. Su mano buscó la empuñadura de la daga. Un hermano en el señor, replicó sujetando con fuerza el arma. —¡Alabado sea Dios! —exclamó el otro, a lo que Ricardo soltó un suspiro de alivio y devolvió la daga a la vaina. No habría sido raro tropezarse con cualquier otra partida de proscritos. Mediante una seña el caballero le indicó que le siguiera. El fatigado Ricardo echó a andar tras las largas zancadas de su guía y así, al poco, llegaron al campamento. En un pequeño claro se veían los rescoldos de una hoguera y sobre ella, los restos de un venado asado al espetón sobre dos ramas ahorquilladas. Eran las sobras de la comida, pero a él le supieron a Gloria. Con un trozo de carne entre los dientes, fue a donde los demás caballos y dejó atado a Pilgrim. Luego se volvió hacia su acompañante, que le había seguido y contemplaba, un poco alejado, como atendía el recién llegado a su cabalgadura. Venís con el ruego de ser admitido en esta casa del temple. Preguntó sin rodeos. Paseando una irónica mirada en derredor, Ricardo replicó. En efecto, si así queréis llamar a este escondrijo. El caballero asintió y tras ordenarle que esperase, fue a reunirse con los demás, quienes habían seguido con sus ocupaciones como si no hubiesen reparado en la llegada de un forastero. Hermanos, un caballero que dice llamarse Ricardo y haber sido hermano nuestro ha acudido a nosotros para acogerse a la hospitalidad de esta casa. Uno de los interpelados se puso en pie. Por la manera de dirigirse a los demás convocándolos a capítulo se echaba de ver que era el jefe. Cuando todos se hubieron congregado a su alrededor y tras descubrirse y murmurar un padre nuestro conforme a la costumbre, aquel comendador dijo. En nombre de Dios, declaro inaugurada la sesión. Hermanos, se os ha convocado para consultaros si debemos readmitir en nuestras filas al caballero Ricardo que fue hermano nuestro. Os ruego que deliberéis sobre si es lícito que admitamos en esta nuestra casa a uno que ha sido desertor. Ricardo, que había permanecido en el lugar asignado, en parte por precaución y en parte por curiosidad, a ver qué harían sus anfitriones, se puso entonces en acción, ya que conocía la regla y sabiendo lo que se avecinaba, no tenía el menor deseo de someterse. Pero antes de que consiguiera penetrar en el centro del corro fue retenido por dos de los hermanos. En la semi-oscuridad reconoció la gigantesca figura de Huberto, a quien llamaban el jabalí. En efecto el hermano Huberto tenía el cabello casi tan grueso y puntiagudo como unas cerdas, había sido el herrero del temple y además era un coloso. El otro era el hermano Guido de Ascombe, y no menos corpulento que el primero. El desertor que retorna a la casa tendrá que esperar ante la puerta largo tiempo, a fin de recapacitar sobre su propia necedad. Y luego, cuando el capítulo le conceda permiso, entrará desnudo, excepto los calzones, con un cordel al cuello en señal de arrepentimiento y penitencia, para hincarse de hinojos ante el presidente del capítulo e implorar el perdón, recitó con su voz ronca Huberto los estatutos de la casa. Siempre y cuando esté justificado el cargo de deserción, objetó Ricardo. Apartó a los dos hombres no sin bastante dificultad para poder entrar en el reducido círculo que formaban los caballeros y se dirigió al hombre que actuaba en funciones de comendador de los reunidos, Gilberto de Mansoura, así llamado porque era nieto de un caballero templario caído 68 años antes en la batalla de ese nombre. Le conocía y sabía que era hombre vanidoso, intrigante y malévolo, de familia noble pero extinguida a causa de interminables rencillas y venganzas de sangre. Aquella energía destructiva que había sido la perdición del abuelo y de toda la estirpe parecía haberse concentrado en la persona de su último descendiente. Por los recuerdos de Thomas de Lincoln sabía Ricardo que en tiempos el temple había sido el refugio de muchos individuos de parecida catadura, escoria de la nobleza de toda la cristiandad, que con frecuencia no hallaban otro asilo sino el ingreso en la orden, y sin embargo le habían dado algunos de sus luchadores más valerosos. El hermano Gilberto era uno de los últimos de ese género ya casi desaparecido, y Ricardo se extrañó de que hubiese sido capaz de reunir a tantos seguidores. Si le conocían, ciertamente andaban mal encaminados. Miró a su alrededor, intentando ver en la oscuridad los rostros de los hombres silenciosos que le rodeaban y que no manifestaban ninguna intención de dejarle salir de la rueda. Al contrario, ésta se cerraba a su espalda y sus protestas no encontraban sino la callada por respuesta. Observó que muchos de ellos llevaban el hábito pardo de los sirvientes, y no el manto blanco de caballeros. Lo cual explicaba muchas cosas. Finalmente Gilberto de Mansoura rompió el silencio. Esta actitud vuestra, hermano Ricardo, esta irrupción inesperada entre nosotros, es la demostración más palmaria de cómo venís pisoteando nuestra regla desde que os ausentasteis de entre nuestras filas el año pasado. El capítulo aquí reunido exige una investigación completa. Ricardo no contestó. Contemplaba los rostros de los más próximos al resplandor de las brasas. Ahí estaba Nedmundo el León, un caballero que lucía selvática barba rubia, Amalrico el Bretón, de linaje francés, Enrique de Ascalón, uno de los más ancianos y que aún había combatido en Tierra Santa hasta la caída de Acre, Simón de Bourg, de rancia y famosa estirpe inglesa, y Simón el ermitaño, anciano y canoso, pero siempre soñando nuevas empresas de la cruzada. Luego se volvió para mirar a los que tenía a su espalda, Roberto Fitzalfric, apodado el Lobo, Pedro de Monfort y el hermano Eustaquio, cuyo apellido Ricardo desconocía. Ricardo sonrió, el tal Eustaquio era el responsable del magnífico venado y la prueba de que los freires, aunque se hubiesen visto obligados a refugiarse en los bosques como míseros vagabundos, no renunciaban a la buena cocina. A dos de los presentes no los conocía y pensó que tal vez eran de otra casa fuerte del temple que estuviese cita en los alrededores de Londres. Por último, y con no pequeño sobresalto, reconoció en los dos que cerraban el círculo a Eduardo de Quimboultan y Lorenzo de Toeni, dos de los escasos inquilinos jóvenes que había tenido el temple londinense. Poco se había figurado Ricardo que llegaría a verlos allí, sobre todo al segundo. Había sido su compañero de celda desde el mismo día en que juró el ingreso en la orden y fue armado caballero. Él y Lorenzo de Toeni se habían ayudado mutuamente en muchas situaciones difíciles, y solo Dios sabía cuántas vicisitudes habían pasado juntos hasta que aprendieron a sujetar sus ímpetus juveniles y acatar las severas reglas de los templarios. El uno había enmendado las faltas del otro, y mutuamente se habían vendado las heridas después de los ejercicios de combate. Toeni arrastraba los pies con impaciencia. Le azoraba la mirada interrogante de Ricardo y su actitud serena, que respondía a una superioridad, casi pudiera decirse, innata, le irritaba incluso más que a los demás. Ricardo habló entonces mirando a Toeni, aunque sin dirigirse a nadie en particular y, por supuesto, sin admitir la preeminencia de Gilberto de Mansoura. — Hermanos, dijo, no os debo ninguna explicación. Al contrario, he venido a recibir las vuestras. — No obstante, trataré de haceros comprender algunas realidades. Decís que soy un desertor porque hace poco menos de un año salí del Temple de Londres sin que nadie se enterase. Pero nunca fue tan grande como entonces mi obediencia al Temple, hermanos, como cuando se me ofreció la libertad para que buscase a otro señor a quien servir y yo, en vez de esa libertad, preferí seguir llevando las cadenas de la orden. Hubo un murmullo general. Su franqueza daba testimonio de su valentía, aunque los secuaces de Gilberto la interpretaron de otra manera. En diciembre del año pasado, prosiguió, pocas semanas antes de que el rey Eduardo dispusiera el encarcelamiento de los templarios ingleses, regresé a Londres para poner sobre aviso al maestro el amor. A mi visita de entonces podéis agradecer el encontraros aquí, y no en los calabozos de la Inquisición. Entonces Gilberto de Mansoura se salió del corro para ir a plantarse frente a Ricardo. — De eso no tenemos más pruebas que tu palabra, dijo con brusquedad. El maestro el amor no mencionó tu nombre para nada cuando nos ofreció la salida antes de que lo prendieran a su vez. He realizado en secreto muchas de mis acciones del último año. — Tengo la cabeza puesta a precio, pero esto no hace al caso ahora. No habría venido aquí si las circunstancias no me hubieran impuesto esa necesidad. Afortunadamente, hay caballeros que saben cumplir mejor con su responsabilidad, o mejor dicho lo sabía, ahora ya no. El Papa ha ordenado que nuestros hermanos presos sean puestos en poder de su Inquisición, y supongo que ya sabéis lo que eso significa, la cámara de tortura. Hemos permitido que os retiraseis a este bosque para libraros, pero ahora necesito más hombres. Acudo a vosotros solo para salvar a los que van a ser torturados dentro de poco. No puedo aportar pruebas más concluyentes. Vosotros me acusáis de deserción, para mí los verdaderos desertores, hermanos míos, son los que estoy viendo. — Palabras. — Dijo el de Mansoura. — ¿Sabes jugar con las palabras? Intentas distraer nuestra atención para que no nos ocupemos del verdadero motivo que nos reúne aquí. Caballero Ricardo, os acuso de haber infringido por lo menos diez artículos de nuestra regla. Habéis abandonado el temple sin autorización del maestre. Os habéis alojado en lugares profanos prefiriéndolos a nuestras casas y conventos. Habéis descuidado el deber de confesaros con regularidad ante un capellán del temple, así como el de oír misa a las horas prescritas, saltándoos incluso alguna fiesta de precepto. Os habéis recortado la barba. Habéis quebrantado el silencio después de la última colación. Habéis cruzado armas del temple contra cristianos. Os habéis enriquecido con el oro ajeno, echando en olvido que no os está permitido tener propiedades personales. Vestís prendas no admitidas como hábito del temple. Al decir estas palabras miró con desprecio las sedas y las lanas de calidad que Ricardo se había puesto para visitar a Blanca. Y habéis frecuentado mujeres. Además sois culpable de insubordinación, consistente en no acatar la autoridad de vuestros superiores, y por último, habéis desertado. Ya conocéis cómo se castiga todo eso en el temple y lo que hacíamos en el pasado con aquellos de nosotros que no acataban la regla. Ricardo callaba. Miró de hito en hito a los ojos de Gilberto, pálido de furor pero exteriormente frío como el hielo. ¿Acaso habría sido espiado por alguno de los presentes, o traicionado por alguien? ¿O habrían reunido todas aquellas acusaciones a tenor de los rumores que circulaban sobre su persona? En cuanto a los castigos del temple, todavía recordaba muy bien las mañanas de los domingos, que los maestres del New Temple dedicaban al castigo de los freires desobedientes tras celebrar capítulo en la capilla de Santa Ana. Era esta la capilla donde él había hecho sus votos, pero también estuvo allí, más de una vez, atado a una columna mientras volvía los ojos hacia las poderosas nervaduras de la bóveda procurando aislar su mente de la sensación de dolor que le recorría cada vez que el maestre descargaba el látigo sobre su espalda ensangrentada. Y aún este castigo era de los más leves. Los encerrados en la celda de los penitentes instalada sobre el deambulatorio de la iglesia del temple ciertamente no eran de envidiar, en ella no podían ni echarse, ni permanecer de pie, ni recibir otro consuelo sino el de escuchar las misas que se celebraban abajo, en la nave de la iglesia. En cierta ocasión uno de los caballeros incluso fue condenado a un año entero, durante el cual comió la carne con los perros. Has negado nuestras reglas y has arrojado el deshonor sobre nuestra orden, se alzó de nuevo la voz de Mansoura. Aún no han transcurrido veinticuatro horas desde que el obispo de Londres te excomulgó por instigar la evasión de dos hermanos nuestros. También eso lo habías convenido de antemano con nuestro maestre el amor. Pronto se habían enterado de aquella noticia que el mismo Ricardo había recibido a mediodía. Aunque bien mirado, que se le daba a él de ningún obispo. En tanto que templario, sólo el papa tenía potestad para excomulgarlo. Aunque eso, por supuesto y tal como él mismo comprendía, sólo sería cuestión de tiempo. Atendido el hecho de que nuestros castigos habituales no son aplicables aquí, dadas las circunstancias, concluyó sin más rodeos Gilberto de Mansoura, tendremos que aplicar una pena con arreglo a nuestro propio criterio. ¿Qué contestas a eso? Ricardo se volvió en círculo para contemplar los rostros que le rodeaban. Hermanos, empezó con serenidad. Supongo que todos respaldáis esta acusación. A lo que asintieron todos, incluso Lorenzo de Toení. Ricardo fijó de nuevo su mirada en Gilberto de Mansoura. Como no hay nadie aquí que pueda hablar en mi defensa, lo haré yo mismo. Consideremos la cuestión desde un punto de vista diferente. Alguno de entre vosotros puede demostrar que no fui despedido, sino que realmente deserte. No hubo ninguna respuesta afirmativa, por lo que prosiguió. Entonces, y supuesto que no tenéis otro remedio sino confiar en mi palabra, voy a preguntaros lo siguiente, puestos en mi lugar, ¿qué habríais hecho si os hubierais visto en la misma situación que yo? Si rotos todos los vínculos con la casa, y ante la perspectiva de empezar una nueva vida al servicio de otro señor, que no del temple, os hubierais enfrentado de súbito a la inesperada detención de todos vuestros hermanos en Francia. Sin posibilidad de desandar el camino, ni de protestar públicamente u ofrecer resistencia, sin más recursos que vuestras armas. Sin apoyo de ningún género por parte de las encomiendas de los países vecinos, que prefieren no intervenir y mantenerse alejados de ese conflicto, exactamente como lo hacéis vosotros, los que os habéis retirado al abrigo de la seguridad que os proporcionan vuestros bosques, negando vuestra responsabilidad. Pero no deberíais enfrentaros a todo con tal de auxiliar a vuestros hermanos. No estaría justificado cualquier medio en un combate tan desigual. A su alrededor se había hecho un silencio mortal. En el servicio a nuestros hermanos presos, continuó bajando la voz, he cometido algunas faltas, en las que de otro modo no habría incurrido jamás. No diré que haya vivido como un santo. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? En un combate así no hay reglas fijas. Nos vemos precisados a establecerlas nosotros mismos. Pensar por nuestra cuenta, decidir las cosas en común y después actuar según corresponda. Así he trabajado yo en Francia. Siempre he recabado el consejo de mis hermanos y he procurado actuar de acuerdo con ellos. Pero lo mismo que el pez fuera del agua necesita volver a ella, también nosotros necesitamos retornar a nuestras celdas. Yo rendiré cuentas de mis acciones y si se considera que son condenables y deben ser castigadas, me atendré a las consecuencias. Pero no ahora que la lucha todavía está en su punto culminante, ni ante vosotros. No os toca a vosotros el juzgarme. Miró de nuevo a su alrededor y comprobó que sus palabras no habían dejado de causar cierta impresión en algunos. Efectivamente, no tenemos otro remedio sino basarnos en tu palabra, valga lo que valga, se burló Gilberto de Mansoura. ¿Por qué abandonaste Inglaterra? Nadie te había mandado ir a Francia. Pero has sido visto allí en la corte, e incluso en la curia del Papa, donde tuviste contactos con varios clérigos, del género de los que rehúyen la luz del día. ¿O acaso no es cierto que perdiste la casa y el manto y que, como un intrigante, acudiste al rey Felipe para sugerirle las culpas de que se nos acusa? Las noticias que han llegado hasta aquí no son que combatiste por nuestros hermanos, sino que te abandonaste a la bebida y a las mujeres. Ricardo se sintió inundado de un furor helado. Las palabras de Gilberto, en vez de paralizar su ánimo le ponían al borde del frenesí, y se contuvo con gran dificultad. Las declaraciones que aducen Felipe el Hermoso y Nogaret como pruebas de nuestra culpabilidad efectivamente proceden de algunos renegados y miembros expulsados de nuestra hermandad, los cuales descargan así su rencor. Además Nogaret había infiltrado espías en nuestras encomiendas, que tomaron nota de todos nuestros usos y acciones. Por mi parte no albergo ningún resentimiento en contra del temple, ya que no se me privó de casa y manto, no se me ha expulsado desnudo del temple, sino que se me permitió llevar mi armadura completa, mis armas e incluso dos de mis caballos. No podía ir más lejos en sus explicaciones. ¿Acaso su salida del temple no había sido un enigma para él mismo? Hablaba con la voz ahogada, los ojos negros de furor. La mano se dirigía involuntariamente hacia la empuñadura de la espada. Gilberto soltó su carcajada burlona y desafiante. Ricardo meneó la cabeza como prohibiéndose a sí mismo la reacción que le dictaba el hervor de su sangre. Pero no había pasado desapercibido el movimiento involuntario de su mano, y antes de que pudiese rozar siquiera la espada, Huberto el jabalí y Enrique de Ascalón se abalanzaron sobre él por detrás y le retorcieron ambos brazos a la espalda para inmovilizarlo. Gilberto le quitó la espada de la vaina y la arrojó al suelo, en donde quedó clavada. Ricardo fijó la mirada en la brillante hoja con la leyenda que él mismo eligiera, incluso matarme en ese inesperadamente y aunque me diese muerte yo depositaré en él mi esperanza, del libro de Job, punto, y la cruz grabada en la base. Pongo a Dios por testigo de que he dicho la verdad, dijo. Es vuestra palabra contra la mía. Gilberto se hirguió en toda su estatura y respondió con burla. Ah. La palabra de un bastardo. Tu madre, como murió del parto, no pudo declarar quién había sido el cómplice de su pecado. Y cinco años después te presentaron a nosotros con el encargo de que te educáramos e hiciéramos de ti un caballero. Pero la vanidad de esta raza de víboras no tiene límites. Siempre dándoselas de más valiente, más fuerte y más listo que sus hermanos. Cuando murió el rey Eduardo y dejó mandado que su hijo llevase el corazón de su difunto padre a Palestina con una escolta de 140 caballeros nada menos, a quien correspondió el honor de cabalgar junto al joven Eduardo a la cabeza de la expedición. Escupió sobre la pechera de seda de Ricardo. ¿Y cuál diréis qué fue la reacción de nuestro bastardo? Prosiguió Gilberto en tono hiriente. Llamarse Andana, ponerse en fuga como una liebre. Condenación. No sería él quien tomase sobre sí la desagradable tarea de combatir a los infieles del desierto. Aunque, si hubiera sabido que nuestro joven rey no tenía en realidad ninguna intención de cumplir la voluntad de su padre, tal vez se habría retractado de su decisión. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Cómo no se había enterado nunca de aquello? Tal vez Gilberto de Mansoura sabía muchas cosas además de las que escapaban de su boca en aquellos momentos de furor. Hubo un silencio mientras los dos adversarios se medían con los ojos. Los caballeros del corro no hicieron ni siquiera un ademán. Escuchaban y cada uno se formaba su propia idea. Tendrás la osadía de creer que nadie de nosotros obedecerá aún y de puta. Se volvió Gilberto hacia sus gentes con un súbito gesto. ¿Alguien quiere seguir a este traidor y cobarde? A Ricardo se le retorció el corazón al oírse calificar de y de puta, pensando en la mujer que había muerto para que él naciese. Pero la palabra traidor le dejó helado. Comprendía ahora cómo se había asegurado Gilberto el seguimiento de los demás presentándoles, como un espantajo, aquella imagen hecha de rumores y completada con suposiciones. Sin duda no le habría resultado difícil el disuadirlos de obedecer a semejante comendador. Ninguno de ellos había sabido calibrar el rencor de Gilberto ni la propia incapacidad. Sólo podía confiar en que sus propias palabras no dejasen de surtir algún efecto. No diré que sea un alma cándida, dijo con frialdad, pero tampoco soy lo que decís de mí sin tener fundamento alguno para decirlo. A la traición y la vanidad del temple sólo tiene una respuesta, muere y sé maldito. Porque la maldición de la iglesia te acompañará toda la eternidad. Al tiempo que gritaba estas palabras Gilberto de Mansoura se apoderó de la pesada espada de dos filos e hizo intención de abalanzarse sobre Ricardo. En el último instante le soltaron Huberto el jabalí y Enrique de Ascalón, pero demasiado tarde para poder eludir el golpe con eficacia. Ricardo requirió la daga y se le escapó un grito, aunque lo sofocó inmediatamente con el puño. La daga se le cayó al suelo y llevó la derecha al brazo izquierdo, con el que había querido parar el tajo en una especie de acción refleja. Tenía una tremenda herida debajo del hombro que teñía de rojo la camisa y pensó que seguramente habría partido el hueso. Tambaleándose, fue a recoger la daga del suelo pero se lo impidió otro mandoble que falló por poco la intención de cercenarle la mano derecha. El tigre de Mansoura tenía entre sus garras al gato montés y no cejaría hasta destrozarlo. «Hermano Gilberto, os estáis extralimitando de vuestra autoridad», exclamó uno de los presentes. «Concededle la oportunidad de defenderse», dijo otro, cuya voz Ricardo reconoció como la de Lorenzo de Toeni. «Nosotros aún no hemos pronunciado sentencia», objetó un tercero. Gilberto se quedó con la espada en alto apuntando al pecho de Ricardo. «Pues deíos prisa a sentenciar, porque no veo llegado el momento de acabar con él». exclamó. Ricardo remetió la mano izquierda debajo del cinto, a manera de cabestrillo para el brazo herido, siempre sin perder de vista a Mansoura, atento a todos los movimientos de éste. Alrededor de ambos todos hablaban al mismo tiempo y alguien se hizo escuchar diciendo que alzaran la mano quienes fuesen partidarios de ejecutarlo sin demora. Ricardo no pudo ver quiénes votaban, aunque Gilberto naturalmente se apresuró a levantar la izquierda. 7. Anunció otra voz, lo cual significaba un empate de votos. Algo había logrado Ricardo con su discurso. Entonces Huberto el jabalí adelantó un paso para interponerse entre los dos adversarios. Recogiendo la daga del suelo, la puso en la derecha de Ricardo. «Defiéndete, y que se decida en singular combate quien tiene la razón», dijo, lacónico. Con una condición, se revolvió Ricardo. «No peleo para demostrar mi razón, sino para conquistar el acatamiento de mis hombres. Si salgo vencedor, exijo la obediencia incondicional de todos vosotros». «Sea», concedió Mansoura, sonriendo con fanfarronería. «Esta espada y mi veteranía contra tu daga y los años que nos separan. Considérate ajusticiado». Algunos caballeros encendieron antorchas para alumbrar el terreno. La espada hendió el aire y el joven caballero la esquivó saltando con agilidad a un lado y metiéndose en las brasas, que esparció de un par de puntapiés. Se hizo una gran humareda, lo cual aprovechó Ricardo para ponerse fuera del alcance de su adversario. Antes de que él pudiese hacer uso de su daga, Gilberto se salió de la nube de humo con la agilidad de un hombre que tuviese la mitad de sus años. Un ataque relampagueante tumbó de espaldas a Ricardo, pero logró incorporarse antes de que Gilberto descargara sobre él la espada, sin embargo el joven se vio obligado a correr en círculo huyendo de una rápida serie de acometidas. Gilberto soltó una carcajada. Aquel hombre, monumento viviente a la batalla de Mansoura donde habían caído tantos templarios, era un hábil espadachín. Ricardo no lograba acercarse lo suficiente para poner en juego el arma corta. Otro tremendo mandoble por poco le separa la cabeza de los hombros, se agachó para esquivarlo al tiempo que se lanzaba a su vez a fondo, mientras notaba la hoja de la espada que pasaba rozándole los cabellos. Pero Gilberto salió del encuentro con un simple arañazo y Ricardo cayó de nuevo a tierra. La espada se abatió sobre él. Con un fuerte grito rodó a un lado para eludirla y se incorporó de un salto. Jadeando, se movió alrededor del otro, encogido como un gato a punto de abalanzarse sobre la presa. Observaba los ojos de Gilberto para tratar de adelantarse a su movimiento siguiente. Si reaccionaba demasiado tarde, aunque solo fuese una fracción de segundo, se arrojaría sobre la espada de su adversario en vez de alcanzarle. Entonces captó el instante oportuno, el repentino endurecimiento de la mirada, la tensión de la mandíbula en el momento de ir a asestar otro golpe. Siempre agachado, Ricardo se lanzó hacia adelante, en brusco pero bien calculado ataque. Notó el súbito encogimiento del cuerpo del enemigo al penetrar la daga, y Gilberto cayó de bruces con un grito de dolor. Sintió que se le empapaba la mano de sangre caliente, y luego un dolor agudo en el costado izquierdo, indefenso a causa de la invalidez del brazo. Al sentirse herido Gilberto de Mansoura todavía había intentado clavar la espada en el pecho de Ricardo, pero ya sus fuerzas le abandonaban. La punta de la espada resbaló sobre una costilla y solo le hizo una larga herida superficial que rasgó todo el costado de la camisa de seda. Ricardo cayó de rodillas, llevándose la mano derecha al pecho. —¡Rata sarnosa! —exclamó el moribundo con voz ronca. —¡Poco ha faltado! —gimió Ricardo, pero olvidabais que no puedo permitirme el lujo de morir. El otro sonrió y respondió con su voz todavía fuerte. —He conocido a muchos templarios que mataron infieles, a algunos que mataron cristianos, e incluso a uno que mató a un hospitalario. Pero tú eres el primer caballero templario que ha matado a uno de sus hermanos. —¡Ese baldón va contigo para siempre! —se le debilitaba la voz por momentos. —¡Rezaré por tu alma! —prometió Ricardo al tiempo que se santiguaba con la mano empapada de sangre. —¡Devuélveme mi espada! Gilberto obedeció, y Ricardo limpió la hoja que estaba empapada de su propia sangre antes de presentar a los ojos del moribundo la cruz grabada en el acero. —¡No puedo! —susurró Gilberto con un hilo de voz. —¡Hazlo, por la salvación de tu alma! Besa la cruz y di el credo. Era una orden, y fue obedecida. Los labios lívidos se movieron repitiendo las palabras latinas que le dictaba Ricardo. —Credo in Deiam, Patrem Omnipotentem, Creatorem Coeli et Terrae, et In Jesum Christum, Filium Dei Unicum, Credo Remissionelm Peccatorum, et Corporis in Resurrectionelm, Vitam Aeternam. Amén. —Está bien, sonrió Ricardo. —La misericordia de Cristo sea contigo. Gilberto hizo una mueca. Las palabras le dolían más que su herida mortal. Fue a decir algo, y Ricardo se agachó hacia él para captar sus palabras. Gilberto de Mansoura pronunció sus últimas palabras entre estertores horribles y mirando fijamente al hombre por cuya mano moría. —¡Guárdate de Tomás de Lancaster! Entonces se quebró su voz y los ojos se volvieron al cielo con una mirada de espanto. Aunque Ricardo se apresuró a cerrarle los párpados, se dijo que tardaría mucho tiempo en poder olvidar aquella expresión. Enterradle aquí, ordenó secamente, a la primera oportunidad volveremos a por él para enterrarlo en sagrado. Se llevaron el cadáver y tras dar tierra a quien había sido el insumiso caballero Gilberto de Mansoura, clavaron sobre el túmulo una sencilla cruz sin ninguna inscripción. Luego se arrodillaron todos y rezaron, pero cuando se pusieron otra vez en pie, Ricardo siguió de hinojos, el rostro lívido como el de un difunto y las manos entrelazadas, sin hacer intención de moverse. Lorenzo de Toenis se inclinó hacia él. —¿Quieres que te vende las heridas, Ricardo? A lo que éste respondió con extraordinaria serenidad y en un tono que no admitía réplica. —Estoy rezando por su alma y, vive Dios, creo que lo necesitará. El responsable de su muerte ha sido él mismo. No tenía ningún derecho a tratar de echar la culpa sobre mí. —No me distraigas, hermano. Necesito la oración tanto como él. Pasó un largo rato antes de que Ricardo alzase por fin la cabeza. Su camisa de seda estaba empapada de sudor y de sangre. El dolor punzante de las heridas le recorría todo el cuerpo, y sentía vaídos y vértigo. Toenis, llamó en voz alta, a lo que acudió enseguida el caballero. —Ayúdame a levantarme. Sobre sus ojos caía un velo de oscuridad y habría caído, a no hallarse sostenido por el brazo de Toenis. Interiormente estoy un poco mejor. Hay por aquí cerca algún arroyo donde pueda lavarme. ¿Dónde habríamos establecido nuestro campamento, si no? Hay un riachuelo no lejos de aquí. Está bien. Acércame las alforjas. Andar era un suplicio, porque las heridas volvieron a abrirse, y las costillas magulladas convertían cada paso en una agonía infernal. Cuando por fin llegaron a orillas del riachuelo, Ricardo se quitó las ropas y se dejó llevar desnudo por la corriente, donde quedó flotando inmóvil durante unos instantes. Luego levantó la cabeza y exclamó. —Por los pies de Dios. Estoy vivo, eso al menos puedo notarlo todavía. Mientras el agua helada calmaba un poco el dolor de las heridas, se lavó rápidamente las del pecho y la del brazo, y salió del agua. En las alforjas llevo vendas, pronto. —Dijo. El aire caliente le envolvió como una manta. Tony se apresuró a vendar las heridas y entablilló el brazo. Entonces Ricardo se endosó con precaución una camisa de hilo, el hábito y un cinturón ancho de cuero, tan negro como los pliegues de la prenda de lana en que se envolvía. —Tomás de Lancaster, dijo Ricardo, pensativo. —Hijo de Edmundo Crouchback, el hermano del viejo rey. —¿Qué relación tiene con nosotros, hermano Lorenzo? —Me gustaría saberlo. Es el señor de cuatro condados, o mejor dicho, cinco, tan pronto como fallezca Enrique de Lazy, el conde de Lincoln y padre de su mujer, que era hija única. Es el mayordomo del rey. Ricardo asintió. Algunas personas interpretan las palabras, guárdate de tal, como una advertencia, dijo de buen humor. Yo prefiero tomarlas como un desafío. Apoyó la mano en el pomo de la espada y corrigió la colocación del cinturón. Mientras Tony se preguntaba todavía qué había querido decir con aquel comentario, Ricardo se ciñó un pañuelo negro al cuello y le rogó que lo atase para poner el brazo herido en cabestrillo, mientras decía como quien anuncia un hecho banal. —Quiero que seas mi mano derecha, hermano Lorenzo. Hubo un silencio. —Aún confías en mí. Lo pasado, pasado. Yo prefiero mirar al porvenir. —¿Y la excomunión? —La excomunión. Repitió Ricardo en tono intencionado. Aunque hubiese sido pronunciada por un obispo y por tanto no fuese válida tratándose de un templario, la excomunión eclesiástica pesaba lo suyo, más de lo que él mismo querría confesar. Por otra parte, el Papa no tardaría en corroborarla. Tras haber vivido casi un año como un proscrito, ahora se veía expulsado de la comunidad de los creyentes, aunque con eso no cambiase gran cosa la situación real para él. En cambio, para Toheny el asunto presentaba su dificultad, según se echaba de ver, impidiéndole pronunciarse sobre si deseaba ser seguidor suyo o no. —¿No sabes que a nuestros hermanos de Francia los tratan como a excomulgados en las cárceles? —le preguntó Ricardo. —Sí, pero el provocar esa sentencia deliberadamente, con las propias acciones, es otra cosa. Pues yo tengo decidido que no me importan los destierros ni las excomuniones, y eso desde mucho antes de que se le ocurriese tal idea al obispo. Por el amor de Dios. —Si quieres seguir por ese camino, tendrás que continuar tú solo, dijo Toheny, santiguándose. Ahora yo podría invocar el deber de obediencia según nuestra regla, pero te concedo el derecho a negarte. No quiero que nadie me siga por obligación. El joven caballero, que llevaba todavía el manto blanco, se decidió entonces y no hubo ni asomo de inseguridad en su voz cuando dijo. —Yo te seguiré. Ricardo le apretó la mano con fuerza. —Te necesitaré. A nadie le gusta andar solo, aunque se llame comendador. Tú serás otra vez mi hermano y el guardián de tu hermano. Sin esperar respuesta, se volvió y regresó hacia el campamento. Al verle, salió a su encuentro Simón el ermitaño, que era el de más edad. —Os reconocemos comendador nuestro mientras dure el cautiverio de los jefes naturales de nuestras encomiendas. Podéis contar con nuestra fidelidad y nuestra obediencia, siré. —Hermanos, respondió Ricardo, no ignoráis que en breve seré excomulgado y que ello os obligaría a rehuirme como si yo fuese un leproso. Vuestra promesa de seguirme bajo tales condiciones me persuade por completo de vuestra sinceridad. Pero asumo esa responsabilidad con alguna vacilación, no solo porque me figuro que habrán quedado algunas dudas por despejar en vuestro ánimo, sino también por el hecho lamentable que ha sucedido esta noche. Yo no he querido matar al hermano Gilberto, pero él no me dejó otra elección. Hubo un murmullo de asentimiento entre los oyentes. La misión que me he planteado aquí es distinta de la que me incumbe en Francia, continuó. Sois afortunados al contar con un monarca dotado de valentía para oponerse a las voluntades de Felipe y de la Iglesia. Tengo razones para suponer que tratará de seguir ayudándonos, pese a las órdenes recientemente cursadas a sus sierifs. Lo cual significa que no será necesario llegar a ciertos extremos. No querría veros a todos excomulgados como yo, si podemos evitarlo. Que vuestra lucha sea una lucha sin violencia. Habéis hablado casi con las mismas palabras de Thomas de Lincoln cuando se despidió de nosotros, dijo Edmundo el León. Ricardo respondió con una sonrisa. Es un sabio, cuyos consejos he seguido de buen grado muchas veces. Un recuerdo cruzó su mente como una ráfaga y lo retuvo un momento, antes de proseguir. Nos limitaremos al cometido que siempre nos ha correspondido en primer lugar desde que se fundó la orden, la vigilancia. Solo que ahora, en vez de velar por los peregrinos toca atender a la seguridad de nuestros propios hermanos. Tan pronto como uno de nosotros descubra que se está recurriendo a la tortura para lograr confesiones, me veré obligado a tomar medidas inmediatas. He escrito al rey que, en vista de que él ha entregado a nuestros hermanos a la jurisdicción de los inquisidores franceses, no toleraré confesiones arrancadas bajo la amenaza del tormento. Por otra parte, nos incumbe el deber de auxiliar a nuestros hermanos en las cárceles, de consolarlos en la tribulación y de comunicarles todas las novedades que logremos averiguar, de manera que puedan defenderse cuando se les juzgue. Yo temo, y creo que no sin fundamento, que el rey francés procurará evitar que nos defendamos. Por consiguiente, esa debe ser nuestra primera preocupación una vez terminada la instrucción preliminar. Necesitamos defensores que sepan representarnos, que sean escuchados y capaces de salir airosos en un juicio. En Francia he dado ya los primeros pasos en tal sentido. He utilizado todos los medios a mi alcance para captar la atención de algunos altos dignatarios de la Iglesia, y nuestros camaradas franceses mantienen buenas relaciones con ellos. Por eso es menester que regrese a Francia cuanto antes. Vosotros quedaréis bajo mis órdenes directas. De momento sigo en Inglaterra hasta estar seguro de que todo se desarrolla según mis previsiones. Viendo que nadie formulaba ninguna objeción, Ricardo sonrió y tomó de nuevo la palabra. La misión que os aguarda es difícil. Requiere hombres dispuestos a soportar privaciones, a deponer el hábito del temple y vivir en la más extrema pobreza. Pasaréis muchas horas que os parecerán odiosas instante a instante, pero no hay escapatoria. Si se nos cierra la corte del rey y de sus varones, no tenemos mejor manera de averiguar lo que ocurre en el país sino confundirnos con el pueblo llano, frecuentar los mercados, escuchar a los juglares. Lo que se comenta en los mentideros siempre contiene, pese a todo, un grano de verdad. Y tan pronto como llegue a vuestros oídos algún rumor que se refiera a nosotros, trataréis de verificarlo y me lo haréis saber. Que nadie intente hacer la guerra por su cuenta, es peligroso y suele conducir a la desgracia, solo la unión nos hace fuertes. Por este motivo voy a dividir el país en 20 distritos. En Londres tengo ya dos hombres, uno en Winchester, dos en Lincoln, dos en Canterbury y uno en Carlyle. A los dos hermanos recién liberados les he asignado misiones en York. Pensadlo bien y que cada uno vea dónde prefiere actuar. El hermano Lorenzo de Toen y me acompaña a mí. Nos resta la cuestión de cómo entrar en las prisiones de nuestros hermanos y cómo conseguir las informaciones que necesitamos. Casi todo puede comprarse, pero los sobornos cuestan mucho dinero. ¿Cuánto tenéis vosotros? Los caballeros se miraron los unos a los otros. Contaban con sus caballos, sus armas y sus ropas, que era todo cuanto poseían en el temple, pero dinero. Al principio disponían de lo más indispensable, pero había transcurrido casi un año y las reservas empezaban a agotarse. Ricardo suspiró. Con la mímica bastaba para hacerse cargo de la situación. Es preciso que os ganéis la vida por vuestros propios medios, en la medida de lo posible. Los que sepan leer y escribir lo tienen más fácil, los escribientes públicos están muy solicitados. En cuanto a los demás, no ha de faltarles oportunidad para emplearse, o deben aprender a vivir sobre el país, adaptando sus costumbres y sus horarios a lo que proporcione la tierra. Pensad en vuestros hermanos que están a pan y agua. Para mañana necesito que me ayuden tres hombres, y uno de ellos será el hermano Lorenzo. Hizo una pausa y titubeó un poco, antes de elegir. El segundo será el hermano Edmundo, y el tercero. Su mirada recorrió la fila de hombres silenciosos y se fijó en el Herculeo Huberto el Jabalí. El tercero será el hermano Huberto. Saldremos mañana hacia la hora nona. Antes de que pase la noche, el hermano Edmundo os repartirá el oro, hecho esto, dispersaos sin demora e idé cada uno al distrito que le haya correspondido. Tomad enseguida vuestras disposiciones para la partida. Hacia el anochecer impartiré mis instrucciones. Sí, señor, en nombre de Dios, respondieron todos al unísono. Él se sacó del manto su bolsa ya bastante mermada, extrajo un par de monedas y llamó a Roberto el Lobo. Un hermano del temple ha muerto esta noche, dijo. Ahora, según el artículo decimoprimero de nuestra regla, el temple debe dar de comer a un pobre durante cuarenta días. ¿Querríais encargaros de ello, hermano Roberto? Pero con discreción, que no se sepa que proviene de nosotros. Sí, señor, en nombre de Dios. Ricardo asintió con la cabeza. El dolor del brazo lo tenía casi paralizado y habría preferido tumbarse enseguida para descansar y hacer acopio de fuerzas con vistas a la jornada siguiente. Pero antes de llegar a unir las manos para el Padre Nuestro con que se clausuraba el capítulo, Uberto el jabalí se adelantó y cayó de rodillas con la cabeza inclinada en actitud de penitente. Uberto era un hombre honrado a carta cabal, franco y sencillo. Al comprender que había sido engañado y manipulado por Gilberto de Mansoura, le invadió el remordimiento por su falta, a tal punto que no lograba manifestarlo en palabras. Levantó la mano derecha y empezó a balbucir. Mi señor Ricardo, os juro fidelidad y os seguiré mientras esté preso nuestro maestre. Si alguna vez quebranto este juramento, que Dios me lo demande. Lo juro por la cruz de vuestra espada. Entonces le imitó Enrique de Ascalón, y uno a uno los demás también siguieron su ejemplo. Ricardo, conmovido, los miró con una emoción desconocida para él hasta entonces. Mentalmente, sin embargo, le parecía estar viendo a la vieja bruja escondida entre las sombras de los árboles, que agitaba el puño contra él y graznaba con su voz de corneja. De nada os servirá el querer ocultarme vuestro origen, Alteza. Vuestras manos os traicionan. Y casi le pareció sentir los dedos huesudos alrededor de su propia garganta, tratando de ahogarle. No os arrodilléis ante mí, sino sólo ante Dios, los recombino. Yo no soy más que un esclavo suyo que intenta servirle y evitar la desaparición de la hermandad del temple. Tomando con la derecha la mano izquierda, paralizada por el dolor y entumecida, dijo el Padre Nuestro, que los demás repitieron. Luego se volvió, rechazó la mano tendida que iba a ayudarle y buscó un lugar a la sombra, donde se tendió sobre el musgo. Desde allí dirigió a sus hombres en un ejercicio de combate como jamás había practicado ninguno de ellos. Sobre todo Lorenzo de Toeni, quien al igual que los demás no había trepado en su vida por una cuerda, fue obligado a practicar escalando las copas más altas de los árboles hasta que aprendió a hacerlo con rapidez suficiente para que Ricardo se diese por satisfecho. 15. Las torres de ladrillo que cabalgan sobre el ancho y viejo lomo del Támesis, donde hoy tienen su morada juristas letrados, antaño por caballeros templarios habitadas, hasta que cayeron arruinados por el orgullo. Edmund Spencer, protalmión. La noche transcurrió sin que nadie les molestase. Por la tarde Ricardo cursó instrucciones detalladas a todos sus hombres, y luego llamó a los tres caballeros que él mismo había elegido. De la acémila descargó tres bultos que repartió entre ellos indicándoles que debían cambiar de ropa. «Creo que será lo más indicado para ti», dijo con ironía mientras Huberto el jabalí desempaquetaba un hábito de fraile carmelita destinado a envolver su voluminosa humanidad. Los otros dos llevarían ropas de ciudadanos corrientes, que les permitirían pasar perfectamente desapercibidos. Preparados para el viaje. Hay un buen trecho de cinco horas a caballo por lo menos. Es preciso que lleguemos a Londres unas dos horas después de la puesta del sol. Los caballeros asintieron y después de montar en sus caballos, emprendieron la marcha, Ricardo el primero de todos. Bien entrada la noche llegaron por fin los cuatro hombres a la ribera meridional del Támesis, bastante lejos todavía de avistar las murallas de la ciudad. Ricardo apuntó hacia la derecha, sobre la otra orilla del río. «Esta noche iremos allá». Los demás siguieron la dirección a donde señalaba e intuyeron envuelta en la oscuridad la terraza del temple que daba al río. «¡El temple!» exclamó Edmundo el león sin disimular apenas su consternación. Pero Ricardo impuso silencio. «Es el lugar en donde el maestro el amor prometió dejar algo para un caso de necesidad. No hay otro mejor. Estarán bien vigiladas nuestras pertenencias». Quiso saber Toeni. Lo suficiente. Todo quedó allí, o casi todo, tal como estaba, en especial las reliquias de la iglesia, los cálices, los incensarios y demás vasos sagrados, la plata, las vestiduras sacerdotales, los misals, nuestras dos Biblias, los himnarios y los antifonarios. Nada se llevaron, y valía la pena poner un par de centinelas. «¿Qué probabilidades tenemos de poder entrar y salir sin ser atrapados?» preguntó Edmundo. «Nosotros nos conocemos esos edificios de memoria. Esa es la ventaja que tenemos, hay que actuar con precaución, naturalmente. No sabemos con exactitud dónde habrán apostado los centinelas en el interior de la muralla. ¿Por dónde entraremos?» preguntó Huberto el jabalí. «Por la muralla. La terraza y los muelles ofrecen demasiado peligro, son superficies descubiertas donde seríamos vistos con facilidad». La mirada de Ricardo barruntaba los anchos muros lejanos flanqueados de poderosas torres. «Los muros exteriores son lisos y no hay dónde agarrarse, así que los escalaremos con cuerdas». Abrió el manto y les mostró la soga no excesivamente gruesa, pero resistente, que llevaba enrollada al cuello. «Procuraremos superar la muralla por la parte más próxima a nuestro objetivo, a fin de reducir al mínimo nuestro recorrido dentro del recinto». «¿Por dónde, pues?» inquirió Toeny. «Por el cementerio de los Carmelitas. La muralla que dominaba la orilla opuesta con su imponente altura inspiraba un respeto considerable. Escalar aquello parecía imposible, y sin embargo Ricardo se mostraba tranquilo y seguro de su plan. Es necesario que aventuremos lo más difícil. No tenemos otra manera de conseguir dinero». Titubeó Lorenzo de Toeny. «¿Cómo no quieras robar el tesoro real de la torre?» Se burló Ricardo, meneando la cabeza. «Si hubiese otro medio, no dudes que yo lo habría elegido. Se necesita dinero para comprar informaciones, para sobornar conciencias, para comprar ungüentos, para socorrer a los enfermos y los heridos. Algunos de los más ancianos y frágiles murieron ya en las cárceles, por ejemplo el hermano Adán LeMaison, fallecido poco después del miércoles de ceniza, cuando apenas llevaba un mes encarcelado. Como él, muchos no vivirán para ver cuál ha sido la sentencia del Papa». Ricardo miraba al otro lado del río, con un rictus amargo, mientras recordaba a Thomas de Lincoln. Estaría el anciano entre los sobrevivientes del cautiverio. Aunque el rey hubiese dispuesto expresamente que los templarios no fuesen arrojados a los calabozos más profundos y terribles, de poco le serviría tal merced a los miembros gotosos de un anciano. «Bien», prosiguió tratando de ahuyentar los pensamientos sombríos. «Creo que todos entendemos que habrá más muertes si no actuamos con celeridad, y serán en el tormento. Y que le faltó tiempo al amor para buscar un escondrijo más seguro. Así pues, ¿a qué esperamos? Con mi peso yo jamás conseguiré trepar a esta muralla», se lamentó Edmundo. «Sólo entraremos el hermano Lorenzo y yo. Por la divina sangre». Exclamó Edmundo, atónito ante la audacia del plan. «Confío en que consigáis regresar sanos y salvos. Sabes a qué te arriesgas si te atrapan. A ser despellejado vivo, y tu piel colgada sobre el portal para escarmiento público. Al menos, eso fue lo que hicieron con los ladrones que hace cinco años se llevaron de la capilla de la PIX y del arca del tesoro del difunto rey, en la cripta de la abadía de Westminster. La noticia no impresionó a Ricardo. Voy a tener algún reparo en llevarme lo que es nuestro, cuando el mismo Eduardo que tú has mencionado nos arrebató 10.000 libras de los sótanos del temple diciendo que quería inspeccionar las joyas de su madre. He de plegarme ante la cólera de su hijo, el cual todavía es peor que el padre. Supongo que no habrás olvidado el día que saqueó nuestra cámara del tesoro con la complicidad de Pierce de Gaveston». Dicho lo cual se puso en pie. Los demás le imitaron y el grupo echó a andar por la orilla hasta que descubrieron un bote de remos oculto entre unos matorrales. Voy a explicaros el desarrollo de la operación. A medianoche relevan la guardia de la muralla, de manera que cruzaremos el río antes de esa hora. Edmundo nos aguardará con Huberto en el cementerio. Tres horas después vuelven a relevarse los centinelas. «Os lanzaré dos sacos de monedas de oro, vosotros los recogéis y pasáis otra vez el río. Uno de estos sacos será suficiente para proveer de todo lo necesario a nuestros hermanos de Beald antes de ponerlos en camino. Cuando les hayáis entregado el oro, llevaréis el otro saco, el más pesado, con nuestros caballos y nuestras armas, a las estribaciones del bosque de Woultham, a donde calculo que llegaremos mañana hacia la hora nona. Y si nos persiguen, el oro quedará seguro en vuestras manos mientras nosotros los despistamos». Ricardo alzó la mirada a las estrellas. La luna menguante daba una claridad plateada que se le antojó excesiva. Dejaron atados los caballos y subieron en la pequeña embarcación. Huberto alzó los remos con cuidado y los sumergió evitando hacer ruido para poner la barca en movimiento de un fuerte tirón. A lo lejos se escuchaba el arriba-arriba, de otros remeros que contraviniendo todos los reglamentos llevaban a Londres ciudadanos sorprendidos puertas afuera por el toque de queda. Los cuatro caballeros no dijeron ni media palabra hasta que se hallaron en la otra orilla, donde se refugiaron a la sombra de un caserío. «Dejadla aquí», susurró Ricardo. El reflujo, con la sequedad de las últimas semanas, hacía que las aguas estuvieran en niveles muy bajos. Sacaron la barca a tierra y, siempre amparándose detrás de las casas, ganaron un sendero estrecho que conducía hasta la orilla. Olía a basuras y a podredumbre. El camino arrancaba de un lugar llamado popularmente, el Callejón de las Rabizas, una calle estrecha que continuaba por el otro lado hacia el norte, en dirección a Flit. Flanqueaban ambas aceras de la calleja unos antiguos burdeles muy venidos a menos, que por el lado oriental se arrimaban, literalmente, a la tapia de la propiedad de los carmelitas. En los soportales, algunas mujeres ligeras de ropa tomaban el fresco de la noche. Un grupo formado por tres borrachos discutía de pie con una mujer de mejillas encendidas de carmín, melena roja como el fuego y turgentes y bien formados pechos que se le salían del corpiño. A lo que parecía, la discusión versaba sobre el precio exagerado, pero ella llevaba la voz cantante y no se apartaba un dedo de la puerta, impidiendo el paso con su propio cuerpo. Ricardo se detuvo y luego se abrió paso entre la clientela. —¿Alguna dificultad, Meg? —No, señor, ninguna que yo no pueda resolver, contestó ella en tono de indiferencia al tiempo que se ponía en jarras y le lanzaba una ojeada descarada, como si le tomase las medidas. —¿Queréis pasar? Con la misma indiferencia contempló Ricardo el corpiño desabrochado. —Si la señora da su permiso, replicó muy educadamente. En un gesto habitual, ella se echó atrás un rizo que caía sobre su frente. Ricardo empezó a subir los ruidosos peldaños de madera e hizo a sus compañeros una seña para que le siguieran, mientras Meg iba indicándole el camino hasta que llegaron a un camaranchón mal iluminado en donde aguardaban otras dos mujeres. —Hay trabajo, niñas, anunció Meg, y mirando con disimulo a Roberto y su hábito de monje, hará falta una más para el fraile, no. —Déjate de tonterías, Meg. Lo convenido es que nos dejes saltar por la buhardilla, y nada más, la interrumpió Ricardo, e hizo a demanda encaminarse hacia la escalera de mano apoyada en la trampilla, pero Meg le cerró el paso. —Y nada más. Dijo con una carcajada, acariciándole el pecho con la mano. Él sujetó la muñeca cuando la mano iniciaba el descenso hacia la cintura. —Otra vez, quizá, gruñó Ricardo, haciendo señas con impaciencia a sus atónitos compañeros, que iniciaron el ascenso por la escalera de mano entre vivas protestas de las otras dos mujeres. —Mirad que he despedido a tres pretendientes solo por complaceros a vos, y ahora nos dais plantón y nos dejáis al fresco. Y soltó de nuevo Meg su carcajada estudiada, haciendo un mohín con los labios. —Os pagaré el rato que os ocupéis con nosotros, pero no recibáis a nadie hasta que hayamos regresado, le indicó secamente Ricardo, mientras extraía un par de monedas de su bolsa ya casi vacía. —No se os olvida una cosa. Preguntó ella después de recibir las monedas, mientras Ricardo ponía un pie en el primer peldaño de la escala. Sin darle tiempo a responder, se alzó sobre las puntas de los pies y le besó en la mejilla, rozando sus abultados pechos contra el jubón. —Pero veamos, Ricardo, empezó Toen y cuando se hallaron entre los trastos de la guardilla, que además servía como despensa. —Calla. Ordenó el aludido, furioso, al tiempo que se disponía a salir por un ventanuco que daba a la tapia de los carmelitas. Uno a uno fueron descolgándose y saltaron al interior del huerto con sordo golpe. Avanzaron con precaución amparándose en el muro y en dirección al cementerio. A sus espaldas resonaban risas y gritos de diverso signo. Por lo visto la clientela había aumentado y se impacientaba en la calle. Sin hacer el menor ruido, los cuatro caballeros empezaron a andar entre las sencillas lápidas que cubrían las tumbas de los monjes. Estaban bajo la muralla del temple. Edmundo alcanzó a Ricardo y tomándole del brazo, le preguntó en voz baja, pero insistente. —¿Qué hemos de pensar de esa mujer? Se le ha solicitado su colaboración, y se le ha remunerado. El artículo 17 de nuestra regla dice que no nos es lícito tener trato con las mujeres, pero no prohíbe recurrir a la ayuda de las tales, —susurró. —Pues la verdad, no lo veo nada claro. Te conviene acostumbrarte a la idea. Y dio por terminada la discusión Ricardo. Sacó la soga con el garfio envuelto en un trapo, mientras se decía que sería preciso acertar a la primera. Lo había ensayado con mucha asiduidad y lo había practicado varias veces con éxito en Francia, sin que nunca le hubiesen atrapado. Los pasos de un centinela resonaron en medio de la noche, justo por encima de sus cabezas. Con la espalda apoyada en la muralla y los pies firmemente plantados en el talud, alzó la cabeza mirando aquella altura vertiginosa. La respiración agitada de los demás traicionaba el nerviosismo que los embargaba. —Procura que no te suden las manos, Toeni, —susurró. —Te toca ayudarme porque yo no puedo trepar con una mano. Extrajó otro bulto que guardaba debajo del manto y se lo pasó a Toeni. —Déjala caer cuando hayas llegado arriba, —susurró con una sonrisa, como disculpándose, y señaló con un ademán su brazo entablillado. —Siempre llevo algo práctico para un caso de necesidad. Era una escala hábilmente trenzada de cuerda delgada, que se desenrollaba sin hacer ruido. Los pasos del centinela se alejaron y Ricardo empezó a hacer molinetes con el garfio. Entonces la campana de los carmelitas empezó a tocar. Era el instante esperado por Ricardo, quien arrojó la cuerda, y se oyó un sordo choque del hierro sobre la piedra. Una de las fortalezas más inexpugnables de la cristiandad, y tú la escalas como si fuese un juego. Se admiró Edmundo. Ricardo no hizo caso, los sentidos tensos, procurando escuchar los rumores procedentes del recinto. —Arriba. Ordenó, lacónico. Todo dependía de la celeridad con que fuesen capaces de trepar, disponían apenas de un breve momento para subir, saltar al otro lado y buscar dónde cubrirse. Lorenzo trepaba con agilidad. Ricardo esperó lleno de tensión e impaciencia. Tan pronto como el otro hubo coronado el muro y cayó la escala de cuerda, él inició la ascensión agarrándose con la mano válida y con los dientes. Pero no habría superado el último tramo si Toeni no le hubiese izado a pulso. No se detuvo ni para tomar resuello, no tenían tiempo. Ricardo dejó caer la cuerda por la parte interior del muro y con seco ademán le indicó a Toeni que se descolgase. Enseguida le siguió no sin alguna precipitación, pues ya se escuchaban cada vez más cerca los pasos del relevo. Ante ellos se extendían los galpones de las cuadras, el dormitorio de los gañanes y los escuderos, los claustros detrás y al fondo, apenas visible, el tejado cónico de la capilla. Cuando se hubieron alejado los centinelas, corrieron a refugiarse en las cuadras. Ricardo aguardó hasta que Toeni se halló a su lado para decirle. «Tus ropas son demasiado claras». Y desabrochándose el manto lo echó sobre los hombros de su compañero. Luego espió a los guardias de los adarves en espera del momento oportuno. Ahora, invisibles gracias a sus prendas oscuras, cruzaron el espacio descubierto de la plaza de armas y alcanzaron la serie de edificios de los claustros alrededor de la capilla. Como la otra vez, habían prendido antorchas a intervalos. Un centinela se apoyaba en la pared del portador de la entrada a la capilla, y otro vigilaba la sala capitular. Desde su posición no vieron a ninguno más. «Por aquí no se puede pasar», dijo Ricardo. «Iremos por los claustros a la derecha de la capilla de Santa Ana». Toeni asintió, por lo que volvieron enseguida sobre sus pasos y continuaron hasta una puerta baja que era la entrada lateral del claustro, al sur de la iglesia. Delante de ellos, al fondo de la calle adoquinada y dándoles la espalda, se veía un centinela con el chuzo en la derecha. Ricardo cruzó una mirada con Toeni y se deslizó hacia la puerta, siempre sin perder de vista al guardia. Tardó un largo y angustioso rato en lograr descorrer el cerrojo con ayuda de su daga. Por fin la puerta se abrió y él desapareció en el interior. Toeni lanzó una última ojeada al centinela e imitó a su compañero. Estaban a oscuras, en un pasillo tan bajo que casi los obligó a agacharse. El aire fresco del pasillo los ayudó a recobrar el aliento. Poco a poco fueron hallando su camino pasando frente a las estrechas celdas, donde no se encendían ya, desde el 8 de enero, las velas junto a las yacijas de los freires. Por último alcanzaron la abandonada capilla de Santa Ana y bajaron los cinco peldaños para entrar en la iglesia, tan silenciosa como siempre. El altar de San Juan tenía un par de velas encendidas, y también el de San Nicolás. Todavía se celebraban las misas de ánimas por los antepasados del rey, a cargo de seis capellanes pagados, lo mismo que los acólitos y sirvientes, del peculio de los templarios. Conmovidos, los dos caballeros contemplaron la belleza sencilla de su iglesia. Ricardo paseó la mirada por los retratos de los nobles sepultados en el deambulatorio. Amaba aquellas estatuas de piedra, que había visto allí siempre, desde que tenía uso de razón. Nunca había pasado junto a ellas sin contemplar con agrado los vivos colores con que estaban pintadas, con sus vestiduras, sus escudos, sus espadas, sus espuelas y sus cintos, brillos del oro, azul real y rojo a leña, de conformidad con las palabras de San Bernardo, adornan sus templos con armaduras, no con piedras preciosas, con escudos, no con coronas de oro, con sillas de montar y riendas, no con candelabros. Entristecido, volvió la espalda al deambulatorio y halló a sus pies la lóbrega desembocadura de una escalera de caracol por donde se accedía a las criptas y a la cámara del tesoro de los templarios, bajo la nave lateral de su capilla situada más al sur. Provistos de velas tomadas de los altares iniciaron el descenso, descorrieron los cerrojos de la pesada puerta claveteada y entraron en la cámara. Era pequeña, lo bastante para el secreto pero no tanto que no cupiera todo cuanto los caballeros preferían tener en lugar seguro. Algunas veces Ricardo y Toeni habían montado guardia allí, o habían acompañado a los clientes que acudían a inspeccionar sus depósitos. A la débil luz de las velas distinguieron apenas las repisas de piedra que en otros tiempos servían de estantes a varias arcas cuidadosamente cerradas y selladas. Todas ellas habían desaparecido. Al fondo de la estancia se hallaba un armarito de dos cuerpos, colgado de la pared con cuatro escarpias de hierro, y que había servido para guardar los apuntes financieros y otros documentos del temple. También este mueble había sido vaciado. Los documentos y manuscritos que los caballeros no lograron quemar a tiempo fueron confiscados. Ricardo indicó aquella especie de estantería con un ademán. Debe hallarse ahí detrás. Toeni se puso a trabajar, mientras Ricardo le daba luz. Tardó algún rato en poder alzar la estantería desprendiéndola de sus clavos para inspeccionar el lienzo de pared que dejaba al descubierto. Detrás de esta hornacina central debe existir un hueco, explicó Ricardo. Sucedió como él había anunciado. La losa se desprendía fácilmente de la pared, y hallaron una arqueta de madera. Toeni rompió el sello, forzó la cerradura y extrajo dos saquitos de cuero cuyo contenido inspeccionó con precaución. Era una cantidad de monedas de oro suficiente para hacer rico a un hombre. ¿Qué hacemos con estos papeles? Preguntó Toeni. Ricardo siguió la dirección de su mirada y se encogió de hombros. ¿Dejarlos aquí, supongo? Sacó del fondo de la arqueta varios legajos sellados y les pasó rápida revista. Algunos de los documentos llevaban un rótulo o un nombre, y otros ni siquiera esto. Había también relaciones que no contenían más que nombres y cantidades. Ricardo alisó con cariño un arrugado pergamino y soltó una carcajada. Los templarios habían sido prestigiosos banqueros. Los desgraciados nobles y mercaderes que tuviesen certificados de los caudales depositados en el temple no habrían tardado en darse cuenta de que sus documentos no se podían negociar, habiendo perdido todo valor. Por el contrario, los deudores del temple salían beneficiados, puesto que nadie acudiría a reclamarles que hicieran efectivo lo que adeudaban. Hasta el último momento, sin embargo, el maestro Lamor había registrado escrupulosamente todas aquellas operaciones. ¿Acaso hemos venido a estudiar viejos apuntes contables? Inquirió Toen y con intención. La tranquilidad de su compañero lo ponía nervioso y puesto que habían encontrado ya lo que buscaban, no pensaba sino en salir de allí cuanto antes. — Queda tranquilo, nos sobra tiempo — replicó Ricardo mientras ojeaba un par de páginas más, sin buscar nada en particular, sino solamente los recuerdos de un tiempo desaparecido y que ya no retornaría nunca. En aquel instante cayó al suelo un pliego que sin duda habrían introducido, suelto, entre los pergaminos. Tenía tres dobleces, de manera que no se podía ver nada de lo escrito, y estaba lacrado. Al recogerlo Ricardo reparó en que tenía un rótulo con un nombre, Lancaster, escrito en la temblorosa letra del anciano Thomas de Lincoln, en los últimos años rara vez había tomado la pluma y la tinta en sus manos gotosas, así como una fecha, agosto de 1307. Se volvió para mirar a Tony, pero éste, o bien había decidido reservarse su opinión, o no había advertido la importancia de aquel hallazgo fortuito. Ricardo contempló el sello. El anverso exhibía el cordero de Dios con la ureola, el reverso era la cabeza cortada de un encapuchado, el emblema particular del maestro el amor. Tomó el lacre entre el pulgar y el índice con intención de romperlo. Por el amor de Dios, Ricardo. Este pliego no está destinado a nuestros ojos. El aludido se volvió lentamente. Tú no has visto nada, hermano Lorenzo, es una orden. A lo cual rompió cuidadosamente el sello y desplegó el documento con precaución. Justificante de pago de la suma de 50 marcos a Tomás, segundo conde de Lancaster y mayordomo del rey, cuya cantidad se le entrega por el New Temple de Londres en paga y señal, habiendo prometido el susodicho conde guardar el secreto del nacimiento y origen de nuestro hermano Ricardo, caballero y pupilo del hermano Tomás de Lincoln. Firmado y sellado el día siguiente a la festividad de la Asunción, en el año del Señor de 1307. Había firmado a sí mismo el poderoso conde, y su sello figuraba junto al del maestro el amor y la temblorosa firma de Tomás de Lincoln. Los ojos de Ricardo miraban fijamente aquellas líneas como queriendo leer entre ellas para penetrar su completo significado. El conde de Lancaster, eso quedaba bien claro, estaba implicado en el secreto, a tal punto que podía permitirse el irrumpir en el temple sin más contemplaciones para extorsionar a un caballero sin tacha como Tomás de Lincoln y sacarle dinero. El 15 de agosto, justo dos meses antes de que él mismo fuese desahuciado del temple con la indicación de que debía buscar hacienda y fortuna al servicio de otro señor, ¿acaso temía Tomás de Lincoln que el avariento conde acabase por vaciar las arcas del temple? Tal vez se le ocurrió entonces la idea de que sería mejor enviar bien lejos al causante involuntario de tan molestas visitas. Ricardo alzó la mirada del pergamino. Tony fingía estudiar las hojas de acanto de un capitel de la entrada. Recordó la carta de Aimer, ¿acaso no había confesado Tomás de Lincoln que en su día se le encargó despedir al hermano Ricardo? ¿Y que el autor del encargo había sido su padre? Pero no, que su salida del temple seguramente no guardaba ninguna relación con aquella nota de pago, aunque no era imposible que el extorsionador hubiese precipitado la decisión. Incluso era posible que aquellas transacciones vergonzantes hubiesen funcionado durante años para enriquecer gradualmente al conde, pero entonces, ¿por qué habría sacrificado Tomás de Lincoln una fortuna, si el secreto carecía de importancia? ¿Y si las transacciones eran vergonzantes, como se hicieron constar por escrito y, sobre todo, cómo se pudo persuadir al conde para que firmase, suministrando así una prueba innegable de la vil extorsión? En su mente trató de imaginar al avil anciano y al imprudente conde, enzarzados en larga discusión hasta que el segundo firmaba el documento que debía comprometerle irremisiblemente. Ahora comprendía Ricardo por qué Gilberto de Mansoura había intentado prevenirle en contra del de Lancaster. ¿Pero qué sabía de todo aquello Gilberto? En cualquier caso, Ricardo echaba de ver que el odio de su enemigo no había sido cuestión de mera envidia. Quizá llegó a saber algo de los turbios manejos de Lancaster, poco o mucho, pero en todo caso lo suficiente como para tratar de impedir, incluso al precio de la propia vida, que Ricardo llegara a ser el jefe de todos ellos. Sin embargo, y cómo no podía explicar a los demás estos motivos verdaderos, aquel había formulado las acusaciones más ocurridas y escandalosas que se le ocurrieron. El joven templario se dijo que había actuado con acierto cuando dejó que se marchase la arpía del castillo de Porchester. Entonces sintió nacer en su fuero interno el deseo de sacarle la verdad al tal conde de Lancaster sin reparar en las consecuencias. Pero descartó enseguida el proyecto. Sólo una vez había visto al conde, y todavía le recordaba con claridad, alto y desgarbado de cuerpo, de aspecto siniestro y rasgos duros y toscos, revelando un carácter cerril y receloso, además de una gran brutalidad, como se manifestó cuando hincó espuelas a su caballo hasta sacarle sangre. Sonrió con cinismo. El conde preferiría hacerle matar antes que revelar ni una sola palabra del secreto que envolvía el nacimiento de Ricardo. Sumido en sus pensamientos, Ricardo volvió a doblar el documento y se lo guardó debajo de la camisa. Con una de mano ordenó a Toeni que pusiera la arqueta en su lugar, con todo su contenido. El armario quedó de nuevo colocado y después de inspeccionar el lugar procurando borrar todas las huellas de su visita nocturna, se retiraron para volverse por donde habían venido. Pero esta vez la suerte pareció abandonarlos. Un centinela se había situado a menos de cuatro pies de la salida del claustro. Estamos atrapados, susurró Toeni haciéndose a un lado. Ricardo apoyó la mano en el antebrazo del otro para tranquilizarlo y se deslizó a través de la puerta entreabierta. El golpe de maza que asestó en la nuca del centinela estuvo bien dirigido, y el guardián cayó sin exhalar ni una queja. Cuando acudió Toeni, Ricardo ya estaba quitándole el jubón de cuero. Ponte esto, pronto. Le ordenó, tras lo cual puso en su mano el chuzo del centinela y le impartió rápidamente algunas instrucciones. No tenían tiempo que perder, porque faltaba poco para el relevo de la guardia. Mientras Toeni corría a buscar el amparo de la muralla, Ricardo arrastró el cuerpo del guardia al interior del pasillo del claustro y cerró la puerta. Toeni trepaba por la escalera que conducía a los adarves y una vez arriba se puso a gritar. Ladrones. Bandoleros. Mientras su voz despertaba todos los ecos nocturnos, apuntaba con grandes aspavientos del chuzo hacia la capilla. Al volverse hacia allí los guardias, arrojó los saquitos llenos de monedas por encima de las almenas, hacia el exterior, sin que tal maniobra fuese observada. Menudeaban las voces de fondo y los pasos apresurados de los centinelas, al tiempo que dos sombras avanzaban cautelosamente entre las lápidas de los carmelitas, hurtando el bulto en dirección a la ciudad. Cuando Toeni empezó a descolgarse por la parte de fuera de la muralla, aquellos habían alcanzado ya el burdel de Meg. Suplicó a Dios que Ricardo no tardase en seguirle. Este había aprovechado la confusión general para alcanzar a su vez los adarves, pero luego se vio obligado a esconderse y aguardó con sangre fría el momento oportuno. Peores apuros había vivido en Francia donde más de una vez supo salir de una situación comprometida. Buscando a tientas en el cinto, su mano requirió la maza corta, que tan buenos servicios le había prestado en numerosas ocasiones. Empuñó con firmeza el arma y la arrojó lejos de sí describiendo un amplio arco. La maza cayó con sordo golpe sobre el tejado de las cuadras. Al instante todos los centinelas corrieron hacia allí, y Ricardo abandonó su escondite. Pero cuando se hirguió para ponerse de horcajada sobre el parapeto lo avistaron y le dieron el alto. Ricardo no titubeó ni un instante. De un salto se puso en pie sobre el parapeto, aferró la cuerda y se descolgó con una mano. En el recinto, voces de mando reclamaban más antorchas y resonaban las botas corriendo escaleras arriba. Alguien tiró de la cuerda tratando de izar al que huía, pero entonces se oyó un ruido de acero sobre piedra, la cuerda cedió y Ricardo cayó al suelo desde una altura equivalente al doble de la estatura de un hombre. El golpazo le dejó unos instantes sin aliento, pero se rehizo y enseguida se puso en pie para echar a correr a trompicones por entre las lápidas y hacia las ventanas débilmente iluminadas, mientras silbaban las flechas a su alrededor. Fueron los fuertes brazos de Lorenzo de Toen y los que le alzaron y le hicieron pasar en volandas el ventanuco de la guardilla de Meg. Jadeando, apoyó en el hombro de Toen y su único brazo sano y dijo solo. Me temo que hemos despertado a los carmelitas. 16. Hay una marea en los sentidos de la mujer, que si se toma con el flujo puede llevar. ¿Sabe Dios a dónde? Lord Byron, Don Juan. Los campos alrededor del castillo de Westminster se desperezaban bajo los primeros rayos del sol cuando Ricardo tiró de las riendas. Se anunciaba un día caluroso de finales del estío. Consideró los muros y las puertas del castillo real y, poniendo el caballo al paso, se acercó al puente levadizo. Traigo noticias para la señora de Lyons Laforet, dama de compañía de la reina, dijo al tiempo que mostraba al guarda el sello de Lyons Laforet, una huella en lacre del sello grande que Aimer lucía en el pulgar de su mano izquierda. Con esto bastó para que le franquearan el paso sin más averiguaciones. Pilgrim, agradecido, metió la cabeza en el saco de avena que le dieron cuando lo llevó a las cuadras. Enseguida Ricardo se hizo conducir a los aposentos de Blanca. El castillo de Westminster era bastante distinto de la torre, menos áspero y amenazador, y no tan lleno de funcionarios de la Administración Real, intendentes de la CECA, juristas y escribanos. Emplazado en el campo, fuera de la ciudad, se salvaba de los hedores del arroyo londinense, que en aquellos días calurosos convertían en un tormento la estancia en la capital. Junto a la ventana, Blanca contemplaba el amanecer, aguardando la irrupción de los primeros rayos del sol en sus habitaciones, y contuvo una exclamación de sorpresa cuando introdujeron a Ricardo. Madame, saludó él con una elegante reverencia, que entreabrió la capa negra dejando ver el jubón y la camisa de seda. A una seña de Blanca, el escudero y las dos camareras se retiraron de la estancia. — ¡Bienvenido a Westminster, señor caballero! No os esperaba tan pronto. — Es agradable veros aquí, respondió ella con cordialidad, alzando su refulgente mirada, pero se le heló enseguida la sonrisa de sus labios. — ¿Estáis herido? Dijo mirando el brazo puesto en el cabestrillo de color negro. — No preguntéis, dijo él quitando importancia a la cuestión. Es solo una herida, dentro de algunas semanas podré servirme nuevamente del brazo. Os ruego que excuséis mi curiosidad, señor caballero. ¿Cuánto había cambiado desde los días de Lyons Laforet? Las profundas líneas grabadas en su rostro reflejaban las privaciones, los sobresaltos y los desengaños vividos. Pero su dura mirada manifestaba la energía de una voluntad inquebrantable, decidida a no someterse jamás. Era un templario de pies a cabeza. No lo había dicho también Thomas de Lincoln en la única vez que quiso expresar francamente el afecto que le inspiraba. Para ella, la hermosa blanca de Lyons Laforet, acostumbrada a verse complacida en todos sus antojos, un hombre de tal especie era un misterio, un desafío irresistible. Un caballero que tenía la osadía de resistirse a tan seductora mujer. En semejantes situaciones, ella obedecía al reto de comprobar si él era capaz de vencer los impulsos del cuerpo, como en efecto había demostrado que así era. Pero ahora, a solas con Ricardo en sus aposentos del castillo de Westminster, y ausente a Imer desde hacía muchas semanas, concibió el capricho de reanudar el juego. Poco a poco retornó la sonrisa a sus labios rojos y, acercándose, apoyó una mano en su brazo. Muy cansado os veo, dijo. Mandaré que traigan vino para vos. Él contempló pensativo los negros ojos y se dijo a sí mismo que un poco de vino nunca podía hacer ningún daño. Con mucho gusto lo tomaré, gracias. Aquí estáis a salvo. Quedaos y descansad, agregó ella mientras se dirigía a la puerta para llamar a un criado. Cuando trajeron el vino y una vez se hubo retirado el paje, Blanca llenó hasta los bordes en dos cubiletes y le ofreció uno a su acompañante, quien agarró con firmeza el vaso de estaño y bebió la mitad de un solo trago, notando cómo corría el líquido por su gaznate y el calorcillo que le invadía enseguida. ¿Qué se sabe de nuestro rey? ¿Le va mejor ahora con su esposa francesa? Preguntó con vivo interés. Peor que nunca, tanto al uno como a la otra. Dijo Blanca soltando una carcajada, y fue a sentarse en un escabel junto a la ventana. El rey está huraño porque le han quitado a su favorito, y la reina no disimula lo mucho que le complace la lejanía del hermano Perrot. Además le estropea todos sus planes para traerlo de nuevo a la corte. Son como perro y gato, y sin embargo, cuando Isabel escribe a su padre se queja de que Eduardo ha desertado del lecho conyugal. Comprendo el desinterés de Eduardo, al fin y al cabo no es más que una niña. Una niña, decís. Bien la habéis mirado. Es excepcionalmente hermosa. Pero caprichosa, exigente y vanidosa, objetó Ricardo. No hay que olvidar que ha sido ofendida más de una vez por Gaveston, y también por el mismo Eduardo. Maefo Uai. Apenas había puesto los pies en tierra inglesa cuando Eduardo la dejó plantada en presencia de toda la corte para abrazar a Gaveston. Que como siempre, iba más regiamente ataviado que el propio monarca. Por cierto, ¿sabíais que durante la ausencia de Eduardo en Balón para celebrar sus bodas, Gaveston aprovechó que se le hubiese confiado la custodia del sello para ponerlo en un gran número de pergaminos en blanco? Ricardo la miró con incredulidad. Así es, corroboró Blanca. Y ahora él luce las joyas que le envió a Eduardo el rey Felipe como parte de la dote. La carcajada de Ricardo resonó con fuerza en toda la estancia. No es de extrañar que Felipe conspire contra Eduardo en complicidad con los cabecillas de los varones ingleses. Blanca hizo eco a sus risas y se acercó para llenar por segunda vez el cubilete de Ricardo. Mientras él levantaba el brazo para llevarse el recipiente a los labios, ella acarició la manga de seda. Estas ropas hacen de vos un hombre completamente distinto, dijo. Las damas de la corte todavía preguntan quién era el guapo caballero que me daba el brazo para entrar en la capilla del castillo de Porcheste. Si fueseis un hombre libre, que no obligado por los votos de vuestra orden, todas serían vuestras, una tras otra. Quiso halagar la vanidad masculina, pero no le valió la astucia. Su cuerpo necesitaba un hombre, le necesitaba a él. Pero él miraba sin verla, como si no tuviese delante sino el vacío. Con un suspiro, se dejó caer en su escabel. Pardiu, ¿qué le pasaba? ¿Acaso ya no era capaz de seducir a un hombre? Él se plantó a su lado con tres zancadas y ella pudo notar cómo titubeaba su mano antes de ir a posarse en el hombro desnudo. Ose fatigado. Preguntó solicito, a lo que ella, sin decir palabra, le tomó la mano y depositó un beso en la palma. El contacto de aquellos labios cálidos lo estremeció de pies a cabeza, pero se contuvo y consintió que ella siguiera acariciando su mano. ¿Os sentís muy desgraciada aquí? Continuó él en voz baja. Ella rió, un poco avergonzada. Sola, eso sí, replicó en tono apenas audible. Y me aburro tanto. No explicó el por qué, dejándolo a la imaginación del hombre. Pero era en vano, porque él interpretaba sus palabras en otro sentido muy diferente. En el castillo de Westminster podía hallarse animación más que sobrada, pero al mismo tiempo era posible que una persona se sintiese inmensamente sola allí. Ricardo elevó una breve oración al cielo suplicando perdón y tomó la mano de ella entre las dos suyas. Puede que os sintáis sola, dijo en voz baja, pero los que os aman están a vuestro lado con el pensamiento, sobre todo en estos momentos. Enseguida se incorporó y anunció. Ahora debo dejaros. Volveréis pronto. Preguntó ella en tono de súplica, a lo que él asintió, se envolvió en el manto y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. A mediados de octubre, Ricardo regresó a Londres y se encontró con Blanca en el jardín de la casa de un rico sastre francés, tras haberle anunciado su visita la víspera. Al leer la misiva, las pálidas mejillas de la joven cobraron un poco de color. Ricardo estaba al fondo del jardín, junto a una ladera cubierta de césped que descendía suavemente hasta la orilla del Támesis. Sus prendas oscuras parecían fúnebres en medio del esplendor de las flores. Él se volvió al escuchar el rumor de sus pasos e hizo un amago de reverencia. Inopinadamente ella le echó los brazos al cuello y le besó ambas mejillas. Tan solitaria os habéis sentido. Bromeó él, y ambos rieron. Oh, Ricardo. Hace tanto tiempo. Suspiró ella. Cuando él le ofreció el brazo, ella lo tomó, apoyándose un poco más de lo necesario, lo mismo que aquel día en que la condujo hasta el altar de Santa María. Hemos pasado una temporada muy dura, pero ahora la red ya empieza a funcionar, comentó él. Pasearon sendero arriba y abajo por entre los macizos de flores y las plantas de adorno. Preferiría regresar a Francia hoy mismo, mejor que mañana, confesó Ricardo, pero todavía no estoy muy seguro de mis hombres. ¿Cómo estáis vos, madame? Os cuidan bien. Estaréis en buenas manos cuando llegue la hora. La reina me ha ofrecido los servicios de su propio médico de cabecera. Me ha visitado ya, y todo marcha bien. Cuando llegue el momento podré disponer de una comadrona francesa. Es decir que no tenéis motivo para estar preocupado. Si hay algo que yo pueda hacer por vos. Soy vuestro humilde servidor, Madame. No os parece que ya sobrelleváis bastante. No. Hablemos en serio, mi buen amigo. Sé que sois atento y os preocupáis por todos, y además un caballero cortés y considerado, titubeó unos momentos antes de proseguir. Decime una cosa, fuisteis vos quien irrumpió en el temple. Ricardo se limitó a sentir con la cabeza, y ella soltó una carcajada. Lo sospeché enseguida. Ellos ni siquiera saben todavía qué fue lo que os llevasteis, aunque están seguros de que robasteis algo. Una fortuna. Replicó Ricardo sin falsa modestia. Nos ha permitido comprar ropas, armas, caballos y gran número de mediadores útiles. Hubo un silencio mientras ambos contemplaban el verde paisaje de la otra orilla del Támesis. Hay novedades de Aimer. Preguntó él. Ella se encogió de hombros. Poco han cambiado las cosas en Francia. Por ahora podemos quedar tranquilos. Pero si las cosas empeorasen desencadenaría un infierno. Exclamó él con agitación. Blanca le asestó una mirada de reojo y comprendió que lo decía en serio. Sintió la súbita urgencia de retirar la mano que tenía apoyada en su antebrazo, pero se contuvo a tiempo. Y pensar que a veces creía conocer a aquel hombre. Con veinticinco hombres. Inquirió prudentemente. Y aunque tuviera que hacerlo yo solo. Vamos a procurar que vuestro hijo nazca en un mundo un poco mejor que el que tenemos actualmente, madame. La visitó de nuevo hacia el final del mismo mes, cuando ya los días empezaban a acortarse y las hojas del jardín cambiaban a tonos pardos, amarillos y rojizos. Había recorrido al galope tendido toda la distancia desde Glastar, cara al este, para poder hablar media hora con ella en la trastienda de un encajero londinense, a donde acudió Blanca con el pretexto de completar el ajuar de la futura criatura. Va todo según vuestros gustos. No os habrá fatigado demasiado el desplazamiento a la ciudad. Preguntó él con su solicitud habitual. Para nada. Dispongo de un vehículo muy confortable. Él reía con satisfacción al ver el rostro lozano de la joven. La próxima vez nos veremos en Windsor, anunció. Eso no podrá ser. Resultaría demasiado expuesto para vos. Ricardo tomó un pedazo de gasa y lo alzó en el aire. Esto es la muralla de un castillo. Lo atravesó con los dedos y profirió una carcajada. Así se entra, y así se sale. Permaneced recluida en vuestras habitaciones durante la misa de todos los santos. Allí estaré. Ella le tomó la mano y la encerró entre las suyas, cuyas palmas ardían. Tiempo hubo en que habría sido capaz de sacaros los ojos con las uñas. Y vos lo sabíais. ¿Por qué sois tan bondadoso conmigo? ¿Por qué sois la esposa de mi mejor amigo? Quiero a Imer como si fuese un hermano carnal mío. Y os quiero a vos como querría a una hermana, si la hubiese tenido. Respuesta no menos diplomática que sincera. Blanca le mostró una sonrisa radiante y oprimió el dorso de la mano de él contra su propia mejilla, roja como la grana. Todavía buscaba una oportunidad de seducir a aquel hombre irresistible y conquistarlo. Aquel caballero sin tacha y su castidad inexpugnable se habían convertido casi en una idea fija para ella, y no podía evitar el jugar con él a su juego encantador. Retiró la mano de la mejilla y la oprimió sobre sus pechos. «Deberíais visitarme más a menudo, Ricardo. Os necesito», susurró. Él deseaba retirar la mano pero no se atrevió a hacerlo temiendo ofenderla. «Vuestros deseos son órdenes para mí, madame. Permitís que recupere mi mano». Cediendo a un impulso súbito, ella se puso en pie de un salto y le echó ambos brazos al cuello. «Me entristece que os vayáis. Siempre os echo en falta». Él llevó ambas manos hacia las muñecas de ella para deshacer el abrazo. «Bésame, Ricardo», suplicó ella. «Hace tanto tiempo que no he notado los labios de un hombre sobre los míos. Soy un monje, madame», respondió él, «muy serio. He hecho voto de celibato con los juramentos más severos de toda la cristiandad. Os ruego que no me tentéis», dijo, aunque el perfume de ella aturdía sus sentidos. «Dijisteis que yo era como una hermana para vos», objetó ella, entre risas. «Aunque fuerais mi madre, no podría besaros. En realidad ni siquiera tengo derecho a estar aquí». En otros tiempos una reacción así habría provocado en ella un acceso de cólera, pero en esta ocasión se limitó a bajar los ojos y contempló el cinto de cuero del templario. «¿Por qué me rehuís, Ricardo? No soy de vuestro agrado. Podríamos amarnos mucho vos y yo». No sabiendo que contestara tales palabras, se hirguió y la miró tratando de aparentar severidad. Si fuese posible taparle la boca. Pero no se atrevió a hacerlo. «Ven, Ricardo», siguió ella, «invitadora. Necesito amor. Vuestro lecho está frío y solitario lo mismo que el mío. ¿Sois deseable?», habló el con titubeo. «Aimer os ama. El amor de vuestro esposo os dará calor aunque él no esté aquí para compartir vuestro lecho». Ella asintió y soltó una repentina carcajada. «Dios mío. ¿Cómo se les ocurriría encerraros en un convento? No es justo que el señor se reserve en exclusiva a un mozo tan bien parecido. Los frailes demasiado guapos son una maldición para sí mismos y para las mujeres que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Nuestra regla no se discute, Madame», replicó él con decisión. «El hábito blanco es nuestro símbolo. El día de todos los santos amenazaba con ahogarse en un chubasco interminable. Refugiado detrás del ventanal de blanca, Ricardo contemplaba a través de la cortina gris de agua la muralla que ceñía el recinto. No se veía apenas un centinela, casi todos estaban oyendo misa, o se habían cobijado en las garitas. Ello le había servido para entrar fácilmente por la puerta de atrás sin ser visto. Esa capilla está plagada de corrientes de aire. «El rey Eduardo va a pillar un resfriado», refunfuñó, pues él mismo tenía las ropas empapadas y sentía escalofríos. Tumbada en un canapé, Blanca soltó su risa melodiosa. «No hacéis más que protestar por el mal tiempo, sin daros cuenta de que tenéis el sol a la espalda». Él se volvió, divertido por el oculto reproche. «La modestia os sienta bien, madame. Decid, cómo sobrevivís a este clima tan infecto. Apostaré a que pasáis enfermo toda la invernada. Aquí en Inglaterra casi todos tenemos un techo permanente. En Francia la situación es más difícil. La vida de un proscrito es dura. En algunos lugares hemos construido refugios subterráneos, bien defendidos y abastecidos de provisiones. En caso de peligro o de mal tiempo suministran una buena protección. ¿Y con qué os mantenéis? ¿Cómo de lo que encuentro en el camino, vallas de los bosques, plantas comestibles, setas, nueces, manzanas? Manzanas. Eso es pienso para los cerdos». Él soltó una carcajada. A veces un faisán u otra pieza de caza menor por el estilo. Ella rió de nuevo. «No te da vergüenza, templario. A ver si te atraparán por cazador furtivo. Podrían atraparme por cosas peores. Se aprende a valorar las cosas sencillas. Sabíais que hemos traído de Oriente muchas especias y hierbas aromáticas». Ella sintió. «Seguro que los del temple comíais estupendamente. En eso os equivocáis. Los días de abstinencia, un potaje de verduras, por lo general. En cuanto a las hierbas exóticas, las más de las veces nos limitábamos a olfatearlas en la despensa. En el refectorio los lujos estaban tan prohibidos como todo lo demás. A Blanca no le parecía bien. ¿Por qué no ha de sazonar un poco sus platos el monje, desde el momento en que se le señalan cuatro días de abstinencia por semana? El mismo Bernardo de Claraval condenó los hábitos culinarios de otros frailes y, cuando nos dio nuestra regla, dejó escrito que, rechazamos los alimentos sencillos que nos ofrece la naturaleza y por eso aguzamos el apetito con toda clase de sabores artificiosos, combinando entre sí de infinitas maneras los distintos alimentos y echando a perder así los sabores naturales que Dios ha asignado a cada cosa. ¿Negaréis acaso la sabiduría de tales palabras? Ella denegó con la cabeza y Ricardo prosiguió. Bien, pues por eso como manzanas, y puedo aseguraros que en lo tocante a sabores, el señor sabe lo que hace, y también los cerdos. Me divierte vuestra conversación. Río Blanca. Él tomó asiento en un escabel al pie del canapé y se dispuso a escuchar las novedades de la corte. Hace varios días el rey dijo cosas muy favorables de vos. Entonces yo le pregunté si, en vista de que tiene tan buena opinión de vos, querría interceder en vuestro favor ante el Papa a fin de que os sea levantada la excomunión. ¿Y qué contestó él? Se mostró muy contrariado y dijo que estaba negociando con el Papa el levantamiento de la excomunión promulgada contra el desterrado Pierce de Gaveston. Y que no quería comprometer sus posibilidades formulando otra petición tan desaforada. No quise insistir, no fuese a desvelar con ello nuestras relaciones. Hasta el presente vuestras asiduas visitas aún no han sido observadas por nadie. Ricardo se encogió de hombros, pero su indiferencia era fingida. Blanca prosiguió. Nuestro rey me ha contado que incluso escribió a Felipe el hermoso para suplicarle su mediación. Ricardo se quedó mirándola con sorpresa y luego soltó de nuevo su estentórea carcajada, provocando a su vez una mirada sorprendida de Blanca, que nunca le había visto tan despreocupado y de buen humor. Eduardo es un necio, un débil y un frívolo. Más le valdría haber nacido saltimbanqui o cómico de la legua. Tened vuestra lengua, Ricardo, os lo suplico. La vida en la corte me ha enseñado que es peligroso decir lo que pensamos. Aunque casualmente sea la verdad. Sobre todo cuando sea la verdad, le corrigió ella. Sí, después de todo lo que he sabido de él, me parece que le importa más su favorito que la prosperidad o la desgracia de su pueblo. Pone más empeño en conseguir que el hermano Perrot regrese a la corte, que en defender los derechos de sus súbditos. Condenado loco. ¿Por qué no se lo llevarían a Palestina junto con el corazón de su padre? Tratando de apaciguar el ánimo de su interlocutor, Blanca objeto. Eduardo es hombre cordial, y de carácter sumamente bondadoso, incapaz de hacer daño a una mosca. En cambio la bella Isabel es demasiado perfecta, demasiado fría, incapaz de darle el amor sencillo que el ansia. El drama de su vida consiste en haber nacido príncipe. ¿Cuántas veces le he oído lamentarse de que todo el mundo le compare con su padre? ¿Por qué no dejan que sea él mismo? Es un muchacho, apenas adulto, y dudo que llegue a serlo nunca. Tenéis razón, contestó Ricardo, deponiendo su cólera. Y Blanca mudó la conversación. Creo que voy a construir una casa para mí cerca del palacio de Westminster. Queda cerca de Londres y lo bastante cerca de la familia real. Si he de permanecer mucho tiempo en este país, como me temo que así sucederá, necesitaré una casa propia. Mientras Felipe se arreinó me atrevo a regresar a Francia. Pero es mucho gasto, ¿os parece justificado el construir una casa en las cercanías de Londres? Él reflexionó un instante y contestó. Me parece incluso necesario. Así podréis recibir a quien se os antoje sin preocuparos de si sois vista por otras personas. Ah. Lo decís pensando en vos mismo. En otras palabras, no estabais hablando en serio. Os ruego que me disculpéis, madame, pero creo haberlo dicho muy en serio, replicó él. Mucho me cuesta el mantener lejos de mí a los representantes de la justicia seglar y a los de la eclesiástica, sin contar con estas visitas que os hago. Por lo que toca a vuestra hacienda, me parece que sería una inversión acertada. Los habitantes de Londres son cada vez más ricos e influyentes. Podréis revender la casa cuando os convenga, y pedir por ella un buen precio. Poniéndose en pie, se despidió con breve reverencia. — Excusad, madame, pero debo partir. Regresó a Francia dentro de pocos días. Ella no pudo disimular su contrariedad. Ha ocurrido algo que reclame vuestra presencia. Preguntó con temor. No, pero mi misión aquí ha terminado. Todo está saliendo de acuerdo con nuestras previsiones, y la queja más grave que tienen nuestros hermanos presos es que la asignación que reciben del peculio de la orden no les alcanza para hacer lavar sus ropas con la debida regularidad, concluyó con una carcajada amarga. Voy a Francia para tomar disposiciones con vistas a la inminente apertura del proceso contra la orden. Blanca también se puso en pie, dejando ver la curvatura de su vientre. Le faltarían unos tres meses. Por eso estabais tan alegre. No, es vuestra compañía la que me permite olvidar un rato nuestra situación real. Deseáis que transmita unas palabras a Aimer de vuestra parte. Nos veremos allí, estoy seguro. Ella, algo confusa, titubeó un poco. Era obligado, naturalmente, hacerle saber al menos que su embarazo progresaba normalmente. Pero sus pensamientos no estaban al lado de Aimer, sino con el hombre que ahora se despedía. Con gestos precipitados tomó un pergamino y la pluma de ganso. No escribáis, le pidió Ricardo. Prefiero transmitirle vuestro mensaje de memoria. Ella asintió. La alteración de su ánimo había despertado a la criatura que llevaba en su seno y que pataleaba en aquellos momentos con impaciencia. Decidle que estoy bien y que le he hecho en falta, sobre todo ahora, dijo, algo ausente. Y que contaré los días hasta que regreséis, quiero decir, hasta que él regrese. Dios mío. Ricardo, vuestra visita me hace mucho bien. Cuidaos, por favor. Le abrazó notando que él apoyaba las manos en sus hombros, pero no para rechazarla, sino para abrazarla a su vez. Le conmovía más el ver que la apenaba sinceramente con su marcha, que todos los intentos de seducción de la visita anterior. Dios os guarde, Madame, y quedad con bien, habló tan cerca de ella que pudo notar su aliento, luego él se hizo atrás precipitadamente, la saludó con una pequeña reverencia y desapareció. Ricardo abandonaba Inglaterra una semana más tarde de lo previsto. Uno de los hermanos del temple londinense murió en la cárcel el 1 de noviembre. Era Hugo de Kirquetoft, y como sólo llevaba diez meses en cautividad, Ricardo le encargó a Toen y una rápida averiguación acerca de las causas de su fallecimiento. Cuando recibió algunas garantías de que la muerte del hermano Hugo había sido debida a causas naturales, se embarcó rumbo a Francia. Poco había sucedido allí durante los tres meses de su ausencia. Después de los turbulentos seis meses iniciales tras la detención de los freires franceses, los diplomáticos habían vuelto su atención a otras cuestiones mucho más importantes, y la vida cotidiana de los encarcelados así como la de sus hermanos proscritos había entrado en la rutina. De ahí la especie de pánico que produjo hacia finales de diciembre el anuncio de una nueva bula papal. En cierto escondrijo de un rincón perdido del bosque de Amboás hubo un capítulo urgente, y se mascaba la tensión cuando Ricardo entró en el recinto de techo bajo hecho de ramajes, barro y tierra recubierta de musgo. Estaba tan oscuro que apenas se distinguían las facciones de los preocupados asistentes. Tras abrir la sesión con un padre nuestro, de acuerdo con la costumbre, concedió el uso de la palabra a uno de los caballeros. Según hemos averiguado en Tolosa, empezó éste, su santidad promulgará pronto una bula prohibiendo prestar auxilio de palabra ni de obra a ninguno de los templarios acusados, ni ayudarlos, ni liberarlos ni esconderlos, al contrario, se encarece a todos que detengan y entreguen a la Inquisición cuantos sean habidos, y se amenaza con la excomunión a quienes los auxilien o defiendan, sin exceptuar siquiera a sus eminencias los obispos. Ricardo dejó que cada cual manifestase su parecer. Casi todos opinaron que el texto de la bula se refería a ellos, por el papel activo que habían desempeñado durante el año transcurrido, debían considerarse incursos, por tanto, en la amenaza papal de excomunión. Vos mismos fuisteis excomulgado hace cuatro meses, Sire, argumentaron, vais a exigirnos que carguemos sobre nosotros ese destino. Ricardo no decía nada, sus interlocutores, a medida que hablaban, se daban cuenta por sí mismos de que la animosidad del Papa comprometía todo el movimiento de resistencia organizado al precio de tan duros esfuerzos. Los hermanos de los principados renanos, que seguían gozando de libertad sin que nadie los persiguiese, se negarían a seguir prestándoles ayuda. En Castilla los freires se hallaban pendientes de lo que sentenciase un sínodo de obispos en Salamanca, el pronunciamiento se preveía favorable, pero no querrían comprometerlo ayudando a sus conmilitones franceses. Y tampoco los templarios de las provincias transalpinas, en otro tiempo rivales de los banqueros lombardos, tardarían en advertir de dónde soplaba el viento, de manera que ninguno de ellos se atrevería a plantar cara a la curia. Seibner's Freires, dijo tomando la palabra Ricardo cuando todos hubieron dicho su opinión. Creo necesario distinguir rigurosamente dos aspectos. Si vuestras informaciones sobre el contenido de la inminente bula son exactas. A estas palabras todos asintieron, tendré que suponer, en primer lugar, que se trata de una sutil advertencia dirigida a aquellos de entre los obispos a quienes actualmente toca disponer acerca de la suerte de nuestros hermanos encarcelados. Y demuestra con excesiva claridad hasta qué punto Felipe sea adueñado del ánimo del Papa Clemente. En segundo lugar, no creo que esa bula se refiera directamente a nosotros. Si así fuese, consideraría un gran honor para este puñado de proscritos que somos el haber merecido la promulgación de un documento tan importante. A lo que parece, sin embargo, el texto está concebido de manera que sea posible dirigirlo contra cualquier persona, en cualquier momento. Y lo harán sin duda alguna siempre y cuando lo consideren necesario. Por eso me parece que hay que descartar de antemano todo equivoco. Para mí, no tenemos elección, ni otro camino sino el que hemos emprendido. No vamos a desafiar a nadie, pero tampoco retrocederemos, cualesquiera que sean las circunstancias, ni aunque nos amenacen con ese castigo. ¿Acaso nuestros hermanos presos no se encuentran en idéntica situación? Los que murieron en la cárcel, no han sido enterrados fuera de sagrado. Si queremos demostrar que nos importa algo la suerte que corren, no tenemos más remedio que compartirla. Si habláramos con el Papa en persona, no se evitarían muchas dificultades. Me parece mejor solución que permanecer en espera de que ocurra lo inevitable. Una excomunión no se anula tan fácilmente una vez promulgada. Ricardo buscó con la mirada al hermano que había hablado. Estoy dispuesto a asumir cualquier riesgo, con tal de que tenga sentido, dijo no sin amargura. El Papa Clemente no es más que una pieza de la partida de Felipe. No puede permitirse su santidad el lujo de escuchar llamadas a la clemencia. Tenemos noticias de que el Santo Padre quiere sustraerse a la influencia del rey. Ha trasladado su residencia de Poitiers a Avignon. ¿A qué precio, hermano? Le interrumpió Ricardo. No comprendes que la nueva bula es el rescate pagado por librarse del cautiverio de Poitiers. Nuestra sangre, eso es lo que entrega Clemente a cambio de su libertad. ¿Acaso crees que deseará comprometerla y ponerse en peligro de perderla otra vez, solo por cumplir una promesa? Una vez me metí en la boca del lobo tratando de reclamársela, y no conseguí nada. No quiso sumarse a nuestra causa, el Papa no quiere mártires dispuestos a entregar vidas y haciendas por la verdad del temple. Para tranquilizar su conciencia me facilitó la fuga, y así todo quedaba como si no nos hubiéramos visto jamás. Este Papa no digo que no tenga corazón, pero le falta firmeza y no tiene escrúpulos, concluyó Ricardo con amargura. Pues yo creo que si te presentaras ante la curia personalmente y en el momento actual, no dejaría de causarle impresión, propuso un tercero. Podrías pedirle audiencia en hábito de penitente. Si alguna vez pido audiencia no será en hábito de penitente sino vistiendo la clámide blanca. No tengo nada de que arrepentirme, y además aborrezco la hipocresía. ¿Dónde se haya clemente en la actualidad? En Tolosa. Por el ceño fruncido echaron de ver todos que su comendador estaba muy furioso. Iré allí, pero no para implorar clemencia de rodillas, sino para decirle que no nos intimidan sus demostraciones de autoridad. Que levanten la mano los que estén a favor de mi propuesta. Tal como más o menos había esperado, casi todos levantaron la mano. Necesitaré treinta hombres bien armados y otros tantos caballos que sean veloces, dijo al tiempo que volteaba el manto negro para ceñírselo alrededor de los hombros. Tú me acompañarás, Fernán. No puedo prescindir de ti en esta ocasión. Aún no había terminado la semana cuando se presentó en Tolosa y compareció a presencia del Papa. Tal como lo había anunciado, vestía el hábito blanco, la cruz roja ochavada sobre el pecho, cubierta en parte por el manto también inmaculadamente blanco y exhibiendo la misma cruz sobre el hombro izquierdo. Ceñía el hábito con el cordón tradicionalmente designado para recordarle al caballero el juramento del celibato. Con la rodilla hincada en tierra y la derecha sobre el pomo de la espada, habló con fuerte voz. Santo Padre, he venido a hablar en nombre de mis hermanos, quienes se sienten amenazados por la bula que os disponéis a promulgar. Es mi deber poner en vuestro conocimiento que, a menos que os sirváis reconsiderar vuestra decisión, no estamos dispuestos a sufrir el impedimento de unas amenazas que nos parecen injustificadas. Tenemos derecho a defendernos en un juicio imparcial. ¿Por qué hemos de vernos privados de la ayuda de quienes han permanecido fieles a nuestros objetivos? Repetidas veces hemos intentado persuadir a la Santa Sede de que ha sido inducida a error por falsos testimonios. Nuestra orden se funda en los principios de la beneficencia y el amor de la hermandad verdadera entre los hombres. Es una orden santa que procura vivir cerca de Dios nuestro Padre celestial, exenta de toda mancha y corrupción, en el pasado y el futuro siempre atenta a la pureza de la doctrina, al honor de la Virgen Santísima y a la salvaguarda de las creencias comunes a toda la cristiandad. Yo no os demando que seáis más justo que Dios, pero sí os pido que no nos exijáis ser más puros que nuestro Creador. Pues qué. ¿Acaso no han confesado sus crímenes vuestros hermanos? Se defendió débilmente el Papa. Bajo la coacción de las más graves torturas. Obligados por el dolor, hasta los inocentes mienten. Su Santidad no ignora esta trama, puesto que he denunciado repetidamente ante vos los procedimientos de la Inquisición. Esa bula no debe publicarse. Con ella nos retiráis nuestra última tabla de salvación, o más bien la última brizna de paja a que nos aferramos para no sucumbir. El Papa se arrellanó en su sitial y suspiró. Comprendo vuestra congoja, pero vos debéis haceros cargo de que mi deber es velar por la pureza de la fe católica, y que aflige mi ánimo el verla asediada por las herejías que la amenazan. Ricardo resopló con desprecio. Bien sabéis que no estamos ante un caso de herejía, sino ante una lucha por el poder. La Iglesia comete un error terrible. ¿Cómo es posible que estéis enterado del contenido de una bula que ni siquiera se ha promulgado todavía? Preguntó el Pontífice. Tal vez sirva para que vuestros confidentes, sean quienes sean, se desanimen y abandonen su comunicación con vos. Dudo que las personas que decís se dejen influir por vuestra bula, se burló Ricardo con amargura. Ya han ido demasiado lejos, sea por convicción, sea por puro instinto de supervivencia. En cuanto a vos, si preferís la mentira a la verdad no tengo nada más que deciros. Podéis promulgar tranquilamente vuestra bula y excomulgar a todos cuantos nos socorren. Me gustaría saber qué nombres pondréis en el documento. Tenemos el vuestro, por ejemplo. Habéis desoído reiteradamente las advertencias de la Iglesia, por cuyo motivo ya fuisteis excomulgado en su día por el ordinario, sin que hayáis dado ninguna muestra de que os importe el veros maldito y privado de los sacramentos. Seguís ejerciendo vuestra capitanía y os hacéis proteger por esos hombres que todavía os siguen. Negáis la autoridad de la Iglesia. Ahí tenéis, pues, un nombre sobradamente conocido. Ricardo asintió. Echadme a mí toda la culpa, pues, ya que no averiguaréis ningún otro nombre. Por mi parte no deseo la protección de una Iglesia que ha sido comprada por un rey. No reconozco esa autoridad, y pongo mi causa en manos del Señor. Que él os lo pague como merecéis por vuestras acciones. El Papa enrojeció de cólera. Ricardo se incorporó de un salto y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sin dar lugar a que nadie pudiera seguirle. Cinco días más tarde los caballeros celebraban la natividad de Jesucristo en su cabaña del bosque de Amboás, a su manera sencilla y frugal. Mientras tanto, en las chimeneas de innumerables castillos daban vueltas los asadores cargados de canales de buey, de gansos y de cerdos, se introducían en los hornos bandejas llenas de empanadas, de panes y de pasteles, se perfumaba el aire con los aromas de las manzanas asadas, los vinos de especias y las cervezas. Y en incontables iglesias, sacerdotes y frailes montaban las grandes representaciones del misterio. Cuando recibió la bula papal, el rey Eduardo de Inglaterra se apresuró a emitir disposiciones conformes al texto de aquella para que fuesen, habidos todos los templarios todavía vagabundos o desperdigados, o disfrazados bajo la apariencia de las gentes del común. Ricardo se hallaba todavía en Francia y se había entrevistado con el cardenal Corvara, quien no había seguido al papa en su nueva residencia, para comentar la situación. En febrero volvió por fin a Inglaterra el comendador, persuadido de que la estancia sería breve, ya que deseaba regresar cuanto antes con sus hermanos franceses para estar al lado de ellos cuando emprendiese en sus tareas las comisiones pontificias y principiase la fase oficial del proceso. 2. La doncella de Morley. Enero de 1309 a diciembre de 1310. 17. No tengo palabras, mi espada hablará por mí. William Shakespeare, Macbeth. Ricardo desembarcó en Dover y pocas semanas después también Aimer cruzó el canal para dirigirse a Windsor. El 20 de marzo nació el hijo de Blanca, y Aimer, hondamente conmovido, besó la frente sudorosa de su mujer antes de volver los ojos hacia el diminuto envoltorio que le presentaban y que iba a llamarse Esteban de Braneville y de Lyons Laforet. La reina Isabel estaba encantada y visitaba a su dama de compañía con toda la asiduidad posible, no sin lamentar públicamente que ella no pudiese albergar esperanzas de tener pronto un hijo porque Eduardo rehuía su lecho. En lo que ambos tenían, naturalmente, su parte de culpa. Blanca, que lo sabía, se abstuvo de hacer ningún comentario. Prefería dedicarse por entero a su hijo. Procuraba pasar con él todos sus ratos libres, aunque estuviese al cuidado de un ama de cría. Pero algunos días, ni siquiera los chupetones satisfechos del niño ni la fuerza de sus manitas eran suficientes para distraerla, y entonces sus pensamientos se dirigían al hombre que más deseaba ver junto a la cuna de su hijo para que admirase al pequeño Esteban. La había visitado a los pocos días de su regreso para anunciarle que Aimer también iba camino de Inglaterra. Y luego no volvió a tener noticias suyas. Aquel silencio se prolongaba y no auguraba nada bueno. Y en efecto, nada habría adelantado ella si hubiese conocido las razones de la ausencia de Ricardo. Pues tan pronto como este pisosuelo inglés le aguardaba una sorpresa desagradable. Casualmente la investigación ordenada por él en noviembre, cuando murió Hugo de Kirketoft, había descubierto el rastro de diez caballeros cuyos nombres no figuraban en las listas de los detenidos por los sheriff's, ni tampoco en la nómina de los seguidores de Ricardo. A principios de marzo la búsqueda se concretó en los alrededores de Durham, donde fueron vistos por última vez los caballeros desaparecidos. Pasó por Lincoln, York y Richmond, para volver luego sus pasos hacia la desolada región de los Montes Peninos, eternamente azotada por el viento, de donde era oriundo Simón el ermitaño. En dura pelea contra la cellisca descendió al galope una desértica ladera y detuvo su caballo lo más cerca que pudo de un repecho por donde se accedía al refugio secreto del solitario penitente. Ricardo echó pie a tierra y se dirigió hacia el agujero oscuro que se abría en la pared de roca. «Sola fide sufficit», dijo en voz alta. «Con solo la fe basta». Era el santo y seña. Simón reconoció la voz y se levantó no sin gran esfuerzo. «¿Sabes por qué estoy aquí?» «No, pero te conozco. Tu presencia suele significar malas noticias. Esta vez son peores que de costumbre. Han ahorcado a Juan de Braus en Richmond». Simón se persignó y murmuró unas palabras en latín por el pobre templario y la salvación de su alma. «El hermano Juan», dijo, meneando la cabeza con incredulidad. «Era demasiado joven para morir». Ricardo asintió con la cabeza. Brausse había sido uno de los más jóvenes, con el mismo Ricardo, Tony y Eduardo de Kimboulton, y Ricardo le había sacado de la cárcel de Londres, en donde se hallaba con Guillermo Mautlerc. Ahorcado y decapitado sin formación de juicio. He interrogado a los que estaban en contacto con él, pero nadie ha sabido decirme lo que ocurrió, ni cómo, ni siquiera dónde. «He venido a preguntarte si estás dispuesto a ayudarme». El anacoreta le dirigió a Ricardo una mirada escrutadora. No sabía qué opinar de su joven encomendador, el cual de vez en cuando se le presentaba de improviso en su refugio, y por lo general desaparecía al poco rato. Acudió a mi hará unas dos semanas. «Ah. Entonces, es posible que seas el último de nosotros que lo vio con vida». Ricardo arrojó el manto y se sentó en una repisa de piedra, al tiempo que requería el jarro del agua y tomaba un trago. «Significa esto que vas a quedarte más tiempo que de costumbre. Estoy aguardando el regreso de Tony. Le he enviado al sur para recoger a Guillermo Mautlerc. No creo que tarde mucho». «Ah». El letrado. Parecía no ser santo de su devoción, a juzgar por el tono del anciano, prefería con mucho a un guerrero que a un caballero como Mautlerc, quien era de los que rara vez manejaban la espada, aunque en esto se equivocaba de medio a medio. Pero, viejo y cascarrabias como era, todo le parecía mal, excepto tal vez la propuesta de una nueva cruzada. «Vino». Preguntó indicando con un ademán la jarra de Ricardo. «No, agua», fue la decepcionante respuesta. Se oyó el galope de unos caballos a lo lejos, anunciando la inminente presencia de los caballeros procedentes del sur. «A Mautlerc lo han nombrado administrador del rey en Winchester, lo que le permite consultar ciertos registros muy interesantes para nosotros», explicó en el ínterin Ricardo. Afuera se escuchaban los cascos de los caballos mientras bajaban por el estrecho sendero de roca. Ricardo salió y estrechó cordialmente la mano de Mautlerc, un cuarentón alto y flaco, de cabello oscuro que empezaba a encanecer por las sienes. Luego le dio una palmada en el hombro a Toeni y lo condujo enseguida al interior de la cueva, al abrigo del viento inmisericorde que aullaba sin descanso. Mientras avanzaban hacia adentro buscando el calorcillo de la lumbre, Toeni comentó con seca ironía que había sido el recibimiento más agradecido que nunca le hubiese dispensado Ricardo. Tan pronto como se hubieron acomodado alrededor del fuego los caballeros, Ricardo hizo una seña y Simón el ermitaño se puso a contar lo que sabía. El viejo hablaba con voz monótona, pero todavía fuerte. Hace apenas dos semanas pasó por aquí el hermano Juan de Braose. A lo que parece, iba en misión contra el señor de Mourley, pero estuvo muy poco explícito. Ricardo alzó las cejas. —¡Mourley! —preguntó volviendo hacia Toeni y Mouklerk su mirada interrogante. —Es el amo del castillo de Aungton Lemur, y tiene además una respetable heredad, explicó Mouklerk. —¿Pero por qué? —¿Por qué? —desesperaba Toeni, desconsolado por la muerte de su compañero. Había sido un joven muy bondadoso, quizá demasiado blando e idealista para los años de hierro que les tocaba a todos vivir. Cualquiera de nosotros arriesga la vida todos los días, dijo tranquilamente Ricardo. En un año y medio había visto cerca la muerte tantas veces, que había aprendido a convivir con ella. —¿Cuáles son tus órdenes? Fue la voz de Simón el ermitaño. Pedía una simple orden, y nada más. Deberíamos enviarles una seria advertencia. Por ejemplo. Terció con impaciencia Toeni. A mi modo de ver, en los últimos tiempos hemos prodigado demasiadas advertencias. Podríamos exigirle al rey un correctivo contra Mourley. Más cartitas. Resopló Toeni con desdén antes de volverse, impulsivo, hacia Ricardo. —Siempre dijiste que lucharías por nosotros hasta el último aliento. ¿Por qué no vas allá y hablas de hombre a hombre con el rey Eduardo, y le das a entender que debe atar más cortos a sus varones? —Si creyera que eso iba a servir de algo, replicó Ricardo, siempre con la misma tranquilidad, no tendría reparo en ir allá vistiendo la clámide blanca, en público, tal como hice en Tolosa. —Vamos a cubrir el pozo ahora que ya se ahogó la criatura. ¿O se trata de aguardar a que cuelguen a otro de los nuestros? —Repórtate, Toeni, le ordenó Mouclerc con energía. —El rey Eduardo está desvalido y carece de poder para plantar cara a sus varones, explicó Ricardo. Ellos han consentido el regreso de Pierce de Gaveston, de madera que hoy por hoy, el monarca no querrá indisponerse con ellos para nada. Y como también el Papa le ha levantado la excomunión a Gaveston, queda allanado el camino para su retorno triunfal a Inglaterra. Es decir, que ya no podemos contar con la ayuda de Eduardo, ni ahora, ni en un próximo futuro. Porque una vez restablecido el favorito al lado del trono, su influencia caerá sobre la corte como una epidemia que lo invadirá todo y paralizará todas las actividades. Esta vez no tenemos otro remedio sino tomar la iniciativa. Toeni dio la callada por respuesta. Simón el ermitaño silbaba muy quedó un antiguo himno de los cruzados, mientras Guillermo Mauclerc se contemplaba las uñas. Lorenzo de Toeni se puso a pasear de arriba abajo dentro de la cueva, como una fiera enjaulada. Arrasaremos las tierras del señor de Mourley. Incendiaremos sus graneros. Así le demostraremos quiénes somos y que cuando hablamos, lo hacemos en serio. Antes quiero asegurarme, dijo Ricardo sin inmutarse. Demuéstrame que fue Mourley quien ordenó que lo colgaran, o que existe una relación entre este asunto y el de los diez desaparecidos a quienes Brau se andaba buscando. Si es así, entonces. Cayó, pero su pensamiento andaba ya muy por delante del de los demás. Necesitaré más hombres, dijo de improviso. Aquí en el norte contamos con nueve hombres, todos guerreros avezados, dijo el anacoreta. Está bien, pero no he querido decir eso. Me refería a que necesitamos más contactos, más informadores, para establecer enlaces regulares y mantenernos en comunicación. En efecto, las distancias son demasiado grandes, admitió Mourley. Sobre todo desde que la última bula pontificia dificulta enormemente la transmisión de las novedades. Así es. Tan pronto sepamos dónde tienen presos a los caballeros, iremos a rescatarlos. Eso es hablar claro de una vez. Se entusiasmó Toeny. Mourley hizo una mueca dubitativa. No olvides la amenaza de excomunión. Asumirás la responsabilidad de que excomulguen a esos diez también. Ricardo remetió los pulgares en el cinto y se acercó despacio a donde estaba Mourley, hasta que se detuvo y se quedó mirándole cara a cara. Esos diez hombres nos hacen falta, Mourley, para evitar que otros muchos corran la misma suerte que Brausse, Dios tenga piedad de su alma. No creí que hiciese falta discutirlo una vez más. Si la pista de Brausse nos lleva a donde esos diez presos, los liberaremos. Mourley guardó silencio y permaneció a la expectativa mientras Ricardo desahogaba su furor. No quiero que nos ocurra aquí lo mismo que en Francia. Con excomunión o sin ella, no lo permitiré. Cayó y se quedó escuchando la queja melancólica del viento en los seriales. La semana que viene entramos en la primavera, pensó, y entonces recordó las palabras de la extraña vieja en el castillo de Port Cheste. Quiero dejarlo bien sentado, agregó en voz baja, porque uno de vosotros me sustituirá si yo caigo. Mourley casintió con la cabeza. Está bien, continuó Ricardo. Iré a Upton Lemur en primer lugar. Vosotros, Mauclerk y Toeni, hablaréis con Amalrico el bretón en York, Gilberto de Acre en Lincoln y Pedro de Monfort en Wakefield. Que reúnan a todos los hombres disponibles, y que estén preparados para reunirse conmigo a finales de la semana que viene. Iré a Carla Hill para hablar con Roberto Fitzalfric. Con un poco de suerte, el viernes de la semana próxima podremos concentrarnos todos aquí. Se inclinó para recoger su manto y abrochó las argollas de cobre. Prepárate para recibir invitados, concluyó apoyando una mano en el hombro de Simón el ermitaño, y dicho esto salió de la cueva, el manto hinchado al viento como una vela. Mauclerk y Toeni le siguieron. Los tres caballeros se desearon buen viaje los unos a los otros y partieron en direcciones distintas. 18. La primera vez deslumbró mi vista, era un espectro delicioso, una amable aparición, enviada para ornamento de un instante, una sombra danzante, una alegre imagen para ser perseguida, sorprendida y asaltada. William Ward Swarth, Perfect Human. El 18 de mayo fue un día excepcionalmente benigno, cuyo sol radiante anunciaba la inminencia de la primavera. Reían los campos recién labrados y los matorrales floridos a la vera del camino. Frunciendo el ceño, Ricardo alzó la mirada hacia aquel cielo azul que hería con el brillo alegre de la mañana sus ojos más acostumbrados a las tinieblas de la noche. Estaba muy fatigado, y con el calor del sol y el trotecillo lento de su caballo le faltó poco para quedarse adormecido. Apenas había dormido cinco horas desde que abandonó la cueva de Simón el ermitaño, y de eso habían pasado tres días. Ricardo frenó su caballo. No podemos continuar arrastrándonos así, Pilgrim, le dijo. Echó pie a tierra dejándose caer de la silla, aflojó la cincha y alzando la silla de los sudorosos lomos del caballo, la arrojó al suelo con estrépito. El sobresaltado animal escarbó la blanda tierra del bosque, con las orejas apretadas contra las negras crines. So, Pilgrim. Lo tranquilizó Ricardo. Vamos a tumbarnos aquí, a la sombra. Tras dar de comer y beber a Pilgrim, se tumbó sobre el musgo fresco. Poco a poco se fue atenuando la luz que veían sus ojos, y el piar de los pájaros se transformó a sus oídos en un quejido de voces lejanas. Ricardo soñaba. En el sueño veía el temple y la ceremonia en que el mismo fue armado caballero. Pero esta vez Thomas de Lincoln no estaba a su lado, sino que la emprendían contra él todos los freires, echándole en cara sus incumplimientos de la regla. Por último, cuando se abalanzaron sobre él esgrimiendo sus espadas, se puso en pie, embotado de sueño, y desenvainó su propio acero. So. exclamó la figura en forma de hada que tenía delante, al tiempo que rodeaba con ambos brazos el cuello de su caballo, el cual se había detenido en seco y se empinaba haciendo girar los ojos con espanto. En cuanto a la muchacha misma, no habría quedado más sorprendida si se le hubiese aparecido el mismísimo Arcángel San Miguel armado de pies a cabeza. Ricardo reaccionó con rapidez. Acercándose de un salto, sujetó las riendas del espantado caballo justo a tiempo para evitar que derribase a la amazona. Saltad. La intimó Ricardo. Ella echó pie a tierra y se apartó para alejarse de los cascos del animal, que coceaba. Aunque Capón el caballo era fogoso y trataba de soltarse, pero Ricardo lo retuvo con puño ferreo. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Y efectivamente el bruto se tranquilizó. Había hablado en francés y entonces se le ocurrió pensar si ella le habría entendido o habría reaccionado por instinto. Tras atar las riendas a un tronco, se volvió hacia la muchacha. Yo, nosotros, mi halcón ha escapado, balbució ella, y luego cayó y se quedó mirándole con aire aprensivo. Tenía antes y la criatura más encantadora que hubiese visto jamás. Aunque no poseía una belleza espectacular como la de Blanca o la de la reina Isabel, sus finas facciones irradiaban tanta seducción que Ricardo apenas pudo creer que estuviese contemplando un ser de carne y hueso. Pero los largos rizos de cabello castaño rojizo agitados por el viento eran, desde luego, reales. Estaba asustada, y entonces él se dijo que seguramente su propio aspecto, envuelto en capa y hábito de color negro, el brillo del acero en el puño, debía ser no poco intimidante. No os haré ningún daño, Madame, le aseguró al tiempo que envainaba la espada. Estáis herida. Ella no le entendió, por lo que repitió las palabras en inglés, aunque fingiendo acento francés. Ella se apresuró a menear la cabeza. No, sólo muy asustada. Al escuchar aquella voz melodiosa se le cortó de nuevo el aliento. Sonaba tan clara, juvenil e inocente, que instantáneamente odió al hombre que fuese a poseer aquella doncellez. Marchaos, la urgió. No debéis quedaros por aquí. Pero ella no hizo ademán de moverse. En lo alto de un árbol cantó un mirlo, y los ojos de ella no se apartaban de Ricardo. El rictus de la boca de éste manifestaba severidad, pero la mirada, en cambio, seguía risueña y amistosa. Por el amor de Dios, marchaos. Repitió. No puedo, todavía estoy temblando del susto, dijo ella con una sonrisa, como disculpándose. Ricardo soltó interiormente una maldición y se inclinó para recoger del suelo sus escasas pertenencias. Era un neblí azul espléndido, dijo ella de improviso. Calzaba en la derecha un guante largo de cuero grueso, que aún llevaba en un bucle alrededor del meñique el cordón con la cadenilla que se usaba para lanzar el pájaro. ¿Creéis que sea posible recuperarlo? Él estaba ocupado ensillando su caballo y dijo sin volverse. No sé. No entiendo nada de cetrería. ¿Cómo, señor caballero? ¿No habéis cazado nunca con halcón? No, yo solo cazo leones, dijo él mientras apretaba la cincha. Ella soltó una alegre carcajada, porque no sabía que él no lo había dicho en broma. En efecto la caza figuraba entre los pasatiempos que tenían prohibidos los templarios. Consideraban gran pecado el matar un animal de la especie que fuese, con la sola excepción del león, por el peligro que representaba para los peregrinos que iban a los santos lugares cruzando los desiertos del Próximo Oriente. Aquí no encontraréis ninguno, dijo ella. Mejor así. ¿Estáis en camino a algún lugar? Preguntó ella. Yo siempre estoy en camino. No queréis decírmelo. Me habéis tomado por una niña tonta, fingió enojarse ella, y luego, como para darle ejemplo, agregó, soy Beatriz de Mourley, y vivo en el castillo de Autonlemur. Ricardo, que estaba atando las alforjas, se detuvo con sorpresa y se volvió a mirarla. Mourley. De nuevo se maldijo a sí mismo. ¿Cómo se le había ocurrido quedarse dormido, precisamente en aquel lugar? Ah. Entonces me halló más al sur de lo que imaginaba, dijo como si se le hubiese escapado el comentario. Sin duda, mi señor caballero. Esto es el bosque de Amsterley, donde nosotros cazamos. Nosotros. ¿Quiénes? Quiero decir los que vivimos por aquí. Oyó un galope de caballos a lo lejos y se felicitó a sí mismo por habersele ocurrido la idea de hacerse pasar por extranjero. No me ayudaréis a montar. Le preguntó Beatriz. Ricardo no quiso cometer la descortesía de negárselo. Desató las riendas del caballo y lo llevó hacia el centro de un claro, desde donde se escuchaba mejor el ruido de los caballos que se acercaban. Ella le siguió y mientras se acercaba poco a poco se sintió algo confusa al reparar en que se hallaba a solas con aquel atractivo forastero, al mismo tiempo él se daba cuenta de que ya era demasiado tarde para intentar retirarse sin ser visto. No tendría otro remedio sino quedarse a esperar y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Hincó una rodilla en tierra para presentar la otra a manera de escabel o estribo. El perfume femenino hizo latir su corazón con más celeridad cuando ella se aproximó para apoyar el diminuto pie sobre su muslo. Cuando iba a izarse sobre la silla, exhaló súbitamente un grito y habría caído por efecto de su propio impulso si Ricardo no la hubiese retenido, tomándola del talle para volver a alzarla. Un joven de mirada altanera se acercaba a ellos al galope tendido. Ricardo se volvió, pero demasiado tarde. El joven llevaba en el puño la correa de su halcón y le cruzó la cara con ella abriéndole una brecha en la mejilla, que empezó a sangrar enseguida. Ah! Me parece que todavía os he atrapado a tiempo, resopló el joven. Ricardo se llevó la mano a la cara y la retiró manchada de sangre, al tiempo que se encaminaba hacia su caballo. El hermano de Beatriz colocó su propia cabalgadura entre el caballero negro y el caballo de éste. No se os habrá ocurrido escapar. Todavía no hemos trabado conocimiento, dijo en tono de desafío, y en efecto se quitó un guante y lo arrojó a los pies de Ricardo para que éste lo recogiera. Esta afrenta a nuestra familia no puede quedar así. El caballero no hizo el menor ademán de ir a recoger el desafío. Afrenta. Repitió en tono de incredulidad. Habéis ofendido a una mujer de la casa de Mourley, señor, al tocar su cuerpo. Si hubiéramos tardado un poco más nos habríamos encontrado con una violación y os obligaríamos a responder de otra manera, pero tal como están las cosas lo dejaremos en un conato. Violación. Andad, señor mío, y dejadme en paz. No hagáis más el ridículo. El otro se puso rojo de cólera y Beatriz se echó a reír. Tiene contestaciones muy extrañas, Godofredo, explicó volviéndose hacia su hermano. Ajá. Luego habéis hablado. Veremos lo que dice de eso Guillermo de Escarború. Solo entonces comprendió ella las maledicencias a que podía dar lugar aquel extraño encuentro cuando las noticias llegasen a Aungton Lemur, y a oídos de su prometido. ¿Quién sois? ¿De dónde venís? El joven aristócrata se dirigió de nuevo a Ricardo, mientras acudían a su lado un escudero y un par de batidores. Soy un caballero lo mismo que vos, le midió Ricardo de una ojeada combativa, he salido esta mañana de Carlyle y me dirijo al sur. Vuestro nombre, señor, insistió el escudero. Ricardo, replicó éste, mirando de hito en hito al heredero de Mourley. Mis amigos me llaman, Leardi, agregó con una sonrisa algo amenazadora. Estáis en territorio prohibido. Estos son nuestros cotos de caza, explicó el noble. Ah. Sí. Respondió Ricardo, quitándose la sangre de la mejilla con el dorso de la mano. En su mente empezaba a germinar un proyecto. Tal vez fuese posible aprovechar aquel encuentro para alguna finalidad útil. Voto a Dios. Es posible que me hayan pasado desapercibidas las lindes de vuestra propiedad, señor mío, agregó con sorna. El otro rechinó los dientes. Os desafío, señor caballero. La ofensa que habéis perpetrado debe lavarse en singular combate. Eso no es justo, Godofredo. Él no te conoce, terció Beatriz. Pero la objeción era innecesaria. Hasta el más lerdo podía ver que Godofredo no tenía nada que envidiarle a Ricardo en cuanto a corpulencia, y que era fuerte como un toro. Ni él a mí tampoco, replicó Ricardo con indiferencia. ¿Acaso tenéis miedo? Le incitó Godofredo. Ah. Nos las tenemos con un cobarde. Dijo volviéndose hacia su escudero, quien sonrió con sarcasmo. Miedo. Preguntó Ricardo. ¿Qué es eso? Un estado del ánimo y nada más, que se vence por medio de la disciplina. Desconozco el miedo, señor. En cuanto a la cobardía, anda tan lejos de mí como las puertas de Jerusalén. Beatriz alzó la barbilla con desplante y lanzó una mirada de reproche a su hermano. Ricardo dejó de sonreír y prosiguió. La acusación es grave, señor mío. El honor de esta doncella no demanda ninguna satisfacción, puesto que nada ha ocurrido, como ella misma podrá atestiguar sin duda. En cambio, vos me ofendéis a mí al llamarme cobarde. Es más de lo que puede sobrellevar mi paciencia. No consiento que nadie diga que de sonro doncellas, ni que soy un cobarde, habló con voz fuerte, como habituada al mando, lo cual no dejó de impresionar a su adversario. Todo estaba saliendo de acuerdo con su plan. Inclinándose, recogió el guante. Hago saber que yo, Ricardo Leardi, he recogido el guante de Godofredo, hijo del señor de Mourley la cuestión es grave, y por eso impongo la condición de que no sea suficiente que uno de los dos resulte derribado del caballo en el combate. Se luchará hasta que uno de los dos no pueda seguir esgrimiendo las armas. De repente le había cobrado una intensa antipatía a aquel joven arrogante. No tendría ningún empacho en cruzar sus armas con él. Del todo conforme a mis deseos, señor mío. Que la muerte sentencie sobre nuestras diferencias, respondió. No era exactamente lo que había dicho Ricardo, pero no le importó, y replicó. Vos me habéis retado, a mí me corresponde elegir el lugar del combate y las armas. Le devolvió el guante al joven arrojándolo a sus pies. Su retador le pareció algo menos seguro de sí mismo en aquellos momentos. Pero también Ricardo estaba preocupado, lo cual no pasó desapercibido a su adversario, pues se preguntaba de dónde iba a sacar la dispensa que necesitaba para aquel duelo. Incluso la participación en torneos les estaba vedada a los templarios, por considerarlos un pasatiempo frívolo e inútil. Y ninguno de sus compañeros tenía facultad para otorgarle la imprescindible dispensa. Decid cuáles son, gruñó Godofredo. El caballero del hábito negro meneó la cabeza y soltó la carcajada. Todavía no. Antes debo atender a los asuntos que me llevan al sur. Os enviaré un mensajero para daros noticia de cómo y cuándo pienso responder a vuestro desafío. Y no sería enseguida, porque necesitaba tiempo para explorar los alrededores y reunir a sus compañeros. Desde luego, aquel encuentro había sido un azar favorable. Marchaos ahora, y ejercitaos con asiduidad, maese Godofredo, dijo burlonamente, y soltó una fuerte carcajada al tiempo que apartaba empellones a los criados de a pie y montaba en su caballo. Yo nunca me permito el lujo de perder. 19. Seame la suerte propicia o adversa que he de dudar, ni que he de temer. ¿Qué cumple hacer al hombre, sino osar? Anónimo, ser Gawain y el caballero verde. Después de su inopinado tropiezo con los herederos de la casa de Mourley, Ricardo visitó una vez más aquellas tierras para familiarizarse con la situación del castillo y sus alrededores, y no salió defraudado. En la aldea cuyas acogedoras casas se arremolinaban al pie de la fortaleza iba a celebrarse la feria de primavera, y toda la comarca andaba ocupada con los preparativos. A no tardar, el pueblo se llenaría de forasteros, cómicos, músicos y bailarines, por lo que ofrecería un escondrijo perfecto. Ricardo fijó la fecha del duelo para el día siguiente al feriado, y tan seguro estaba de la victoria el señor de Mourley, que organizó un torneo con participación de gran número de nobles de los castillos vecinos. El suyo tenía una ubicación ideal sobre un otero al pie del cual corría un riachuelo, hacia el sur se extendía un gran prado desde el pie de la muralla hasta donde abarcaba la vista. Al pie de la peña, a Levante, se hallaba el fértil valle con la próspera aldea. Allí se disponía de espacio más que suficiente para alzar la tribuna y para delimitar el campo donde se correría el torneo y se celebraría el singular combate. Ricardo eligió una porción de terreno llano que no se dominaba desde la entrada del castillo, y anunció que sus armas serían la lanza de madera, el mandoble y la daga, para lo cual envió un mensajero al castillo de Aungton Lemur. A su vez recibió del de Mourley la invitación a tomar parte en el torneo antes de batirse en serio. Ricardo encargó una cota de mallas, un casco y un escudo, y renunció a la visita de cortesía durante la cual, la víspera del torneo, los participantes solían presentar oficialmente sus armas. Bastante les había costado a los caballeros templarios el encontrar a tiempo un escudo y un yelmo que no ostentasen las armas del temple. Tenía el propósito de presentarse rodeado de mucho misterio, con intención de concentrar alrededor de la plaza el mayor número posible de espectadores curiosos. Luego hizo que Lorenzo de Toen y le explicase con todo detalle las reglas del torneo, y se ejercitó con un grupo de compañeros en las colinas desiertas donde moraba Simón el ermitaño. La víspera del torneo eran once los caballeros reunidos alrededor de la hoguera en la cueva de Simón. Los demás andaban dispersos por el país y no había sido posible remitirles una notificación a tiempo. «Es una imprudencia, y punto», decía Guillermo Mouclerc. «No vamos a consentir que te sacrifiques de esa manera». Ricardo aceptó con gratitud la pierna de cordero que le ofrecía el hermano Eustaquio, y mordió las sabrosas carnes, que suponían para él una agradable variación de su dieta habitual. Durante los últimos cinco días no había comido otra cosa sino carne cruda, aunque los miembros del temple no estaban autorizados a comer carnes más de tres veces por semana y además estaban en tiempo de cuaresma. «¿Qué me sacrifique?», preguntó hablando con la boca llena. «Tú ya me entiendes. Vas a poner en peligro tu vida. ¿Qué pasará si no regresas? ¿Qué elegiréis a otro comendador? En Francia he dejado ya un sustituto. No he querido decir eso», replicó Mouclerc con impaciencia. «Es que no veo la utilidad de meterse en la boca del lobo». Ricardo sonrió. No compartía las aprensiones de Mouclerc. No ha sido casualidad que me perdiese aquel día y me tropezase con esa doncella. Los caminos del Señor son inescrutables. Si se descubre el asalto antes de que se hayan despedido los participantes del torneo, lo pasarás mal. Ahí es donde entráis vosotros, para evitar que me ocurra ningún percance. Eso no se puede asegurar, teniendo en cuenta que te hallarás en medio de cuarenta hombres armados hasta los dientes, o tal vez más. Ricardo miró al caballero con aire interrogante, y luego escrutó los rostros de los demás, pero éstos callaron aguardando a escuchar la respuesta. «No pienso dejarme atrás», dijo. «Sospechamos que encontraremos en los calabozos de Autón Lemur a los diez hermanos nuestros que nos faltan. Nunca habríamos encontrado mejor pretexto para dejarnos caer por allí, precisamente porque me presento en público desafío, y por haberse originado el reto a consecuencia de un encuentro casual, es imposible que nadie desconfíe. Mi decisión es firme. Si está en los designios de Dios el arrebatarme la vida mañana o el otro día, habré de morir fatalmente, ya sea a manos del hijo de Mourley o de cualquier otro. Apuró la jarra de vino a largos tragos. Tomaría a manos llenas la oportunidad ofrecida, pero no contaba salir con vida de la aventura, ya que se habría necesitado para ello una buena fortuna extraordinaria, además al día siguiente comenzaba la primavera. En la primera mañana de primavera, el sol sacó sus mejores galas, acariciando con su calor los sembrados y los prados. El cielo amaneció límpido y azul, y una leve brisa del sur hacía ondear banderas y gallardetes sobre las cabezas de sus portadores. Tiempo ideal para un día de torneo. Bajo la carpa se escuchaba el rumor de conversaciones de las excitadas damas y de sus acompañantes. Frente a las tribunas, una campa delimitada por sendas vallas de madera, la una encajonada en la otra. En contra de los usos corrientes se había previsto celebrar el torneo el primer día, y el duelo al día siguiente. Ricardo habría preferido que fuese al revés, para dedicar el primer día a un reconocimiento del castillo y a la preparación del asalto, además el espectáculo del torneo habría servido mejor como diversión que el combate singular del segundo día. Edmundo el León le acompañó lo más cerca del castillo que pudo. Ambos se detuvieron a cierta distancia. «Enseñales a esos pisaberdes cómo se combate, Ricardo». Le animó. «Y procura que el otro sea el muerto. Todavía te necesitamos». Ricardo asintió y apuntó con la mano a los mallardetes que ondeaban en la lejanía. «Ya podéis ir preparando pan y agua para varias semanas, porque hoy voy a pecar contra nuestra regla», fue lo único que dijo antes de espolear a Pilgrim. La noticia de que el hijo del castellano de Mourley iba a batirse con un caballero desconocido había corrido como un incendio en la pradera. Cuando Ricardo se presentó poco después delante de la carpa, el casco bajo el brazo derecho y el escudo sobre el izquierdo, para comparecer ante el señor de Mourley, un murmullo de curiosidad recorrió la multitud expectante. El noble, un coloso de cabello negro afeitado por debajo de las orejas y barba recortada, se adelantó y apoyó los musculosos brazos en la barandilla recubierta de un paño gris con el escudo de los Mourley. Contempló el rostro desafiante y luego el manto negro que recubría la cota de mallas. Después su mirada se fijó en el caballo negro de batalla, que pateaba con impaciencia, y por último en el escudo, sobre campo de Gulls, una cabeza de carnero en oro, y una barra negra en diagonal de izquierda a derecha, como signo de bastardía. También la cimera del casco llevaba una cabeza de carnero. «Es él». Se volvió a medias, dirigiéndose al heraldo. «Sí, señor, pero desconozco este escudo». El noble se volvió de nuevo hacia el caballero. «¿A qué casa representan estas armas?» «Soy de Francia, señor», replicó Ricardo con voz fuerte, que fue oída por la mayoría de los presentes. Mourley gruñó, malhumorado. «No le gustaban las contestaciones a medias. Vuestro nombre». Ricardo sonrió y alzó el escudo para mostrarlo. «Mi padre ha renegado de mí, y no llevo su apellido. Mis amigos me llaman Ricardo Leardi, ¿qué quiere decir el audaz? ¿A qué casa servís?» Insistió el aristócrata. «A la de Longwood, Rohan», replicó Ricardo no sin cierto orgullo, aunque no creía que ninguno de los presentes supiera que aquellos apellidos correspondían al linaje de Jacobo de Molay e incluso muchos templarios ignoraban tal circunstancia. El señor de Mourley se repantigó en su sillón. «Veremos si hacéis honor al sobrenombre que os atribuyen. Como retado, formaréis en las filas de los que van a combatir bajo el estandarte rojo. Mi hijo combatirá con los retadores, bajo el estandarte de los Mourley». Ricardo asintió y se alejó a caballo. Miraba de frente cuando pasó por delante de la tribuna de las damas, previendo que Beatriz estaría allí, y para no comprometerla con sus ojeadas. Cuando los caballeros depusieron sus amplios mantos, Ricardo contempló con admiración las brillantes planchas de acero con que cubrían en parte los pechos, los brazos y las piernas. Eran una invención reciente. Los demás, a su vez, contemplaron con curiosidad la sencilla y anticuada cota de mallas que usaba Ricardo y que sólo le cubría hasta las rodillas. Uno de los que estaban a su lado, caballero en un garañón rucio, le dio un codazo. «Mañana también pensáis combatir con esa vieja cota de mallas». Dijo haciendo bocina con la mano recubierta del guantelete de hierro para hacerse oír en medio del tumulto. Ricardo se inclinó hacia él para que le entendiese, pero sin apartar las manos de las riendas. Pilgrim anticipaba la pelea y apenas se le podía sujetar. «Un caballero sólo necesita tres cosas para combatir, atención a la defensa, soltura en la silla y celeridad en el ataque», replicó. Entre los dos grupos de caballeros se tendió una maroma y los dos bandos empezaron a situarse en formación. Ricardo se caló el casco. El señor de Mourley se puso en pie para inspeccionar el campo. «Suelta». Gritó, y cortaron la cuerda. Ricardo actuó como un relámpago. Fue de los primeros en lanzarse al ataque y cruzar la espada con las de los contrincantes. Al momento la lucha se generalizó, violentísima. El estrépito era ensordecedor. Los cientos de espectadores que ceñían el campo lanzaban sus gritos a pleno pulmón. «A Mourley, a Mourley», oía Ricardo por la derecha y por la izquierda, era el grito de batalla de los hijos del anfitrión. «San Miguel, San Jorge». Gritaban por delante y por detrás. Ricardo se preguntó si creerían que los santos iban a tirar también de espada para lanzarse con ellos a la pelea. Riendo detrás de la visera de hierro de su casco, se limitaba a parar los golpes y a esperar que alguno de sus contrarios descuidara la defensa. La jornada se anunciaba divertida, se dijo. En la tribuna, sentada en su banco de madera, Beatriz rebullía con nerviosismo. Ricardo no la había mirado al pasar y eso la ofendió un poco. Paseaba la mirada sobre los yelmos de los combatientes, pero sin poder evitarlo buscaba una y otra vez el de la cimera con una cabeza de carnero. Admiró sus acometidas vigorosas y audaces, y se sobrecogió retorciéndose los dedos cada vez que aquel recibía un espadazo. Luego suspiraba con alivio al comprobar que se arrojaba de nuevo a la pelea, y celebró con fuertes carcajadas el derribo de cada adversario. Pronto la abandonó todo interés por los esfuerzos de su prometido Guillermo de Scarborough, quien combatía de parte de los Mourley. Cuando los contrarios ganaban terreno prorrumpía en gritos de júbilo, y lo mismo cuando sus hermanos recobraban el trecho cedido. Tenía las mejillas encendidas de excitación y palmoteaba volviéndose una y otra vez hacia su madre, sus hermanas y el resto de las damas. Apuntaba con su fina y blanca mano al caballero negro. Habéis visto cómo acudió en ayuda de Sir Roberto cuando lo tenían arrinconado cuatro de los nuestros. Y al cabo de unos momentos exclamaba. ¿Cómo se divierte Godofredo? Él sólo se basta para barrer el campo como un huracán. Cuando el sol inició su retirada por Poniente quedaban en el terreno menos de la mitad de los contendientes. Casi todos estaban al límite de sus fuerzas, el brazo que esgrimía la espada les pesaba como si lo tuvieran de plomo. Timoteo, el Benjamín, abandonó el campo con un brazo roto, consecuencia de un breve y violento encuentro con Ricardo. En cuanto a Beatriz, sujetaba la barandilla con ambas manos, la vista fatigada de seguir el incesante vaivén de las suertes de la batalla. En aquellos momentos ya no se sabía quiénes eran los vencedores ni quiénes los derrotados. Un brazo negro se alzó en el aire y la espada descargó con ímpetu sobre un casco que lucía una amenazante cabeza de dragón en la cimera, la cual aplastó, arrancando además la visera, que rodó por el suelo pisoteado. Beatriz aplaudió. «Te has vuelto loca, niña. Pero si ese es tu Will». Era su madre quien así la reconvenía. El heredero de Scarborough, que había luchado con más valentía que habilidad, sacudía la cabeza, aturdido por el golpe, y se le escapó la espada de la mano. Estaba solo ligeramente herido, porque Ricardo no había puesto en el golpe toda su fuerza, pero bastaría para ponerlo fuera de combate hasta el día siguiente. Desde el comienzo del combate Ricardo se había propuesto darle una lección a tan presumido galán, aunque sin hacerle demasiado daño, ya que le bastaba con un enemigo personal en aquel torneo. Rió detrás de la visera de hierro, satisfecho, pero cuando volvió grupa se le cortó la risa, al tropezarse cara a cara con Godofredo de Mourley, que le cerraba el paso. «Mi señor caballero, habéis añadido otra cuenta a la que tengo pendiente con vos», anunció Godofredo esgrimiendo la espada, pero con gran sorpresa por su parte Ricardo no hizo ademán de defenderse, al contrario, envainó la espada y se quitó el pesado casco de hierro, descubriendo la cabeza empapada de sudor. «Hoy no lucharé con vos. Mañana nos veremos las caras», respondió. Godofredo escupió en el suelo, delante de los pies de su adversario. «Cobarde. Prodigáis demasiado ese insulto», replicó fríamente Ricardo. En aquel instante se puso en pie el señor de Mourley, y muy oportunamente levantó la mano y declaró finalizado el torneo. Los caballeros se retiraron a paso lento hacia el castillo, Godofredo el primero. El portaestandarte de los Mourley paseó con orgullo la enseña de la casa. A espaldas del cortejo, tumbados en tierra, gemían los heridos. 20. «Oh tú, ¿no ves el camino estrecho, cubierto de espinos y de zarzas? Este es el sendero de la virtud, solo que muy pocos lo buscan. Anónimo, Thomas de Reymar». No mucho después se hallaba Ricardo en los establos atendiendo a Pilgrim, cuando se le acercó un criado y le puso una mano en el hombro. Él se volvió y estiró la fatigada espalda. «Señor caballero, mi amo manda preguntar por qué no asistís al banquete en la sala grande. ¿Cómo ves, atiendo a mi caballo?», contestó sin rodeos, bien debía saber Mourley que había acudido solo, sin un escudero que cuidase de su montura, y volviendo a lo suyo agregó, «Dile a tu señor que mejor sientan unas acelgas con amor que un buey cebado con odio». El sorprendido sirviente volvió sobre sus pasos y al cabo de un rato regresó en compañía de otro. «La dama Beatriz pone a vuestra disposición su propio mozo de cuadra». «No ha debido hacerlo», contestó Ricardo, «pero ahora le daba lo mismo». Había oscurecido, y él había tenido oportunidad más que sobrada para explorar aquella parte del castillo. «Mi señor os da la bienvenida en su casa y os ruega toméis parte como amigo en la cena», prosiguió el sirviente. «Decidle que acepto y agradezco su invitación», contestó Ricardo, después de lo cual palmeó el anca de Pilgrim y se acercó al brocal del pozo que estaba en mitad del patio. Era un placer sentir el agua fresca en la cara y el tórax desnudo. Ricardo se endosó una camisa limpia y entró en la sala, densa de aromas a vino y carnes asadas de cordero y buey. Unos músicos tocaban desde la galería, jirones de canciones y de melodías se confundían con el vivo rumor de las conversaciones. Reinaba un ambiente alegre y despreocupado que le recordó a Ricardo aquella noche en el castillo de Porchester. Avanzó sobre las baldosas, que habían recubierto de paja fresca y pétalos de flores, y se detuvo delante de su anfitrión. «¡Ah! Aquí estáis al fin», dijo Mourley, jovial, mientras arrojaba descuidadamente un hueso por encima del hombro. «Tenéis aquí una alegre compañía, Boushire», dijo Ricardo. «Sí, tengo la costumbre de elegir bien a mis invitados. Ese umbral únicamente lo traspasan mis amigos, y nunca recibo a nadie que me desagrade, ni mucho menos a mis enemigos. No como otros, que si lo hacen por razones para mí incomprensibles, o como mi hijo, que parece divertirse congregando a su alrededor a quienes le miran mal, estalló en una ruidosa carcajada, que ahogó el rumor de las demás voces, y descargó una gran palmada en la espalda de Godofredo. Sentada al otro lado, Lady Mourley asistía a la escena con callado regocijo. El señor de Mourley prosiguió. «Personalmente no albergo ningún rencor contra vos. Es más propio de los jóvenes cabezas de Chorlito el reñir por naderías, como un beso robado en el secreto del bosque». El señor de Mourley miraba a su hija con un destello de malicia en los ojos. Beatriz, que se sentaba entre Godofredo y Guillermo de Escarború, se había ruborizado ya al entrar Ricardo en la sala, pero el comentario de su padre hizo que sus mejillas se encendieran todavía más. «No es verdad que me haya besado», susurró ella bajando los párpados, mientras sus dedos jugueteaban con el cubilete lleno de dulce hidromiel. «No es verdad que me haya besado». Le hizo burla a su progenitor. «Nadie te creerá ni aunque lo jures, mi pequeña Calandria. Yo que él también lo habría hecho». Volvió de nuevo la mirada hacia Ricardo. «Si no teníais otras intenciones con mi hija sino las que aquí se han manifestado, mi señor caballero, no entiendo vuestros deseos de morir tan joven. Era necesario jugar un envite tan alto en la partida. Vuestro hijo me llamó burlador de doncellas y cobarde, señor. Yo soy el ofendido, no el honor de vuestra hija. El mío lo defenderé siempre hasta los extremos». Mourley se volvió hacia el noble más cercano, alzando las cejas en ademán dubitativo, y luego le significó a un criado que despejase un puesto para el recién llegado al fondo de la mesa colocada en perpendicular con la que servía de cabecera y era la ocupada por los Mourley y sus parientes más cercanos. «En tal caso», concluyó el señor de Mourley, «quiero creer que vuestras intenciones eran puras». «Yo no», terció Godofredo, gruñón. «Ni yo tampoco», se apresuró a Mitter Baza Guillermo de Escarború. Lucía en la cabeza un chichón claramente visible, tenía el semblante líbido y no daba muestras de tener mucho apetito. Después de aniquilar a su hermano con la mirada, Beatriz se volvió hacia su prometido y, tomando de una fuente un pedazo de lado, se puso a devorarlo bocado a bocado. Entonces Ricardo sonrió, se volvió hacia ella y le hizo una reverencia. «Agradezco vuestra bondad al haberme enviado a vuestro mozo de cuadra, Madame», dijo. Cuando se atrevió a alzar los ojos para mirarla por fin cara a cara, se le antojó que todo lo demás desaparecía a su alrededor, toda la sala con la muchedumbre de los invitados, como si quedase solo ella, mirándole con sus grandes ojos azules. Volvió a sentarse precipitadamente, pero no pudo evitar que sus ojos volviesen a ella con frecuencia y buscase en su mirada. De súbito Guillermo de Escarború se puso en pie derribando la silla con estrépito. Se tambaleaba peligrosamente y se vio obligado a buscar apoyo en la mesa. «Suplico vuestro permiso para retirarme, señor», dijo temblando de rabia apenas contenida. Con un ademán, Mourley le concedió la autorización solicitada, y cuando el noble hubo salido con la ayuda de dos escuderos suyos, comentó. «Me temo, mi señor caballero, que vuestras caricias hayan sido demasiado ásperas para él». Ricardo contestó con un ademán que pretendía quitar importancia a la cosa. Mourley se echó de codo sobre la mesa y juntó las yemas de los dedos mientras contemplaba al caballero del hábito negro con expresión pensativa. «Me agrada vuestra manera de pelear», dijo de improviso. «Todos los caballeros franceses son tan brillantes espadachines». Ricardo sonrió. Había decidido revestir la armadura negra porque era la que llevaba cuando fue sorprendido en el bosque por los jóvenes Mourley. Y se había propuesto tenerlos totalmente engañados mientras fuese posible hacerlo sin despertar sospechas. Nunca rehuyó la ocasión de medirme con otros, aunque los hallé en proporción de tres contra uno. «Debo defender mi fama», dijo como si fuese lo más natural del mundo. «Ah, sí. Leardy, claro», murmuró Mourley, sonriendo. «¿Habéis disfrutado con el torneo de hoy?». «Ya lo creo, desde el principio hasta el final», fue la sincera respuesta. «Tengo noticias que os agradarán. Habéis quedado segundo detrás de mi hijo mayor, que ha sido el que ha obtenido más puntos». Ricardo se volvió hacia Godofredo y brindó con el cubilete. «Por el vencedor. He aquí un brazalete de oro en premio de vuestra valerosa y caballeresca actuación en el torneo», prosiguió Mourley al tiempo que dejaba sobre la mesa la valiosa pieza, delante del caballero. Era un brazalete de oro muy ancho, para llevar en la parte superior del brazo, con numerosas piedras semipreciosas, un trabajo de artesanía sencilla y viril. A Ricardo la regla del temple no le permitía admitir regalos. «No, señor. No he venido para eso. Dad este obsequio a Scarborough, con mis excusas. No entra en mis costumbres el agraviar a otras personas. Si lo hice a causa de mi encuentro fortuito con vuestra hija y el equívoco ocurrido, os aseguro que lo siento». Sorprendido, Mourley tomó el brazalete y lo plantó con fuerza delante de Beatriz. «Un pequeño calmante para el dolor de las heridas del prometido», dijo con sorna. Beatriz ni siquiera se dignó dirigir una mirada a la joya. Una tierna sonrisa iluminaba sus facciones y volvió sus ojos radiantes hacia el caballero que ocupaba la otra mesa, pero éste ni siquiera reparó en tal homenaje y siguió diciendo con tranquilidad. «Lo cual no significa que yo tolere los agravios de otros, ni que vaya a regalarle la victoria a vuestro hijo». «Eso lo veremos mañana», dijo el señor de Mourley. «No te concedo muchas posibilidades», gruñó el hijo. De nuevo Mourley dirigió una mirada interrogante a su invitado. «¡Qué lástima!», exclamó, como hablando consigo mismo. «Dos espadachines tan notables. ¿Acaso buscáis la muerte, mi señor caballero, o es el afán de matar lo que os mueve? Señor, ni lo uno ni lo otro, palabra de honor». Las pobladas cejas se alzaron y preguntó con incertidumbre en la voz. «No querríais reconsiderar vuestra decisión». Por lo visto no estaba tan seguro de que fuese a ser su hijo el vencedor. Pero el orgullo le impedía rogarle directamente al forastero que excusara la petulancia de su hijo y que se contentara con un duelo al primer derribo. En ese instante Godofredo se incorporó de un salto. «La querella solo puede zanjarse en un duelo a muerte. Es mi voluntad y también la de mi adversario. No hagáis que se desdiga en el último momento, padre». Exijo una satisfacción. Involuntariamente también Ricardo se puso en pie, aunque con más calma y dignidad que el otro. «En efecto, es también mi voluntad. Y os aseguro que yo jamás retiro mi palabra, señor mío». Hablaba dirigiéndose al señor de Mourley, pero sin perder de vista al hijo. Luego volvió a su asiento. Lady Mourley, que no había intervenido en la discusión, juzgó penoso el súbito silencio que se había hecho en la sala, y ordenó a los músicos que tocasen. Luego se volvió hacia Ricardo. «Decime, señor caballero», le interpeló en tono amable. «¿Qué asuntos os traen aquí, tan lejos de vuestro país?». Le hablaba en francés y él, para demostrar su agradecimiento porque le diese conversación en la supuesta lengua materna, correspondió con una sonrisa y contestó, dejando el cubilete de vino sobre la mesa. Nací el día de San Justino, empezó como quien se dispone a dar una larga explicación. Y lo mismo que aquel santo mártir, voy por los caminos en busca de la verdad, a la que espero encontrar algún día en la senda de la hombría de bien y durmiendo acunada en brazos de la justicia. En mi búsqueda he venido a parar aquí». Por educación repitió las mismas palabras en inglés. Aquel lenguaje florido era el que correspondía a los ideales de la cortesía caballeresca, y se dijo que tal vez al día siguiente las entenderían, cuando desapareciese de allí junto con sus hermanos. Tal vez eso le serviría de lección. «¿Y por qué vestís de negro, señor caballero?», dijo la otra hija de Mourley, Alicia, incapaz de contener por más tiempo su curiosidad. La pregunta era inevitable y Ricardo tenía preparada la respuesta. Alargó el brazo izquierdo y se alisó la manga de lana con la derecha, contemplando su propia acción con aire absorto, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Nadie sospechó que estaba jugando con ellos, procurando aguzar al máximo su curiosidad para que acudieran en masa al campo del torneo donde iba a desarrollarse, al día siguiente, su duelo con Codofredo, consciente de que todas las conversaciones de la sala habían cesado y todos los presentes, incluso los criados, estaban pendientes de la conversación. El negro es el color de los monjes, y el de la muerte, y después de una artística pausa, prosiguió, algunas personas hacen juramento de no cortarse la barba, o de no lavarse ni asearse hasta que hayan culminado una misión determinada, y así andan por el mundo hechas unos espantajos. Alguien soltó una carcajada nerviosa, pero enmudeció enseguida cuando Ricardo alzó súbitamente la cabeza para mirar a Alicia. El negro, continuó levantando un poco la voz, es el color que yo he jurado llevar porque tengo el corazón apenado, y lo llevaré hasta que haya dado cumplimiento a mi misión. ¿Pero por qué guardáis ese luto, mi señor caballero? Preguntó Lady Mourley conmovida por aquella voz doliente. ¿Por qué he visto pisoteado y destruido lo que más amaba en el mundo? Llenó de vino el cubilete y brindó en dirección al señor de Mourley y su heredero. El noble imitó el gesto con una leve reverencia hacia su invitado. Soy su nombre fuera de lo común, dijo. Brindo por la pelea de mañana. La guardo con impaciencia. Una sonrisa de satisfacción animó el semblante de Ricardo.